Capítulo 27 La mujer de Athos Nos queda hora por saber noticias de Athos, le dijo D'Artagnan al despierto Aramis, una vez que lo puso al corriente de lo ocurrido en la capital desde su marcha, y después que una comida excelente les hizo olvidar, al uno su tesis, al otro su fatiga. —¿Creéis, pues, que le ha ocurrido alguna desgracia? —preguntó Aramis. —Athos es muy frío, muy valeroso y maneja la espada con mucha habilidad. —Sí, desde luego, y nadie reconoce mejor que yo el valor y la destreza de Athos. —Pero yo prefiero que mi espada choque con lanzas que con garrotas. Me temo que Athos haya sido zurrado por la gente de Librea. Los lacayos pegan fuerte y no acaban pronto. Por esa razón os lo confieso, quisiera volver a ponerme en camino lo antes posible. —Trataré de acompañaros, dijo Aramis, aunque no me siento en estado de montar a caballo. Ayer hice un ensayo con esa disciplina que veis ahí en la pared, y el dolor no me dejó continuar con tan piadoso ejercicio. —Mi querido amigo, no se ha visto nadie que trate de curarse un tiro de escopeta a golpes de disciplinas. Pero estabais enfermo y la enfermedad debilita la cabeza, por lo cual yo os disculpo. ¿Y cuándo marcháis? —Mañana, al rayar el alba, descansad esta noche lo mejor que podáis, y mañana marcharemos juntos, si es que podéis hacerlo. —Hasta mañana, pues, dijo Aramis. Aunque seáis de hierro, debéis tener necesidad de descansar. A la mañana siguiente, cuando D'Artagnan entró en la habitación de Aramis, vio que estaba asomado a la ventana. —¿Qué estáis mirando? —le preguntó D'Artagnan. —Por vida mía. —Admiro esos tres magníficos caballos que los mozos de cuadra tienen de la brida. Es un placer de príncipe el viajar sobre semejantes cabalgaduras. —Pues bien, mi querido Aramis, os vais a dar ese gusto porque uno de esos caballos es vuestro. ¡Bah! —¿Y cuál? —El que elijáis de los tres. Yo no tengo preferencia. —¿Y es también mío el rico caparazón que lo cubre? —Sin duda. —Tenéis ganas de bromear, D'Artagnan. No bromeo desde que vos habláis francés. —Esas pistoleras doradas, esa agualdrapa del terciopelo, esa silla claveteada de plata, son para mí. —Para vos mismo. Como el caballo que piafa es para mí. Y como ese otro caballo que caracolea es de atos. —¡Por vida de! Son tres animales magníficos. Me halaga que sean del gusto vuestro. —¿Es acaso el rey quien os ha hecho ese regalo? —Lo indudable es que no ha sido el cardenal. Pero no os preocupéis de dónde vienen y pensad únicamente en que uno de los tres es de vuestra propiedad. Me quedo con aquel que guarda en la calle o pelirrojo. ¡Maravillosamente! —¡Vive Dios! —exclamó Aramis. —Eso me ha curado de lo que me quedaba de mi dolor. Montaría sobre él con treinta balas en el cuerpo. Por mi alma. ¡Qué hermosos estribos! ¡Eh, Basán! ¡Venid acá enseguida! Basán, triste y languideciente, apareció en el umbral de la puerta. —Limpiad mi espada. Arreglad de nuevo mi sombrero. Cepilladme la capa y cargad mis pistolas. Le dijo Aramis. —Esta última orden es inútil. Le interrumpió D'Artañan. Tiene las pistolas cargas dentro de sus pistoleras. Basán suspiró. —Vamos, maese Basán. Tranquilizaos, le dijo D'Artañan. El reino del cielo puede ganarse en todas las situaciones. —El señor era ya tan magnífico teólogo. Le contestó Basán casi lagrimeando. —Habría llegado a ser obispo y quizá cardenal. —Bueno, mi pobre Basán, veamos. Reflexiona un momento. ¿De qué sirve ser hombre de iglesia? Dímelo. Con ello nos evita el ir a hacer la guerra. Ya has visto cómo el cardenal va a hacer su primera campaña con el casco en la cabeza y la alabarda en la mano. —¿Y qué me decís del señor Nogaré de Lavalette? También es cardenal. Pregúntale a su lacayo cuántas veces le ha preparado las silas. —Ah, señor, lo sé, suspiró Basán. Todo anda revuelto en el mundo de hoy. En tanto que hablaban de ese modo, los dos jóvenes y el pobre lacayo habían bajado a la calle. —Tenme el estribo, Basán, dijo Aramis. Y Aramis saltó a la silla con su gracia y su ligereza corrientes. Pero después de algunas vueltas y de algunas corbetas del noble animal, sintió su jinete unos dolores tan insoportables que empalideció y vaciló. D'Artagnan, que no le había quitado ojo en previsión de ese accidente, lo cogió en sus brazos y lo condujo a su habitación. —Está bien, mi querido Aramis, le dijo. Cuidaos, que iré yo solo a la búsqueda de atos. —Soy su nombre de bronce, le dijo Aramis. No. Tengo suerte, y eso es todo. Pero qué vida vais a llevar mientras me esperáis. Se acabó la tesis. Nada de grosa sobre los dedos y las bendiciones, ¿eh? Aramis se sonrió. —Haré versos, dijo. Sí. Versos perfumados con el aroma del billete de la camarera de la señora de Chevrolet. —Enseñadle, pues, a Bassan la prosodia. Eso lo consolará. En cuanto al caballo, montad en él todos los días un poco, y os acostumbrará a las maniobras. —Por lo que a eso os respecta, está tranquilo, le dijo Aramis. Me hallaréis dispuesto a seguiros. Se despidieron, y diez minutos después, D'Artagnan trotaba en dirección a Mienz, después de recomendar su amigo a Bassan y a la hostelera. —¿Cómo encontraría a Athos? ¿Y volvería siquiera a encontrarlo? La situación en que lo había dejado era crítica. Quizá habría sucumbido. Esa idea, ensobreciendo su frente, le arrancó algunos suspiros y le hizo formular por lo bajo algunos juramentos de venganza. De todos sus amigos era Athos el de mayor edad, y por tanto el que menos se aproximaba en apariencia a sus gustos y simpatías. Sin embargo, lo cierto es que sentía por este caballero una notable preferencia. El aspecto noble y distinguido de Athos, los relámpagos de grandeza que brotaban de cuando en cuando de la sombra en que se mantenía voluntariamente, su inalterable igualdad de temperamento que le convirtía en el más fácil compañero de la tierra. Su alegría forzada y áspera, su valentía que habría merecido llamarse ciega, de no haber sido la consecuencia de la más rara sangre fría, todas esas cualidades atraían hacia él más que el precio, más que la amistad de D'Artagnan, atraían su admiración. En efecto, incluso con el señor de Treville, el elegante y noble cortesano Athos, podía sostener ventajosamente la comparación en sus días de humor alegre. Era de estatura mediana pero tan admirablemente formada, y de tan bellas proporciones que más de una vez, en sus luchas por portos, había logrado doblegar al gigante cuya fuerza física se había hecho proverbial entre los mosqueteros. Su cabeza de ojos penetrantes, nariz recta, barbilla dibujada como la de bruto, tenía un carácter indefinido de grandeza y de gracia. Sus manos, a las que no dedicaba cuidado alguno, eran la desesperación de Aramis, que cuidaba de las suyas con la notable ayuda de la pasta de almendras y del aceite perfumado. El timbre de su voz era penetrante y melodioso a la vez, y finalmente, lo que había de indefinible en Athos, que se hacía siempre el oscuro y pequeño. Era el conocimiento delicado que tenía del mundo y de los usos de la sociedad más brillante. Era el hábito de casa buena que salía fuera, sin él darse cuenta, en sus menores acciones. ¿Se trataba de una comida? Athos la dirigía mejor que nadie, situado a cada comensal en el lugar y en el rango que le habían dado sus antecesores, o que él mismo se había ganado. ¿Se trataba de ciencia heráldica? Athos conocía todas las familias nobles del reino, con su genealogía, sus alianzas, sus escudos y el origen de estos. No tenía la etiqueta pequeñeces que le fueran extrañas. Sabía cuáles eran los derechos de los grandes propietarios. Conocía a fondo la caza y la cetrería. Y hablando acerca de este gran arte, asombró cierto día al mismo rey Luis XIII, que sin embargo, había llegado a ser en él un maestro. Al igual que todos los grandes señores de su época, montaba a caballo y manejaba las armas a la perfección. Más aún, había sido tan cuidada su educación, que hasta en los estudios escolásticos, tan raros entre los caballeros en aquella época, sonríase al oír las citas que dejaba caer Aramis y que Portos aparentaba comprender. Con gran asombro de sus amigos, había le ocurrido dos o tres veces en que Aramis dejó escapar algún error rudimentario. Volvió a poner a un verbo en su tiempo y a un nombre en su caso. Además, era de una probidad inatacable. Era un siglo en que los hombres de guerra transigían tan fácilmente como su religión y con su conciencia. Los amantes con la delicadeza rigurosa de nuestros días y los pobres con el séptimo mandamiento de Dios. Era pues, Atos, un hombre muy extraordinario. Y sin embargo, veíase a esa naturaleza tan distinguida, a esa criatura tan bella, a esa esencia tan delicada, volverse insensiblemente hacia la vida material, lo mismo que los ancianos se vuelven hacia la imbecilidad física y moral. En sus horas de privación, que eran frecuentes, apagábase Atos en toda su parte luminosa, y su lado brillante desaparecía como en una noche profunda. Entonces, desvanecido el semidios, quedaba apenas un hombre. Atos, con la cabeza baja, la mirada sin expresión, la palabra pesada y dolorosa, contemplaba durante largas horas unas veces su botella y su vaso, otras agrimó, que acostumbrado a obedecerle por signos, leía la mirada muda de su amo hasta el menor deseo, que se apresuraba a satisfacer. Si la reunión de los cuatro amigos tenía lugar en uno de esos momentos, todo el contingente que Atos aportaba a la conversación era alguna frase pronunciada con esfuerzo violento. En cambio, bebía el suelo como cuatro, sin que eso saliese al exterior de otra forma que por un fruncimiento más marcado del ceño y por una tristeza más profunda. D'Artagnan, cuyo espíritu investigador y penetrante conocemos, no había logrado aún señalar causa alguna a ese embarasmo, ni observar sus ocurrencias, por grande que fuese su interés en satisfacer su curiosidad a ese respecto. Atos no recibía nunca cartas ni realizaba gestión alguna que no fuese conocida de todos sus amigos. No podía decirse que el vino le produjese aquella tristeza porque no bebía sino para combatirla, y el remedio, como hemos dicho ya, volvíalo aún más tétrico. No podía atribuirse ese exceso de humor melancólico al juego, porque en contraste con Portos, que acompañaba con sus canciones y sus juramentos todas las variantes de la suerte, Atos se quedaba tan impasible cuando ganaba como cuando perdía. Se le vio entre los mosqueteros ganar una noche tres mil pistolas y perder hasta el cinturón bordado de oro de los días de gala. Volver a ganar todo eso, más un centenar de luises, sin que su bella frente morena subiese o bajase en media línea, sin que sus manos hubiesen perdido su tono nacalado, sin que su conversación, que aquella noche era agradable, dejase de ser tranquila y grata. Tampoco era una influencia atmosférica lo que ensombrecía su rostro, como ocurre entre nuestros vecinos los ingleses, porque su tristeza se hacía, por lo general, más intensa hacia la época hermosa del año. Junio y julio eran los meses terribles de Atos. En el presente no tenía pesar alguno, y se encogía de hombros cuando se le hablaba del porvenir. Su secreto se hallaba, pues, en el pasado, según le habían dicho con vaguedad a D'Artagnan. Aquel matiz misterioso que se esparcía sobre toda su persona hacía aún más interesante al hombre cuyos ojos y boca, en los momentos de más completa embriaguez, no habían revelado nada, por mucha que fuese la habilidad de las preguntas dirigidas contra él. —Vaya, decía D'Artagnan, quizá el pobre Atos se encuentre muerto en este momento, y muerto por culpa mía, porque fui yo quien lo arrastró a este asunto, cuyo origen ignoraba, cuyo resultado ignorará, y del que no debía sacar provecho alguno. —Sin calcular, señor, que nosotros le debemos probablemente la vida, contestaba a Planche. ¿Recordáis cómo gritó? —¡Escapa, D'Artagnan! ¿Estoy cogido? —¿Y qué ruido terrible hacía con su espada después de haber descargado sus dos pistolas? —Se habría dicho que eran veinte hombres, o mejor dicho, veinte diablos fribundos. Estas palabras redoblaban el ardor de D'Artagnan, que espoleaba su caballo. Este que no tenía necesidad de ser espoleado, llevaba su genete al galope. A eso de las once de la mañana descubrieron a Miennes. A las once y media se hallaban a la puerta del mesón maldito. D'Artagnan había pensado con frecuencia en una de esas magníficas venganzas que consuelan, nada más que en esperanza contra el mesonero párfido. Entró pues en el mesón con el sombrero bajado hasta los ojos, la mano izquierda en la empuñadura de la espada y haciendo silbar en la mano derecha su látigo de montar. —¿Me conocéis? Le dijo al mesonero que se adelantaba para saludarle. —No tengo ese honor, monseñor. Le respondió éste, deslumbrado aún por el brillante tren con que D'Artagnan se presentaba. —Vamos. —¿De modo que no me conocéis? —No, monseñor. —Pues bien. Bastarán dos palabras para devolveros la memoria. —¿Qué habéis hecho de aquel caballero al que, hará unos quince días, tuvisteis la audacia de acusar de monedero falso? El hostelero perdió el color, porque D'Artagnan había adoptado la actitud más amenazadora y Planché había tomado por modelo a su amo. —¡Ah, monseñor! —No me habléis de semejante cosa —exclamó el hostelero, con su más lloroso tono de voz. —¡Ay, señor! —¿Y cómo he pagado esa falta, desgraciado de mí? ¿Qué ha sido de aquel caballero, os repito? Dignaos escuchadme, monseñor, y sed clemente. Veamos, sentaos, por favor. D'Artagnan, mudo de colora y de intranquilidad, tomó asiento lo mismo que un juez amenazador. Planché se apoyó orgullosamente en su sillón. —Y aquí la historia, monseñor, siguió diciendo todo tembloroso el hostelero. —En este mismo instante, os he reconocido. Sois el que se marchó de aquí cuando yo tenía el desdichado incidente con ese caballero del que me habláis. Sí, soy yo. De manera, pues, que ya estáis viendo que no podéis esperar el perdón, si no me confesáis toda la verdad. Dignaos, pues, escuchadme, y la sabréis toda completa. Os escucho. Las autoridades me habían avisado que un célebre monedero falso iba a llegar a mi mesón con varios compinches suyos, disfrazados con el traje de guardias y de mosqueteros. Todo me había sido descrito. Vuestros caballos, vuestros lacayos, vuestra figura, monseñor. ¿Y después? Y después le dijo D'Artagnan que adivinó muy pronto de dónde procedían señas tan exactas. Yo adapté, pues, las medidas que me parecieron urgentes para hacerme con las personas de los pretendidos monederos falsos, poniéndome de acuerdo con la autoridad que me envió un refuerzo de seis hombres. Otra vez lo de monederos falsos, exclamó D'Artagnan, al que ese calificativo hacía arder las orejas. Perdonadme, monseñor, que os diga tales cosas, porque ellas son precisamente mi excusa. Las autoridades me habían metido miedo, y vos sabéis muy bien que un hostelero tiene necesidad de no exponerse a conflictos con ellas. Pero os pregunto una vez más dónde está ese caballero, que ha sido de él, ¿está vivo o muerto? Tened paciencia, monseñor, que ahora llegamos. Ocurrió, pues, lo que vos ya sabéis, y a lo que vuestra marcha precipitada parecía dar pie, agregó el hostelero, con una sutileza que no se le escapó a D'Artagnan. El caballero amigo vuestro se defendió como un desesperado. Su criado, que por una desgracia imprevista, había buscado a pendencia a los representantes de la autoridad, disfrazados de mozos de cuadra. ¡Ah, miserable! exclamó D'Artagnan. Estabais todos de acuerdo. Y yo no sé por qué me contengo y no os extermino a todos. ¡Ay, monseñor, no! No estábamos todos de acuerdo, como pronto vais a verlo. El señor amigo vuestro, perdón por no llamarlo por el nombre honrado que sin duda tiene, pero que yo ignoro. El señor amigo vuestro, después de poner fuera de combate a dos hombres de dos pistoletazos, se batió en retirada, defendiéndose con su espada, con la que dejó lisiado a uno de mis hombres, además de haberme dejado a mí, aturdido de un golpe. —Pero acabarás, verdugo! exclamó D'Artagnan. ¡Atos! ¿Qué fue de Atos? Batiéndose en retirada, según he dicho a monseñor, encontró a espaldas suyas la escalera de la bodega. La puerta se encontraba abierta. Se metió. Se encerró con llave y se hizo fuerte en el interior. Se le dejó sin más seguros de volver a encontrarlo allí. —Ya —dijo D'Artagnan—. No había un empeño decidido de matarlo. Se trataba nada más que de apresarlo. —Válgame Dios. —¿Apresarlo, monseñor? Os juro que él mismo se apresó. En primer lugar, había hecho una buena faena. Había dejado muerto, de momento, a un hombre. Y otros dos estaban gravemente heridos. Al muerto y a los dos heridos, se los llevaron sus camaradas. Y no he vuelto a oír palabra de unos ni de otros. Cuando yo recobré el sentido, me fui a hablar con el señor gobernador y le pregunté qué debía hacer con el preso. Pero el señor gobernador pareció que se caía de las nubes. Me dijo que ignoraba por completo lo que yo le decía, que no procedían de él las órdenes que me habían sido dadas, y que me haría ahorcar, si yo tenía la desgracia de decir a quienquiera que fuese, que él había tomado alguna parte en toda aquella escaramuza. Por lo visto, señor, yo me había equivocado. Había arrestado a uno en lugar de otro, y el que debía ser arrestado se había puesto en salvo. —¿Pero Atos? —exclamó D'Artagnan, cuya impaciencia se duplicaba en vista del abandono en que las autoridades dejaban el asunto. —¿Qué ha sido de Atos? Como yo tenía prisa por reparar los agravios que había cometido con el preso, siguió diciendo el mesonero. Me encaminé hacia la bodega para devolverle su libertad. —¡Ah, señor! Aquello no era ya un hombre, sino un demonio. Al oír mi proposición de libertad, manifestó que aquello era una trampa, que se le tendía, y que antes de salir impondría sus condiciones. Le dije muy humildemente que estaba dispuesto a someterme a ellas, porque yo no trataba de encubrir la mala situación en que me había colocado atacando a un mosquetero de su majestad. Para empezar, exclamó, quiero que se me entregue a mi lacayo con todas sus armas. Nos apresuramos a obedecer aquella orden. Ya comprenderéis, señor, que estábamos dispuestos a hacer todo cuanto quisiese vuestro amigo. —El señor Grimaud, ese ha dicho cómo se llama, a pesar de lo poco que habla. El señor Grimaud, herido como estaba, bajó a la bodega. Su amo entonces, después de haberlo recibido, cerró de nuevo la puerta y nos mandó que nos volviésemos a nuestros puestos. —Pero bueno, ¿dónde está él? —¿Dónde se encuentra Atos? —exclamó D'Artagnan. —En la bodega, señor. —Pero desdichado, ¿cómo lo tenéis desde entonces en la bodega? —Bendito sea Dios, no, señor. Retenerlo nosotros en la bodega. Vos ignoráis, señor, lo que está haciendo en ella, no, señor. Si fueseis capaz de hacerlo salir, os quedaría reconocido para toda mi vida, o os adoraría como si fueseis mi santo patrono. De modo que está ahí, que puedo volverlo a ver. —Sin duda, señor. Se ha obstinado en quedarse allí. Todos los días le entregamos por el tragaluz pan, ensartado en una horquilla y carne, cuando nos la pide. Pero hay que su mayor consumo no es de pan y de carne. Una vez que traté de bajar con dos de mis mozos, le acometió un furor terrible. Oí el ruido que hizo al cargar sus pistolas y el que hizo su lacayo cargando al mosquetón. Entonces, al preguntarle nosotros cuáles eran sus propósitos, nos contestó el amo que él y su lacayo disponían de cuarenta tiros y que dispararían hasta el último antes de permitir que uno solo de nosotros pusiera el pie en la bodega. Entonces, señor, fui a quejarme al gobernador y éste me respondió que tenía mi merecido y que eso me enseñaría a no insultar a los caballeros honorables que se alojaban en mi casa. —De manera que desde entonces —dijo d'Artagnan— que no podía contener la risa viendo la cara compungida del mesonero. —De manera, señor, que desde entonces vivimos del modo más lamentable que es posible imaginar —prosiguió éste. —Porque es preciso, señor, que sepáis que guardamos en la bodega todas las provisiones y como se nos impide bajar a ella, nos vemos obligados a negar a los viajeros que nos llegan la bebida y la comida. —De manera que, a cada día que pasa, nuestro mesón se arruina. —Si vuestro amigo sigue una semana más en la bodega, habremos llegado a nuestra ruina completa. —Y eso será un acto de justicia, Pícaro. —Decidme, ¿no se veía acaso bien en nuestro aspecto que éramos gente de calidad y no falsarios? —Sí, señor, sí, tenéis razón —dijo el hostelero—, pero mirad, mirad, ved cómo se enfurece. —¿Será que le han molestado? —dijo d'Artagnan. —Es que no hay más remedio que molestarlo —exclamó el mesonero—. Acaban de llegar a la hostería dos caballeros ingleses. —¿Y qué? —Ya sabéis, señor, que a los ingleses les gusta el buen vino. Estos de ahora han pedido del mejor. Por consiguiente, mi mujer habrá pedido al señor Atos permiso para entrar, a fin de satisfacer a estos señores, y él se habrá negado como de costumbre. Bendito sea Dios, ya se hace más fuerte el aquelarre. En efecto, d'Artagnan oyó que se armaba a gran revuelo hacia la bodega. Se levantó y, precedido del mesonero, que se retorcía las manos, y seguido de Planché, que llevaba bien cargado su mosquetón, se acercó al lugar de la escena. Los dos caballeros ingleses estaban exasperados. Habían realizado un largo viaje y se morían de hambre y de sed. —Pero, es una violencia al que ese loco no permita a estas buenas gentes el uso de su vino. Clamaban, en muy buen francés, aunque con leve acento extranjero. —Vaya. Vamos a hundir la puerta y, si se muestra demasiado furioso, lo matamos. —Muy bonito, señores —dijo d'Artagnan, sacando sus pistolas de la cintura. —No matarán ustedes a nadie, ténganlo a bien. La voz tranquila de Atos decía desde detrás de la puerta. —Bueno, bueno. Dejad que asomen a narices estos traganiños y ya veremos. Aunque parecían ser unos valientes, los dos caballeros ingleses se miraron vacilantes. Parecía que hubiese en aquella bodega uno de aquellos ogros famélicos, héroes gigantescos de las leyendas populares, cuya caverna no fuerza a nadie impunemente. Hubo un momento de silencio, pero vaya. Los dos ingleses se avergonzaron de retroceder, y el más colérico de los dos bajó los cinco o seis escalones que formaban la escalera y pegó en la puerta un puntapié como para hundir una pared. —Planché —dijo d'Artagnan—, preparando sus pistolas. —Yo me encargo del que está arriba. —Encárgate tú del de abajo. —Bien, señores, ¿queréis lucha? —La vais a tener. —Valga medio —scritó la voz hueca de Atos. —Me parece que he oído a d'Artagnan. —Así es, gritó d'Artagnan alzando a su vez la voz. —Soy yo mismo, amigo mío. —Va bien entonces —le contestó Atos. —Les daremos lo suyo a estos derribadores de puertas. Los caballeros habían desenvainado las espadas, pero se encontraban entre dos fuegos. Aún vacilaron un instante, pero el orgullo se impuso como la vez primera, y un segundo puntapié hizo crujir la puerta de arriba abajo. —¡Retiraos, d'Artagnan! —Retiraos —gritó Atos. —Retiraos, que voy a disparar. —Señores —dijo d'Artagnan, al que no abandonaba nunca la reflexión. —Señores, pensadlo. Tened paciencia. —Atos. —Vais a comprometeros en un mal asunto y seréis acribillado. —Milacayo y yo os soltaremos tres disparos, y de la bodega os van a llegar otros tantos. —Después de eso, nos quedan todavía nuestras espadas, que yo os aseguro que mi amigo y yo manejamos bastante bien. Permitidme resolver vuestro asunto y el mío. Dentro de un momento dispondréis de qué beber. Os doy mi palabra. —¿De beber? —Si es que queda algo —refunfuñó la voz burlona de Atos. El hostelero sintió que un sudor frío le corría por todo su espinazo. —¿Cómo? —Si aún queda algo —murmuró. —¿Qué demonio quedará? —dijo d'Artagnan. —Está tranquilo, que no se habrán bebido entre los dos toda la bodega. Caballeros, envainad otra vez vuestras espadas. —Bueno, pero volved vuestras pistolas al cinto. —Muy a gusto. —Y d'Artagnan dio el ejemplo. Después, volviéndose hacia Planchet, le hizo una señal para que desarmase su mosquetón. Los ingleses convencidos volvieron sus espaldas a la vaina refunfuñando. Les fue contada la historia del apresamiento de Atos, y cómo eran buenos caballeros quitaron la razón al mesonero. —Y ahora, señores, les dijo d'Artagnan, subid a vuestras habitaciones, y yo os respondo que dentro de diez minutos os llevarán allí todo lo que podáis desear. Los ingleses saludaron y se retiraron. —Ahora que estoy yo solo, mi querido Atos, abridme la puerta, os lo ruego —dijo d'Artagnan. —Ahora mismo —le contestó Atos. Se escuchó gran ruido de acedillos que chocaban entre sí y de vigas que crujían. Eran las contraescarpas y los bastiones de Atos que el sitiado echaba abajo por sí mismo. Un instante después empezó a abrirse la puerta, y se vio aparecer la cabeza pálida de Atos explorando los alrededores de un vistazo rápido. D'Artagnan se le echó al cuello y le abrazó tiernamente. Trató después de sacarlo de aquella habitación húmeda, y entonces advirtió que Atos se tambaleaba. —¿Estáis herido? —le preguntó. —¿Yo? —Ni mucho menos. —Estoy borracho, perdido y nada más. Yo os aseguro que jamás hombre alguno ha hecho mejor que yo lo que era preciso hacer para estarlo. —Vive Dios, hostelero mío, que no me habré bebido menos de ciento cincuenta botellas por parte mía. ¡Misericordia! —exclamó el hostelero. —Si el lacayo se ha bebido nada más que la mitad que el amo, estoy en la ruina. Grimaud es un lacayo de casa buena y jamás se habría permitido el mismo régimen que yo. Él ha bebido únicamente del barril, por cierto, que me parece que se ha olvidado de volver a colocar la espita. ¿No oís? Parece que sigue corriendo. D'Artagnan estalló en una carcajada que transformó el estremecimiento del mesonero en fiebre altísima. Al mismo tiempo apareció Grimaud por detrás de su amo, con el mosquetón a la espalda y la cabeza temblorosa como esos sátiros ebrios de los cuadros de Rubens. Estaba regado por delante y por detrás de un líquido graso que el mesonero reconoció que era su mejor aceite de oliva. La comitiva cruzó la sala grande y fue a instalarse en la mejor habitación del mesón que D'Artagnan ocupó imperiosamente. Mientras eso ocurría, el mesonero y su mujer se precipitaron provistos de lámparas en la bodega, a la que durante tanto tiempo les había estado prohibido el acceso, y en la que los esperaba un espectáculo espantoso. Más allá de las fortificaciones en las que Atos había abierto brecha, y que se componían de acedillos de sarmientos, de tablas y de barricas vacías, amontonadas de acuerdo con todas las reglas del arte de la estrategia, veíanse aquí y allá los huesos de todos los jamones comidos, nadando en las balsas de aceite y de vino, en tanto que en el suelo del ángulo derecho de la bodega veíase desparramado un montón de botellas rotas, y que un tonel cuya espita había quedado abierta perdía por esa abertura las últimas gotas de su sangre. Reinaba allí como sobre un campo de batalla la imagen de la devastación y de la muerte, según dice el poeta de la antigüedad. De los cincuenta salchichones que colgaban de las vigas quedaban apenas diez. Los alaridos del mesonero y de la mesonera atravesaron entonces la bóveda de la bodega, y hasta el mismo d'Artañan se conmovió. Atos ni siquiera volvió la cabeza. Pero la furia sucedió al dolor. El mesonero, llevado de su desesperación, se armó de un asador, y se lanzó dentro de la habitación a la que se habían retirado los dos amigos. Al divisar al mesonero, dijo Atos, —Traiga vino. —¿Vino? —exclamó estupefacto el mesonero. —Si os habéis bebido por valor de más de cien pistolas. —Si estoy arruinado, perdido, aniquilado. —Va, dijo Atos. —En ningún momento nos hemos pasado de lo que pedía nuestra sed. —Si os hubieseis dado por satisfechos bebiendo, podía pasar, pero habéis roto todas las botellas. Vos fuisteis quien me empujó encima de un montón que rodó a tierra. Vuestra es la culpa. Se ha perdido todo mi aceite. El aceite es un bálsamo soberano para las heridas, y era preciso que ese pobre engrimo se curase las que vos le habíais causado. —Todos mis salchichones están mordiscados. Hay una cantidad enorme de ratas en esa bodega. —Vais a pagármelo todo, gritó irritado el mesonero. —Pícaro redomado, dijo Atos levantándose. Pero volvía a caer enseguida en su asiento, dando de ese modo la medida de sus fuerzas. D'Artagnan acudió en su ayuda, levantando en alto su látigo de montar. El mesonero retrocedió un paso y se deshizo en lágrimas. —Eso os enseñará a tratar de manera más cortés a los huéspedes que Dios os envía, le dijo D'Artagnan. —Dios, decid que el diablo. —Mi querido amigo, le contestó D'Artagnan. —Si venís llorándonos, miserias, vamos a encerrarnos los cuatro dentro de vuestra bodega, y ya veremos si el estropicio es tan grande como decís. —Bueno, señores, reconozco que yo tengo la culpa, dijo el mesonero. —Pero para todo pecado hay misericordia. Sois señores, y yo soy un pobre mesonero. Yo os apiadréis de mí. —Vaya, dijo Atos. Si habláis de ese modo, vais a partirme el corazón, y las lágrimas correrán de mis ojos como corría el vino de vuestras vasijas. —No es uno tan malo como parece. Bueno, acercaos y hablemos. El mesonero se acercó con intranquilidad. —Digo que os acerquéis, y que no temáis, prosiguió Atos. —Yo había puesto mi bolsa encima de vuestra mesa en el momento en que iba a pagaros. —Sí, monseñor. En aquella bolsa había sesenta pistolas. ¿Dónde está? Depositada en la escribanía del tribunal porque me habían dicho que se trataba de moneda falsa. Haced que os devuelvan mi bolsa y guardad para vos las sesenta pistolas. —Pero ya sabe, monseñor, que la escribanía del tribunal no suelta lo que ha cogido. —Sí, en efecto. Los dineros de la bolsa fuesen falsos. Aún habría esperanza, pero por desgracia las monedas son buenas. Arreglaos con el secretario, buen hombre, que a mí no me interesa la cuestión porque os advierto que no me queda una sola libra. —Veamos, dijo d'Artañan. —¿Dónde se encuentra el caballo viejo de Atos? —En las cuadras. —¿Qué puede valer? —Todo lo más, cincuenta pistolas. —Vale ochenta. Cogedlo para vos. Y asunto arreglado. —¿Cómo? —¿Vendéis mi caballo? ¿Vendéis mi bayaceto? —le dijo Atos. —¿Y con qué queréis que haga yo la campaña? —Montando en Grimó. —¿Os he traído otro caballo? —le dijo d'Artañan. —¿Otro? —y magnífico, exclamó el mesonero. —Pues si hay otro, más hermoso y más joven, para vos el viejo, y traednos de beber. —¿De cuál? —preguntó el mesonero, tranquilizado por completo. —Del que tenéis al fondo, junto a las ripias. Quedan aún veinticinco botellas. Las demás se han roto al caerme. Subid seis. El mesonero se dijo para sí. —Este hombre es una cuba. Como se quede en mi casa quince días, y me pague lo que beba, habré rehecho mis negocios. Y no olvidéis de subir cuatro botellas del mismo a los dos señores ingleses. Y ahora, mientras que nos traen el vino, dijo Atos, contadme, d'Artañan. Decidme qué ha sido de los otros. Ea. D'Artañan le contó cómo había encontrado a Portos en su cama con una torcedura, y Aramis sentado a la mesa entre dos teólogos. Cuando terminaba el relato, volvió el mesonero con las botellas pedidas y con un jamón, que había quedado fuera de la bodega, por suerte para él. —Está bien, le dijo Atos, llenando su vaso y el de d'Artañan. —Bebamos por Portos y por Aramis. —Pero a vos, amigo mío, ¿qué os pasa y qué os ha ocurrido personalmente? Os encuentro de un aspecto siniestro. —Es que yo soy el más desgraciado de todos nosotros, le contestó d'Artañan. —Que vos sois desgraciado, d'Artañan, le dijo Atos. —Veamos. —¿En qué sois desgraciado? Contádmelo. —Más tarde, le contestó d'Artañan. —Más tarde. —¿Y por qué más tarde? —Es quizá porque me creéis borracho, d'Artañan. —Acordaos bien de esto. Nunca son mis ideas más claras que cuando he bebido. Hablad, pues, soy todo oídos. D'Artañan le contó su aventura con la señora Bonancie. Atos le escuchó sin pestañear, y cuando hubo acabado le dijo. —Todo eso no son más que miserias. —Miserias. Era la frase que empleaba siempre. —Nunca decís otra cosa, miserias. Le respondió D'Artañan. —Eso suena mal en vos, que nunca habéis amado. La mirada amortecina de Atos inflamó súbitamente, pero... fue sólo un relámpago. Y se volvió como antes, apagada y confusa. —Es cierto, dijo con calma. Yo no he amado nunca. Ya veis, pues, corazón de piedra, que hacéis mal en ser duro con nosotros, los corazones tiernos. Le contestó D'Artañan. —Corazones tiernos, corazones traspasados, dijo Atos. ¿Qué queréis decir? Digo que el amor es una lotería, en la que quien gana, gana la muerte. —Consideraos muy feliz de haber perdido, créedme, D'Artañan, querido. Y si tengo un consejo que daros, es el de que perdáis siempre. Parecía que ella me amaba tanto. Parecía. —¡Oh, me amaba, niño! No existe un solo hombre que no haya creído que su amante le amaba, como vos lo creéis. Y no hay un solo hombre que no se haya visto engañado por su amante. Con la excepción de vos, Atos, que no la habéis tenido jamás. Después de un momento de silencio, dijo Atos. —Es cierto, no la he tenido jamás. —Bebamos. —Pero puesto que sois tan filósofo, instruidme, sostenedme, le dijo D'Artañan. Necesito saber y verme consolado. —¿Consolado de qué? —De mi desgracia. —Vuestra desgracia me da risa, le contestó Atos, encogiéndose de hombros. Tendría curiosidad por saber, ¿qué sería lo que diríais si yo os contase una historia de amor? —¿Qué os ocurrió a vos? —O a uno de mis amigos, ¿qué importa eso? —Contádmela. —Atos, contádmela. —Bebamos, será mejor. Bebed y contad. —En realidad, quizá tengáis razón, le contestó Atos, vaciando y llenando de nuevo su vaso. Ambas cosas se compaginan a maravilla. —Os escucho, le dijo D'Artañan. —Atos se fue recogiendo dentro de sí mismo y D'Artañan lo veía empalidecer a medida que se recogía. Hallábase en ese periodo de la borrachera en que los bebedores vulgares se caen por el suelo y se duermen. Él soñaba en voz alta, sin dormir. Ese sonambulismo de la borrachera tenía algo que espantaba. —¿Lo queréis resueltamente? —preguntó. —Os lo pido —le dijo D'Artañan. —Hágase, pues, como lo deseáis. —Uno de mis amigos, ¿comprendéis? Uno de mis amigos, si no yo —dijo Atos, interrumpiéndose con una sonrisa sombría. Uno de los condes de mi provincia, es decir, del Berry, tan noble como un Dándolo o un Montmorency, se enamoró cuando tenía veinticinco años de una joven de diecisiete, bella como un amor. Un espíritu ardiente, un espíritu no de mujer, sino de poeta, se descubría a través de la ingenuidad de sus años. No agradaba, sino que embriagaba. Vivía en un pueblecito con su hermano, que era sacerdote. Ambos eran de fuera del país. Habían llegado, no se sabía de dónde, pero al verla a ella tan hermosa, y al ver a su hermano tan piadoso, nadie pensó en preguntarle su procedencia. Por lo demás, decíase que eran de buena sangre. Mi amigo, que era el señor del país, habría podido seducirla, o hacerla suya por la fuerza, a gusto suyo, porque era el señor. ¿Quién habría acudido en ayuda de dos extranjeros, de dos desconocidos? Por desgracia, era un hombre honrado, y se casó con ella. El muy idiota, necio e imbécil. ¿Por qué decís eso? No la amaba, preguntó D'Artañan. Esperad un poco, le contestó Atos. La llevó a su castillo, hizo de ella la primera dama de su provincia. Es preciso hacerle justicia, mantenía su rango a la perfección. ¿Y qué? Le preguntó D'Artañan. Pues que cierto día, que marchaba de caza con su esposo, prosiguió Atos en voz baja y hablando con rapidez. Se cayó del caballo y se desmayó. El conde se precipitó a ayudarla y, como se ahogaba con la ropa, se la rasgó con su puñal, descubriendo la espalda. ¿A que no adivináis lo que tenía en la espalda D'Artañan? Dijo Atos, con una gran carcajada. ¿Podéis decírmelo? Preguntó D'Artañan. Una flor de lis, le contestó Atos. Estaba marcada. Y Atos vació de un solo trago el vaso que tenía en la mano. —¡Qué horror! —exclamó D'Artañan. —¿Qué me contáis? —La verdad, querido, el ángel era un demonio. La pobre muchacha había robado. —¿Y qué hizo el conde? El conde era un gran señor que ejercía en sus tierras derecho de justicia alta y baja. Rasgó por completo las ropas de la condesa, le ató las manos a la espalda y la colgó de un árbol. —¡Cíalos! —¡Fue un homicidio, Atos! —exclamó D'Artañan. —¡Sí! —¡Un homicidio! —¡Nada más! —le contestó Atos, pálido como muerto. —Me está pareciendo que me dejan sin vino. Atos cogió del cuello la última botella que quedaba, la aproximó a su boca y la vació de un solo trago, igual que si se tratase de un vaso corriente. Después dejó caer la cabeza entre las dos manos. D'Artañan permaneció delante de él, poseído de espanto. —Eso me curó de las mujeres hermosas, poéticas y amorosas —dijo Atos, levantándose y olvidado del apólogo del conde. —Que Dios os conceda lo mismo. Bebamos. —Pero ella murió —preguntó D'Artañan, balbuciendo. —Por vida mía —dijo Atos—, pero poned vuestro vaso. —Trae jamón pícaro porque no podemos beber ya. Y su hermano —agregó tímidamente— D'Artañan. —¿Su hermano? —dijo Atos. —Sí, el sacerdote. —¡Ah! Envíe en su busca para hacerlo ahorcar a su vez. Pero había tomado la delantera y abandonó su curato la víspera. Se sabría por lo menos quién era aquel miserable. Era sin duda el primer amante y el cómplice de la hermosa. Un hombre digno que quizá había simulado ser sacerdote, a fin de casar a su amante y asegurarle el porvenir. Espero que acabaría descuartizado. ¡Válgame Dios! —¡Válgame Dios! —exclamó D'Artañan, completamente atónito, por aquella horrible aventura. —¡Comed de este jamón, D'Artañan! —Es exquisito —le dijo Atos, cortando una rebanada que puso en el plato del joven. —¡Qué lástima que no hubiese en la bodega cuatro como éste! ¡Me habría bebido cincuenta botellas más! D'Artañan era incapaz de aguantar aquella conversación que lo enloquecía. Dejó caer la cabeza entre las manos e hizo como que se dormía. —Los jóvenes no saben ya beber —dijo Atos, mirándolo compasivo—, y, sin embargo, éste es de los mejores. CAPÍTULO XXVIII REGRESO D'Artañan se había quedado aturdido con la confidencia terrible de Atos. Sin embargo, muchas cosas le parecían todavía oscuras en aquella semirrevelación. En primer lugar, había sido hecha por un hombre completamente ebrio a otro que lo estaba a medias. Pero D'Artañan, a pesar de ese vacío que hace que se suban al cerebro los vapores de dos o tres botellas de borgoña, tenía al despertarse a la mañana siguiente cada una de las palabras de Atos tan presentes en su espíritu como si se hubiesen ido imprimiendo en el mismo a medida que caían de su boca. Aquella duda suya sólo le dio un deseo más vivo de llegar a una certeza y pasó a la habitación de su amigo con el propósito bien decidido de renovar su conversación de la víspera. Pero se encontró con que Atos estaba completamente sereno, es decir, que era el más fino y el más impenetrable de los hombres. Por lo demás, después de haber cambiado con él un apretón de manos el mosquetero, fue el primero al encuentro de su pensamiento diciéndole «Ayer estaba yo bien borracho, mi querido D'Artañan. Lo he notado esta mañana en mi lengua que estaba muy espesa y en mi pulso muy agitado aún. Apuesto a que he dicho mil extravagancias». Y al decir estas palabras miró a su amigo con una fijeza que lo turbó. «De ninguna manera», le replicó D'Artañan. «Y no me habéis dicho nada que no fuese muy corriente, si mis recuerdos son exactos. Vaya, me asombráis. Yo quería haberos contado una anécdota de lo más lamentable. Y miraba al joven como si hubiese querido leer en lo más profundo de su corazón. Por mi vida, le comentó D'Artañan. Por lo visto, yo estaba más borracho que vos, porque no me acuerdo de nada». Atos no se dio por satisfecho con estas palabras y siguió diciendo «Con seguridad, querido amigo mío, que habréis observado que cada cual tiene su género propio de borrachamiento». La mía es triste y una vez que estoy bebido. Me entra la manía de contar todas las historias lúgubres que mi estúpida nodriza me inculcó en el cerebro. Es mi defecto, defecto capital, lo reconozco, pero, salvo eso, soy buen bebedor. Atos decía lo anterior con una expresión tan natural que D'Artañan se sintió debilitado en su convencimiento. «¡Ah, vamos!» De modo que era eso, dijo el joven, tratando de apoderarse de nuevo de la verdad. De modo que era eso. Por lo demás, recuerdo, así como en sueños, que hemos hablado de ahorcados. «Ahí tenéis lo que yo os decía», dijo Atos, empalideciendo y tratando, sin embargo, de reír. «Estaba seguro, los ahorcados son mi pesadilla». «Sí, sí», prosiguió D'Artañan. «¿Y ahora qué recuerdo? Si se trataba...» «Esperad, se trataba de una mujer». «Ya lo veis», le contestó Atos, volviéndose casi lívido. «Ahí está mi gran anécdota. La de la mujer rubia, cuando la cuento es que estoy borracho o perdido». «Sí, eso es», le dijo D'Artañan. «La historia de la mujer rubia, alta y hermosa, de ojos azules. Sí, y ahorcada». Por su marido, que era un señor amigo vuestro, prosiguió D'Artañan, clavando su mirada en Atos. «Pues ya veis de qué manera se puede comprometer un hombre cuando no sabe ya lo que se dice». Le dijo Atos, encogiéndose de hombros como si se compadeciese de sí mismo. «Decididamente, D'Artañan, no quiero emborracharme más. Es una costumbre demasiado mala». D'Artañan guardó silencio. Después dijo Atos, cambiando de golpe de conversación. «A propósito, os agradezco el caballo que me habéis traído». «¿Os ha gustado?», le preguntó D'Artañan. «Sí, pero no era un caballo de resistencia». «En eso os equivocáis. Yo he cubierto con él diez leguas en menos de una hora y media, y no mostró hallarse más rendido que si hubiese dado la vuelta a la plaza de San Sulpicio». «Vaya, vais a conseguir que sienta pesar». «¿Que sintáis pesar?», «Sí, porque me he desembarazado de él». «¿Cómo así?». «De la siguiente manera». «Esta mañana me desperté a las seis. Vos dormíais como un sordo, y yo no sabía qué hacer. Me hallaba todavía completamente atontado por nuestra intemperancia de ayer. Bajé a la sala grande y vi a uno de nuestros ingleses que estaba tratando de comprar un caballo a un chalán, porque el suyo murió ayer de una congestión. Me aproximé y, como vi que ofrecía cien pistolas por un alazán tostado, le dije, «Por Dios, caballero, que yo también tengo un caballo que vender». «¿Y qué es muy hermoso?», me contestó él. «Lo he visto ayer cuando el lacayo de vuestro amigo lo llevaba de la mano». «¿Os parece que vale las cien pistolas?» «Sí». «¿Y si queréis dármelo por ese precio?» «Dároslo no, pero os lo juego». «¿Que me lo jugáis?» «Sí». «¿A qué?». «A los dados». «Y dicho y hecho, total, que perdí el caballo». «Ah», prosiguió Athos, «pero he vuelto a ganar el caparazón». D'Artagnan puso cara bastante contrariada. «¿Os contraría eso?», le dijo Athos. «Os confieso que sí», le contestó D'Artagnan. «Ese caballo tenía que haber servido para que, en un día de combate, nos reconociésemos». «Era una prenda, un recuerdo. Athos, habéis hecho mal». «Mi querido amigo, poneos en mi puesto», le dijo el mosquetero. «Estaba muerto de aburrimiento y, además, por mi honor, que no me gustan los caballos ingleses. Comprended que, si únicamente se trata de ser reconocido por alguien, bastará con la silla, que en este caso es bastante visible. Por lo que respecta al caballo, ya encontraremos alguna excusa para explicar su desaparición. ¡Qué demonios! Un caballo es cosa mortal. Pongamos que el mío ha tenido el muermo o los lamparones». Pero D'Artagnan no desarrugaba el ceño. «Me contraría que parezca que dais tanta importancia a esos animales, porque no he llegado aún al final de mi historia. ¿Habéis hecho todavía algo más? Después de haber perdido mi caballo, nueve contra diez, fijaos en la jugada. Me vino a la cabeza la idea de jugar el vuestro. Bien, pero supongo que os habréis quedado en la idea. No porque la puse en ejecución al instante mismo». «¡Ah, pero, ¿qué me contáis?» exclamó D'Artagnan inquieto. «Jugué y perdí. ¿Mi caballo? Vuestro caballo. Siete contra ocho. Por un punto. Ya conocéis el refrán. Atos. No estáis en vuestro sano juicio, os lo juro. Querido mío, eso debisteis decírmelo ayer, cuando os contaba mis absurdas anécdotas, y no esta mañana. Lo perdí con todos los arrios y adornos posibles. Pero eso es horrible. Esperad que no habéis comprendido. Yo sería un jugador excelente si no me obstinase, pero... Me obstino. Es lo mismo que cuando bebo. Me obstiné, pues. Pero, ¿qué pudisteis jugar ya si no os quedaba nada? Sí que nos quedaba, amigo mío. Sí que nos quedaba. Nos quedaba ese diamante que centellea en vuestro dedo, en el que me había fijado ayer. Este diamante», exclamó D'Artagnan, llevándose vivamente la mano a la joya. Y como soy entendido porque he poseído algunos míos, lo había calculado en un millar de pistolas. «Espero que no habréis mencionado para nada a mi brillante», dijo con mucha seriedad D'Artagnan, medio muerto de miedo. Al contrario, querido amigo. Ese diamante se convertía en nuestro único recurso. Con él podía yo ganar otra vez nuestros arrios y nuestros caballos, y además el dinero para el camino. Atos, me hacéis temblar. Exclamó D'Artagnan. «Hable, pues, de vuestro diamante a mi compañero de juego, que también se había fijado en él. ¡Qué demonio, querido! Lleváis en vuestro dedo una estrella del cielo, y no queréis que la gente se fije en ella. ¡Imposible! Acabad, amigo, acabad, por mi honor, que me matáis con vuestra sangre fría. Dividimos, pues, el diamante en diez partes de cien pistolas cada una. Vaya, os proponéis reíros y ponerme a prueba», dijo D'Artagnan, al que la cólera empezaba a agarrar por los cabellos, lo mismo que Minerva Aquiles en la Ilíada. No, yo no bromeo, por mi vida. Me habría gustado veros allí a vos. Hace quince días que yo no había visto un rostro humano porque los pasé idiotizado cara a cara con las botellas. —Esa no es una razón para que jugarais mi diamante, contestóle D'Artagnan apretando su mano como, con una crispación nerviosa. Oíd pues el fin. Diez partes de cien pistolas cada una a diez tiradas sin desquite. En trece tiradas lo perdí todo. En trece tiradas. El número trece me ha sido siempre fatal. Y fue el trece del mes de julio cuando... —¡Voto al demonio! exclamó D'Artagnan, levantándose de la mesa y haciéndole la anécdota de hoy, olvidarse de la del día anterior. —Paciencia, dijo Atos. Yo tenía mi plan. El inglés es un extravagante. Yo lo había visto por la mañana hablando con Grimó, y éste me había advertido que le había hecho proposiciones para entrar al servicio suyo. Le jugué a Grimó. Grimó, el callado, dividido en diez partes. —Bueno, ese sí que es golpe —dijo D'Artagnan, soltando a pesar suyo la carcajada. —Agrimó en persona, ¿qué me decís? Y con las diez partes de Grimó, que no vale todo él un ducado de plata, volví a ganar el diamante. Decid ahora si la persistencia no es una virtud. —Por mi vida, que tiene gracia —exclamó D'Artagnan, consolado, y apretándose las costillas de tanto reír. Ya comprenderéis que, sintiéndome en vena, me puse otra vez a jugar a base del diamante. —¡Oh, demonio! —dijo D'Artagnan, ensobrecido nuevamente. —Volví a ganar vuestro arreo, después vuestro caballo, después el arreo mío, después mi caballo. Luego lo perdí. —En una palabra, recobré vuestros arreos y después los míos. Y ahí estamos. Fue un golpe magnífico, por eso me detuve allí. D'Artagnan respiró como si le hubiesen quitado de encima del pecho toda la hostería. —En resumidas cuentas, ¿me queda el diamante? Preguntó con timidez. Enterito. Además los arreos de vuestro bucéfalo y los del mío. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros arreos y nuestros caballos? Tengo acerca de estos una idea. Atos, ¿me hacéis temblar? Hoy, D'Artagnan, ¿hace mucho tiempo que no habéis jugado? No tengo ganas de jugar. No juremos nada. Como hace tanto tiempo que no habéis jugado, me decía yo que debéis de tener buena mano. Bueno, ¿y qué? Veréis. El inglés y su compañero se encuentran todavía abajo. Me he fijado que echaban mucho de menos los arreos. Parece que vos tenéis mucho apego a vuestro caballo. Yo, en vuestro lugar, me jugaría vuestros arreos contra vuestro caballo. Pero éste vale más que unos arreos. Jugadle en los vuestros y los míos, vive Dios. Yo no soy como vos, un egoísta. ¿Eso haríais? Dijo D'Artagnan, indeciso, porque la confianza de Atos empezaba a contagiársele sin darse cuenta. Palabra de honor. De una sola tirada. Es que después de haber perdido los caballos, me importaba muchísimo conservar los arreos. Jugaos entonces vuestro diamante. —Esto es otra cosa, jamás, jamás. —Demonio. Le dijo Atos. —Yo os propondría que os jugaseis a planche. Pero como eso es cosa que se ha hecho ya, quizá no le guste al inglés. —Resultamente, mi querido Atos, prefiero no arriesgar nada, contestó D'Artagnan. —Es una pena, dijo fríamente Atos, porque el inglés se está reventando pistolas por todas partes. —Por Dios, probad una tirada. Una tirada se juega muy pronto. —¿Y si pierdo? —Ganaréis. —¿Pero y si pierdo? —Bueno, le dais los arreos. —Vamos pues, por una tirada, dijo D'Artagnan. —Atos se puso a buscar al inglés, encontrándolo en las cuadras, donde examinaba los arreos con aspecto codicioso. La oportunidad era buena. Puso sus condiciones. Los dos arreos contra un caballo o cien pistolas a elegir. El inglés hizo con rapidez su cálculo. Los dos arreos valían por sí solos trescientas pistolas entre ambos. —Aceptó. D'Artagnan tiró tembloroso los dados y sacó el número tres. Su palidez asustó a Atos, que se le evitó a decir. —Vaya tirada, pobre compañero. Señor, tendréis los caballos con sus arreos. El inglés, magnífico, no se tomó siquiera el trabajo de mover los dados, y los tiró sobre la mesa sin mirar, de tan seguro como estaba, de su victoria. D'Artagnan se había vuelto hacia otro lado para ocultar su mal humor. —¡Vaya, vaya, vaya! exclamó Atos con su voz tranquila. —Y aquí una tirada extraordinaria que sólo he visto cuatro veces en mi vida. Dos ases. El inglés miró la jugada y se quedó atónito. D'Artagnan la miró y se quedó complacido. —Sí, prosiguió Atos. Cuatro veces solo. —Una vez en casa del señor de Crequí, otra en mi casa en provincias, en mi castillo de... cuando yo tenía castillo. La tercera en casa del señor de Treville, donde... nos sorprendió a todos. Y la cuarta vez, finalmente, en una taberna, donde me tocó a mí haciéndome perder cien luises y una cena. —Entonces el señor vuelve a coger su caballo —dijo el inglés. —Desde luego —le contestó D'Artagnan—. —¿Recordaréis que nuestras condiciones eran sin desquite? —Es cierto. —El caballo va a ser devuelto a vuestro lacayo, señor. —Un momento —exclamó Atos. —Con vuestra licencia, señor, voy a decir unas palabras a mi amigo. —Sois muy dueño. Atos llevó aparte a D'Artagnan. —Bien, ¿qué me queréis ahora, tentador? ¿Queréis que siga jugando, no es cierto? —No. Lo que quiero es que reflexionéis. —¿Sobre qué? —Vais a volver a coger el caballo, ¿no es cierto? —Sin duda. —Hacéis mal. —Yo cogería las cien pistolas. —Ya sabéis que... —¿Jugasteis los arreos contra el caballo? —¿O cien pistolas? —A elección vuestra, sí. —Yo me quedaría con las cien pistolas. —Pero yo... —Yo me quedo con el caballo. —Hacéis mal, os lo repito. ¿Qué vamos a hacer con un caballo para nosotros dos? —Yo no podría montar a la grupa. Nos pareceríamos a los dos hijos de Eimón, que han perdido a sus hermanos. No podéis humillarme cabalgando junto a mí en ese magnífico corcel. Sin vacilar un momento, yo me quedaría con las cien pistolas porque necesitamos dinero para regresar a París. Es que tengo apego a ese caballo, Atos. —Ya hacéis mal, amigo mío. Un caballo se tuerce las patas. Un caballo tropieza y se estrella. Un caballo come en un pesebre donde ha comido un caballo con muermo. Ahí tenéis a un caballo. O lo que es lo mismo. Habéis perdido cien pistolas. Es preciso que el amo alimente a su caballo, mientras que, al contrario, cien pistolas alimentan al amo. —¿Pero cómo vamos a volver? —En los caballos de nuestros lacayos vive Dios. Siempre se advertirá en la expresión de nuestros rostros que somos personas de calidad. Linda figura nuestra sobre caballejos, en tanto que Aramis y Portos caracolían en sus caballos. —Aramis, Portos —exclamó Atos y se echó a reír. —¿Qué queréis decir? —preguntóle D'Artagnan, que no entendía nada de la hilaridad de su amigo. —Nada, nada, prosigamos —le dijo Atos. —De modo pues que, según vuestra opinión, tomaréis las cien pistolas, D'Artagnan. Con esas cien pistolas nos regalaremos bien hasta el fin del mes. Ya veis que hemos pasado fatiga, si no os trae mal que descansemos un poco. —Descansar, oh no, Atos. Así que lleguemos a París me pondré a buscar a aquella pobre mujer. —¿Y qué? ¿Creéis que os será para eso tan útil vuestro caballo como los buenos luises de oro? —¡Coged las cien pistolas, amigo mío! ¡Coged las cien pistolas! D'Artagnan sólo necesitaba una razón para rendirse. Ésta le pareció excelente. Además creyó que, resistiéndose más tiempo, parecería egoísta a los ojos de Atos. Accedió, pues, y se decidió por las cien pistolas que el inglés le pagó inmediatamente. Y ya sólo pensaron en marcharse. La paz que firmaron con el mesonero les costó seis pistolas, además del caballo viejo de Atos. D'Artagnan y Atos tomaron los caballos de Planchet y de Grimaud, y los dos lacayos emprendieron el viaje a pie, llevando las sillas encima de sus cabezas. Por muy mal montados que fuesen los dos amigos, no tardaron en adelantarse a sus dos criados, llegando a Criboncourt. Distinguieron de lejos a Aramis, que se hallaba descansando melancólicamente en su ventana, viendo cómo veía a mi hermana Ana empolvarse el horizonte. —¡Eh! ¡Hola, Aramis! ¿Qué diablos hacéis ahí? —le gritaron los dos amigos. —¡Ah! ¡Sois vos, d'Artagnan! —¡Sois vos, Atos! —les contestó el joven. —¡Soñaba con qué rapidez se marchan los bienes de este mundo! Y mi caballo inglés, que se alejaba y que desapareció hace un momento en medio de un torbellino de polvo, era para mí la imagen viva de la fragilidad de las cosas de la tierra. La vida misma puede resolverse en tres palabras. Erat est fuit. —¿Y qué quiere significar eso, en fin de cuentas? —le preguntó d'Artagnan, que empezaba a sospechar la verdad. —Significa que acabo de hacer una venta en la que he salido engañado. Sesenta luises por un caballo que, por la manera que corre, puede hacer al trote cinco leguas por hora. D'Artagnan y Atos soltaron la carcajada. —Mi querido d'Artagnan —le dijo Aramis—, no me guardéis mala voluntad, os lo ruego. La necesidad no reconoce ley. Por otra parte, yo soy el primer castigado, puesto que ese infame Chalán me ha robado al menos cincuenta luises. —¡Ah! Vosotros sí que sois buenos administradores. Venís en los caballos de vuestros lacayos, y hacéis que los vuestros caminen de la mano y en jornadas cortas. En el mismo instante, un furgón, que desde hacía unos momentos apareció en la carretera de Amiens, se detuvo, y se vio salir del mismo ágrimo y aplanché con las sillas encima de la cabeza. El furgón regresaba de vacío hacia París, y los dos lacayos se habían comprometido a apagar la sed del carretero a lo largo del camino, a cambio de que los llevase a ellos. —¿Qué es eso? —dijo Aramis, viendo lo que pasaba. —¿Nada más que las sillas? —¿Lo entendéis ahora? —dijo Atos. —Amigos míos, habéis hecho exactamente lo que yo. He conservado los arrios por puro instinto. —¡Hola, Bassam! Llevad mis arrios nuevos y colocadlos junto a los de estos señores. —¿Y qué habéis hecho de vuestros curas? —preguntó D'Artagnan. —¡Los invité a comer al día siguiente! —dijo Aramis. —Hay aquí un vino exquisito. —Dicho sea de paso. —Los emborraché lo mejor que pude. Entonces el cura me prohibió quitarme la casaca, y el jesuita me suplicó que le haga recibir de mosquetero. —¡Pero sin tesis! —exclamó D'Artagnan. —Yo pido que sea suprimida la tesis. —Desde entonces llevo una vida agradable —siguió diciendo Aramis. He dado principio a un poema escrito en verso de una sílaba. Resulta bastante difícil, pero el mérito estriba en todas las cosas en su dificultad. El tema es galante. Os leeré el primer canto. Tiene cuatrocientos versos y su lectura dura un minuto. —Por mi vida, querido Aramis, le dijo D'Artagnan, que detestaba los versos casi tanto como el latín. Agregad el mérito de la brevedad al de la dificultad, y estaréis seguros de que vuestro poema tendrá por lo menos dos méritos. Además prosiguió Aramis. Todo él respira pasiones honrosas. Ya veréis. —Bien, amigos míos. De modo que volvemos a París. —Bravo, estoy listo. —De manera que vamos a volver a ver al bueno de Portos. —Me agrada. —No creeréis que estaba echando de menos a ese chimplón. Él sí que no habría vendido su caballo ni siquiera por un reino. Tengo ganas de verlo cabalgando en su animal y sobre su silla. Estoy seguro de que tendrá el aspecto del gran mogol. Se reservaron una hora de descanso para que sus caballos tomasen aliento. Aramis pagó su cuenta. Colocó a Bazán con sus camaradas en el furgón y se pusieron en camino a fin de ir a encontrarse con Portos. Lo encontraron levantado y menos pálido de lo que D'Artagnan lo había visto durante su primera visita. Se hallaba sentado a una mesa en la que, a pesar de encontrarse solo, había una comida para cuatro personas. Componíase la comida de carnes elegantemente dispuestas, vinos selectos y frutas magníficas. —¡Ah, vive Dios! —dijo levantándose. —Llegáis, señores, maravillosamente. Me encontraba precisamente en la sopa. —¡Ibais a comer conmigo! —¡Ajajá! —exclamó D'Artagnan. —Musquetón ha sido quien ha capturado a lazo botellas semejantes. Además, ese fricando mechado y ese solomillo de vaca. —Estoy rehaciéndome —contestó Portos. —Estoy rehaciéndome. No hay nada que debilite tanto como estas endemoniadas torceduras. —¿Habéis sufrido torceduras, Atos? —Nunca. —Recuerdo únicamente que nuestra escaramuza de la calle Fegú recibió una estocada que a los quince o dieciocho días me produjo exactamente ese mismo efecto. —Pero esta comida no era únicamente para vos, mi querido Portos —dijo Aramis. —No —le contestó Portos. —Esperaba a algunos caballeros de la vecindad que acaban de avisarme que no vienen. —Vosotros los reemplazaréis y yo no perderé nada con el cambio. —¡Eh, musquetón! —Trae sillas y duplica el número de botellas. —¿A que no sabéis lo que estamos comiendo? —dijo Atos pasados diez minutos. —Por vida mía —le contestó Darteñán. —Yo estoy comiendo ternera mechada con cardos y tuétano. —Y yo filetes de cordero —dijo Portos. —Y yo pechugas de ave —dijo Aramis. —Os equivocáis todos, señores —les contestó Atos. —Estáis comiendo caballo. —¿Qué cosas decís? —exclamó Darteñán. —Caballo —dijo Aramis con una mueca de repugnancia. Portos fue el único que nada contestó. —Sí, caballo, ¿no es cierto, Portos, que estamos comiendo caballo? —Quizá incluso con sus arreos. —Eso no, señores, los arreos los he guardado —exclamó Portos. —Por vida mía —dijo Aramis—, que los cuatro somos dignos los unos de los otros. —Cualquiera diría que nos hemos transmitido el santo y seña. —¿Qué queréis? Ese caballo avergonzaba a mis visitantes y no he querido humillarlos. —Claro que vuestra duquesa sigue tomando las aguas, ¿verdad que sí? —prosiguió Darteñán. —Sigue allí —respondió Portos. —Pues bien. Me pareció que el gobernador de la provincia, que es uno de los caballeros al que hoy esperaba a comer, lo deseaba tanto y se lo di. —¿Qué se lo habéis dado? —exclamó Darteñán. —Bueno, por mi vida. Dado sí, esa es la palabra que corresponde en este caso —dijo Portos. —Porque valía con seguridad ciento cincuenta luises, y el muy ladrón solo ha querido pagarme ochenta. —Sin la silla —dijo Aramis—, sin la silla. —Fijaos, señores, en que también ahora es Portos quien ha sacado el precio mejor de todos nosotros —dijo Atos. —Estalló entonces un hurra de carcajadas, que dejaron turulato al pobre Portos. Pero no tardaron en explicarle la razón de aquella hilaridad en la que él tomó parte bulliciosamente según tenía por costumbre. —Según eso, todos disponemos de fondos —dijo Darteñán. —Yo no, por lo menos —contestó Atos—. —El vino de España, de Aramis, me ha parecido tan estupendo que he hecho cargar sesenta botellas en el frugón de los lacayos, y eso me ha dejado casi sin dinero. —Ni yo —dijo Aramis—, imaginaos que había entregado hasta mi última moneda a la iglesia de Mont-du-Dieu y a los jesuitas de Amiens, que había contraído de más compromisos, que no he tenido más remedio que cumplir, misas que encargué por mi alma y por la vuestra, señores, y que no me cabe duda que nos beneficiarán admirablemente. —¿Y creéis que no me ha costado nada mi torcedura? —dijo Portos—, sin contar con la herida de Musquetón, que me obligó a hacer que viniese dos veces al día el cirujano, y que éste me ha hecho pagar a doble tarifa, alegando que ese imbécil se había dejado pegar un balazo en un sitio que, por lo general, no suele mostrarse sino a los boticarios. —Claro está que yo le he recomendado que no vuelva a dejarse de ir en ese lugar. ¡Vaya, vaya! —Veo que habéis tratado magníficamente a ese pobre muchacho —dijo Atos, cambiando una sonrisa con D'Artagnan y con Aramis—. Eso es propio de un buen amo. —En resumidas cuentas, prosiguió Portos, que una vez pagados mis gastos, me quedarán unos treinta escudos. —Y a mí unas diez pistolas —dijo Aramis—. —Vamos, vamos —dijo Atos—, que por lo visto nosotros somos los gresos de la sociedad. ¿Cuánto es lo que os queda de las cien pistolas? —De mis cien pistolas, en primer lugar, yo os di cincuenta. ¿De verdad? Vive Dios que sí. —Pues vaya que tenéis razón. Ahora lo recuerdo. Después pagué seis al mesonero. —¡Qué animal ese mesonero! ¿Por qué le pagasteis seis pistolas? Si fuisteis vos quien me dijo que se las diese. La verdad es que yo soy excesivamente bondadoso. En una palabra, ¿cuánto es el saldo? —Veinticinco pistolas —le contestó D'Artañan. —Pues yo —dijo Atos— sacando de su bolsillo algunas monedas pequeñas. Yo —vos nada. —Por vida mía, que si queda algo es tan poca cosa, que no merece la pena de sumarla a la masa. Y ahora calculemos lo que poseemos en total. Portos —treinta escudos—, Aramis—, diez pistolas y vos, D'Artañan—, veinticinco. Lo que hace un total —dijo Atos—, cuatrocientas setenta y cinco libras, dijo D'Artañan, que en cuestión de cálculos andaba más o menos como Arquímedes. —Cuando lleguemos a París tendremos cuatrocientas más o menos, más los arreos —dijo Portos—, y nuestros cuatro caballos de reglamento. —Preguntó Aramis—, bueno, con los cuatro caballos de los lacayos nos procuraremos dos para los amos, y los echaremos a suertes. Con las cuatrocientas libras se formará medio para uno de los que quedan sin cabalgadura, y las rebañaduras de nuestros bolsillos se las daremos a D'Artañan, que tiene buena mano, y que se las jugará en el primer garito que encontremos. —Comamos, pues, porque esto se enfríe. Los cuatro amigos, más tranquilos ya sobre su porvenir, hicieron honor a la comida, cuyos restos fueron dejados a los señores Musquetón, Bassan, Planché y Grimaud. Al llegar a París, D'Artañan se encontró con una carta del señor de Treville, en que se le anunciaba que el rey, a petición suya, acababa de concederle el favor del ingreso en los mosqueteros. Como eso era lo que D'Artañan más ambicionaba en este mundo, a excepción de su deseo de descubrir el paradero de la señora Bonansier, corrió jubiloso anunciárselo a sus camaradas, de los que apenas hacía media hora que se había separado, encontrándolos muy tristes y muy preocupados. Se habían reunido en consejo en el domicilio de Atos, y eso indicaba siempre circunstancias de cierta gravedad. El señor de Treville acababa de advertirles que, era propósito bien decidido de su majestad, abrir la campaña el día 1 de mayo, y que debían preparar inmediatamente sus equipos. Los cuatro filósofos se miraron entre sí, boquiabiertos. El señor de Treville no admitía bromas en cuestiones de disciplina. —¿Y en cuánto calculáis esos equipos? —preguntó D'Artañan. —Sobre eso no caben dudas —le contestó a Aramis. —Acabamos de echar nuestras cuentas con una tacañería propia de espartanos, y cada uno de nosotros necesita 1.500 libras. —Cuatro veces quince hacen sesenta, es decir, seis mil libras —dijo Atos. —A mí me parece —dijo D'Artañan— que comí libras cada uno, si bien es cierto que no hablo como espartano sino como procurador. Esa palabra de procurador despertó a Portos, que dijo —Vaya, se me ocurre una idea. —Algo es algo porque yo no tengo ni siquiera la sombra de una idea —dijo Atos con frialdad. —Por lo que respecta a D'Artañan, señores, declaro que la dicha de ser en adelante de los nuestros lo ha sacado de sus casillas. Mil libras. Declaro que para mí solo necesito dos mil. —Cuatro veces. —Dos hacen ocho —dijo entonces Aramis. —De modo que nos hacen falta ocho mil libras para nuestros equipos. —Claro está que contamos ya para esos equipos con los arrios de los caballos. —Además del hermoso diamante que brilla en el dedo de nuestro amigo, dijo Atos, después que D'Artañan, que marchaba a dar las gracias al señor de Treville, hubo cerrado la puerta. —¡Qué demonio! D'Artañan es un camarada demasiado bueno para dejar en dificultades a sus hermanos, llevando como lleva en su dedo el rescate de un rey. Capítulo 29 A la caza del equipo El más preocupado de los cuatro amigos era sin duda D'Artañan, aunque fuese mucho más fácil de equipar en su condición de guardia que los señores mosqueteros que eran verdaderos nobles. Pero como ha podido verse ya, nuestro cadete de Gascuña era de un carácter previsor y casi avaro, y al mismo tiempo explíquense las contradicciones, casi tan vanidoso como para dar ventaja a Portos. D'Artañan unía en aquel momento a la preocupación de su vanidad una inquietud menos egoísta. A pesar de las investigaciones que pudo hacer sobre la señora Bonancier, no había recibido noticia alguna. El señor de Treville había hablado de ello a la reina. Esta ignoraba dónde podía encontrarse la joven mercera, y había prometido hacerla buscar. Pero esa promesa era cosa muy vaga, y no tranquilizaba en manera alguna a D'Artañan. Atos no salía de sus habitaciones, estaba resuelto a no dar un paso para equiparse. Nos faltaban quince días, les decía a sus amigos. Pues bien, si no he encontrado nada al cabo de los mismos, o mejor dicho, si no ha venido nada a encontrarme, como soy demasiado buen católico para pegarme un tiro en la sien, buscaré una pendencia a cuatro guardias de su eminencia, o a ocho ingleses, y me batiré hasta que alguno de ellos me mate, cosa que no puede menos de ocurrir dada la cantidad. Entonces dirán que he muerto por el rey, y de esa forma habré realizado mi servicio sin necesidad de equiparme. Porto seguía paseándose con las manos detrás de la espalda, moviendo la cabeza de arriba abajo y diciendo, «Llevaré a cabo mi idea». Aramis preocupado y de mal humor nada decía. Por estos detalles desastrosos, puede verse que la desolación reinaba en la comunidad. Por su parte los griados participaban, como los corceles de Hipólito, de la tristeza de sus amos, Busquetón se aprovisionaba de cortezas, Basán, que siempre se había entregado a la devoción, no salía de las iglesias. Planché contemplaba el vuelo de las moscas, y, Grimó, al que la tristeza general no decidía romper el silencio impuesto por su amo, dejaba escapar suspiros que eran capaces de enternecer las piedras. Los tres amigos, porque, como hemos dicho ya, Atos había jurado no dar un paso para equiparse, Se echaban, pues, a la calle desde muy temprano y regresaban muy tarde a casa. Vagaban por las calles mirando en todas al suelo para descubrir si las personas que habían pasado por allí antes que ellos habían dejado caer alguna bolsa. Se habría dicho que iban siguiendo pistas de tan cuidadosos como iban por todas partes. Cuando se encontraban unos con otros, se dirigían miradas afligidas que querían decir «¿Encontrasteis vos algo?». Sin embargo, como Portos, había sido el primero en encontrar su idea, y la había mantenido con insistencia, fue el primero en obrar. Aquel digno Portos era hombre ejecutivo. Cierto día, D'Artagnan lo vio dirigirse hacia la iglesia de Saint-Léu y lo siguió instintivamente. Entró en el lugar santo después de haberse atusado el bigote y alargado la perilla, detalles que anunciaban siempre en él las intenciones más conquistadoras. Como D'Artagnan tomó determinadas precauciones para no ser advertido, Portos creyó que nadie lo había visto. D'Artagnan entró detrás y Portos fue apoyarse en el costado de una pilastra. D'Artagnan, que seguía sin ser visto, se apoyó en otra. Precisamente estaban predicando por cuyo motivo la iglesia se hallaba muy concurrida. Portos aprovechó la circunstancia para mirar de soslayo a las mujeres. Gracias a los muchos cuidados de Musquetón, el exterior de Portos estaba lejos de anunciar los aprietos interiores. Es cierto que su sombrero de fieltro estaba un poco pelado y que su pluma había perdido algo el color y sus bordados estaban algo ajados y sus encajes bastante rozados. Pero todas esas pequeñeces desaparecían en la semipenumbra y Portos seguía siendo siempre el hermoso Portos. D'Artagnan se fijó en una especie de veldad madura, un poco amarilla, un poco seca, pero rígida y altiva bajo sus cofías negras, que se hallaba en el banco más próximo a las pilastras en que se hallaban él y Portos. Los ojos de éste descendían furtivos sobre aquella dama y luego coqueteaban a lo lejos en la nave. Por su parte, la dama, que de cuando en cuando se sonrojaba, lanzaba con la rapidez del relámpago un vistazo al inconstante Portos y enseguida los ojos de éste se ponían a coquetear furiosamente. Era evidente que la dama de las cofías negras se picaba en lo vivo con ese manejo, porque se mordía los labios hasta sangrar, se rascaba la punta de la nariz y se agitaba con desesperación en su asiento. Viendo eso, Portos se atusó de nuevo el bigote, se tiró por segunda vez de la perilla y se puso a hacer señas a una hermosa dama que estaba cerca del coro y que no sólo era hermosa, sino que era, sin duda además, una gran dama, porque llevaba atrás de ella a un negrito que le había traído el almohadón sobre el que estaba arrodillada y a una criada que tenía el estuche blasonado que servía para encerrar el libro en el que ella leía la misa. La señora de las cofías negras seguía la mirada de Portos a través de todos sus rodeos y vio que se detenían la dama del almohadón de terciopelo, el negrito y la criada. Portos seguía durante ese tiempo su juego apretado, guiños de los ojos, dedos puestos sobre los labios, pequeñas sonrisas asesinas que asesinaban realmente a la bella desteñada. Y esta lanzó en forma de mea culpa y golpeándose el pecho un ejem con tal energía que todo el mundo hasta la dama del almohadón rojo se volvió hacia ella. Portos siguió firme aunque había comprendido pero se hizo el sordo. La dama del almohadón rojo que era muy bella produjo un gran efecto en la dama de las cofías negras y también en D'Artagnan que reconoció en ella a la dama de Meng, de Calais y de Doubugs a la que su perseguidor el hombre de la cicatriz había saludado con el nombre de Milady. Sin perder de vista a la dama del almohadón rojo D'Artagnan fue siguiendo los manejos de Portos que le divertían mucho. Creyó adivinar que la señora de las cofías negras era la procuradora de la calle de Ursch precisamente porque la iglesia de Saint-Lieu se hallaba a poca distancia de ésta. Adivinó entonces por inducción que Portos buscaba el desquite de su derrota de Chantilly cuando la procuradora se había mostrado tan reacia a propósito de la bolsa. Pero en medio de todo aquello observó D'Artagnan que no había ninguna cara que correspondiese a las galanterías de Portos. Todo eran quimeras e ilusiones. Pero para un amor verdadero para unos de los auténticos ¿hay otra realidad que las ilusiones y las quimeras? Acabó el sermón. La procuradora se adelantó hacia la pila del agua bendita Portos se adelantó a ella y en vez de meter un dedo metió toda la mano. La procuradora se sonrió creyendo que Portos hacía aquello por ella. Pero cuando se encontraba a sólo tres pasos de él cambió Portos la dirección de la cabeza clavando sus ojos de manera invariable en la dama del almohadón rojo que se había levantado y se acercaba seguida de su negrito y de su doncella. Cuando la señora del almohadón rojo se halló cerca de Portos extrajo este su mano chorreante de la pila del agua bendita. La hermosa devota tocó con su mano delgada la gruesa mano de Portos se santiguó sonriente y salió de la iglesia. Aquello fue ya demasiado para la procuradora que no dudó de que Portos y aquella señora anduviesen en galanteos. De haber sido ella una gran dama se habría desmayado pero como sólo era una procuradora se dio por satisfecha con decir al mosquetero con un furor concentrado —¡Eh, señor Portos! y a mí no me ofrecéis agua bendita. Al escuchar aquella voz tuvo Portos un sobresalto tal como lo tendría un hombre que se despertase después de un sueño de un siglo. —¡Sí, señora! exclamó. —¿Pero sois vos? —¿Cómo sigue vuestro esposo ese querido señor Coquenar? ¿Sigue tan ladrón como siempre? ¿Dónde tenía yo los ojos que no os he visto en las dos horas que ha durado el sermón? La procuradora le contestó —Me encontraba a dos pasos de vos, caballero y si no me habéis distinguido es porque sólo teníais ojos para la hermosa señora a la que acabáis de dar el agua bendita. Portos simuló encontrarse embarazado y dijo —¡Ah! de modo que habéis observado habría hecho falta que estuviese ciega para no verlo —¡Sí! contestó Portos con negligencia —Es una duquesa una de mis amigas me encuentro en grandes dificultades para ver la causa de los celos de su marido me había advertido que vendría hoy sólo por verme a esta desmedrada iglesia situada en el corazón de este barrio perdido —Señor Portos dijo la procuradora —¿Tendríais la bondad de ofrecerme vuestro brazo durante cinco minutos? —Me gustaría hablar con vos —¡Cómo no señora! exclamó Portos guiándose un ojo a sí propio como el jugador que se ríe de la persona a la que va a engañar —en aquel momento pasaba por su lado D'Artagnan persiguiendo a Milady lanzó una mirada hacia Portos y vio aquel guiño victorioso —¡Ejem! y hay uno que podría muy bien estar equipado en el plazo exigido —se dijo razonando con el sentido moral tan sorprendentemente fácil de aquella época galante Portos dejándose llevar por la presión del brazo de la procuradora lo mismo que una barca obedece al timón llegó al claustro de San Maguloaga pasaje poco frecuentado y que cerraba en sus dos puntos extremos un enrejado allí no solía verse durante el día otra cosa que mendigos que comían o niños que jugaban —¡Ah, señor Portos! exclamó la procuradora después de cerciorarse de que no podían ser vistos ni oídos por ninguna persona ajena a la concurrencia habitual por lo que se ve sois un gran triunfador —¡Yo, señora! ¿y a qué viene eso? le contestó Portos pavoneándose —¿Y qué son sino esas señales de hace un rato y el agua bendita? —¡Pero esa dama del negrito y de la doncella tiene que ser por lo menos una princesa! —¡Os engañáis! —¡Por Dios! que no es sino una duquesa simplemente le contestó Portos —¿Y el espolique que estaba esperando a la puerta y la carroza con cochero de gran librea que esperaba en su pescante? Portos no había reparado ni en el cochero ni en la carroza pero a la señora Coquenard con su mirada de mujer celosa no se le había escapado nada Portos se lamentó de no haber hecho desde el primer golpe princesa a la señora del almohadón rojo —¡Ah, sois el niño mimado de las mujeres hermosas señor Portos! prosiguió la procuradora suspirando —Bueno le contestó Portos ya comprenderéis que con un físico como el que me ha dado la naturaleza no me faltan buenas aventuras —¡Válgame Dios! y que rápidamente se olvidan los hombres exclamó la procuradora alzando los ojos al cielo —Creo que las mujeres olvidan con mayor rapidez le respondió Portos —Porque vamos a cuenta señora yo puedo afirmar que he sido vuestra víctima cuando herido moribundo me encontré abandonado por los cirujanos yo el vástago de una familia ilustre que me había confiado a vuestra amistad estuve a pique de morir primero de mis heridas y luego de hambre en un mal mesón de chantilly y eso sin que os hayáis dignado contestar ni a una sola de las cartas ardientes que os dirigí —Pero señor Portos murmuró la procuradora que tenía la sensación de haber obrado mal a juzgar por la conducta de las más altas damas de su tiempo —Yo que había sacrificado por vos a la condesa de Peñaflor —Lo sé muy bien —A la baronesa de —Señor Portos —No me abruméis —A la duquesa de —Sed generosos señor Portos —Tenéis razón señora y no seguiré adelante —Es mi marido el que no quiere ni oír hablar de préstamos —Señora Coquenart —Dijo Portos —Acordaos de la primera carta que me escribisteis y que yo conservo grabada en mi memoria —La procuradora lanzó un gemido —Es que también la cantidad que vos deseabais que si os prestase era un poco elevada —Contestó —Señora de Coquenart yo os daba la preferencia solo tuve que escribir a la duquesa de —No quiero decir su nombre porque yo no sé qué es comprometer a una mujer —Lo que sí sé es que solo tuve que escribirle y que ella me envió mil quinientas —La procuradora derramó una lágrima y dijo —Señor Portos yo os juro que me habéis castigado grandemente y que si en el futuro volviéseis a encontraros en parecida situación os bastará con que os dirijáis a mí —Bueno señora no hablemos de dinero por favor que eso es humillante —dijo Portos —De modo que ya no me amáis dijo con lentitud y tristeza la procuradora Portos guardó un silencio majestuoso —¿Así es como me contestáis? —¡Ay! Lo comprendo —Pensad señora en la ofensa que me hicisteis —Ha quedado aquí dentro dijo Portos colocando la mano sobre su corazón y apoyándola allí con fuerza —Yo la repararé —Ea mi querido Portos además ¿qué os pedía yo? le contestó Portos con un movimiento de hombros todo campechanía un préstamo y nada más después de todo yo no soy un hombre que pide gollerías sé que no sois rica señora Coquena y que vuestro esposo se ve obligado a ser la sanguijuela de los pobres litigantes a fin de sacarles unos miserables escudos claro que si fueseis condesa marquesa o duquesa la cosa sería muy distinta y no tendríais perdón eso picó el amor propio de la procuradora sabed señor Portos le contestó que mi cofre de caudales por muy de procuradora que sea está quizá mejor provisto que el de todas vuestras presumidas y arruinadas en ese caso la ofensa que me hicisteis fue doble le dijo Portos desembarazando el brazo de la procuradora de debajo del suyo porque si sois rica señora Coquenard entonces no hay excusa para vuestra negativa al decir rica le contestó la procuradora que vio que se había dejado arrastrar demasiado lejos no hay que tomar esa palabra al pie de la letra no soy precisamente rica pero disfruto de comodidad bien señora le dijo Portos no hablemos más de todo eso os lo suplico os habéis equivocado conmigo entre nosotros se apagó toda clase de simpatía sois un ingrato vaya quejaos aún le dijo Portos id pues con vuestra hermosa duquesa no os lo impido vaya que yo sepa no está flaca veamos señor Portos una vez más y será la última ¿me amáis aún? ay señora le contestó Portos en el tono más melancólico que le fue posible me hacéis esa pregunta en un momento en que vamos a entrar en campaña en una campaña en la que mis presentimientos me dicen que moriré oh no digáis cosas semejantes exclamó la procuradora estallando en sollozos hay algo que me lo anuncia prosiguió Portos poniéndose cada vez más melancólico decidme más bien que tenéis un nuevo amor no lo tengo y os hablo con franqueza no me afecta ningún amor nuevo incluso aquí en el fondo de mi corazón hay algo que me habla en favor vuestro pero esa campaña fatal se abre de aquí a 15 días según sabéis o quizá no sabéis voy a estar terriblemente preocupado por mi equipo además tengo que realizar un viaje para ver a mi familia al fondo de la Bretaña a fin de convertir en efectiva la cantidad que necesito para mi marcha Portos observó un último combate entre el amor y la avaricia por eso prosiguió y como la duquesa que acabáis de ver en la iglesia tiene sus posesiones próximas a las mías haremos juntos el viaje ya sabéis que los viajes resultan mucho menos largos cuando viajan dos ¿acaso no tenéis amigos en París señor Portos? le dijo la procuradora creía tenerlos pero he visto que estaba en un error le contestó Portos adoptando su expresión melancólica los tenéis señor Portos los tenéis le dijo la procuradora con un arrebato que la sorprendió a ella misma volved mañana por casa sois hijo de mi tía y por tanto primo mío venís de Nollón en Picardía y tenéis muchos pleitos en París y aún no habéis elegido procurador ¿recordaréis bien todo esto? perfectamente señora venid a la hora de la comida perfectamente y mantenéos firme delante de mi marido que a pesar de sus setenta y seis años es un brea astuto setenta y seis años demonio qué magnífica edad contestó Portos señor Portos supongo que querréis decir vaya edad avanzada y siguió diciendo al mismo tiempo que dirigía a Portos una mirada significativa por esa razón mi pobre y querido hombre puedo dejarme viuda de un momento a otro afortunadamente por nuestro contrato de boda hemos dejado todo al que sobreviva todo preguntó Portos todo veo que sois mujer precavida mi querida señora Coquena le dijo Portos apretando cariñosamente la mano de la procuradora entonces querido señor Portos estamos ya reconciliados le preguntó ella haciendo zalamerías para toda la vida le contestó Portos con esa misma expresión adiós pues traído al suelo mío adiós pues mi olvidadiza hasta mañana ángel mío hasta mañana llama de mi vida capítulo 30 mi lady d'artagnan había seguido a mi lady sin que ésta lo advirtiese la vio subir a su carroza y oyó que daba su cochero la orden de ir a Saint Germain era inútil tratar de seguir a pie a un coche llevado al trote por dos caballos vigorosos volvió pues d'artagnan a la calle en la calle del Sena tropezó con planché que se había detenido delante de una pastelería y que parecía hallarse en éxtasis contemplando de la forma más apetitosa una torta de manteca le mandó que marchase a ensillar dos caballos en las cuadras del señor de Treville uno para el amo y el otro para el criado marchando con ellos a buscarlo a casa de Atos porque el señor de Treville de una vez y para siempre había puesto sus cuadras al servicio de d'artagnan planché se dirigió hacia la calle de Colombier y d'artagnan hacia la de Feu Atos se encontraba en su casa vaciando con tristeza una de las botellas del famoso vino de España que había traído de su viaje a Picardía hizo seña a Grimaud de que trajese un vaso para d'artagnan y Grimaud le obedeció como tenía por costumbre d'artagnan refirió entonces a Atos cuanto había ocurrido en la iglesia entre Portos y la procuradora y como su camarada debía de estar para entonces camino de equiparse pues por lo que respecta a mí le contestó Atos al final del relato estoy muy tranquilo y no serán las mujeres quienes me paguen esos gastos sin embargo mi querido Atos siendo como sois bello cortés y gran señor no habría ni princesas ni reinas al abrigo de vuestros tiros amorosos qué ingenuo es este d'artagnan le contestó Atos encogiéndose de hombros hizo señas ágrimo de que trajese otra botella más en ese instante planché pasó modestamente la cabeza por la puerta entreabierta y anunció a su amo que los dos caballos estaban abajo qué caballos preguntó Atos dos que el señor de Treville me presta para dar un paseo y con los que voy a dar una vuelta por Saint Germain y qué vais a hacer en Saint Germain le preguntó Atos refirióle entonces a Artañan el encuentro que había tenido en la iglesia y cómo había encontrado a la mujer que constituía junto con el caballero de la capa y de la cicatriz cerca de la sien su eterna preocupación es decir que ahora estáis enamorado de ésta como lo anduvisteis de la señora Bonancier le dijo Atos encogiéndose desdeñosamente de hombros como si la debilidad humana le inspirase compasión por vida mía que no es nada de eso exclamó D'Artañan con ésta siento únicamente la curiosidad de aclarar el misterio al que va unida no sé por qué razón pero me figuro que ésta mujer por desconocida que me sea y por desconocido que yo sea para ella ejerce una influencia sobre mi vida a decir verdad exclamó Atos tenéis razón no conozco a una mujer que merezca que se la busque cuando se ha perdido la señora Bonancier se perdió peor para ella que ella misma se reencuentre no Atos os engañáis dijo D'Artañan yo amo más que nunca a mi pobre Costanza y si supiese dónde se encuentra aunque estuviese al fin del mundo marcharía a liberarla de las manos de sus enemigos pero lo ignoro y todas mis pesquisas han sido inútiles ¿qué queréis? es preciso distraerse distraeos pues con mi lady querido D'Artañan lo deseo con todo mi corazón si es que eso puede divertiros escuchad Atos dijo D'Artañan en vez de permanecer aquí encerrado como si estuvieseis sufriendo arresto montad a caballo y venid a pasearos conmigo a Saint Germain querido yo cabalgo en mis caballos cuando los tengo y si no camino a pie replicó Atos ahí tenéis yo soy menos orgulloso que vos y cabalgo en lo que encuentro contestó D'Artañan riéndose de la misantropía de Atos de forma tal que en cualquier otra circunstancia lo habría lastimado de modo pues que hasta la vista querido Atos hasta la vista dijo el mosquetero haciendo señágrimo de que abrise la botella que acababa de traer D'Artañan y Planchet montaron a caballo y tomaron el camino de Saint Germain lo que Atos había dicho al joven sobre la señora Bonansier se representó a este en el cerebro a todo lo largo del camino aunque no era D'Artañan un carácter excesivamente sentimental la linda mercera le había producido una impresión auténtica en el corazón era verdad lo que decía estaba dispuesto a ir hasta el fin del mundo para buscarla pero por el hecho mismo de ser redondo el mundo tiene muchos extremos de manera que no sabía hacia qué lado tirar mientras tanto iba a tratar de saber quién era aquella Milady Milady había hablado con el hombre de la capa negra luego lo conocía pues bien para el cerebro de D'Artañan el hombre de la capa negra era el que por segunda vez había secuestrado a la señora Bonansier tal como lo había hecho la primera no mentía pues D'Artañan sino a medias lo cual es poco mentir cuando decía que poniéndose a la busca de Milady iba al mismo tiempo a la de Costanza con esos pensamientos y dando de tiempo en tiempo a su caballo un espolazo había cubierto a D'Artañan el camino y había llegado a Saint Germain acababa de pasar por delante del pabellón en el que debía de nacer diez años más tarde Luis XIV cruzaba por una calle muy solitaria mirando a derecha e izquierda por si encontraba algún rastro de su hermosa iglesia cuando vio aparecer en la planta baja de una linda casa que según la costumbre de aquel tiempo no tenía ventana alguna que diese a la calle una figura conocida aquella figura se paseaba por una terraza adornada con flores Planche fue el primero en reconocerlo eh señor le preguntó D'Artañan ¿nos acordáis de esa cara que piensa en las musarañas? pues no le contestó D'Artañan y sin embargo no es esta la primera vez que la veo por mi vida que no le contestó Planche es la de aquel desdichado de Lubín en la calle del conde de Wars al que vos dejasteis también acodado en Calé en el camino de la casa de campo del gobernador vaya pues sí que ahora lo reconozco ¿crees que él te conocerá a ti? pues veréis señor él estaba tan turbado que no creo que haya conservado un recuerdo bien claro de mí pues mira ve y trábate en conversación con ese muchacho infórmate en la conversación de si su amo ha muerto Planche bajó del caballo se fue derecho a Louvain el que en efecto no lo conoció y ambos lacayos se pusieron a conversar con la mejor voluntad del mundo en tanto que D'Artañan empujaba los dos caballos hacia una callejuela y dando la vuelta a una casa volvía a asistir a la conversación situado detrás de un seto de avellanos llevaba unos momentos de observación detrás del seto cuando oyó el ruido de un coche y vio que se detenía delante de él la carroza de Milady no había lugar a dudas Milady iba en el interior D'Artañan se tumbó sobre el cuello de su caballo para verlo todo sin que le vieran Milady sacó por la portezuela su linda cabeza rubia y ordenó algo a su doncella esta preciosa muchacha de veinte a veintidós años viva y ágil verdadera criada de confianza de gran dama saltó del estribo de la carroza en el que iba sentada según la costumbre de entonces y se dirigió hacia la terraza en la que D'Artañan había visto a Louvain D'Artañan siguió a la criadita con la mirada y vio que se dirigía hacia la terraza por casualidad desde el interior de la casa habían llamado unos momentos antes a Louvain y Planché había quedado solo mirando por todas partes para averiguar por qué camino D'Artañan había desaparecido la doncella se acercó a Planché al que ella tomó por Louvain y le dijo entregándole un billetito para vuestro amo para mi amo le contestó Planché atónito sí y es muy urgente llevárselo pues enseguida dicho lo cual huyó hacia la carroza que se había vuelto entre tanto en la dirección que había traído saltó al estribo y la carroza volvió a ponerse en marcha Planché dio vueltas y más vueltas al billete y luego acostumbrado a la obediencia pasiva saltó de la terraza abajo se metió por la callejuela y dio a los 20 pasos con D'Artañan el que habiéndolo visto todo marchaba hacia él para vos señor le dijo Planché presentando el billete al joven para mí estás seguro le preguntó D'Artañan por Dios que sí la criadita me dijo para tu amo yo no tengo más amo que vos de modo que por mi vida que la doncellita es una preciosa muchacha D'Artañan abrió la carta y leyó estas palabras una persona que se interesa por vos mucho más de lo que ella misma podría decir querría saber qué día estaréis en estado de pasearos por el bosque mañana en la hostería de Champs-Dit-Rap-Dog un lacayo de negro y rojo esperará vuestra contestación ajaja se dijo D'Artañan esto se pone interesante parece que mi lady y yo estamos preocupados por la salud de la misma persona eh planche cómo sigue ese buen señor de Wals de modo que no ha muerto no señor sino que sigue todo lo bien que se puede seguir con cuatro estocadas en el cuerpo porque son cuatro las que vos le largasteis a ese querido caballero que se encuentra todavía muy débil porque ha perdido casi toda su sangre tal como yo le había anunciado al señor Louvain no cayó en la cuenta de quién soy y me relató desde el principio hasta el final nuestra aventura muy bien planche eres el rey de los lacayos y ahora sube a caballo y veamos de alcanzar a la carroza poco tardaron en ello al cabo de cinco minutos descubrieron la carroza detenida al borde del camino junto a la portezuela se hallaba un caballero ricamente ataviado la conversación entre mi lady y el caballero resultaba tan animada que d'artagnan se detuvo al otro lado de la carroza sin que nadie fuera de la linda doncellita advirtiese su presencia la conversación tenía lugar en inglés idioma que d'artagnan no entendía pero el joven creyó adivinar por el tono que la bella inglesa estaba muy colérica y cortó la conversación con un gesto que no admitía dudas acerca de la naturaleza de la misma el gesto fue un golpe de abanico dado con tanta fuerza que el pequeño artefacto femenino voló en mil pedazos el caballero lanzó una carcajada que pareció irritar a mi lady d'artagnan creyó que era el momento de intervenir se aproximó a la otra a portezuela y descubriéndose respetuosamente dijo me permitís señora que os ofrezca mis servicios me parece que este caballero os ha irritado decid una palabra señora y yo me encargo de castigar su falta de cortesía mi lady se había vuelto al escuchar las primeras palabras mirando al joven con asombro y cuando hubo acabado le contestó en correcto francés señor yo me pondría de todo corazón bajo la protección vuestra si la persona con quien me peleo no fuese mi hermano ah señora perdonadme entonces le dijo d'artagnan ya comprenderéis que lo ignoraba que tiene que decir ese chorlito exclamó inclinándose hasta la altura de la portezuela el caballero al que mi lady había designado como pariente suyo y por qué no sigue su camino chorrito seréis vos le contestó d'artagnan inclinándose a su vez sobre el cuello de su caballo y contestándole desde la portezuela contraria no sigo mi camino porque me place detenerme aquí el jinete dirigió algunas palabras en inglés a su hermana yo se hablo en francés le dijo d'artagnan dadme pues el gusto os lo ruego de responderme en la misma lengua sois hermano de la señora es cierto pero no lo sois mío afortunadamente se habría creído que mi lady asustadiza como lo es por regla general toda mujer iba a interponerse en aquel comienzo de provocación a fin de impedir que la pugna pasase adelante pero todo lo contrario se recostó en el fondo de su carroza y gritó fríamente al cochero a casa la linda doncellita dirigió una mirada de inquietud a d'artagnan cuya buena presencia parecía haber producido en ella sus efectos la carroza arrancó y dejó a los dos hombres el uno de cara al otro sin obstáculo material que los separase el jinete hizo un movimiento como para seguir a la carroza pero d'artagnan cuya cólera hirviente ya había crecido al reconocer en él al inglés que le había ganado en amiens su caballo y que había estado a punto de ganarle a to su diamante se echó sobre su brida y lo detuvo diciéndole hey señor me parece que sois más chorlito que yo porque me hacéis el efecto de olvidar que tenemos trabada entre nosotros una pequeña cuestión ajá dijo el inglés sois vos mi señor por lo visto es imprescindible que juguéis siempre a un juego o a otro pues sí y esto me hace recordar que tengo un desquite que tomarme ya veremos mi querido señor si sois tan diestro en manejar la espada como el cubilete ya veis que no llevo encima espada contestó en inglés queréis haceros el valiente contra un hombre desarmado confío en que tendréis una espada en vuestra casa le replicó d'artagnan en todo caso yo tengo dos y os prestaré una si lo deseáis no hace falta estoy bastante bien provisto de esa clase de utensilios pues bien mi noble caballero le contestó d'artagnan elegid la más larga y venid a mostrármela al atardecer ¿dónde? por favor detrás de Luxemburgo es un barrio encantador para los paseos del género del que os propongo bien estaré allí vuestra hora a las seis a propósito tendréis probablemente uno o dos amigos tengo tres que se juzgarán muy honrados de jugar la misma partida que yo tres maravilloso qué casualidad es precisamente mi cálculo y ahora decidme quién sois preguntó el inglés soy el señor d'artagnan caballero gascón que sirve en los guardias en la compañía del señor de ese archivo yo soy lord winter barón de sheffield pues bien señor barón soy vuestro servidor aunque tengáis nombres muy difíciles de retener le dijo d'artagnan y espoleando a su caballo lo puso al galope y volvió a tomar el camino de parís d'artagnan marchó derecho a casa de atos según tenía por costumbre en ocasiones semejantes encontró a atos acostado en un gran canapé donde esperaba según había anunciado que su equipo fuese a buscarle contó a atos todo cuanto había ocurrido menos lo de la carta del señor de wars atos se manifestó encantado cuando supo que iba a batirse contra un inglés ya hemos dicho que ese era su sueño adorado enviaron a buscar inmediatamente por medio de sus lacayos a portos y aramis poniéndolos al corriente de la situación portos desenvainó inmediatamente su espada y se puso a tirar estocadas contra la pared retrocediendo de cuando en cuando y dando quiebros como un bailarín aramis que se hallaba trabajando en su poema se encerró en el gabinete de atos y pidió que no se le molestase hasta el momento de desenvainar atos pidió por señas ságrimo una botella por lo que hace a d'artagnan combinó en su cabeza un pequeño plan cuya puesta en ejecución veremos más tarde y que le prometía algunas aventuras divertidas según se advertía por las sonrisas que de tiempo en tiempo cruzaban por su rostro iluminando sus ensueños capítulo 31 ingleses y franceses llegada la hora se trasladaron con los cuatro lacayos a un cercado de cabras detrás del luxemburgo atos dio una moneda al cabrero para que se alejase de allí los lacayos quedaron encargados de montar la guardia un grupo silencioso se presentó poco después entró en el cercado y se unió a los mosqueteros a continuación fueron hechas las presentaciones según las costumbres del otro lado del mar los ingleses eran todos personas de la más alta nobleza de manera que los nombres extravagantes de sus adversarios fueron para ellos tema no sólo de sorpresas sino además de intranquilidad con todo esto señores dijo Lord Winter cuando los tres amigos fueron nombrados seguimos sin saber quiénes sois y no nos batiremos con semejantes nombres esos nombres son de pastores ni más ni menos como suponéis acertadamente señor no son nuestros verdaderos nombres le contestó Atos y eso no hace sino aumentar nuestro deseo de conocer los nombres verdaderos contestó el inglés sin conocerlos jugasteis contra nosotros dijo Atos y con tales señas nos ganasteis nuestros dos caballos es cierto pero allí sólo arriesgábamos nuestras pistolas esta vez arriesgamos nuestra sangre se juega con cualquiera sólo se bate uno con sus iguales está bien dicho le contestó Atos llamó a parte aquel de los cuatro ingleses con el que tenía que batirse y le dijo su nombre en voz muy baja Portos y Aramis hicieron lo mismo por su parte os basta eso dijo Atos a su adversario y os parezco lo bastante gran señor para adivinaros cruzar la espada conmigo sí señor dijo el inglés inclinándose pues bien queréis que os diga ahora una cosa prosiguió fríamente Atos qué es le preguntó el inglés que habríais hecho mejor en no exigirme que me diese a conocer ¿por qué eso? porque todos me cree muerto porque tengo razones para desear que nadie sepa que vivo y no voy a tener más remedio que mataros a fin de que mi secreto no corra por ahí el inglés miró a Atos creyendo que éste bromeaba pero Atos hablaba con toda la seriedad del mundo señores dijo abarcando a la vez a sus compañeros y a sus adversarios ¿estamos ya? sí le contestaron todos a una voz entonces en guardia dijo Atos ocho espadas brillaron en seguida los rayos del sol poniente y el combate dio comienzo con un encardizamiento muy natural entre gentes dos veces enemigas Atos se batía con tranquilidad y método como si hubiese estado en una sala de armas Portos corregido sin duda de su excesiva confianza por su aventura de Chantilly hacía un juego lleno de finura y de prudencia Aramis que tenía que acabar el canto tercero de su poema se desenvolvía como hombre con mucha prisa Atos fue el primero que mató a su adversario no le había dado sino una sola estocada pero tal como lo había advertido ésta había sido mortal porque la espada le atravesó el corazón Portos el segundo tendió al suyo sobre la hierba le había atravesado el muslo entonces como el inglés le había entregado la espada sin ofrecer más resistencia Portos lo alzó en brazos y lo condujo hasta su carroza Aramis atacó al suyo con tanto vigor que después de retroceder cincuenta pasos acabó el inglés por huir a todo lo que daban sus piernas y desapareció entre los gritos de burla de los flacayos por lo que respecta D'Artagnan había hecho pura y simplemente un juego defensivo pero luego cuando vio a su adversario bien fatigado le hizo saltar la espada de una enérgica flanconada al verse desarmado el varón dio dos o tres pasos atrás pero su pie resbaló al hacer ese movimiento y cayó de espaldas D'Artagnan se lanzó sobre él de un salto y poniéndole la espada en la garganta dijo al inglés podría mataros señor porque estáis en mis manos pero os doy la vida por amor a vuestra hermana D'Artagnan se hallaba en el colmo de su júbilo acababa de poner por obra el plan que se había trazado de antemano y cuyo desarrollo había hecho brotar en su rostro las sonrisas de que hemos hablado encantado el inglés de que le hubiese tocado en suerte un caballero tan fácil de avenirse abrazó a D'Artagnan demostró gratitud a los tres mosqueteros y como el adversario de Portos se hallaba instalado en el coche y el de Aramis había tomado las de Villadiego sólo pensaron ya en el muerto cuando Portos y Aramis lo desvestían esperanzados de que la herida no fuese mortal cayó de su cintura una gruesa bolsa D'Artagnan la recogió y se la largó a Lord Winter y qué demonio queréis que yo haga con eso dijo el inglés entregadla a su familia dijo D'Artagnan mucho se preocupa su familia de semejante miseria ella hereda quince mil luises de renta guardaos pues esa bolsa para vuestros lacayos D'Artagnan se metió la bolsa en su bolsillo y ahora mi joven amigo porque espero que me permitiréis daros este nombre dijo Lord Winter esta misma noche si os parece bien os presentaré a mi hermana Lady Clarick deseo que ella os acoja en sus buenas gracias y como tiene en la corte bastante influencia quizá pueda seros útil en el porvenir una palabra dicha por ella D'Artagnan se sonrojó de gusto y se inclinó en señal de asentimiento durante ese tiempo Atos se había aproximado a D'Artagnan y le dijo muy bajo al oído ¿qué pensáis hacer de esa bolsa? calculaba entregarosla a mi querido Atos a mi para que vaya sois vos quien lo mató y estos son óptimos despojos yo heredero de un enemigo le contestó Atos ¿por quién me tomáis? esa es la costumbre de la guerra le dijo D'Artagnan ¿por qué no de ser también la de un duelo? no hice nunca semejante cosa ni siquiera en el campo de batalla le contestó Atos Porto se encogió de hombros Adamis aprobó lo que decía Atos con un movimiento de los labios pues entonces dijo D'Artagnan demos este dinero a los lacayos según nos lo ha sugerido Lord Winter si demos esa bolsa pero no a nuestros lacayos sino a los lacayos ingleses Atos cogió la bolsa y la arrojó al cochero para vos y para vuestros camaradas semejante grandeza de porte en un hombre que carecía por completo de todo afectó hasta al mismo Portos y aquella generosidad francesa contada por Lord Winter y por su amigo obtuvo un gran éxito por todas partes salvo entre los señores Grimaud Musquetón Planchet y Bassan cuando Lord Winter se despidió de D'Artagnan le dio la dirección de su hermana que vivía en la plaza Royal que era entonces un barrio de moda en el número 6 por lo demás se comprometió a venir a buscarle para presentarlo D'Artagnan lo citó a las 8 en Casa de Atos esa presentación a mi lady ocupó mucho el pensamiento de nuestro Gascon recordaba la forma extraña que aquella mujer había tenido hasta entonces de verse mezclada en su destino estaba convencido de que se trataba de una agente del cardenal y sin embargo sentíase arrastrado invenciblemente hacia ella por uno de esos sentimientos que no se comprende su único temor era el de que mi lady reconociese en él al hombre de Menj y de Dubros entonces ella sabría que era de los amigos del señor de Treville y que pertenecía por consiguiente al rey en cuerpo y alma esto le haría perder una parte de sus ventajas puesto que conocido por mi lady tal como él la conocía ella jugaría con él de igual a igual por lo que se refería al comienzo de intriga entre ella y el conde de Edwards nuestro joven presuntuoso se preocupaba únicamente a medias a pesar de que el marquís era joven hermoso rico y muy adelantado en el favor del cardenal por algo se tienen 20 años y sobre todo por algo se ha nacido en Tarbes D'Artagnan empezó por ir a su casa donde se arregló y compuso de manera brillante después marchó a casa de Atos y según su costumbre se lo refirió todo Atos le escuchó sus proyectos después movió la cabeza y le recomendó con un poco de amargura que fuese prudente como le dijo acabáis de perder a una mujer a la que calificabais de buena encantadora perfecta y estáis corriendo ya en pos de otra D'Artagnan sintió la verdad de aquella censura a la señora Bonancier la amo yo con el corazón en tanto que a mi lady la amo con la cabeza le contestó al dejarme conducir a su casa busco sobre todo la manera de iluminarme acerca del papel que representa en la corte por mi vida que no resulta nada difícil de adivinar por todo lo que me habéis contado cuál es el papel que representa en la corte se trata de algún emisario del cardenal de una mujer que os atraerá alguna trampa en la que dejaréis buenamente vuestra cabeza demonio me parece mi querido Atos que lo veis todo muy negro yo desconfío mucho de las mujeres querido que queréis ellas han tenido la culpa y sobre todo las mujeres rubias me habéis dicho que mi lady es rubia no hay cabellos de rubio más hermosos que los de ella a mi pobre D'Artagnan dijo Atos escuchadme yo pretendo averiguar después cuando sepa lo que deseo saber me alejaré averiguad pues le contestó Atos con mucha flema Lord Winter llegó a la hora de la cita y Atos advertido a tiempo pasó a la segunda habitación encontró pues solo a D'Artagnan y como eran ya cerca de las ocho se llevó al joven en la calle esperaba una carroza elegante y como tiraban de ella dos caballos excelentes estuvieron al instante en la plaza Royal milady Clarick recibió graciosamente a D'Artagnan era su casa de una asuntuosidad extraordinaria y a pesar de que la mayor parte de los ingleses abandonasen Francia arrojados por la guerra o estuviesen a punto de abandonarla milady acababa de realizar en su casa nuevos gastos lo que demostraba que a ella no le afectaba la medida general que expulsaba a los ingleses aquí os presento a un caballero le dijo Lord Winter al hacer la presentación de D'Artagnan que ha tenido mi vida entre sus manos pero que no ha querido abusar de su ventaja aunque fuésemos dos veces enemigos ya que fui yo quien le ofendí y porque soy inglés agradeceselo pues señora si me apreciáis en algo milady frunció ligeramente el ceño por su frente cruzó una nube apenas visible y en sus labios apareció una sonrisa tan extraña que produjo una especie de escalofrío al joven que vio aquel triple matiz el hermano nada vio porque se había dado vuelta para jugar con el mono mimado de milady que le había tirado del jugón sed bienvenidos señor dijo milady con una voz cuya extraordinaria dulzura formaba contraste con los síntomas de mal humor que acababa de observar d'artagnan habéis adquirido hoy títulos eternos para mi gratitud entonces el inglés se volvió y relató el combate sin omitir detalle milady le escuchó con la mayor atención veiese fácilmente sin embargo que aquel relato le desagradaba a pesar de todo el esfuerzo que hacía por ocultar sus impresiones la sangre se le subía a la cabeza y bajo su falda se movía con impaciencia su piececito lord winter no advirtió nada en todo aquello cuando hubo acabado su relato se acercó a una mesa en la que había servidos en una bandeja una botella de vino de España y vasos llenó dos vasos e invitó con una seña d'artagnan a beber d'artagnan sabía que el negarse a brindar era una gran desatención con un inglés se acercó pues a la mesa y cogió el segundo vaso pero no había perdido de vista a milady y pudo ver en un espejo el cambio que acababa de operarse en el rostro de ésta un sentimiento que se parecía a la ferocidad animaba su cara ahora que creía que nadie la miraba y mordía su pañuelo con sus hermosos dientes entró entonces la linda camarerita en la que ya se había fijado d'artagnan y dijo algunas palabras en inglés a lord winter que solicitó inmediatamente de d'artagnan permiso para retirarse disculpándose con la urgencia del asunto que le llamaba y encargando a su hermana que obtuviese su perdón d'artagnan cambió con lord winter un apretón de manos y volvió junto a milady el rostro de ésta mujer había readquirido con sorprendente movilidad su expresión graciosa y únicamente algunas manchitas rojas de que estaba salpicado su pañuelo indicaban que se había mordido los labios hasta hacerse sangre eran magníficos y parecían de coral la conversación tomó un giro jovial milady parecía haberse recobrado por completo contó a d'artagnan que lord winter era únicamente su cuñado y no su hermano ella se había casado con un segundón de la familia que la había dejado viuda con un niño este era el heredero del lord winter si el tío no se casaba todo eso permitió a d'artagnan distinguir un velo que envolvía alguna cosa pero no veía nada aún por debajo del mismo por otro lado bastó media hora de conversación para convencer a d'artagnan de que milady era compatriota suya porque se expresaba en francés con una pureza y una elegancia que no permitían duda alguna al respecto d'artagnan se deshizo en frases galantes y en protestas de afecto milady sonrió con benevolencia a todas las frivolidades que se le escapaban a nuestro gastón d'artagnan se despidió de milady y salió de su salón como el más feliz de los hombres en las escaleras volvióse a encontrar con la linda camarerita que le rozó levemente al pasar y que sonrojándose por completo le pidió perdón por haberlo tocado con voz tan dulce que le fue concedido en el acto d'artagnan volvió al día siguiente y fue recibido con más cariño aún que la víspera no estaba lord winter y fue milady quien esta vez le hizo los honores de la velada pareció interesarse mucho por él le preguntó dónde estaba quiénes eran sus amigos y si no se le había ocurrido alguna vez la idea de unirse al servicio del señor cardenal se acordó entonces d'artagnan el que como sabemos ya era extraordinariamente prudente para ser un mozo de veinte años se acordó decimos de su sorpresa sobre milady le hizo un gran elogio de su eminencia le contestó que si hubiese conocido por ejemplo al señor de cabua en vez del señor de treville habría entrado sin falta en los guardias del cardenal en vez de hacerlo en los guardias del rey milady cambió de conversación con toda naturalidad y preguntó a d'artagnan de la manera menos intencionada del mundo si no había estado nunca en inglaterra d'artagnan le contestó que el señor de treville lo había enviado en una ocasión para tratar de una remonta de caballos y que había traído incluso cuatro como muestra en el transcurso de la conversación milady se mordió dos o tres veces los labios tenía enfrente a un gascón que no arriesgaba nada d'artagnan se retiró a la misma hora que el día anterior volvía a encontrarse en el pasillo con la linda ketty que así se llamaba la camarera ésta le miró con una expresión de benevolencia misteriosa que no dejaba lugar a dudas pero d'artagnan se hallaba tan preocupado por la señora que sólo en lo que de ella venía se fijaba d'artagnan volvió a casa de milady al siguiente día y al otro y milady le hizo una acogida cada vez más graciosa y todas las noches se tropezaba con la linda camarera unas veces en la antecámara otras en el pasillo y otras en la escalera pero como ya hemos dicho d'artagnan no se fijaba en modo alguno en aquella persistencia de la pobre ketty capítulo 32 una comida de procurador el duelo en el que portos había representado un papel tan brillante no le hizo sin embargo olvidarse de la comida a la que había sido invitado por la mujer del procurador al día siguiente a eso de la una hizo que musquetón le diese el último toque de cepillo y se dirigió hacia la calle urs con andar de hombre que pasa por un momento de doble fortuna su corazón latía pero no con un amor juvenil e impaciente como el de d'artagnan no un interés más material le espoleaba la sangre iba por fin a cruzar aquel umbral misterioso iba a subir por aquella escalera desconocida que había formado uno a uno los viejos escudos de maese coquenar iba a ver en realidad un determinado baúl cuya imagen había visto una veintena de veces en sus ensueños baúl de forma larga y profunda con candado cerrojos clavado en el suelo baúl del que había oído hablar con tanta frecuencia y que las manos un poco secas es cierto pero no sin elegancia de la procuradora iban a abrir a sus miradas llenas de admiración y además el vagabundo sobre la tierra hombre sin fortuna hombre sin familia guerrero acostumbrado a las tabernas a los figones a las posadas gastrónomo obligado casi siempre a conformarse con los bocados de ocasión iba a tomar el pulso a las comidas caseras a gozar de un interior confortable acostumbrarse a esos pequeños cuidados que según dicen los soldadotes cuanto más duro es uno más gustan ir en calidad de sobrino a sentarse todos los días a una buena mesa desarrollar la frente amarilla y llena de pliegas del viejo procurador desplumar un poco a los escribientes jóvenes enseñándoles a jugar a la baceta a los dados y al lánquene en sus más finas jugadas y ganándoles como honorarios por cada elección que le llevaría una hora sus economías de un mes todo eso les honraría a portos de una manera enorme el mosquetero recordaba de aquí y de allá las malas voces que corrían en aquel tiempo acerca de los procuradores y que les han sobrevivido la vezquindad la cicatería los días de ayuno pero como en fin de cuentas salvo algunos accesos de economía que a portos le habían parecido siempre muy intempestivos había encontrado a la procuradora bastante generosa para ser una procuradora claro está tuvo confianza de encontrarse con una casa puesta en un plan halagüeño sin embargo el mosquetero tuvo en la puerta algunas dudas porque el acceso no era como para atraer a las gentes entrada maloliente y negra escalera mal alumbrada por barrotes a través de los cuales se filtraba la luz gris de un patio contiguo en el primer piso una puerta baja y armada de gruesos clavos parecida a la puerta principal del gran Châtelet portos llamó con los nudillos acudió a abrirle un escribiente alto pálido y enterrado bajo un bosque de cabellos vírgenes y lo saludó con la expresión del hombre obligado a respetar a la vez en otro la elevada estatura que indica la fuerza el uniforme militar que indica el estado y la cara floreciente que indica la costumbre de vivir bien a espaldas del primero otro escribiente más pequeño y detrás de este segundo un escribiente más alto y detrás del tercero un saltacharcos de doce años en total tres escribientes y medio lo cual para aquella época anunciaba un despacho de los de mayor clientela aunque el mosquetero no tenía que llegar hasta la una la procuradora estaba al acecho desde el mediodía y contaba para hacerle adelantar la hora con el corazón de su adorador y quizá también con su estómago llegó pues la señora Coquena por la puerta del departamento casi al mismo tiempo que su invitado llegara por la de la escalera y la aparición de la digna dama lo sacó de una gran dificultad los escribientes eran de mirada curiosa y él permanecía mudo no sabiendo bien qué decir aquella escala musical ascendente y descendente es mi primo exclamó la procuradora pasad pasad pues señor Portos el nombre de Portos produjo efecto en los escribientes que se echaron a reír pero Portos se volvió y todas las caras readquirieron su seriedad llegaron al gabinete del procurador después de haber cruzado la antecámara donde estaban los escribientes y el despacho donde debieran estar esta última habitación era una especie de sala negra y atestado de papelotes al salir del despacho dejaron la cocina a la derecha y entraron en la sala de recepción todas aquellas habitaciones que se dominaban mutuamente no inspiraron a Portos buenas ideas las palabras debían de llegar lejos por todas aquellas puertas abiertas además había echado al pasar una mirada rápida e investigadora a la cocina y se decía para vergüenza de la procuradora y con gran pesar suyo que no había visto en ella el fuego la animación el movimiento que habitualmente reinan en aquel santuario de la gula a la hora de una buena comida el procurador estaba sin duda advertido de aquella visita porque no dio muestra de sorpresa alguna al ver a Portos que se adelantó hasta él con aspecto bastante despreocupado y lo saludó cortesmente somos primos por lo visto señor Portos dijo el procurador levantándose a fuerza de brazos de su asiento de caña el viejo envuelto en un gran jugón negro en el que desaparecía su cuerpo en deble estaba verde y enjuto sus ojillos negros brillaban como carbunclos y parecían justo con su boca gesticuladora la única parte de su rostro donde aún quedaba la vida por desgracia las piernas empezaban a negar el servicio a toda aquella máquina de huesos hacía cinco o seis meses que se había dejado sentir aquel debilitamiento y el digno procurador era casi casi el esclavo de su mujer el primo fue aceptado con resignación ni más ni menos maese Coquena de haber estado ligero de piernas habría declinado cualquier parentesco con el señor Portos sí señor somos primos dijo sin desconcertarse Portos que por otro lado nunca contó que el marido lo recibiría con entusiasmo por las mujeres criollo dijo maliciosamente el procurador Portos no advirtió aquella burla y la tomó por una ingenuidad de la que se rió por debajo de sus bigotazos la señora Coquena que sabía que un procurador ingenuo era una variedad muy rara en la especie se sonrió un poco y se sonrojó mucho maese Coquenard había puesto desde la llegada de Portos sus ojos inquietos en un armario grande colocado delante de su escritorio de encina Portos comprendió que a pesar de no responder aquel armario por su forma a lo que él había visto en sueños tenía que ser el bienaventurado baúl y se felicitó de que la realidad fuese seis pies más alta que su ensueño maese Coquenard no llevó más adelante sus investigaciones genealógicas pero al trasladar su mirada inquieta desde el armario a Portos se limitó a decir antes que salga para la campaña nuestro primo nos hará el favor de comer una vez con nosotros ¿no es cierto señora Coquenard? esta vez recibió Portos el golpe en pleno estómago y lo sintió parece que tampoco la señora Coquenard fue por su parte insensible porque agregó mi primo no volverá si ve que le tratamos mal pero si no es así dispone de tiempo demasiado escaso para permanecer en París y por tanto para visitarnos de manera que es preciso que le pidamos casi todos los momentos de que pueda disponer hasta su marcha oh mis piernas mis pobres piernas ¿dónde estáis? murmuró Coquenard y trató de sonreírse aquella duda que le había llegado a Portos en el momento en que se había atacado en sus esperanzas gastronómicas inspiró al mosquetero mucho agradecimiento hacia su procuradora pronto llegó la hora de la comida pasaron al comedor habitación grande y oscura que se hallaba situada frente por frente de la cocina los escribientes que por lo visto habían percibido dentro de la casa perfumes desacostumbrados fueron de una exactitud militar y aguardaban con sus taburetes en la mano dispuestos a sentarse veíaseles por adelantado mover las mandíbulas con disposiciones aterradoras por vida mía pensó Portos mirando a los tres hambrientos porque el saltacharcos no había sido admitido a los honores de la mesa magistral como puede suponerse por vida mía yo no conservaría semejantes dragones si estuviese en el lugar de mi primo se los tomaría por náufragos que no han comido desde hace seis semanas maese Coquenard entró empujando la señora Coquenard su sillón de ruedas aunque Portos acudió inmediatamente a ayudarla para conducir a su marido hasta la mesa apenas estuvo dentro movió la nariz y las mandíbulas al estilo de sus escribientes diciendo ajaja y aquí una sopa atrayente que demonios sienten pues ellos de extraordinario en esta sopa se dijo Portos a la vista de un caldo pálido abundante pero perfectamente ciego sobre el que nadaban raras como las islas de un archipiélago algunas cortezas la señora Coquenard se sonrió y obedeciendo a una señal de su cabeza tomaron todos asiento apresuradamente el primero en ser servido fue maese Coquenard y después Portos inmediatamente la señora Coquenard se llenó el plato y repartió a los impacientes empleados las cortezas sin caldo en aquel momento se abrió por sí misma rechinando la puerta del comedor y Portos pudo distinguir por la entreabertura de los batientes al pequeño empleado que comía su pan entre el doble olor de la cocina y del comedor ya que no podía participar en el festín después de la sopa la criada trajo una gallina hervida magnificencia que hizo que los comensales dilatasen sus pupilas hasta el punto de parecer que iban a rasgarse como se ve que amáis a vuestra familia señora Coquenard dijo el procurador con sonrisa casi trágica esta es una galantería que tenéis con vuestro primo la pobre gallina estaba delgada y revestida de una de esas pieles gruesas y erizadas que nunca logran los huesos atravesar no obstante sus esfuerzos mucho tiempo necesitaron buscarla hasta dar con ella en el palo a donde se había retirado para morir de vejez demonios se dijo portos he aquí una cosa triste la vejez es respetable para mí pero me interesa poco hervida o asada y recorrió con la mirada a los presentes para ver si compartían su opinión pero observó lo contrario porque sólo descubrió ojos llameantes que devoraban por adelantado aquella gallina sublime objeto de sus desprecios la señora Coquenard acercó a su persona a la fuente desarticuló con destreza las dos grandes patas negras que colocó en el plato de su marido cortóle el cuello que apartó con la cabeza para sí misma quitó las alas para aportos y entregó el animal a la sirviente que acababa de traerlo este volvió pues a la cocina casi intacto desapareciendo antes que el mosquetero hubiese tenido tiempo para examinar los cambios que la desilusión había producido en los rostros de los comensales según fuesen los caracteres y los temperamentos de quienes la habían sufrido en vez de la gallina hizo su entrada un plato de habas plato enorme en el que sobrenadaban algunos huesos de carnero que habían podido parecer a primera vista que iban acompañados de carne pero los escribientes no se dejaron engañar por semejante superchería y las caras lúgubres acabaron convirtiéndose en rostros resignados la señora Coquenard distribuyó aquel manjar a los jóvenes con la moderación de una buena mujer de su casa había llegado el turno del vino maese Coquenard sirvió a cada uno de los jóvenes de una botella diminuta de arcilla la tercera parte de un vaso se sirvió a sí mismo en proporción más o menos igual y la botella fue colocada inmediatamente al lado de Portos y de la señora Coquenard los jóvenes echaban agua sobre aquella tercera parte del vino hasta llenar el vaso y cuando habían bebido la mitad volvían a llenarlo y repetían siempre la misma fórmula eso hacía que al final de la comida se bebían un líquido que había pasado del color del rubí al del topacio quemado Portos se comió tímidamente su ala de gallina y se estremeció al sentir por debajo de la mesa la rodilla de la procuradora que buscaba la suya bebió a sí mismo medio vaso de aquel vino también administrado reconociendo en el mismo el caldo horrible de Montrell terror de los paladares ejercitados maese Coquenar que le vio echarse al cuerpo aquel vino puro lanzó un suspiro primo Portos tendréis gusto en comer habas de estas le preguntó la señora Coquenar en el tono de quien quiere decir creedme no las probéis que me lleven los demonios y las pruebo murmuró Portos en voz muy baja y luego dijo en voz alta gracias prima mía pero ya no tengo apetito se hizo un silencio Portos no sabía qué cara poner el procurador repitió varias veces ah señora Coquenar recibid mi felicitación porque vuestra comida ha sido un verdadero festín Dios lo que yo he comido maese Coquenar había comido la sopa las patas negras de la gallina y el único hueso de carnero que tenía un poco de carne Portos creyó que se burlaban de él y comenzó a atusarse el bigote y a fruncir el ceño pero la rodilla de la señora Coquenar le aconsejó dulcemente paciencia aquel silencio y aquella interrupción en el servicio que para Portos no tenían explicación la tenían sin embargo terrible para los escribientes los que obedeciendo a una mirada del procurador acompañada por una sonrisa de la señora Coquenar se levantaron despacio de la mesa doblaron más despacio aún sus servilletas y por fin saludaron y se retiraron id muchachos id hacer la digestión trabajando les dijo con seriedad el procurador una vez que se retiraron los escribientes la señora Coquenar se levantó y sacó del aparador un trozo de queso dulce de membrillo y un pastel que había preparado ella misma con almendras y miel Maese Coquenar frunció el ceño porque veía demasiados platos Porto se mordió el labio porque no veía qué comer miró si el plato de habas estaba aún allí pero había desaparecido es decididamente un festín exclamó Maese Coquenar moviéndose en su sillón un verdadero festín epule epularum lúculo come en casa de lúculo Portos contempló la botella que había cerca de él y esperó que con vino pan y queso podría comer pero no había vino porque la botella estaba vacía y el señor y la señora Coquenar hicieron como que no se daban cuenta muy bien se dijo Portos ya estoy advertido pasó la lengua a una cucharadita de dulce de membrillo y se engañó hundiendo los dientes en la pasta pegadiza de la señora Coquenar y ahora se dijo el sacrificio está consumado ah si no tuviese yo la esperanza de mirar en compañía de la señora Coquenar dentro del armario de su marido Maese Coquenar tras las delicias de semejante festín del que decía que era un exceso sintió la necesidad de dormir una siesta Portos calculaba que lo haría acto seguido y en la misma habitación pero el procurador maldito no quiso saber nada hubo que conducirlo a su habitación y no dejó de gritar hasta que se encontró delante de su armario y para mayor seguridad todavía colocó sus pies en el reborde del mismo la procuradora condujo a Portos a una habitación contigua y comenzó a sentar las bases de la reconciliación podéis venir a comer tres veces por semana le dijo la señora Coquenar gracias no me gusta abusar por lo demás es preciso que me preocupe de mi equipo le contestó Portos es cierto exclamó la procuradora dejando escapar un gemido de ese desdichado equipo si por desgracia de él le contestó Portos pero ¿de qué se compone el equipo de vuestro cuerpo señor Portos? oh de muchas cosas le contestó Portos ya sabéis que los mosqueteros forman un cuerpo selecto y precisan muchos objetos inútiles para los guardias o para los suizos pero bueno detalladmelos todo puede subir hasta dijo Portos que prefería discutir en bloque más que por separado la procuradora esperaba con impaciencia ¿a cuánto? preguntó espero que no pasará de se detuvo porque le faltaba la palabra oh no exclamó Portos no pasará de las dos mil quinientas libras creo incluso que con un poco de economía saldré del paso con dos mil libras santo Dios dos mil libras pero eso es una fortuna exclamó Portos hizo una mueca de las más significativas y la señora Coquenard la comprendió y dijo pedía el detalle porque teniendo como tengo en el comercio muchos parientes y relaciones estaba casi segura de conseguir las cosas a la mitad del precio que vos las pagaréis bueno si era eso lo que queríais decir le contestó Portos eso mismo querido señor Portos de manera que en primer término necesitáis un caballo si un caballo pues bien tengo precisamente lo que necesitáis ah ya tenemos pues arreglado lo de mi caballo dijo Portos radiante después me hacen falta los arreos completos que se componen de objetos que sólo un mosquetero puede comprar y que por lo demás no pasará de las trescientas libras trescientas libras pongamos pues trescientas libras dijo la procuradora con un suspiro Portos se sonrió como recordará el lector disponía de la silla procedente de Buckingham eran pues trescientas libras que calculaba meterse solapadamente en el bolsillo después me hacen falta el caballo para mi lacayo y mi maleta prosiguió por lo que hace a las armas no merece que os molestéis porque las tengo un caballo para vuestro lacayo repitió vacilante la procuradora pero eso es a lo muy gran señor amigo mío señora le contestó orgullosamente Portos ¿soy acaso un pelanas? no os quería decir únicamente que una linda mula tiene a veces tan buena presencia como un caballo y que me parecía que proporcionándoos una linda mula para musquetón vaya pues por la linda mula dijo Portos tenéis razón yo he visto a muy grandes señores españoles cuyo séquito iba en mulas pero quede entendido señora Coquenard que será una mula con penachos y cascabeles está tranquilo le dijo la procuradora queda la maleta siguió diciendo Portos oh no os preocupéis por eso exclamó la señora Coquenard mi marido tiene cinco o seis maletas y vos mismo elegiréis la mejor hay sobre todo una a la que él tenía gran cariño en sus viajes y que es de una capacidad como para contener el mundo está pues vacía vuestra maleta preguntó Portos con ingenuidad claro que sí que está vacía contestó ingenuamente por su parte la procuradora pero la maleta que yo necesito tiene que estar muy bien provista querida la señora Coquenard lanzó nuevos suspiros Morier no había escrito aún su escena del Navaro por consiguiente la señora Coquenard se adelantó a Arpagón en fin lo restante del equipo fue tratado sucesivamente de la misma manera y el resultado de la escena fue que la procuradora solicitaría de su marido un préstamo de 800 libras en dinero y que suministraría el caballo y la mula que tendrían el honor de llevar a la gloria a Portos y a Musquetón arregladas estas condiciones y fijados los intereses así como la época del reembolso Portos se despidió de la señora Coquenard esta habría querido retenerlo mirándolo tiernamente pero a Portos puso de pretexto las exigencias del servicio y la procuradora no tuvo más remedio que ceder el paso al rey el mosquetero volvió pues a su casa con un hambre que le tenía de malísimo humor capítulo 33 la doncella y la señora sin embargo según lo hemos visto ya D'Artagnan iba sintiéndose a cada hora que pasaba más enamorado de Milaide a pesar de los gritos de su conciencia y de los sabios consejos de Atos y por esa razón no dejaba un solo día de ir a hacerle un acorte a la que el atrevido cascón estaba convencido de que ella no podía menos de responder más pronto o más tarde cierta noche que llegaba con la cabeza erguida y la ligereza de un hombre que espera una lluvia de oro se tropezó con la doncella en la puerta cochera pero aquella vez la linda Ketty no se limitó a sonreírle al pasar sino que le agarró cariñosamente de la mano bien se dijo D'Artagnan su señora la ha encargado de darme algún mensaje me va a señalar alguna cita que no se habrá atrevido a darme de viva voz y contempló la hermosa muchacha con el aire más conquistador que le fue posible adoptar yo querría deciros dos palabras caballero balbució la doncellita habla hija mía habla le dijo D'Artagnan os escucho imposible aquí lo que tengo que deciros es demasiado largo y sobre todo demasiado secreto bien como haremos entonces si el caballero quisiera seguirme le dijo tímidamente Ketty a donde vos queráis mi hermosa niña venid entonces y Ketty que no había dejado en todo ese tiempo la mano de D'Artagnan lo llevó por una escalerita oscura y de caracol y después de hacerle subir unos quince escalones abrió una puerta entrad caballero aquí podremos hablar le dijo y de quien es esta habitación mi hermosa muchacha preguntó D'Artagnan es la mía caballero y por esta puerta comunica con la de mi señora pero tranquilizaos porque no podrá oír lo que hablamos nunca se acuesta antes de medianoche D'Artagnan echó una ojeada a su alrededor la pequeña habitación era encantadora de buen gusto y de limpieza pero a pesar suyo sus ojos se clavaron en aquella puerta que según Katie daba la habitación de mi lady Katie adivinó lo que pasaba en el alma del joven y lanzó un suspiro diciendo señor cuánto amáis a mi señora o mucho más de lo que yo podría decir estoy loco de amor Katie dejó escapar un segundo suspiro ay señor eso es una lástima y qué demonios veis de tan desagradable en mi amor le preguntó D'Artagnan es que mi señora no os ama caballero le contestó Katie hola acaso te ha encargado de decírmelo le preguntó D'Artagnan o de ninguna manera señor soy yo misma quien ha tomado la resolución de advertiroslo en interés vuestro gracias mi buena Katie pero sólo por su intención ya que estarás de acuerdo en que la confidencia no tiene nada de agradable es decir que no creéis en lo que yo os digo verdad mi hermosa muchacha siempre duele el tener que creer semejantes cosas aunque sólo sea por amor propio de modo pues que vos no me creéis os confieso que hasta que no os dignéis darme algunas pruebas de lo que me anunciáis qué decís de éste y Katie sacó de su pecho un billetito es para mí exclamó D'Artagnan apodrándose vivamente de la carta no es para otro para otro sí su nombre su nombre mirad la dirección al señor conde de Wards el recuerdo de la escena de Saint Germain se presentó en el acto a la memoria del presuntuoso Gascon rápido como el pensamiento rasgó el sobre a pesar del grito que dejó escapar Katie viendo lo que iba a hacer o mejor dicho lo que estaba haciendo oh Dios mío qué hacéis caballero le dijo yo nada le contestó y leyó no habéis contestado a mi primer billete estáis acaso enfermo o es que os habéis olvidado de las miradas que me dirigisteis en el baile de la señora de Guisa esta es la ocasión conde no la dejéis escapar D'Artagnan se puso pálido estaba herido en su amor propio y creyó estarlo en su amor pobre querido señor D'Artagnan le dijo Katie con voz que rebosaba con pasión y oprimiendo de nuevo la mano del joven os compadecéis de mí bondadosa pequeña le dijo D'Artagnan sí señor de todo corazón porque yo sé muy bien lo que es el amor ¿sabéis lo que es el amor? le dijo D'Artagnan mirándola por primera vez con alguna atención ay sí pues bien en lugar de compadecerme haríais mejor en ayudarme a tomar venganza de vuestra señora y cuál sería la venganza que querríais cobraros querría vencerla suplantando a mi rival no os ayudaré jamás a eso señor contestó vivamente Katie ¿y por qué? preguntó D'Artagnan por dos razones ¿cuáles? la primera porque mi señora no sabrá nunca ¿qué sabéis? la habéis herido en el corazón ¿yo? ¿quién que puedo haberla herido yo que desde que la conozco viva a sus pies como un esclavo? hablados lo suplico eso no lo confesaré nunca sino al hombre que sepa leer hasta el fondo de mi alma D'Artagnan miró por segunda vez a Katie la joven tenía un frescor y una belleza que muchas duquesas habrían comprado con su corona Katie le dijo cuando vos queráis yo leeré hasta el fondo de vuestra alma que no quede por eso mi querida muchacha y le dio un beso que hizo que la pobre muchacha se pusiese roja como una cereza oh no exclamó Katie no me amáis a la que amáis es a mi señora me lo habéis dicho hace un momento ¿y eso es lo que os impide darme a conocer la segunda razón? la segunda razón señor le contestó Katie envalentonada en primer lugar por el beso y luego por la expresión de los ojos del joven es que en amor cada cual trabaja para sí sola entonces recordó D'Artagnan las miradas lánguidas de Katie sus encuentros en la antecámara en la escalera en el pasillo los roces de su mano cuantas veces la encontraba y sus suspiros ahogados absurto en el deseo de agradar a la gran señora había desdeñado a la camarera el cazador de águilas no se preocupa de los pájaros pero nuestro Gascón vio ahora de una ojeada todo el partido que se podía sacar del amor que acababa de confesarle Katie de una manera tan ingenua o tan descarada interceptación de las cartas dirigidas al conde de Wors informe secretos en el lugar mismo entrada a cualquier hora en la habitación de Katie contigua a la de su señora se ve pues que el pérfido sacrificaba ya mentalmente a la pobre muchacha para conseguir de grado por la fuerza a mi lady bueno deseáis mi querida Katie que os dé una prueba de ese amor del que dudáis dijo D'Artagnan a la pobre chica ¿de qué amor? preguntó la joven del que yo me siento dispuesto a sentir por vuestra persona ¿y cuál es esa prueba? ¿queréis que esta noche pase con vos el tiempo que paso ordinariamente con vuestra señora? oh sí muy a gusto le contestó Katie palmoteando pues bien mi querida muchacha le dijo D'Artagnan tomando asiento en un sofá venid acá para que os diga que sois la más linda doncella que he visto en mi vida tantas cosas le dijo y también que la pobre muchacha que estaba deseando creer la creyó sin embargo con gran asombro de D'Artagnan la linda Katie se defendía con bastante resolución el tiempo pasa rápido cuando transcurre en ataques y en defensas dieron las doce de la noche y casi al mismo tiempo se oyó resonar la campanilla dentro de la habitación de mi lady santo dios es la moquete mi señora me llama marchaos rápidamente marchaos D'Artagnan se levantó y cogió su sombrero como si tuviese el propósito de obedecer de pronto abrió vivamente la puerta de un gran armario en vez de abrirla de la escalera y se agazapó dentro entre los vestidos y las batas de mi lady pero que hacéis exclamó Katie D'Artagnan que había cogido por adelantado la llave se encerró dentro del armario sin contestarle que es eso estáis acaso durmiendo que no venís cuando yo os llamo gritó mi lady con voz agria y D'Artagnan oyó abrirse violentamente la puerta de comunicación aquí estoy mi lady aquí estoy exclamó Katie lanzándose al encuentro de su señora volvieron ambas al dormitorio de mi lady y como la puerta de comunicación quedó abierta D'Artagnan pudo escuchar como seguía riñendo a su criada se calmó por fin y mientras Katie arreglaba su señora hablaron de él ¿qué le habrá pasado esta noche a nuestro gascón que no le he visto? dijo mi lady ¿cómo señora? ¿que no ha venido? le contestó Katie ¿será inconstante antes de ser feliz? oh no seguramente que le habrán impedido venir al señor de D'Artagnan o el señor de D'Artagnan yo sé lo que me digo Katie ya ese lo tengo amarrado ¿y qué piensa hacer con él la señora? lo que haré con él no os preocupéis Katie entre ese hombre yo existe algo que él ignora ha estado a punto de hacerme perder el crédito con su eminencia oh me vengaré pues yo creía que la señora lo amaba amarle yo lo aborrezco necio de él que teniendo entre sus manos la vida de Lord Winter no lo mata haciéndome perder trescientas mil libras de renta eso es cierto le contestó Katie porque vuestro hijo era el único heredero de su tío y vos habríais gozado de su fortuna hasta su mayoría de edad D'Artagnan se estremeció hasta el tuétano oyendo como aquella dulce criatura le echaba en cara con la voz estridente que tanto trabajo le costaba ocultar en la conversación el no haber matado a un hombre al que le había visto dar tales pruebas de amistad la verdad es que ya me habría tomado venganza en él si yo no sé por qué razón no me hubiese el cardenal recomendado tratarlo con miramientos vaya aunque la señora no los ha tenido con la mujercita la que él amaba ah sí con la mercera de la calle de Fossier pero no se ha olvidado él ya hasta de que existe bella venganza por vida mía un sudor frío corría por la cara de D'Artagnan aquella mujer era un monstruo se puso a escuchar de nuevo pero el arreglo de la señora se había terminado está bien dijo mi lady volved a vuestra habitación y mañana ved el modo de conseguir una contestación a la carta que os he entregado para el señor de Wors le dijo Ketty claro que sí para el señor de Wors ahí tenéis uno que parece ser todo lo contrario de ese pobre señor de D'Artagnan le contestó Ketty idos ya joven no me gustan los comentarios le dijo mi lady D'Artagnan oyó cerrarse la puerta y después el ruido de dos cerrojos que mi lady echaba para encerrarse en su habitación por su parte Ketty dio una vuelta a la llave de la cerradura con todo el cuidado que pudo D'Artagnan abrió entonces la puerta del armario Ketty le dijo en voz muy baja oh dios mío que tenéis que paridez la vuestra criatura abominable murmuró D'Artagnan silencio silencio idos entre la habitación de la señora y la mía sólo hay un tabique y lo que se habla en una se oye en la otra le dijo Ketty por eso precisamente no saldré dijo D'Artagnan como le contestó Ketty poniéndose colorada o si salgo será más tarde y tiró de Ketty hacia él ya no tenía ella medio de resistir el resistir haría tanto ruido por eso Ketty se entregó aquello era un movimiento de venganza contra mi lady D'Artagnan descubrió que tenían razón los que decían que la venganza es un placer de los dioses por eso de haber tenido un poco de corazón se habría dado por satisfecho con aquella nueva conquista pero D'Artagnan sólo tenía ambición y orgullo es preciso decir sin embargo en elogio suyo que el primer empleo que hizo de su influencia sobre Ketty fue para tratar de saber por ella que había sido de la señora Bonancier pero la pobre muchacha juró a D'Artagnan sobre el crucifijo que ella lo ignoraba por completo porque su señora no dejaba averiguar sino la mitad de sus secretos ahora bien creía poder responder de que no había muerto tampoco sabía Ketty más acerca de la causa que había estado a punto de hacer perder a Milady su crédito con el cardenal pero D'Artagnan estaba en esto más adelantado que ella como había visto a Milady en un barco de los que tenían prohibido salir en el momento en el que él mismo abandonaba Inglaterra sospechó que se trataba de los serretes de diamantes pero lo que veía con mayor claridad en todos esos asuntos era que el odio auténtico el odio profundo el odio inveterado de Milady procedía de que no hubiese matado al hermano político de ésta D'Artagnan volvió la noche siguiente a la casa de Milady la encontró de pésimo humor y D'Artagnan sospechó que la tenía irritada de ese modo la falta de contestación del señor de Wors entró Ketty pero Milady la recibió duramente la ojeada que lanzó Ketty a D'Artagnan quería decir ya veis lo que sufro por vos sin embargo la hermosa leona se dulcificó hacia el fin de la velada escuchó sonriente las dulces frases de D'Artagnan y hasta le dio a besar su mano D'Artagnan salió no sabiendo qué pensar pero como era mozo al que no resultaba fácil hacerle perder la cabeza había armado en la suya un pequeño proyecto al mismo tiempo que hacía la corte a Milady encontró a Ketty en la puerta y subió a su habitación lo mismo que la víspera para recibir noticias a Ketty la había reñido con dureza acusándola de negligencia Milady no sabía qué pensar del silencio de Wors y había dado orden a Ketty de entrar en su habitación a las nueve de la mañana para recibir una tercera carta D'Artagnan hizo prometer a Ketty que le llevaría aquella carta a su casa al día siguiente por la mañana la pobre chica prometió todo cuanto quiso su amante porque estaba loca por él todo ocurrió como la noche anterior D'Artagnan se encerró en su armario Milady llamó se arregló despidió a Ketty y cerró su puerta lo mismo que la víspera D'Artagnan no entró en su casa hasta las cinco de la mañana a las once vio llegar a Ketty que traía en la mano otro billete de Milady esta vez la pobre muchacha no intentó siquiera negárselo a D'Artagnan le dejó hacer pertenecía en cuerpo y alma a su bello soldado D'Artagnan abrió el billete y leyó lo siguiente y aquí la tercera vez que os escribo para deciros que os amo tened cuidado de que no se escriba la cuarta para deciros que os aborrezco si os arrepentís del modo como habéis tenido de tratarme la joven que os entregará este billete os dirá de qué manera puede hacerse perdonar un hombre galante mientras leí aquel billete D'Artagnan se sonrojó y empalideció varias veces os seguís amándola exclamó Ketty que no había apartado un momento sus ojos de la cara del joven no Ketty os engañáis no la amo ya pero quiero vengarme de sus menosprecios sí conozco ya vuestra venganza me la habéis explicado y qué os importa Ketty sabéis muy bien que sois vos la única mujer a la que amo cómo puede saberse eso por el desprecio que yo le haré a ella Ketty suspiró D'Artagnan echó mano a una pluma y escribió señora estaba yo en duda de si vuestros dos primeros billetes me habían sido dirigidos a mí tan indigno me creía de semejante honor me encontraba por lo menos tan enfermo que habría en cualquier caso vacilado en contestar pero hoy tengo por fuerza que creer en el exceso de vuestra bondad porque vuestra criada me afirma además que es cierto que tengo la dicha de ser amado por vos no tiene ella necesidad de decirme de qué manera puede hacerse perdonar un hombre galante iré pues a solicitaros mi perdona a las once el retrasarme un día es ya a mis ojos haceros una nueva ofensa el que habéis convertido en el más dichoso de los hombres conde de Wars esta contestación era en primer lugar una falsedad y era también una indelicadeza desde el punto de vista de nuestras costumbres actuales habría sido algo así como una infamia pero en aquel entonces se andaba con menores miramientos que hoy por lo demás d'Artagnan tenía el muy débil aprecio a mi lady que para él era culpable de traición a jefes más importantes pero a pesar de aquel débil aprecio sentía el fuego de una pasión insensata por aquella mujer era el suyo un apasionamiento borracho de desprecio apasionamiento de apetencia ardorosa como se quiera el propósito de d'Artagnan era muy sencillo por la habitación de Katie llegaría a la de su señora se aprovecharía del primer momento de sorpresa de vergüenza de terror para vencer su resistencia era posible que fracasase pero algo había que dejar a la casualidad de allí a ocho días se abría la campaña y era preciso marchar d'Artagnan no tenía tiempo para hilar el amor perfecto tomad entregad esta carta a mi lady es la contestación del señor de Wors dijo el joven entregando a Katie el billete bien lacrado la pobre Katie se quedó parida como una muerta porque sospechaba lo que decía el billete d'Artagnan le dijo escuchad mi querida muchacha comprenderéis que es preciso que esto acabe de una manera o de otra mi lady puede descubrir que vos entregasteis el primer billete a mi lacayo en vez de entregárselo al del conde que soy yo quien ha roto los lacres de los otros en vez del señor de Wors entonces mi lady os echará ya la conocéis no es mujer que se contente con esa venganza ay por quién me he expuesto yo a todo esto dijo Katie por mi preciosa mía lo sé muy bien le contestó el joven por esa razón os quedo muy reconocido os lo juro pero bueno qué es lo que dice vuestra carta mi lady os lo dirá ah vos no me amáis y soy muy desgraciada exclamó Katie hay una respuesta para esta censura que engaña siempre a las mujeres d'Artagnan contestó de manera que Katie siguiese en el mayor de los errores sin embargo lloró mucho antes de decidirse a entregar aquella carta a mi lady pero en fin se decidió y eso era todo lo que buscaba d'Artagnan por lo demás éste le prometió que aquella noche saldía temprano de la habitación de su señora y que subiría a la suya esta promesa acabó de consular a la pobre Katie capítulo 34 en el que se trata del equipo de Aramis y de Portos desde que andaban los cuatro amigos a la caza de equipo no había entre ellos reuniones fijas no comían juntos sino que cada cual comía donde se encontraba o mejor dicho donde podía por otro lado el servicio se llevaba también su parte de aquel tiempo precioso que pasaba de manera tan rápida se había convenido únicamente en juntarse una vez por semana en la casa de Atos a eso de la una en vista de que éste no cruzaba el umbral de su puerta según el juramento que había hecho el día mismo en que había ido Katie a visitar a d'Artagnan en casa de éste era el de reunión de los amigos en cuanto Katie salió d'Artagnan se dirigió a la calle Feu encontró Atos y Aramis filosofando Aramis mostraba algunas velidades por volverse a la sotana Atos ni trataba de disuadirle ni de animarle siguiendo su costumbre Atos sostenía que era preciso dejar a cada cual su libre arbitrio no daba nunca consejos como no se los pidiesen y aún en este caso había que pedírselo dos veces porque decía por lo general cuando se pide consejo es para no seguirlo o cuando se le sigue es para tener a alguien a quien culpar de haberlo dado un instante después que d'Artagnan llegó Portos encontrábanse pues reunidos los cuatro amigos las cuatro caras expresaban cuatro sentimientos diferentes la de Portos tranquilidad la de d'Artagnan esperanza la de Aramis inquietud y la de Atos despreocupación al cabo de unos momentos de conversación en la que Portos dejó entrever que cierta persona de situación muy elevada había querido encargarse de sacarlo de dificultades entró Musquetón venía a pedir a Portos que tuviese a bien pasar por su casa donde su presencia era urgente según decía con aspecto muy lamentable es acaso mi equipo preguntó a Portos sí y no le contestó Musquetón qué queréis decir en resumidas cuentas venid señor Portos se puso en pie saludó a sus amigos y siguió a Musquetón un instante después apareció Basán en el umbral de la puerta qué me queréis amigo mío le dijo Aramis con la dulzura del lenguaje que era característica en él cada vez que sus ideas lo devolvían hacia la iglesia hay en casa un hombre que espera al señor le contestó Basán un hombre quién es un mendigo dadle limosna Basán y decirle que rice por un pobre pecador el tal mendigo pretende hablaros a toda costa y asegura que os alegraréis mucho de verle no te ha dicho nada de particular para mí pues sí que me ha dicho si el señor Aramis titubea en venir a encontrarse conmigo anunciadle que llego de Tours eso dijo de Tours exclamó Aramis señores os pido mil perdones pero sin duda que ese hombre me trae las noticias que yo esperaba se levantó en el acto y se alejó rápidamente quedaron Atos y D'Artagnan creo que esos buenos mozos han encontrado ya su solución ¿qué os parecía a vos D'Artagnan? le dijo Atos yo sé que Portos iba por buen camino le contestó D'Artagnan por lo que respecta a Ramis a decir verdad no he tenido nunca la menor preocupación pero vos Atos querido que tan generosamente distribuisteis las pistolas del inglés que eran de vuestra legítima propiedad ¿qué vais a hacer? muchacho estoy muy satisfecho de haber matado a aquel bribón ya que él matará un inglés es como pan bendito pero si me hubiese embolsado esas pistolas me pesarían como un remordimiento vamos mi querido Atos tenéis ideas verdaderamente inconcebibles dejemos esto dejemos esto ¿cómo es que me dijo el señor de Treville que ayer me hizo el honor de venir a visitarme que vos os tratáis con esos ingleses que protege el cardenal lo que pasa es que voy de visita a casa de una inglesa la misma de la que ayer os hablé ah sí la mujer rubia acerca de la cual os dio unos consejos que vos naturalmente os habéis guardado bien de seguir os di mis razones sí creo que veis allí vuestro equipo según me dijisteis nada de eso he adquirido la certeza de que esa mujer ha tenido algo que ver con el rapto de la señora Bonancier sí y ya os entiendo para dar con el paradero de una mujer hacéis la corte a otra es el camino más largo pero el más verdadero D'Artagnan estuvo a punto de contárselo todo a Athos pero algo le detuvo Athos era un caballero de gran severidad en cuestiones de honor y en todo aquel pequeño plan que nuestro enamorado se había trazado a propósito de mi lady había ciertas cosas que le estaba seguro por adelantado de que no obtendrían la aprobación del puritano prefirió pues guardar silencio y como Athos era el hombre menos curioso de la tierra las confidencias de D'Artagnan no pasaron adelante dejaremos pues a los dos amigos que no tenían nada importante que comunicarse para ir en pos de Aramis hemos visto con que rapidez siguió el joven Abazán o mejor dicho se adelantó a él al saber que el hombre que quería hablar le venía de Tours no hizo pues otra cosa que dar un salto desde la calle Fegú a la calle Bolliga al entrar en su casa tropezó efectivamente con un hombre de escasa estatura de mirada inteligente pero cubierto de harapos ¿sois vos quien pregunta por mí? dijo el mosquetero bueno por quien yo pregunto es por el señor Aramis ¿es así como os llamáis? así me llamo ¿tenéis algo para entregarme? sí pero antes tenéis que mostrarme cierto pañuelo bordado él o aquí le dijo Aramis sacando una llave del bolsillo y abriendo un cofrecito de madera de ébano incrustada de nácar helo aquí mirad está bien le dijo el mendigo enviad fuera a vuestro lacayo Basán en efecto lleno de curiosidad por saber lo que el mendigo quería con su amo había regulado su paso con el de este y había llegado casi al mismo tiempo pero no le sirvió de gran cosa aquella rapidez porque su amo atendiendo la observación del mendigo le hizo seña de que se retirase y no tuvo más remedio que obedecerle una vez Basán fuera el mendigo echó un vistazo rápido a su alrededor y para asegurarse de que nadie podía verle ni oírle y abriendo su chaqueta harapienta mal sujeta por un cinturón de cuero se puso a descoser la parte alta de su jubón sacando de allí una carta aramis dejó escapar una exclamación al ver en la creves la escritura y abrió con respeto casi religioso la epístola que decía así amigo la suerte quiere que estemos separados todavía algún tiempo más pero los días hermosos de la juventud no se pierden para siempre cumplid con vuestro deber en la campaña yo cumplo con el mío en otra parte recibid lo que os entregará el portador haced la campaña como un caballero bueno y magnífico y pensad en mí que beso con ternura vuestros ojos negros adiós o mejor dicho hasta la vista el mendigo seguía descosiendo sacó de sus sucias ropas una tras otra ciento cincuenta pistolas dobles de España y las colocó alineadas encima de la mesa después abrió la puerta saludó y se marchó antes que el estupefacto joven se hubiese atrevido a dirigirle la palabra Aramis releyó entonces la carta y descubrió que tenía una postata postata podéis hacer buena acogida al portador que esconde y grande de España sueños dorados exclamó Aramis hermosa vida sí sí somos jóvenes y nos esperan aún días felices mi amor mi sangre mi vida para ti todo 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 mi hermosa amante besaba con pasión la carta sin siquiera mirar al oro que brillaba encima de la mesa Basen arañó la puerta Aramis no tenía razón ya para mantenerlo alejado le dio permiso para entrar Basen se quedó atónito viendo aquel oro y se olvidó de que venía anunciar a D'Artagnan que marchó a casa de Aramis saliendo de la de Atos con la curiosidad de saber quién era el mendigo ahora bien como D'Artagnan no andaba en ceremonias con Aramis al observar que Basen se olvidaba de anunciarlo se anunció el mismo demonio mi querido Aramis si son esas las cerezas que se nos envía desde Tours os suplico que felicitéis de parte mía al jardinero que las cosecha dijo D'Artagnan os engañáis querido le contestó Aramis siempre discreto es mi librero quien acaba de enviarme el importe del poema en versos de una sílaba que yo había empezado ya en Crivecourt ah sí dijo D'Artagnan pues bien mi querido Aramis todo lo que yo puedo deciros es que vuestro librero es generoso cómo señor exclamó Basen tan caro se vende un poema es increíble oh señor hacéis todo cuanto os place podéis llegar a ser igual al señor de Wautier y al señor de Ben Sagat y hay algo que a mí me agrada un poeta se acerca mucho a un abate ay señor Aramis meteos pues a poeta os lo ruego Basen amigo mío creo que os estáis mezclando en la conversación le dijo Aramis Basen comprendió que obraba mal bajó la cabeza y salió ah dijo d'Artagnan sonriente veo que vendéis vuestras producciones a peso de oro sois muy dichoso amigo mío pero tened cuidado vais a echar a perder esa carta que se os sale de vuestra casaca y que procede sin duda de vuestro librero Aramis enrojeció hasta en el blanco de sus ojos metió hacia adentro su carta y volvió a botonarse el jubón mi querido d'Artagnan vámonos si os parece bien a visitar a nuestros amigos le dijo y puesto que soy rico volveremos a empezar desde hoy a comer juntos en espera de que vosotros también lo seáis por mi vida que muy a gusto le contestó d'Artagnan hace tiempo ya que no hemos organizado una comida decorosa y como yo tengo que hacer esta noche por cuenta mía una expedición algo arriesgada no me molestará lo confieso levantarme un poco de cascos con algunas botellas de viejo borgoña que sea pues el viejo borgoña tampoco yo le hago ascos dijo Aramis al que la vista del oro había hecho desaparecer como por ensalmo sus ideas de abandonar el servicio y después de meterse en el bolsillo cuatro pistolas dobles para responder a las necesidades del momento encerró las demás en el cofre de vano con incrustaciones de nácar dentro del cual estaba ya el célebre pañuelo que le había servido de talismán los dos amigos se presentaron en primer lugar en casa de Atos que fiel al juramento hecho de no salir tomó a su cargo el que llevasen a su casa la comida y como conocía a la perfección los detalles gastronómicos de Artañan y Aramis no pusieron dificultad alguna en abandonarle ese cuidado tan importante se dirigían a la casa de Portos cuando tropezaron en la esquina de la calle del Bac con Musquetón que muy compungido iba echando por delante a un mulo y a un caballo D'Artañan dejó escapar un grito de sorpresa que rezumaba una mezcla de júbilo a mi caballo amarillo exclamó Aramis fijaos en ese caballo oh que horrible rozeín dijo Aramis pues montado en ese caballo viene yo a París querido le contestó D'Artañan como el señor conoce este caballo dijo Musquetón es de un color original comentó Aramis es el único que he visto en mi vida de ese pelo naturalmente le replicó D'Artañan por eso lo vendí en tres escudos y tiene que ser por el pelo ya que lo que hay dentro no vale dieciocho libras pero como se encuentra ese caballo entre tus manos Musquetón ah contestó el lacayo no habléis señor se trata de una horrible pasada del marido de nuestra duquesa como así Musquetón si hay una señora de la nobleza que nos mira con buenos ojos la duquesa de perdón mi amo me ha recomendado discreción ella nos había obligado a aceptar un pequeño recuerdo un magnífico caballo berberisco de España y una mula andaluza que eran una maravilla el marido se ha enterado del asunto confiscó a su paso los dos animales magníficos que nos enviaban y los ha sustituido con estas horribles bestias que tú le devuelves dijo D'Artagnan precisamente le contestó Musquetón ya comprenderéis que no podemos aceptar semejantes cabalgaduras en lugar de las que nos habían prometido no por mi vida aunque me había gustado ver a Portos montado en mi botón de oro eso me habría dado una idea aproximada de cómo era yo cuando llegué a París pero no te entretenemos Musquetón ve y haz el encargo de tu amo ¿está él en casa? sí señor aunque de bastante mal humor le contestó Musquetón y siguió su camino en dirección al muelle de los Grands Augustin mientras que los dos amigos marcharon a llamar a la puerta del infortunado Portos este los había visto cruzar el patio y no tenía ganas de abrir llamaron pues inútilmente entre tanto Musquetón seguía su camino y cruzando el Pont Neff siempre con sus matalones por delante llegó a la calle Ursh una vez allí obedeció las órdenes de su amo sujetó el caballo y el mulo al aldaba de la puerta del procurador y sin preocuparse en modo alguno de su suerte volvió a encontrarse con su amo y le anunció que su encargo había quedado cumplido las dos bestias maladadas que nada habían comido desde por la mañana armaron al cabo de un rato un alboroto tal levantando y dejando caer la aldaba que el procurador mandó a sus saltacharcos que averiguase en la vecindad a quien pertenecían aquel caballo y aquel mulo la señora Coquenard comprendió que aquel era su regalo pero en el primer momento no supo a qué atribuir la restitución pero la visita de Portos no tardó en iluminarla la ira que brillaba en los ojos del mosquetero no obstante el esfuerzo que éste se imponía asustó a la sensible amante en efecto Mosquetón no había ocultado a su amo el encuentro que había tenido con D'Artagnan y con Aramis y que el primero de estos había reconocido al caballejo Bearnes en el que había venido a París y que había vendido en tres escudos Portos salió después de haber citado a la procuradora en el claustro Sen Magluaga el procurador viendo que Portos se marchaba lo invitó a comer invitación que el mosquetero rehusó con aire lleno de majestuosidad la señora Coquenard se dirigió toda temblorosa al claustro Sen Magluaga adivinando las censuras que la esperaban pero la verdad es que estaba fascinada por las solemnes maneras de Portos Portos dejó caer sobre la cabeza inclinada de la procuradora todas las imprecaciones y censuras que un hombre herido en su amor propio puede lanzar sobre la cabeza de una mujer hay de mí que yo lo he hecho todo con la mejor voluntad dijo ella uno de nuestros clientes es tratante de caballos debía dinero al bufete y se mostraba recalcitrante a pagar cogía ese mulo y ese caballo a cambio de lo que nos debía me había prometido dos monturas como para un rey pues bien señora si vuestro tratante os debía más de cinco escudos es un ladrón le contestó Portos no está prohibido el tratar de hacer economía señor Portos le dijo la procuradora tratando de excusarse no señora pero las que buscan lo barato deben permitir a los demás buscarse amigas más generosas y Portos girando sobre sus talones dio un paso como para retriarse señor Portos señor Portos le gritó la procuradora he hecho mal lo reconozco no habría debido buscar la baratura tratándose de equipar a un caballero como vos Portos sin contestar dio otro paso más en su retirada la procuradora creyó verle envuelto en una nube resplandeciente de duquesas y de marquesas que le lanzaban a los pies los sacos de oro esperate en nombre del cielo señor Portos le gritó deteneos y hablaremos el hablar con vos me trae desgracia le contestó Portos pero decidme qué queréis nada porque viene a ser lo mismo que si yo os pidiese algo la procuradora se colgó del brazo de Portos y exclamó en un arranque de su dolor señor Portos yo desconozco todas estas cosas sé yo acaso lo que es un caballo sé yo lo que son los arreos debisteis haberos confiado a mí que entiendo de esas cosas señora pero habéis querido economizar es decir prestar con usura he cometido un error señor Portos y lo repararé bajo mi palabra de honor ¿cómo? preguntó el mosquetero escuchad el señor Coquenard marcha esta tarde a casa del señor duque de Cholnes que lo ha mandado a llamar es para una consulta que durará por lo menos un par de horas venid estaremos solos y haremos nuestras cuentas vaya pues eso es hablar querida ¿me perdonáis? ya lo veremos contestó Portos con majestuosidad y se separaron con la misma frase hasta la tarde demonio pensaba Portos alejándose me parece que al fin me acerco al baúl de maese Coquenard capítulo 35 de noche todos los gatos son pardos llegó por fin aquella noche esperada con tanta impaciencia por Portos y por D'Artagnan D'Artagnan se presentó según tenía por costumbre en casa de Milady hacia las nueve la encontró de un humor delicioso nunca lo había acogido de manera tan encantadora nuestro Gascón comprendió al primer golpe de vista que su billete había sido entregado y que estaba produciendo su afecto entró Ketty llevando sorbetes su señora la acogió con un semblante encantador sonriéndole con la más graciosa de sus sonrisas pero hay que la pobre muchacha se hallaba tan triste que ni siquiera advirtió la benevolencia de Milady D'Artagnan miraba una tras otra a esas dos mujeres y no tenía más remedio que confesarse que la naturaleza se había equivocado formándolas había dado un alma venal y vil a la gran señora y a la camarerita le había dado el corazón de una duquesa Milady empezó a dar muestras de inquietud así que dieron las diez y D'Artagnan comprendió lo que aquello quería decir miraba ella al reloj se levantaba volvía a sentarse sonreía a D'Artagnan con una cara que quería decir soy sin duda muy amable pero seríais encantador si os retiraseis D'Artagnan se puso en pie y cogió su sombrero Milady le dio a besar su mano el joven sintió que ella le apretaba la suya y comprendió que lo hacía por un sentimiento que no era de coquetería sino de reconocimiento por su marcha le llama endemoniadamente murmuró y se retiró esta vez Ketty no le esperaba en modo alguno ni en la antecámara ni en el pasillo ni debajo de la puerta grande D'Artagnan tuvo que encontrar por sí solo la escalera y la habitacióncita Ketty estaba sentada con la cabeza oculta entre las manos y lloraba oyó entrar a D'Artagnan pero no levantó la cabeza el joven fue hacia ella y le cogió las manos estallando entonces en sollozos tal como D'Artagnan se había imaginado Milady al recibir la carta y en el arrebato de su júbilo le había contado todo a su criada después le entregó una bolsa para recompensar la forma como había realizado esta vez la comisión Ketty al entrar en su habitación había tirado la bolsa a un rincón donde se abrió por completo esparciendo por la alfombra tres o cuatro monedas de oro la pobre muchacha levantó la cabeza al escuchar la voz de D'Artagnan este quedó aterrado ante el trastorno de su cara juntó las manos con aspecto suplicante pero sin atreverse a decir palabra aunque el corazón de D'Artagnan fuese poco sensible aquel dolor mudo le enterneció pero daba excesiva importancia a sus proyectos en especial a este de ahora para cambiar nada en el programa que se había trazado de antemano no dio pues a Ketty esperanza alguna de doblegarlo y tan solo le presentó su acción como una simple venganza aquella venganza por lo demás resultaba más fácil porque Milady sin duda para ocultar a su amante su rubor había encargado a Ketty que apagase todas las luces en el departamento e incluso en su misma habitación el señor de Wars debía salir antes que amaneciese envuelto en la oscuridad al cabo de un instante se oyó a Milady que entraba en su habitación d'Artagnan se precipitó sin más en su armario apenas tuvo tiempo de acorrucarse cuando se dejó oír la campanilla Ketty entró en la habitación de su señora pero cerró la puerta ahora bien el tabique era tan delgado que se oía casi todo cuanto se decían las dos mujeres Milady parecía ebria de júbilo se hacía repetir por Ketty los más pequeños detalles de la supuesta entrevista celebrada por la camarerita con Eldewars como había recibido su carta como le había dado la respuesta que cara había puesto si parecía muy enamorado la pobre Ketty obligada a poner cara alegre contestaba todas esas preguntas con una voz ahogada en la que su señora tan egoísta es la felicidad no advirtió siquiera el acento doloroso en fin como se acercaba la hora de su entrevista con el conde Milady hizo que se apagasen todas las luces en su habitación y dio orden a Ketty de volver a la suya y de pasar a The Wars en cuando se presentase no fue larga la espera de Ketty así que D'Artagnan vio por el agujero de la cerradura de su armario que todo el departamento se hallaba sumido en la oscuridad salió de su escondite en el instante mismo en que Ketty volvía a cerrar la puerta de comunicación qué ruido es ese preguntó Milady soy yo dijo D'Artagnan a media voz el conde de Wars oh dios mío dios mío murmuró Ketty ni siquiera ha podido esperar a la hora que él mismo había señalado pues bien dijo Milady con voz temblorosa ¿por qué no pasa conde? conde sabéis que os espero agregó al escuchar esa llamada D'Artagnan se alejó suavemente de Ketty y se metió en la habitación de Milady si la ira y el dolor deben atormentar algún alma es a la del amante que recibe con un nombre que no es el suyo las protestas de amor dirigidas a su afortunado rival D'Artagnan se encontraba en una situación dolorosa que él no había previsto los celos le mordían el corazón y sufría casi tanto como la pobre Ketty que en aquel mismo instante lloraba en la habitación contigua si conde le decía Milady con su voz más dulce oprimiendo tiernamente su mano entre las suyas si soy feliz con el amor que vuestras miradas y vuestras palabras me han expresado en cuantas ocasiones nos hemos encontrado yo también os amo quiero mañana mismo alguna prenda vuestra que me demuestre que pensáis en mí y como podríais olvidarme tomad y pasó un anillo de su dedo al de D'Artagnan D'Artagnan recordó haber visto aquella joya en la mano de Milady era un magnífico zafiro rodeado de brillantes el primer movimiento de D'Artagnan fue devolvérselo pero Milady agregó no, no guardad esta joya por amor hacia mí por lo demás agregó con voz emocionada me hacéis aceptándolo un servicio mucho mayor que todo lo que pudierais imaginar esta mujer está llena de misterios murmuró D'Artagnan para sus adentros en ese instante sintió el impulso de revelárselo todo abrió la boca para decir a Milady quién era y con qué propósito de venganza había venido pero ella agregó pobre ángel que ese monstruo de Gascón ha estado a punto de matar el monstruo era él ¿os hacen sufrir mucho todavía vuestras heridas? prosiguió Milady sí, mucho contestó D'Artagnan por decir algo permanece tranquilo murmuró Milady porque yo os vengaré con mucha crueldad demonios se dijo D'Artagnan no ha llegado todavía el momento de las confidencias D'Artagnan necesitó algún tiempo para reponerse de este pequeño diálogo pero todas las ideas de venganza con que había venido se habían evaporado por completo aquella mujer ejercía sobre él un increíble poderío la odiaba y la adoraba al mismo tiempo nunca había creído que dos sentimientos tan opuestos pudiesen vivir dentro del mismo corazón y formar al reunirse un amor extraño que tenía algo de diabólico en el entretanto acababa de dar la una forzoso les fue separarse en el momento de apartarse de Milady D'Artagnan no sintió más que un vivo pesar por tener que alejarse y en el adiós apasionado que se dirigieron recíprocamente quedó convenida una nueva entrevista para la semana siguiente la pobre Ketty esperaba poder dirigir algunas palabras a D'Artagnan cuando éste entrase en su habitación pero Milady lo acompañó en la oscuridad y no lo abandonó hasta la escalera al día siguiente por la mañana D'Artagnan marchó rápidamente a casa de Athos era tan extraña la aventura en que se encontraba metido que quería pedirle consejo se lo contó absolutamente todo Athos pronunció en varias ocasiones el ceño vuestra Milady le dijo me parece una criatura infame sin embargo vos habéis hecho mal en engañarla de la manera que sea os habéis echado encima una enemiga terrible mientras hablaba Athos miraba con atención el zafiro rodeado de diamantes que ocupaba en el dedo de D'Artagnan el lugar del anillo de la reina colocado con mucho esmero en su estuche miráis este anillo dijo el gascón lleno de vanidad al poder exhibir a los ojos de su amigo tan rico presente si me recuerda una laja de familia le contestó Athos verdad que es hermoso le dijo D'Artagnan de verdad magnífico le contestó Athos no creía que hubiese en el mundo dos zafiros de tan bellas aguas lo habéis cambiado acaso por vuestro brillante no le contestó D'Artagnan es un regalo de mi bella inglesa o mejor dicho de mi bella francesa porque a pesar de que no se lo he preguntado estoy convencido de que nació en Francia decís que esa joya os ha venido de mi lady exclamó Athos con una voz en la que era fácil advertir una gran emoción de ella misma me lo ha regalado esta noche dejádmela ver dijo Athos aquí la tenéis contestó D'Artagnan sacándosela del dedo Athos la examinó y empalideció muchísimo después se lo puso en el dedo anular de su mano izquierda le iba como si hubiese sido fabricada para él mismo por la frente ordinariamente tranquila del caballero cruzó una nube de cólera y de venganza es imposible que sea la misma dijo cómo iba a encontrarse esta joya en manos de mi lady claric y sin embargo es muy difícil que haya un parecido semejante entre dos joyas os es conocida esta preguntó D'Artagnan me pareció reconocerla pero sin duda me equivocaba contestó Athos y se la devolvió a D'Artagnan sin dejar por eso de contemplarla pero al cabo de un momento agregó por favor D'Artagnan quitaos ese anillo del dedo y colocaoslo con el sello hacia adentro me trae unos recuerdos tan crueles que no tengo cabeza para hablaros no veníais a pedirme consejos no me decíais que os encontrabais embarazados sobre lo que debíais hacer esperad dadme ese zafiro el que yo mencionaba tenía una de sus facetas arañada por causa de un accidente D'Artagnan quitose otra vez el anillo del dedo y se lo entregó a Athos este tuvo un estremecimiento y dijo mirad fijaos no es una cosa rara y le enseñaba a D'Artagnan el arañazo aquel que según sus recuerdos tenía que existir pero de quien recibisteis este zafiro a Athos de mi madre que lo había recibido de la suya como os digo se trata de una antigua joya que no debía salir jamás de la familia ¿y lo vendisteis? le preguntó vacilante D'Artagnan pues no le contestó a Athos con una sonrisa extraña lo regalé durante una noche de amor tal como os lo han regalado a vos D'Artagnan permaneció a su vez pensativo y parecía descubrir en el alma de mi lady abismos cuyas profundidades resultaban oscuras y desconocidas y en lugar de ponerse el anillo en el dedo lo guardó en un bolsillo hoy D'Artagnan dijo Athos cogiéndole de la mano sabéis ya cuánto os amo si yo tuviese un hijo no lo amaría más pues bien creedme renunciada esa mujer no la conozco pero una especie de intuición me dice que es un ser perdido y que existe en ella una especie de fatalidad y tenéis razón le contestó D'Artagnan me separo pues os confieso que esa mujer me asusta a mí mismo tendréis valor suficiente le preguntó Athos lo tendré contestó D'Artagnan y va a ser ahora mismo pues de verdad hijo mío me hacéis bien le contestó el caballero apretando la mano del gascón con un sentimiento casi paternal quiera Dios que esa mujer que ha entrado apenas en vuestra vida no deje en ella un rastro funesto Yato saludó con la cabeza D'Artagnan como hombre que quiere hacer comprender que no le disgustaría quedarse a solas con sus pensamientos al volver D'Artagnan a su casa se encontró allí a Ketty que le esperaba un mes de fiebre no habría cambiado a la pobre muchacha más de lo que la había cambiado aquella noche de insomnio y de dolor su señora le enviaba al falso Wars su señora estaba loca de amor ebria de júbilo y quería saber cuándo le daría el conde una segunda entrevista la pobre Ketty pálida y temblorosa esperaba la respuesta de D'Artagnan la influencia de Atos sobre el joven era grande los consejos de su amigo unidos a los gritos de su propio corazón lo habían decidido ahora que su orgullo estaba salvado y satisfecha su venganza a no volver a ver jamás a mi lady tomó pues una pluma y escribió la carta siguiente por toda respuesta señora no contéis conmigo para la próxima cita son tantas las ocupaciones de esta clase que tengo desde mi convalecencia que no he tenido más remedio que oponer un determinado orden en ellas cuando llegue vuestra vez tendré el honor de comunicaroslo beso vuestras manos conde de Wars ni una sola palabra acerca del zafiro quería acaso el gascón conservar un arma contra mi lady o bien seamos francos guardaba el zafiro como un último recurso para el equipo por lo demás se obraría mal juzgando las acciones de una época desde el punto de vista de otra lo que un hombre galante consideraría hoy como una vergüenza era en aquel entonces una cosa muy sencilla y muy natural y por regla general los segundones de las mejores familias se hacían mantener por sus amantes d'Artagnan pasó sin más su carta a Ketty que la leyó al principio sin comprenderla y que al releerla estuvo a punto de volverse loca de alegría Ketty no podía creer en semejante felicidad se vio pues obligado d'Artagnan a repetirle de viva voz las seguridades que la carta le daba por escrito y aunque con el temperamento arrebatado de Milady corriese la pobre muchacha peligro al entregar aquel billete a su señora no por eso dejó de regresar a la plaza royal a toda la velocidad de sus piernas la mejor de las mujeres tiene su corazón implacable para los dolores de una rival abrió Milady la carta con un apresuramiento parecido al que había puesto Ketty en llevársela pero la primera palabra que ella leyó se puso lívida después arrugó el papel a continuación se volvió hacia Ketty con ojos centelleantes ¿qué carta es esta? preguntó es la contestación a la de la señora le contestó Ketty toda temblorosa imposible exclamó Milady es imposible que un caballero haya escrito en una mujer una carta como esta luego estremeciéndose de pronto Dios mío ¿sabrá acaso? dijo y se detuvo le rechinaban los dientes tenía el color de la ceniza quiso dar un paso hacia la ventana en busca de aire pero no pudo hacer otra cosa que extender los brazos le fallaron las piernas y cayó sobre un sillón Ketty creyó que se encontraba mal y se abalanzó para abrirle el corpiño pero Milady se incorporó vivamente diciéndola ¿qué me queréis? ¿por qué me ponéis las manos encima? creí que la señora se encontraba mal y he querido socorrerla contestó la camarera completamente asustada de la expresión terrible que había tomado la cara de su dueña ¿encontrarme mal? ¿encontrarme mal yo? ¿yo? ¿me habéis tomado por una mujerzuela? cuando alguien me insulta yo no me encuentro mal sino que me vengo ¿me comprendéis? e hizo señal a Ketty con la mano de que se retirase Capítulo 36 Sueño de venganza Aquella noche dio Milady orden de pasar al señor d'Artagnan así que llegase como tenía por costumbre pero no llegó Ketty marchó a la mañana siguiente a visitar de nuevo al joven y le contó lo que había ocurrido la víspera d'Artagnan se sonrió aquella colera celosa de Milady era su venganza la noche siguiente la impaciencia de Milady fue mayor todavía que la víspera y repitió la orden relativa al gascón pero al igual que la víspera lo esperó inútilmente al otro día se presentó Ketty en casa de d'Artagnan pero no iba gozosa y ligera como los días anteriores sino por el contrario muriéndose de pesar d'Artagnan preguntó a la pobre chica qué le pasaba pero ésta sacó por toda contestación una carta del bolsillo y se la entregó la carta era de puño y letra de Milady pero esta vez llevaba la dirección del señor d'Artagnan y no la del señor Wors la abrió y leyó lo siguiente querido señor d'Artagnan hacéis mal en abandonar de ese modo a vuestros amigos sobre todo en el momento en que os vais a separar de ellos para tanto tiempo mi hermano político y yo os hemos esperado inútilmente ayer y antiayer no pasará lo mismo esta noche muy reconocida a vos la cosa es sencilla dijo d'Artagnan y yo esperaba esta carta mi crédito sube con la baja del conde de Wors iréis pues preguntó Ketty escuchad mi querida muchacha dijo el gascón que buscaba la manera de excusarse ante sí mismo por la promesa que había hecho a Atos y comprended cuán impolítico sería no acudir a una invitación tan positiva viendo que yo no voy mi lady se haría un lío pensando en la interrupción de mis visitas quizá sospechase algo y quién podría decir a qué punto llegaría la venganza de una mujer de semejante temple Dios mío exclamó Ketty sabéis presentar las cosas de modo que siempre tenéis razón pero volveréis a hacerle la corte y si esta vez fueseis a gustarle bajo vuestro verdadero nombre y vuestro auténtico rostro estaríamos mucho peor que la vez primera el instinto hacía que la pobre muchacha adivinase una parte de lo que iba a ocurrir D'Artagnan la tranquilizó lo mejor que pudo y le prometió permanecer insensible a las seducciones de mi lady le hizo contestar que le quedaba totalmente reconocido a sus bondades y que obedecería sus órdenes pero no se atrevió a escribirlo por miedo a no poder disfrazar de manera suficiente su escritura ante unos ojos tan prácticos como los de mi lady al sonar las nueve D'Artagnan estaba ya en la plaza royal era evidente que los guiados que estaban de servicio en la antecámara se hallaban prevenidos porque así que apareció D'Artagnan y aún antes que hubiese preguntado si mi lady recibía uno de ellos corrió anunciarlo hacedle pasar dijo mi lady con voz breve pero tan penetrante que D'Artagnan la oyó desde la antecámara le anunciaron no estoy para nadie dijo mi lady me habéis comprendido para nadie el lacayo se retiró D'Artagnan miró curiosamente a mi lady estaba pálida y tenía los ojos fatigados ya fuese por las lágrimas ya fuese por el insomnio se había disminuido intencionadamente el número habitual de luces y a pesar de todo la joven no había conseguido borrar las huellas de la fiebre que la devoraba desde hacía dos días D'Artagnan se aproximó a ella con su habitual galantería ella hizo entonces un esfuerzo supremo para recibirle pero una fisionomía más trastornada no desmintió jamás una sonrisa más amable contestó a las preguntas que D'Artagnan le dirigió sobre su salud estoy mal muy mal contestó ella si es así yo estoy de más tenéis sin duda precisión de descansar y voy a retirarme le dijo D'Artagnan no hagáis tal le contestó mi lady al contrario quedaos señor D'Artagnan y vuestra amable compañía me distraerá ajá pensó D'Artagnan nunca he estado tan encantadora recelemos mi lady adoptó la expresión más afectuosa que pudo tomar y dio a su conversación todo el brillo posible al mismo tiempo la fiebre que la había abandonado un instante volvía para dar brillo a sus ojos color a sus mejillas carmina a sus labios D'Artagnan volvía a encontrar a la circe que lo había envuelto en sus sortilegios su amor que él creía apagado y que sólo estaba a modo rado se despertó en su corazón mi lady se sonreía y D'Artagnan tenía la sensación de que se condenaría por aquella sonrisa hubo un instante en que le invadió algo así como un remordimiento por lo que había hecho contra ella mi lady se fue haciendo poco a poco más comunicativa preguntó D'Artagnan si tenía un amante D'Artagnan le contestó con el aspecto más sentimental que le fue posible tomar ay es posible que seáis tan cruel para hacerme preguntas semejante a mí que desde que os he visto no respiro ni suspiro sino por vos y para vos mi lady se sonrió con una sonrisa extraña de modo pues que me amáis dijo hace falta que os lo diga no lo habéis advertido vos misma sí que lo he advertido pero ya sabéis que cuanto más orgullosos son los corazones resultan más difíciles de conquistar oh las dificultades no me asustan le contestó D'Artagnan únicamente me aterran las imposibilidades para un amor verdadero no hay nada imposible dijo mi lady nada señora nada contestó mi lady demonio se dijo para sus adentros D'Artagnan la nota ha cambiado se enamorará quizá de mí la caprichosa estará dispuesta a darme a mí algún otro zafiro por el estilo del que me dio tomándome por the wards D'Artagnan aproximó vivamente su asiento al de mi lady veamos qué seríais capaz de realizar para demostrarme ese amor de que me habláis le preguntó ella todo cuanto se me exija mandad y estoy dispuesto a todo a todo exclamó D'Artagnan quien sabía por adelantado que no arriesgaba nada no arriesgaba gran cosa comprometiéndose de ese modo bien hablemos un poco dijo a su vez mi lady aproximando su sillón a la silla de D'Artagnan os escucho señora dijo este mi lady permaneció un instante pensativa y como dudando luego pareció tomar una resolución y dijo yo tengo un enemigo vos señora es posible Dios mío es posible que lo tengáis siendo tan hermosa y tan buena un enemigo mortal pero de veras un enemigo que me ha insultado tan cruelmente que entre él y yo reina una guerra a muerte puedo contar con vos como con un auxiliar D'Artagnan comprendió en el acto a dónde quería llegar la vengativa mujer y le contestó con énfasis podéis señora mi brazo en mi vida os pertenece en lo mismo que mi amor pues entonces le dijo mi lady ya que sois tan generoso como enamorado se detuvo que preguntó D'Artagnan que no habláis desde ahora de imposibilidades le contestó mi lady no me abruméis con mi felicidad exclamó D'Artagnan lanzándose de rodillas y cubriendo de besos las manos que se le abandonaban mi lady murmuraba mientras tanto entre dientes vengame tú desinfame de Warch que luego ya sabré yo desembarazarme de ti grandísimo estúpido hoja de espada viva D'Artagnan pensaba por su parte déjate caer voluntariamente entre mis brazos después de haberte burlado de mí tan descaradamente oh mujer hipócrita y peligrosa y luego me reiré de ti en compañía del hombre al que quieres matar por mi mano D'Artagnan alzó la cabeza y dijo estoy dispuesto me habéis pues comprendido querido señor D'Artagnan dijo mi lady soy capaz de adivinar una cualquiera de vuestras miradas de modo que emplearíais en favor mío vuestro brazo que tanta fama ha conseguido ya desde ahora mismo y cómo haría yo para pagar semejante servicio conozco a los enamorados que son gente que no hace nada sin su cuenta y razón ¿sabéis cuál es la única respuesta que yo deseo? la única digna de vos y de mí le contestó D'Artagnan y la trajo dulcemente hacia él apenas ofreció ella resistencia y le dijo sonriente interesado D'Artagnan arrastrado verdaderamente por la pasión que aquella mujer tenía el don de encender en su corazón exclamó ah semejante felicidad me parece inverosímil tengo prisa por convertirla en realidad porque siempre temí verla desaparecer como un ensueño pues bien mereced esa pretendida felicidad estoy bajo vuestras órdenes le contestó D'Artagnan ¿de verdad? dijo milady en una última duda nombradme al personaje infame que ha podido hacer llorar a vuestros bellos ojos ¿quién os ha dicho que yo he llorado? dijo ella me había parecido las mujeres como yo no lloran nunca dijo milady tanto mejor veamos decidme su nombre pensad en que el nombre suyo es todo mi secreto es preciso sin embargo que yo conozca su nombre si es preciso ve toda la confianza que tengo en vos me conmáis de alegría como se llama vos lo conocéis de verdad si no será alguno de mis amigos le contestó D'Artagnan fingiendo vacilar a fin de hacerla creer en su ignorancia ¿vacilaríais pues si se tratase de uno de vuestros amigos? exclamó milady y cruzó por sus ojos un relámpago de amenaza no ni aunque fuese mi propio hermano exclamó D'Artagnan como si le arrastrase el entusiasmo nuestro hogascón avanzaba sin peligro porque sabía a dónde iba me agrada vuestro espíritu de sacrificio dijo milady ay eso es lo único que amáis en mí preguntó D'Artagnan os amo también a vos le contestó ella cogiéndole la mano y la ardiente presión hizo estremecerse a D'Artagnan como si la fiebre que abrasaba a milady se le comunicase a él por el tacto que me amáis vos o si eso fuera cierto sería como para volverse loco y la estrechó entre sus brazos ella no trató de apartar sus labios del beso y lo que hizo fue no devolvérselo sus labios estaban fríos D'Artagnan sacó la impresión de que acababa de besar a una estatua y sin embargo no por eso estaba menos ebrio de gozo menos electrizado de amor casi creía en la ternura de milady casi creía en el crimen de Wors si hubiese tenido en aquel momento a este bajo su mano lo habría matado milady aprovechó la ocasión se llama dijo a su vez de Wors lo sé exclamó D'Artagnan y como lo sabéis preguntó milady agarrándole ambas manos y esforzándose por leer hasta en lo más profundo de su alma D'Artagnan tuvo la sensación de que se había dejado arrastrar y que había cometido una falta decid decid pero decidlo repetía milady como lo sabéis como lo sé dijo D'Artagnan sí porque en un salón donde yo estaba mostró de Wors una joya que dijo que le había sido regalada por vos miserable esclavó milady se comprenderá bien que ese epíteto resonó hasta en el fondo del corazón de D'Artagnan entonces que prosiguió ella que que os vengaré de ese miserable le contestó D'Artagnan adoptando aires de gran Jafet d'Armeni gracias mi valeroso amigo exclamó milady y cuando me veré vengada mañana ahora mismo cuando vos queráis milady iba ya a gritar ahora mismo pero pensó que semejante precipitación sería poco generosa para D'Artagnan además tenía que tomar ella mil precauciones tenía que dar a su defensor mil consejos a fin de que evitase con el conde las explicaciones ante testigos todo ello se vio fijado por una frase de D'Artagnan mañana os veréis vengada o habré muerto yo dijo no me vengaréis pero no moriréis le contestó ella ese hombre es un cobarde con las mujeres quizás sí pero no con los hombres algo sé yo de todo eso creo sin embargo que en la pelea que con él mantuvisteis no habéis tenido que quejaros de la suerte la suerte es una cortesana favorable ayer puede hacerme traición mañana lo cual significa que vaciláis ahora no yo no vacilo Dios me guarde de vacilar pero sería justo dejarme marchar a una muerte posible sin haberme dado por lo menos algo más que una esperanza milady le contestó con una mirada que quería decir no es más que eso hablad pues y luego acompañando la mirada con palabras explicativas dijo con ternura es demasiado justo o sois un ángel exclamó el joven está pues todo convenido preguntó ella todo menos lo que yo os pido querida amiga pero puesto que yo os aseguro que podéis fiaros de mi ternura yo no dispongo de un mañana para esperar silencio oigo a mi hermano no conviene que os encuentre aquí tocó la campanilla y apareció Ketty salid por esta puerta le dijo abrindo una puertecita oculta y volved a las once a fin de que acabemos esta charla Ketty os introducirá en mi habitación la pobre chica pensó que iba a caer de espaldas al oír aquellas palabras pero señorita que hacéis ahí móvil como una estatua y acompañad al caballero y ya habéis oído para esta noche a las once por lo visto esta clase de citas son a las once es un hábito adquirido pensó para sí D'Artagnan mi lady le alargó una mano que él besó tiernamente veamos y evitemos ser un estúpido se dijo cuando se retiraba contestando apenas a las quejas de Ketty esta mujer es sin género de dudas una gran criminal pongámonos en guardia capítulo 37 el secreto de mi lady D'Artagnan salió de la casa en vez de subir inmediatamente a la habitación de Ketty a pesar de las muchas instancias de la joven y lo hizo así por dos razones la primera porque de ese modo se ahorraba las censuras recriminaciones y súplicas la segunda porque no le molestaba el leer un poco en su propio pensamiento y en el de aquella mujer si eso era posible lo que en todo este asunto había de completamente claro era que D'Artagnan estaba enamorado como un loco de mi lady y que ella no le amaba en absoluto D'Artagnan comprendió por un momento que lo mejor que podía hacer era escribir a mi lady una extensa carta en la que le confesaría que él y de Worts eran hasta el presente la misma persona de manera que no podía comprometerse a matar a D'Artagnan su pena de cometer un suicidio pero lo cierto era que él también se sentía espoleado por un deseo feroz de venganza quería poseer a su vez a aquella mujer con su propio nombre y no quería renunciar a esta venganza que le parecía tener para él una determinada suavidad dio cinco o seis veces la vuelta a la plaza a Royal volviéndose de diez en diez pasos para mirar la luz del departamento de mi lady que se distinguía a través de las celosías era evidente que esta vez la joven tenía una premio menor que la primera por volver a su habitación por fin desapareció la luz junto con ella se apagó en el corazón de D'Artagnan la última irresolución recordó los detalles de la primera noche y con el corazón palpitante y la cabeza convertida en una hoguera volvió a entrar en la casa y se lanzó hacia la habitación de Katie la joven pálida con una muerta y temblando de pies a cabeza quiso detener a su amante pero mi lady que estaba al acecho había oído la voz de D'Artagnan fue y abrió la puerta diciendo venid todo aquello resultaba de una desvergüenza tan increíble de un descaro tan monstruoso que apenas si D'Artagnan podía creer lo que veía y lo que oía parecía le verse arrastrado en una de esas intrigas fantásticas que sólo se realizan en sueños pero no fue por eso menos cierto que se lanzó hacia mi lady obedeciendo a la misma atracción que ejerce el imán sobre el hierro la puerta se cerró tras ellos Katie se precipitó a su vez contra la puerta los telos el furor el orgullo ofendido todas las pasiones que se disputan el corazón de una mujer enamorada la empujaban a una revelación pero ella estaba perdida si confesaba haberse prestado a semejante maquinación y por encima de todo D'Artagnan estaría perdido para ella este último pensamiento de amor le aconsejó hacer aquel último sacrificio D'Artagnan por su parte había llegado a la realización de todos sus votos no era ya a un rival al que se amaba en él sino él mismo al que parecía que se amaba una voz secreta le decía allá en el fondo del corazón que él no era sino un instrumento de venganza al que se acaricia en espera de que dé la muerte pero el orgullo el amor propio la locura acallaban aquella voz ahogaban aquel murmullo además nuestro gascón con la dosis de confianza que le conocemos se comparaba con The Wards y se preguntaba porque bien mirado todo no había de amarle también a él por sí mismo se abandonó pues por completo a las sensaciones del momento ya no fue para él mi lady la mujer de propósitos fatales que lo había asustado un momento sino que fue la amante apasionada y ardorosa que se entregaba por completo a un amor que ella misma parecía experimentar de ese modo transcurrieron casi dos horas los transportes de los dos amantes se fueron calmando mi lady que no poseía las mismas razones que d'artagnan para olvidar volvió la primera a la realidad y preguntó al joven si tenía decididas ya las medidas que habían de acarrear al día siguiente un encuentro con The Wards pero d'artagnan cuyas ideas habían tomado una dirección distinta se olvidó como un tonto y le contestó con galantería que era muy tarde para ocuparse de duelos a estocadas esa frialdad para los únicos intereses que a ella le preocupaban asustó a mi lady cuyas preguntas se hicieron más y más apremiantes quiso entonces d'artagnan que no había pensado nunca seriamente en aquel duelo imposible cambiar el giro de la conversación pero ya no pudo hacerlo mi lady lo contuvo dentro de los límites que se había trazado de antemano con su espíritu irresistible y su voluntad de hierro d'artagnan se tuvo por muy espiritual aconsejando a mi lady que renunciase perdonando a de Wors a los proyectos furiosos que ella había formado pero las primeras palabras que dijo la joven se estremeció y se alejó de él ¿tendríais acaso miedo querido d'artagnan? dijo con voz aguda y burlona que resonó de un modo extraño en la oscuridad eso ni pensarlo alma querida le contestó d'artagnan pero en fin ¿y si ese pobre conde de Wors fuese menos culpable de lo que vos lo creéis? en todo caso dijo mi lady con voz grave me ha engañado y desde el instante en que me ha engañado ha merecido morir morirá pues ya que vos lo condenáis dijo d'artagnan con un tono tan resuelto que pareció a mi lady la expresión de una fidelidad a toda prueba ella volvió inmediatamente a juntarse con él no podríamos decir cuánto tiempo duró la noche para mi lady pero cuando el día apareció en las rendijas de las celosías invadiendo enseguida la habitación con su luz amarillenta d'artagnan creyó que sólo llevaba al lado de ella dos horas apenas mi lady viendo que d'artagnan se disponía a abandonarla le recordó la promesa que le había hecho de vengarla de Wors estoy completamente dispuesto a cumplirla le contestó d'artagnan pero antes quisiera tener la seguridad de una cosa de qué le preguntó mi lady de que me amáis creo que os he dado la prueba sí y por eso soy vuestro en cuerpo y alma gracias mi valeroso amante pero me demostraréis vuestro amor tal y como yo os he demostrado el mío ¿no es cierto? desde luego pero ya que me amáis según me decís no teméis un poco por mí le preguntó d'artagnan ¿qué puedo temer? podéis temer que yo resulte gravemente herido o incluso muerto imposible le contestó mi lady soy su nombre tan valeroso y tan delicado esgrimidor y no preferiríais pues le contestó d'artagnan un medio que os dejase vengada haciendo al mismo tiempo inútil el combate mi lady miró en silencio a su amante aquel resplandor amarillento de los primeros rayos del día daba a sus ojos claros una expresión extrañamente funesta verdaderamente dijo me está pareciendo que vaciláis no yo no vacilo pero es que ese pobre conde de Wors me produce pena desde que vos habéis dejado de amarle y me parece que únicamente la pérdida de vuestro amor resulta un castigo tan cruel que ya no le hace falta otro ¿quién os ha dicho que yo le he amado? el joven le contestó con un tono acariciador por lo menos puedo creer sin excesiva fatuidad que ahora más a otro yo os lo repito me interesa el conde ¿a vos? le preguntó mi lady sí a mí ¿y por qué a vos? porque yo soy el único que sabe que que le está lejos de ser o mejor dicho de haber sido tan culpable hacia vos como parece así exclamó mi lady con aire inquieto explicaos porque no sé de verdad lo que queréis decir y miraba a d'artagnan que la tenía abrazada con ojos que parecían irse inflamando poco a poco d'artagnan resuelto acabar prosiguió sí yo soy un hombre caballeroso puesto que vuestro amor es mío ya que estoy bien seguro de poseerlo porque lo poseo ¿no es cierto? por completo seguid pues bien me siento como arrebatado ya hay una confesión que me pesa ¿una confesión? si hubiese dudado de vuestro amor jamás la habría hecho pero me amáis ¿no es cierto mi bella amante? ¿no es cierto que me amáis? sin duda alguna entonces si por exceso de amor me hubiese hecho culpable ¿me perdonaríais? quizás sí d'artagnan con la más dulce sonrisa que pudo tomar intentó acercar sus labios a los de mi lady pero esta lo apartó esa confesión dijo empalideciendo venga esa confesión el jueves pasado habíais dado cita en esta misma habitación a the world ¿no es cierto? yo no eso no es verdad le contestó mi lady con un tono de voz tan firme y un rostro tan impasible que habría hecho dudar a d'artagnan de no haber estado tan completamente seguro no mintáis ángel mío sería inútil le contestó d'artagnan sonriente ¿cómo? hablad me estáis matando oh tranquilizaos no es culpable hacia mí y yo os he perdonado ya seguid seguid de words no puede jactarse de nada ¿por qué? habéis dicho vos mismo que aquel anillo amor mío aquel anillo lo tengo yo el duque de words del jueves y el d'artagnan de hoy son la misma persona el muy imprudente esperaba una sorpresa mezclada de pudor una pequeña tormenta que se resolvería en lágrimas pero se equivocaba de un modo extraño y su error duró poco mi lady se hirió pálida y terrible y rechazando a d'artagnan de un golpe violento en el pecho se lanzó fuera de la cama casi era ya pleno día d'artagnan la detuvo agarrándola de su peinador de fina tela de las indias dispuesto a implorar su perdón pero ella trató de huir con un movimiento enérgico y resuelto entonces la batista se rasgó y d'artagnan reconoció con indecible asombro en un lado de su espalda al desnudo la flor de lis la marca indeleble que imprime la mano infamante del verdugo santo dios exclamó d'artagnan soltando el peinador y permaneció mudo inmóvil y helado en la cama pero mi lady se sentía denunciada por el mismo terror de d'artagnan sin duda que él había visto todo el joven conocía ahora su secreto secreto terrible que todo el mundo ignoraba menos él se volvió no ya como una mujer furiosa sino con una pantera herida ah miserable me has traicionado cobardemente y conoces además mi secreto morirás y corrió hacia un cofrecito de marquetería colocado entre sus utensilios de tocador lo abrió con mano febril y temblorosa sacó del mismo un puñalito de mango de oro y hoja afilada y fina y volvió de un salto contra d'artagnan medio desnudo a pesar a pesar de que el joven fuese valeroso como lo sabemos le aterró aquel rostro trastornado las pupilas horriblemente dilatadas las mejillas pálidas y los labios ensangrentados retrocedió hasta el espacio de la pared como habría hecho de haberse acercado a él reptando una serpiente y al encontrar bajo su mano sudorosa la espada la desenvainó pero milady sin preocuparse por la espada trató de volver a subir la cama para herirle y no se detuvo hasta que sintió en su garganta la aguda punta trató entonces de agarrar la espada con las manos pero d'artagnan la apartó siempre de sus manos y presentándosela tan pronto en los ojos como en el pecho se deslizó fuera de la cama buscando para retirarse la puerta que conducía a la habitación de ketty y en ese tiempo milady se lanzaba contra él poseída de horribles transportes y rugiendo de una manera formidable sin embargo como aquello se parecía a un duelo d'artagnan se iba rehaciendo poco a poco está bien hermosa dama está bien decía pero calmaos por dios si no queréis que os dibuje una segunda flor de lis en el otro lado infame infame vociferaba a milady pero d'artagnan buscando siempre la puerta se mantenía la defensiva al ruido que hacían milady derribando los muebles para acercarse a él y d'artagnan protegiéndose con ellos para defenderse de ella ketty abrió la puerta d'artagnan que había maniobrado en todo momento para acercarse a la misma sólo estaba a tres pasos de ella de un solo impulso se lanzó de la habitación de milady a la de la criada y rápido como un relámpago cerró la puerta contra la cual se apoyó con su peso mientras ketty corría a los cerrojos entonces milady trató de derribar el obstáculo que la encerraba en su habitación poniendo en ello fuerzas muy superiores a las de una mujer cuando sintió que aquello era cosa imposible acribilló la puerta a golpes de puñal algunos de los cuales atravesaron el espesor de la madera y cada golpe iba acompañado de una imprecación terrible rápido rápido ketty dijo d'artagnan a media voz cuando fueron echados los cerrojos a la puerta hazme salir de la casa porque si le damos tiempo de volverse me hará matar por los lacayos pero no es posible que salgáis de ese modo estáis desnudo dijo ketty es cierto le contestó d'artagnan que sólo entonces advirtió la poca ropa que llevaba es cierto vísteme como tú puedas pero démonos prisa compréndelo es cuestión de vida o muerte demasiado bien lo comprendía ketty con mano muy ágil le echó encima un vestido de flores un gran sombrero y una manteleta le dio unas chinelas donde metió sus pies desnudos y enseguida lo arrastró por las escaleras era hora porque milady había llamado con las campanillas y despertado a toda la casa al escuchar la voz de ketty el portero tiró del cordón y en ese mismo instante milady medio desnuda gritaba por su parte desde la ventana no habráis capítulo 38 de cómo atos encontró su equipo sin molestarse el joven huyó en tanto que milady la amenazaba aún con una demanda de impotencia en el instante mismo en que lo perdió de vista milady cayó desvanecida dentro de su habitación d'artagnan marchaba tan completamente trastornado que sin preocuparse por lo que pudiera ocurrirle a ketty cruzó medio parís a todo correr y no se detuvo hasta que llegó a la casa de atos el extravío de su espíritu el terror que lo espoleaba los gritos de algunos grupos que se lanzaron a perseguirlo y la gritería de algunos transeúntes que se dirigían a sus negocios a pesar de lo temprano de la hora no consiguieron otra cosa que precipitar su carrera cruzó el patio subió los dos pisos hasta el de atos y se puso a golpear la puerta como si fuera a romperla acudió Grimaud a abrir con los ojos hinchados de sueño D'Artagnan se metió en la antecámara con tal impetu que estuvo a punto de derribar al criado a pesar del mutismo habitual del pobre mozo esta vez encontró las palabras y exclamó ¡eh vaya! ¿qué queréis callejera? ¿qué buscáis aquí pícara? D'Artagnan levantó sus cofias y sacó las manos de debajo de la manteleta el pobre Grimaud se dio cuenta de que se encontraba delante de un hombre a la vista de sus bigotes y de su espada desnuda creyó entonces que se trataba de algún asesino y gritó ¡socorro! ¡ayuda! ¡socorro! ¡cállate! desdichado le dijo el joven soy D'Artagnan ¿no me reconoces acaso? ¿dónde está tu amo? ¿vos el señor D'Artagnan? ¡imposible! dijo Grimaud aterrado Grimaud creo que os tomáis la libertad de hablar dijo Atos saliendo de su habitación en Batín ¡ay señores que! silencio Grimaud se limitó a mostrar con el dedo a D'Artagnan Atos reconoció a su camarada y con su calma característica estalló en una carcajada muy merecida por la extraña mascarada que tenía ante los ojos cofias cofias atravesadas faldas que caían sobre las zapatillas mangas dobladas y bigotes rígidos de emoción ¡no os ríais amigo mío! exclamó D'Artagnan ¡no os ríais! os lo pido por el cielo por mi alma os aseguro que no hay nada de qué reír y pronunció estas palabras con un aire tan solemne y con un terror tan auténtico que Atos le cogió inmediatamente las manos exclamando ¿estáis acaso herido amigo mío? parecéis muy pálido no, pero me acaba de ocurrir un acontecimiento terrible ¿estáis solo Atos ¿no es cierto? por mi vida ¿quién creéis que puede acompañarme a estas horas? bien, bien y D'Artagnan se lanzó dentro de la habitación de Atos ¡eh, hablad! le dijo éste cerrando la puerta y corriendo los cerrojos para que nadie los molestase ¿ha muerto el rey? ¿habéis matado al señor cardenal? estáis completamente trastornado veamos hablad porque estoy que me muero de inquietud Atos dijo D'Artagnan quitándose sus vestidos de mujer y apareciendo en camisa preparaos a escuchar una historia increíble inaudita poníos antes este batín dijo el mosquetero a su amigo D'Artagnan se puso el batín equivocando la manga de tan emocionado como estaba ¿qué pasa? dijo Atos ¿qué pasa? le contestó D'Artagnan inclinándose hacia la oreja de Atos y bajando la voz pasa que mi lady lleva marcada en la espalda una flor de lis ¡ah! gritó el mosquetero como si le hubiese atravesado el corazón una bala veamos veamos le dijo D'Artagnan ¿estáis seguro de que la otra murió realmente? la otra dijo Atos con una voz tan sorda que apenas si D'Artagnan pudo oírle sí aquella de la que me hablasteis cierto día en Amiens Atos lanzó un gemido y dejó caer su cabeza entre las manos esta siguió diciendo D'Artagnan es una mujer de veintiséis a veintiocho años rubia no es cierto preguntó Atos sí de ojos de un azul claro de un brillo extraño con pestañas y cejas negras sí alta y bien formada le falta un diente cerca del colmillo izquierdo sí la flor de lis es pequeña de color rojizo y parece como borrada debajo de las capas de pasta que le aplican sí sin embargo decís que es inglesa la llaman milady pero es quizá francesa Norwinter es únicamente su hermoso político quiero verla a D'Artagnan tened cuidado Atos tened cuidado quisisteis matarla ella es mujer capaz de devolveros vuestro mismo propósito y de no fallar no se atreverá a decir nada porque equivaldría a denunciarse a sí misma es capaz de todo ¿la habéis visto furiosa alguna vez? no le contestó Atos es una tigresa una pantera ah mi querido Atos tengo verdaderamente miedo de haber atraído una venganza terrible sobre nosotros dos Tartagnan le refirió todo la cólera insensata de milady y sus amenazas de muerte tenía razón y por mi alma quedaría mi vida a cambio de un cabello le contestó Atos por suerte pasado mañana salimos de París marchamos según toda probabilidad a la Rosel y una vez que hayamos puesto tierra por medio os seguirá hasta el fin del mundo Atos si ella os reconoce dejad pues que su rencor se ejerza sobre mí solo amigo mío ¿creéis que me importa que me mate? ¿creéis por casualidad que yo aprecio la vida? contestó Atos hay bajo todo esto algún misterio horrible Atos esta mujer es espía del cardenal estoy seguro en ese caso sois vos quien debe tener cuidado el cardenal nos tiene en gran admiración por el asunto de Londres y siente gran odio hacia vos pero como en resumidas cuentas no puede dirigiros abiertamente ningún reproche tened mucho cuidado con lo que hacéis porque el odio tiene que satisfacerse especialmente el odio del cardenal si salís no salgáis solo cuando comáis tomad precauciones en una palabra recelad de todo hasta de vuestra propia sombra D'Artagnan le contestó afortunadamente solo se trata de llegar sin tropiezos hasta pasado mañana porque una vez dentro del ejército espero que solo haya razones para temer a los hombres mientras tanto dijo Atos yo renuncio a mis proyectos de reclusión y os acompañaré a todas partes ahora es necesario que volváis a la calle de Fossoyur y voy con vos pero por muy cerca de aquí que se encuentre esa calle es imposible que regrese de este modo le contestó D'Artagnan tenéis razón dijo Atos e hizo sonar la campanilla entró Grimo Atos le dijo por señas que marchase a casa a T'Artagnan y que volviese con ropa suya Grimo contestó con otra señal que había comprendido perfectamente y se retiró vaya esto no nos adelanta un paso en la cuestión del equipo mi querido amigo le dijo Atos porque si yo no me engaño habéis dejado toda vuestra ropa usada en casa de mi lady que no tendrá sin duda la atención de devolverosla por suerte disponéis del zafiro el zafiro es vuestro mi querido Atos no me dijisteis que era una laja de familia si mi padre lo compró por dos mil escudos según me dijo en cierta ocasión formaba parte de los regalos de boda que hizo a mi madre es magnífico mi madre me lo entregó a mí y yo que estaba loco en lugar de guardar ese anillo como una santa reliquia se lo regalé a mi vez a esa miserable entonces querido volved a haceros cargo de esa joya que yo comprendo que tiene que inspiraros atracción volver a coger yo esa joya después que ha pasado por las manos de ese infame jamás está manchada D'Artagnan vendedla pues vender una laja que viene de mi madre os confieso que me parecería una profanación entonces dejad la emprenda con seguridad que os entregarán por ella un millar de escudos con esa cifra haréis frente con exceso a vuestros compromisos y luego con el primer dinero que recibáis la rescataréis volviendo a coger la lavada de sus anteriores manchas porque habrá pasado por las manos de los usureros Atos Atos se sonrió y dijo sois un compañero encantador mi querido D'Artagnan aliviáis con vuestra eterna alegría los pobres espíritus afligidos pues bien empeñemos esta joya pero con una condición ¿cuál? la de que quinientos escudos de los que nos den serán para vos y otros quinientos para mí ¿cómo se os ocurre tal cosa Atos? En primer lugar yo que estoy en los guardias no necesito ni la cuarta parte de esa suma y podré procurármela vendiendo mi silla de montar ¿qué necesito? Un caballo para planche y nada más además os olvidáis de que poseo también una joya Por cuya posesión tenéis un interés mayor creo yo del que yo tengo por la mía al menos eso he creído advertir sí porque esa joya puede sacarnos en alguna circunstancia extremada no sólo de alguna grave dificultad sino también de algún grave peligro no sólo es un diamante precioso sino que es también un talismán encantado no os comprendo pero creo en lo que me decís volvamos pues a mi joya o mejor dicho a la vuestra cobraréis en la mitad de la cantidad que por ella se nos entregue o de lo contrario la tiro al sena y dudo que haya ningún pez tan complaciente que se encargue de devolvérmela como le ocurrió a Policrato sea pues acepto dijo D'Artagnan en aquel momento entró Grimaud acompañado de Planche este inquieto por su amo y lleno de curiosidad por saber lo que le había ocurrido había aprovechado la oportunidad y traía personalmente las ropas D'Artagnan se vistió y lo mismo hizo Atos cuando estaban ambos preparados para salir este hizo a Grimaud la señal de un hombre que apunta al mosquetón en el acto descolgó su mosquetón y se preparó a acompañar a su amo Atos y D'Artagnan seguidos de sus lacayos llegaron sin incidente a la calle de Fossoyer Bononcie estaba en la puerta y miró a D'Artagnan con aire burlón hola mi querido inquilino le dijo daos prisa que tenéis esperándoos a una hermosa joven y ya sabéis que las mujeres no gustan de que se les haga esperar es Ketty exclamó D'Artagnan y se lanzó escaleras arriba en efecto en el descansillo que conducía a sus habitaciones y apretujada contra su puerta halló toda temblorosa la pobre muchacha en cuanto ella le vio le dijo me habéis prometido vuestra protección me habéis prometido salvarme de su cólera acordaos de que sois vos quien me ha perdido si desde luego dijo D'Artagnan está tranquila Ketty pero que ha ocurrido allí desde mi marcha lo sé yo acaso contestó Ketty a los gritos que ella lanzaba acudieron los lacayos estaba loca de ira ha vomitado contra vos todas cuantas imprecaciones hay yo pensé que ella recordaría que vos habíais penetrado en su habitación pasando por la mía y que comprendería que yo había sido vuestra cómplice cogí mi escaso dinero mis trapos de más valor y me puse en salvo pobre muchacha y qué voy a hacer contigo pasado mañana me marcho lo que vos queráis señor caballero hacedme salir de París hacedme salir de Francia pero no puedo llevarte conmigo al sitio de la Rochelle dijo D'Artagnan no pero podréis colocarme en provincias con alguna dama de vuestras relaciones en vuestra región por ejemplo ah mi querida amiga en mi región las señoras no tienen camareras pero aguarda que tengo lo que te hace falta planché voy a buscar a Aramis que venga inmediatamente tenemos algo muy importante que decirle comprendo dijo Atos y por qué no Portos me parece que su marquesa la marquesa de Portos se hace vestir por los escribientes de su marido le contestó D'Artagnan riendo además Ketty no querrá vivir en la calle de Urs ¿verdad que no Ketty? viviré donde se me diga con la condición de que esté bien oculta y que nadie sepa dónde me encuentro contestó Ketty y ahora que no tenemos más remedio que separarnos Ketty y que por consiguiente ya no estás celosa de mí señor caballero de lejos o de cerca yo os amaré siempre dijo Ketty donde demonios va a esconderse la conciencia murmuró Atos yo también yo también te amaré siempre tranquilízate le dijo D'Artagnan pero veamos contéstame atribuyo una gran importancia a la pregunta que voy a hacerte no habrás oído hablar tú por casualidad de una señora joven que fue raptada durante una noche esperad oh Dios mío ¿todavía amáis a esa mujer señor caballero? no Kilama es uno de mis amigos mira este mismo Atos que veis aquí yo exclamó Atos con acento parecido al de un hombre que advierte de pronto que va a pisar una culebra claro que vos dijo D'Artagnan apretando la mano de Atos vos sabéis bien el interés que nos inspira a todos esa pobre pequeña señora Bonancier por lo demás Ketty no dirá nada ¿verdad que no Ketty? compréndelo hija mía es la mujer de ese espantoso macaco alquimista al entrar aquí que estaba en el umbral de su puerta santo Dios exclamó Ketty me traís a la memoria mis miedos con tal que no me haya reconocido ¿cómo? con tal que no te haya reconocido entonces tú conocías a ese hombre fui un par de veces a casa de mi lady es Tomás ¿y hacía qué época? ahora quince o dieciocho días más o menos precisamente y ayer volvió de nuevo al atardecer ¿ayer al atardecer? sí un poco antes que llegases vos mismo querido Atos nos encontramos envueltos en una red de espías ¿y crees que él te ha conocido a ti Ketty? he bajado mi cofia al verlo pero quizá era demasiado tarde bajad Atos porque desconfía de vos menos que de mí y ved si sigue en su puerta Atos bajó y volvió a subir inmediatamente se ha marchado y la casa está cerrada dijo ha marchado Dark su informe es decir a dar cuenta de que todos los palomos se encuentran ahora en el palomar bueno pues volemos de aquí dejando únicamente a Planché para que nos lleve las noticias un momento es que lo hemos enviado a buscar a Aramis es verdad dijo Atos esperemosle pues en ese instante llegó a Aramis les pusieron el asunto diciéndole cuán urgente era que hayase un puesto para Ketty entre todas sus altas relaciones Aramis meditó un momento y dijo sonrojándose os hago con ello un verdadero servicio d'Artagnan os quedaré agradecido por el mismo toda mi vida pues bien la señora de Boitrasi me ha pedido para una de sus amigas que habita en provincia según creo una camarera muy leal y si vos querido d'Artagnan podéis responderme de la señorita oh señor exclamó Ketty yo seré completamente adicta estás seguro a la persona que me proporcione los medios para abandonar París en tal caso tanto mejor dijo Aramis se acercó a una mesa y escribió unas letras que lacró con un sello dando el billete a Ketty y ahora hija mía ya sabes que este sitio no es mejor para nosotros que para ti separémonos volveremos a encontrarnos en días mejores y en cualquier tiempo que volvamos a encontrarnos y en cualquier lugar que sea me hallaréis amándoos tanto como lo que os amo ahora juramento de jugador dijo Atos en tanto que D'Artagnan salía con Ketty hasta la escalera un instante después los tres jóvenes se separaron dándose cita a las cuatro en casa de Atos y dejando a Planché para guardar la casa Aramis regresó a su domicilio y Atos y D'Artagnan se ocuparon de la colocación del zafiro tal como nuestro Gascón había previsto hallaron fácilmente quien les ofreció trescientas pistolas sobre la joya más aún el judío les anunció que si querían vendérsela como vendría admirablemente para pareja de otro que tenía para unos pendientes pagaría por ella hasta quinientas pistolas Atos y D'Artagnan con la actividad de dos soldados y la ciencia de dos entendidos tardaron apenas tres horas en comprar todo el equipo de mosquetero por lo demás Atos era hombre de buen conformar y gran señor por los cuatro costados cada vez que encontraba algo que le convenía pagaba el precio que le pedían sin tratar sin tratar siquiera de conseguir una rebaja D'Artagnan trataba a ese respecto de hacer sus observaciones pero Atos le ponía la mano en el hombro sonriente y D'Artagnan comprendía que el pequeño caballero Gascón podía regatear pero no aquel hombre que tenía las maneras de un príncipe el mosquetero encontró un soberbio caballo andaluz negro como la zabache de narices de fuego piernas finas y elegantes que tenía seis años lo examinó y no le encontró defecto alguno le pidieron por él mil libras hubiera podido quizá conseguirlo por algo menos pero mientras que D'Artagnan discutía el precio con el chalán Atos contaba las cien pistolas encima de la mesa Grimaud tuvo un caballo picardo corto y fuerte que costó trescientas libras ahora bien una vez comprado los arrios de este último caballo además de las armas para Grimaud no quedó una sola moneda de las ciento cincuenta pistolas de Atos D'Artagnan ofreció a su amigo que mordiese un bocado en la parte que a él le correspondía a condición de devolverle más adelante lo que le hubiese prestado pero Atos por toda respuesta se limitó a encogerse de hombros preguntando ¿cuánto era lo que ofrecía el judío para que el zafiro fuese completamente suyo? quinientas pistolas es decir doscientas pistolas más cien para vos y cien para mí eso es una verdadera fortuna amigo mío volved a casa del judío como vos queréis decididamente esa joya tendría para mí recuerdos demasiado tristes además jamás tendremos trescientas pistolas para devolverle de manera que en este negocio perderíamos dos mil libras id d'Artagnan y decidle que la joya es suya y regresad con las doscientas pistolas reflexionar en los tiempos que corremos el dinero contante es caro y es preciso saber realizar sacrificios id d'Artagnan id Grimo os acompañará con su mosquetón media hora después regresó d'Artagnan con las dos mil libras sin que le hubiese ocurrido el menor accidente y así fue como Atos encontró en su propia casa recursos con los que no contaba capítulo 39 una visión los cuatro amigos se reunieron a las cuatro en casa de Atos sus preocupaciones acerca del equipo habían desaparecido por completo y cada rostro sólo conservaba la expresión de sus preocupaciones propias e íntimas porque detrás de toda felicidad presente se oculta un temor del porvenir de pronto entró Planché llevando dos cartas dirigidas a d'Artagnan una de ellas era un billetito gentilmente doblado a lo largo con un lindo lacre de cera verde que estaba sellado con una paloma con un ramito de oliver la otra era una gran epístola cuadrada en la que resplandecían las armas terribles de su eminencia el cardenal Duque el corazón de d'Artagnan pegó un salto a la vista de la cartita cuya letra había creído reconocer porque a pesar de que sólo la había visto una vez había quedado su recuerdo en lo más profundo de su corazón tomó pues la cartita y rompió el sello de la misma con gran viveza paseaos paseaos el miércoles próximo se le decía desde las 6 a las 7 de la tarde por la carretera de Sheyo y mirad con cuidado las carrozas que pasen pero si tenéis en algo vuestra vida y la de las personas que os aman no digáis una sola palabra ni hagáis un movimiento que pueda hacer creer que habéis reconocido a lo que se expone a todo para veros un instante sin firma eso es una trampa no acudáis de Arteñán dijo Atos sin embargo me parece que conozco bien la letra contestó de Arteñán quizá esté imitada dijo Atos en este tiempo a las 6 o las 7 la carretera de Sheylot está completamente desierta daría igual que fueseis a pasearos en el bosque de Bondi y si fuésemos todos exclamó de Arteñán que demonio no van a devorarnos a los cuatro y a nuestros cuatro lacallos y a nuestros caballos con las armas además aprovecharemos la ocasión para exhibir nuestros equipos dijo Portos pero si es una mujer la que escribe dijo Aramis y esa mujer no desea ser vista pensad que la comprometéis de Arteñán y eso está mal que lo haga un caballero nosotros marcharemos detrás y él será el único que se adelante dijo Portos sí pero cuesta poco disparar un pistoletazo desde una carroza que marcha al galope va no me darán dijo de Arteñán en ese caso alcanzaríamos todos la carroza y exterminaríamos a cuantos estuviesen dentro con ello tendremos otros tantos enemigos menos tiene razón dijo Portos batalla es preciso que probemos nuestras armas como queráis dijo Atos señores son las cuatro y media y tenemos el tiempo justo para encontrarnos a las seis en la carretera de Xelo dijo de Arteñán además si salimos demasiado tarde no se nos vería lo que será una lástima dijo Portos vamos pues a prepararnos señores os olvidáis de la segunda carta dijo Atos me parece sin embargo que el sello indica que merece ser abierta por lo que a mi respecta os confieso mi querido d'Arteñán que me preocupa mucho más que esa baratija que acabáis de deslizar suavemente sobre vuestro corazón d'Arteñán se sonrojó bueno dijo el joven veamos señores lo que me quiere su eminencia d'Arteñán rompió el sello de la carta y leyó el señor d'Arteñán guardia del rey compañía de Esard es esperado esta tarde a las ocho en el palais cardinal la haudinière capitán de las guardias demonio dijo Atos y hay una cita bastante más intranquilizadora que la otra iré a la segunda en el momento de salir de la primera dijo d'Arteñán una es para las siete la otra para las ocho habrá tiempo para todo yo no iría dijo Aramis un caballero galante no puede faltar una cita dada por una señora pero un caballero prudente puede disculparse por no acudir a casa de su eminencia sobre todo cuando tiene alguna razón para creer que no se le llama para dirigirle cumplidos participo de la opinión de Aramis dijo Portos señores contestó d'Arteñán recibí ya una invitación parecida de parte del señor de Caboá no hice no hice caso y a la mañana siguiente me ocurrió una gran desgracia constancia ha desaparecido iré a pesar de lo que me pueda ocurrir si es una resolución firme dijo Atos y la pastilla preguntó Aramis va vosotros me sacaréis de ella exclamó D'Arteñán claro que sí contestaron Aramis y Portos con aplomo admirable y como si fuese la cosa más sencilla claro que os sacaremos pero de momento como tenemos que ponernos en campaña pasado mañana lo mejor que podéis hacer es en no correr el riesgo de esa pastilla hagamos algo mejor dijo Atos no nos apartemos de él en toda la velada y esperemos cada uno en una puerta de palacio con tres mosqueteros detrás si vemos que sale algún coche con la portezuela cerrada y medio sospechoso nos lanzamos sobre él hace tiempo que no armamos una trifulca con los guatias del señor cardenal y el señor de Treville debe creernos muertos no hay duda Atos que estáis hecho para general de un ejército dijo Aramis ¿qué pensáis del plan señores? admirable contestaron a coro los jóvenes bueno dijo Portos yo corro al palacio de Treville y advierto a nuestros camaradas que estén preparados para las ocho dándoles como lugar de cita la plaza del palais cardinal vosotros mientras tanto haced que los lacayos ensillen los caballos yo no tengo caballo dijo D'Artagnan pero cogeré uno de las cuadras del señor de Treville es inútil dijo Aramis montaréis uno de los míos ¿cuántos tenéis pues? preguntó D'Artagnan tres contestó sonriente Aramis querido exclamó Atos sois sin duda el poeta mejor montado de Francia y de Navarra escuchad mi querido Aramis ¿qué ibas a hacer con tres caballos? no me entra en la cabeza que hayáis podido comprar tres caballos la verdad es que solo he comprado dos contestó Aramis ¿y el tercero? ¿os ha llovido del cielo? no el tercero me ha sido traído esta misma mañana por un criado sin librea que no quiso decirme a qué casa pertenecía y me aseguró que su amo le había dado la orden su amo o su señora interrumpió D'Artagnan para el caso es igual contestó Aramis poniéndose colorado el hecho es que me aseguró haber recibido la orden de su señora de colocar ese caballo en mis cuadras sin decirme quién me lo enviaba solo a los poetas les ocurren esas cosas dijo Atos con gravedad bueno en ese caso vamos a orar mejor dijo D'Artagnan ¿cuál de los dos caballos montaréis? ¿el que habéis comprado o el que os han regalado? este último sin discusión ya comprenderéis D'Artagnan que no puedo hacer ese desprecio al donante desconocido contestó D'Artagnan o a la donadora misteriosa dijo Atos de modo que el que habéis comprado es ya inútil para vos casi casi y lo elegisteis vos mismo con el máximo cuidado porque como vos sabéis la seguridad del jinete depende casi siempre de su caballo pues bien cédmelo por el precio que pagasteis por él iba a ofreceroslo mi querido D'Artagnan dándoos todo el tiempo que os sea necesario para pagarme esa bagatela y cuánto os costó ochocientas libras y aquí cuarenta pistolas dobles mi querido amigo dijo D'Artagnan sacando esa cantidad de su bolsillo sé que es el dinero con el que se os pagan vuestros poemas ¿estáis pues en fondos? preguntó Learamis estoy rico riquísimo amigo mío y D'Artagnan hizo sonar en su bolsillo el resto de sus pistolas enviad vuestros arreos al cuartel de los mosqueteros y os traerán vuestro caballo junto con los nuestros muy bien pero van a dar las cinco y es preciso darse prisa un cuarto de hora después apareció Portos sobre un corcel magnífico en un extremo de la calle de Fegú seguía Lo mosquetón montado en un caballo de Auvernia pequeño pero fuerte Portos venía resplandeciente de alegría y de orgullo Learamis apareció al mismo tiempo al otro extremo de la calle montando en un soberbio corcel inglés se gale Basin sobre un caballo ruano y llevando de la brida un enérgico Meclemburgues que era la cabalgadura de D'Artagnan los dos mosqueteros se tropezaron en la puerta Atos y D'Artagnan los miraban desde la ventana demonio tenéis un caballo soberbio mi querido Portos dijo Aramis sí es el que debieron haberme enviado desde el primer momento una mala pasada del marido lo sustituyó con el otro pero el marido fue posteriormente castigado y se me han dado plenas satisfacciones Planché y Grimaud y Grimaud aparecieron luego a su vez trayendo de la brida las cabalgaduras de sus señores D'Artagnan y Atos bajaron se pusieron en silla junto a sus compañeros y los cuatro caballeros iniciaron la marcha Atos en el caballo que debía a su mujer Aramis en el que debía a su amante Portos en el que debía a su procuradora y D'Artagnan sobre el que debía a su buena suerte que es la mejor amante que hay los lacayos siguieron detrás tal como Portos lo había pensado la cabalgata produjo buen efecto y si la señora Coquena se hubiese encontrado en el camino de Portos y hubiese podido observar el aire magnífico que tenía sobre su hermoso corcel de España no habría lamentado la sangría que había dado al cofre de caudales de su marido los cuatro amigos tropezaron cerca del Louvre con el señor de Treville que regresaba de Saint-Germain los detuvo para felicitarlos por sus equipos y eso atrajo en un momento alrededor de los mismos a centenares de virones D'Artagnan aprovechó la oportunidad para hablar al señor de Treville de la carta con el gran lacre rojo y el escudo del duque claro está que no dijo palabra de la otra el señor de Treville aprobó la resolución que D'Artagnan había tomado y le dio la seguridad de que si a la mañana siguiente no había reaparecido él sabría muy bien dónde encontrarlo dondequiera que estuviese en aquel instante el reloj de la samaritana dio las seis los cuatro amigos se disculparon alegando una cita y se despidieron del señor de Treville una galopada los condujo hasta la carretera de Shellot el sol empezaba a declinar los coches pasaban y volvían a pasar D'Artagnan guardado por sus amigos a pocos pasos de distancia hundía sus miradas en lo profundo de las carrozas sin distinguir en ellas ninguna figura conocida por fin al cabo de un cuarto de hora de espera y cuando el crepúsculo caía del todo apareció por la carretera de Severs un coche que venía a todo galope un presentimiento anunció por adelantado a D'Artagnan que allí venía la persona que le había dado la cita el joven se sintió asombrado de sentir que su corazón latiese con tanta violencia casi enseguida salió por la portezuela una cabeza de mujer con dos dedos sobre la boca como para recomendar el silencio o como para enviar un beso D'Artagnan lanzó un leve grito de júbilo porque aquella mujer o más bien aquella aparición porque el coche había pasado con la rapidez de una visión era la señora Bonansie por un movimiento involuntario y a pesar de la recomendación que se le había hecho D'Artagnan puso su caballo al galope y alcanzó en pocos saltos el coche pero el cristal de la portezuela se hallaba herméticamente cerrado la visión había desaparecido D'Artagnan recordó entonces la recomendación si os importa algo vuestra vida y la de las personas que os aman permaneced inmóvil y como si nada hubierais visto se detuvo pues temblando no por él sino por la pobre mujer que se había expuesto evidentemente a un gran peligro dándole aquella cita el coche siguió su ruta siempre a plena velocidad se hundió en París y desapareció D'Artagnan se había quedado sobrecogido en el mismo lugar sin saber qué pensar si era la señora Bonancier y si regresaba a París ¿por qué aquella cita furtiva? ¿por qué aquel simple cambio de miradas? ¿por qué aquel beso perdido? por otra parte si no era ella lo que muy bien podía ser ya que la poca luz hacía fácil un error no podría ser el principio de un golpe de mano montado contra él valiéndose del cebo de aquella mujer por la que era conocido su amor los tres mosqueteros se acercaron a él los tres habían visto perfectamente aparecer en la ventanilla una cabeza de mujer pero ninguno de ellos salvo Atos conocía a la señora Bonancier la opinión de Atos fue por lo demás de que efectivamente era ella pero menos preocupado que D'Artañan por aquella linda cara había querido ver en el fondo del coche otra cabeza la cabeza de un hombre si la cosa es así dijo D'Artañan es que la trasladan sin duda de una cárcel a otra pero ¿qué es lo que quieren de esta pobre criatura y cómo volveré a juntarme yo con ella? Atos le dijo con gravedad amigo recordad que los muertos son los únicos con los que no está uno expuesto a tropezarse sobre la tierra vos y yo sabemos algo de eso ¿no es cierto? pues bien si vuestra amante no ha muerto si es ella la que acabamos de ver os la encontraréis un día u otro y quizá válgame Dios antes de lo que querríais agregó con el acento de misantropía que le caracterizaba dieron las siete y media pues el coche se había retrasado veinte minutos sobre la cita dada los amigos de d'artagnan le recordaron que tenía otra visita que hacer haciéndole observar al mismo tiempo que aún podía desdecirse pero d'artagnan era al mismo tiempo ostinado y curioso se le había metido en la cabeza que había de ir al palio cardinal y que sabría que era lo que su eminencia quería decirle nada pudo hacerle variar de resolución llegaron a la calle sin honoré y hallaron en la plaza del pale cardinal a los doce mosqueteros convocados que se paseaban esperando a sus camaradas sólo entonces les fue explicado de qué se trataba d'artagnan era muy conocido en el honorable cuerpo de los mosqueteros del rey en el que era cosa sabida que un día ocuparía su puesto mirabanlo pues por adelantado como a un camarada la consecuencia de esos antecedentes fue que todos se prestaron muy gustosos a la misión para la que se los convocaba por lo demás se trataba según toda probabilidad de jugar una mala pasada al señor cardenal y a sus gentes y aquellos dignos caballeros estaban siempre dispuestos para semejantes expediciones Atos los dividió pues en tres grupos tomó el mando de uno entregó el segundo a Aramis y el tercero a Portos y luego cada grupo marchó a emboscarse delante de una puerta por su parte d'artagnan entró valorosamente por la puerta principal a pesar de sentirse apoyado vigorosamente no marchaba sin inquietud el joven mientras subía paso a paso la gran escalera su conducta con Milady tenía un sí es no es de parecido con una traición y recelaba de las relaciones políticas que existían entre aquella mujer y el cardenal además de Worts al que tan mala partida había jugado era de los hombres fieles a su eminencia y d'artagnan sabía que si su eminencia era terrible con sus enemigos era por el contrario muy afectuoso con sus amigos si de Worts ha contado todo nuestro asunto al cardenal lo cual no es dudoso si me ha reconocido lo cual es probable debo considerarme casi como un hombre condenado se decía d'artagnan moviendo la cabeza pero ¿por qué he esperado hasta el día de hoy? es muy sencillo Milady habrá presentado sus quejas contra mí con ese dolor hipócrita que la hace tan interesante y este último suceso habrá hecho que el recipiente se desborde por suerte mis buenos amigos están abajo y no permitirán que yo sea llevado sin defenderme agregó sin embargo la compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede mantener ella sola la guerra contra el cardenal que dispone de fuerzas en toda Francia y ante el cual la reina carece de poder y el rey no tiene voluntad d'artagnan amigo mío eres valeroso tienes cualidades excelentes pero las mujeres serán tu perdición en el momento que entró en la antecámara había llegado a esta triste conclusión entregó su carta a lujier de servicio y este lo hizo pasar a la sala de espera perdiéndose en el interior del palacio en aquella sala de espera había cinco o seis guardias del señor cardenal los que conociendo a d'artagnan y sabiendo que era él quien había herido a Yusak lo miraron y se sonrieron con una sonrisa muy particular esa sonrisa pareció a d'artagnan de muy mal augurio pero como nuestro gascón no era fácil a la intimidación o quizá porque gracias a un gran orgullo natural a las gentes de su región no dejaba ver fácilmente lo que le ocurría dentro de su alma cuando lo que le ocurría se parecía al miedo se plantó orgulloso ante los señores guardias y esperó con la mano en la cadera en una actitud a la que no le faltaba majestuosidad el ujier volvió a entrar e hizo seña a d'artagnan de que le siguiese el joven creyó que los guardias cuchicheaban entre ellos viéndole alejarse siguió por un pasillo cruzó un salón entró en una biblioteca y se encontró delante de un hombre sentado a un escritorio y que estaba escribiendo el ujier lo introdujo y se retiró sin pronunciar palabra d'artagnan creyó al principio que tenía que vérselas con algún juez que examinaba su expediente pero advirtió que el hombre del escritorio escribía o más bien corregía líneas de desigual longitud escandiendo las palabras con los dedos estaba en presencia de un poeta a cabo de un momento el poeta cerró su manuscrito que tenía escrito en la cubierta mírame tragedia en cinco actos y alzó la cabeza d'artagnan conoció entonces al cardenal capítulo 40 el cardenal el cardenal apoyó el codo encima de su manuscrito la mejilla en su mano y contempló un instante al joven no había mirada más profundamente escrutadora que la del cardenal Richelieu y d'artagnan sintió que corría por sus venas como un escalofrío sin embargo ofreció buen aspecto con el sombrero de fieltro en la mano esperando sin demasiado orgullo pero también sin excesiva humildad que su venencia tuviera bien hablarle el cardenal le dijo caballero ¿sois acaso un tal d'artagnan del Berne? sí monseñor contestó el joven en Tarbes y en sus alrededores existen varias ramas de los d'artagnan ¿a cuál pertenecéis? soy hijo del d'artagnan que hizo las guerras de religión con el gran rey Enrique padre de su graciosa majestad justamente de modo que sois vos quien vino a la cosa de siete u ocho meses de su pueblo a la capital con el propósito de hacer fortuna sí monseñor venisteis por menj donde os ocurrió algo no sé ya qué pero en fin algo monseñor y aquí lo que me ocurrió dijo d'artagnan es inútil es inútil siguió diciendo el cardenal con una sonrisa que indicaba que conocía la historia tan perfectamente como el que pretendía narrarla veníais recomendado al señor de Treville ¿no es cierto? sí monseñor pero en ese desdichado asunto de menj precisamente se os perdió la carta dijo su eminencia sí lo sé pero el señor de Treville es un fisonomista hábil que conoce a los hombres a la primera ojeada y os colocó en la compañía de su hermano político el señor de Esart dejándoos con la esperanza de que un día u otro ingresaréis en los mosqueteros monseñor está perfectamente informado dijo d'Artagnan pero os han ocurrido muchas cosas desde entonces cierto día os paseasteis detrás de los cuartujos cuando lo mejor que podía ocurriros era no encontraros allí más tarde hicisteis con vuestros amigos un viaje a las aguas de Forges ellos se detuvieron por el camino pero vos seguisteis el vuestro es muy sencillo teníais asuntos en Inglaterra monseñor yo iba contestó d'Artagnan completamente sobrecogido a cazar en Whitson o en otra parte eso no interesa a nadie yo lo sé porque mi situación me exige saberlo todo a vuestro regreso fuisteis recibido por una augusta persona yo observo con placer que habéis conservado el regalo que ella os hizo d'Artagnan se llevó la mano al diamante que conservaba de la reina hizo girar vivamente el sello hacia la palma de la mano pero era demasiado tarde al día siguiente de esa fecha recibisteis la visita de Cabua prosiguió el cardenal iba a pediros que pasaseis por el palacio no hicisteis esa visita y os equivocasteis monseñor yo temía haber incurrido en la desgracia de vuestra eminencia y por qué señor incurrir en mi desgracia cuando sólo elogios merecíais por haber obedecido las órdenes de vuestros jefes con un valor y una inteligencia superiores a los de ninguna otra persona yo castigo a los individuos que no obedecen y no a los que obedecen como vos demasiado bien y la prueba la tenéis en que el día que yo os había mandado decir que vinieseis a verme registrad en vuestra memoria lo que ocurrió aquella misma noche era la noche en que había tenido lugar el rapto de la señora Bonancie d'Artagnan se estremeció y recordó que media hora antes la pobre mujer había cruzado cerca de la arrastrada sin duda por el mismo poder que la había hecho desaparecer el cardenal prosiguió en fin como desde hace algún tiempo yo no oía hablar de vos quise saber lo que hacíais por lo demás me debéis algunas expresiones de agradecimiento habréis observado vos mismo con qué miramiento se os ha tratado en toda clase de circunstancias d'Artagnan se inclinó con respeto el cardenal siguió hablando esa manera de trataros arrancaba no sólo de un sentimiento de equidad natural sino también de un plan que yo me había trazado a vuestro respecto d'Artagnan le escuchaba cada vez con mayor asombro quise exponeros ese plan el día en que recibisteis mi primera invitación pero no vinisteis por suerte nada se ha perdido con este retraso y hoy vais a oírme sentaos ahí señor d'Artagnan delante de mí sois lo bastante buen caballero para no tener que escuchar en pie y el cardenal indicó al joven una silla con el dedo estaba tan asombrado de lo que pasaba que sólo obedeció cuando el cardenal repitió otra vez la señal sois valerosos señor d'Artagnan prosiguió su eminencia y lo que vale más sois prudente a mí me gustan los hombres de cabeza y de corazón no os asustéis agregó sonriente por los hombres de corazón entiendo yo los hombres valerosos ahora bien a pesar de vuestra juventud y de que acabáis de entrar en el mundo tenéis enemigos poderosos si no tenéis cuidado os perderán ay monseñor lo harán sin duda con gran facilidad le contestó el joven son fuertes y están bien apoyados en tanto que yo estoy solo si es cierto pero por muy solo que hayáis estado es mucho lo que habéis hecho y todavía haréis más estoy seguro sin embargo creo que tenéis necesidad de ser guiado en la carrera de aventuras por la que os habéis metido porque si no me engaño habéis venido a París con la ambiciosa idea de hacer fortuna estoy en la edad de las locas esperanzas monseñor dijo d'Artagnan no hay locas esperanzas sino para los tontos señor y vos sois hombre de espíritu veamos que os parecería un puesto de abanderado en mis guardias con una compañía para después de la campaña ah monseñor aceptáis no es cierto monseñor contestó d'Artagnan con cara azarada como os negáis exclamó el cardenal con asombro monseñor formo parte de los guardias de su majestad y no tengo razones para estar descontento a mí me parece contestó su eminencia que los guardias míos son también los guardias de su majestad y que haciendo el servicio en un cuerpo francés se sirve al rey monseñor vuestra eminencia ha comprendido mal mis palabras deseáis un pretexto no es cierto lo comprendo pues bien tenéis ese pretexto el ascenso la campaña que empieza la ocasión que os ofrezco todo eso para el mundo para vos la necesidad de protecciones seguras porque está bien que sepáis señor d'Artagnan que ha recibido quejas graves en contra vuestra porque no consagráis exclusivamente vuestros días y vuestras noches al servicio del rey d'Artagnan se puso colorado por lo demás tengo aquí todo un expediente que se refiere a vos prosiguió el cardenal colocando su mano sobre un legajo de papeles pero he querido hablar con vos antes de leerlo yo soy hombre de resolución y vuestros servicios bien dirigidos podrían produciros mucho en vez de llevaros a la ruina ea meditad y decidíos monseñor vuestra bondad me llena de confusión y reconozco en vuestra eminencia una grandeza de alma que hace que yo me sienta pequeño como un gusano de la tierra pero ya que monseñor me permite que le hable que le hable con franqueza d'Artagnan se detuvo si hablad pues bien empezaré por decir a vuestra eminencia que todos mis amigos se encuentran entre los mosqueteros y los guardias del rey y que mis enemigos por una fatalidad inconcebible están al servicio de vuestra eminencia resultaría pues mal recibido aquí y mal mirado allí en caso de aceptar el ofrecimiento de monseñor tendríais acaso la orgullosa idea de que no os brindo todo lo que vos valéis señor preguntóle el cardenal con una sonrisa desdeñosa monseñor vuestra eminencia es cien veces demasiado buena para mí y pienso por el contrario que no he hecho hasta ahora nada para ser digno de sus bondades el asedio de la gochelle va a iniciarse monseñor yo serviré bajo los ojos de vuestra eminencia y si tengo la dicha de conducirme en ese asedio de forma que merezca atraer sobre mí sus miradas entonces tendré por lo menos a mis espaldas alguna acción notable que justifique la protección con que quiera honrarme cada cosa debe hacerse en su momento monseñor quizá más adelante posea yo el derecho a entregarme en este momento tendría las apariencias de venderme es decir que os negáis a servirme señor le contestó el cardenal con una expresión de despego en la que se transparentaba sin embargo una especie de aprecio permaneced pues libre y guardaos vuestros odios y vuestras simpatías monseñor bien bien no os guardo rencor dijo el cardenal pero ya comprenderéis que bastante tiene uno que hacer con defender y recompensar a sus amigos nada se debe a los enemigos pero os daré un consejo sin embargo manteneos bien señor d'artagnan porque desde el instante mismo en que yo haya retirado mi mano de encima de vos no compraré vuestra vida por un ardite lo procuraremos señor contestó el gascón con noble seguridad más adelante en un caso concreto si os ocurre alguna desgracia le dijo Rieselie con intención acordaos de que he sido yo quien ha ido a buscaros y de que he hecho todo cuanto he podido para evitaros ese mal d'artagnan dijo llevándose la mano al pecho e inclinándose ocurra lo que ocurra yo conservaré un reconocimiento eterno a vuestra eminencia por lo que hace por mí en este momento bueno señor d'artagnan tal como lo habéis dicho volveremos a vernos después de la campaña yo seguiré con la mirada porque estaré allí le contestó el cardenal señalando a d'artagnan con el dedo una armadura magnífica que debía ponerse y a nuestro regreso arreglaremos cuentas ah monseñor exclamó d'artagnan ahorradme el peso de vuestra desgracia y si veis que yo actúo como un caballero permaneced neutral monseñor joven si puedo deciros otra vez lo que os he dicho hoy le contestó Richelieu os prometo deciroslo estas últimas palabras de Richelieu expresaban una duda terrible que consternó a d'artagnan más que si fuese una amenaza porque eran una advertencia buscaba pues el cardenal la manera de preservarlo de alguna desgracia que le amenazaba abrió la boca para contestar pero el cardenal lo despidió con un gesto altanero d'artagnan salió pero en la puerta estuvo su corazón a punto de fallarle y poco faltó para que volviese a entrar sin embargo se le presentó la figura grave y severa de Atos si realizaba con el cardenal el pacto que éste le proponía Atos no le daría la mano ya Atos renegaría de él ese temor fue el que lo detuvo tanto es lo que pesa la influencia de un carácter verdaderamente grande sobre todo cuanto le rodea d'artagnan bajó por la misma escalera por donde había entrado y halló delante de la puerta de Atos a los cuatro mosqueteros que esperaban su regreso y que ya comenzaban a inquietarse d'artagnan los tranquilizó con una palabra y planché corrió a prevenir a los demás puestos de que era inútil seguir montando la guardia ya que su amo había salido sano y salvo del palais cardinal ya en casa de Atos informaron a Ramis y Portos de las causas de aquella extraña cita pero d'artagnan se contentó con decirles que el señor Richelieu le había hecho ir para proponerle que entrase en sus guardias con el grado de abanderado y que él había rehusado el ofrecimiento y habéis hecho bien exclamaron a una Portos y a Ramis Atos cayó en un profundo ensueño y nada habló pero cuando estuvo a solas con d'artagnan dijo habéis hecho lo que teníais que hacer d'artagnan pero quizá os habéis equivocado d'artagnan lanzó un suspiro porque esa opinión respondía a una voz secreta de su alma que le decía que le esperaban grandes desgracias la jornada del día siguiente transcurrió en preparativos de marcha d'artagnan marchó a despedirse del señor de Treville a esa hora creíase todavía que la separación de los guardias y de los mosqueteros sería momentánea puesto que el rey reunía a su parlamento aquel mismo día y tenía que ponerse en marcha al día siguiente el señor de Treville se limitó pues a preguntar a d'artagnan si necesitaba de él pero d'artagnan le contestó con orgullo que tenía todo cuanto necesitaba la noche reunió a todos los camaradas de la compañía de guardias del señor de Sarch y de la compañía de mosqueteros del señor de Treville que habían trabado amistad se separaban para volver a reunirse cuando apluguiese a Dios fue pues la noche de lo más albrotada según puede pensarse ya que en casos semejantes no hay manera de luchar contra la extrema preocupación sino mediante la despreocupación extremada los amigos se separaron a la mañana siguiente al primer toque de las trompetas los mosqueteros corrieron al palacio del señor de Treville y los guardias al del señor de Esart cada uno de los capitanes condujo inmediatamente su compañía al Louvre porque el rey pasaba revista el rey estaba triste y parecía enfermo lo cual le quitaba un poco de su altiva expresión en efecto la fiebre le había acometido la víspera en el parlamento mientras ocupaba su escaño de justicia no por eso estaba menos resuelto a partir la noche misma y a pesar de cuantas observaciones le habían sido hechas quiso pasar su revista esperando vencer la enfermedad que empezaba a apoderarse de él mediante un primer golpe de energía pasada la revista los guardias solo se pusieron en marcha ya que los mosqueteros no debían partir sino con el rey esto permitió a Atos ir a dar una vuelta con su equipo magnífico por la calle de Urs la procuradora lo vio pasar con su uniforme nuevo y su precioso caballo amaba demasiado a Portos para dejarlo marchar de ese modo le hizo seña de que echase pie a tierra y fuese a visitarla Portos estaba magnífico sus espuelas resonaban su coraza brillaba su espada le golpeaba orgullosa las piernas esta vez los escribientes no sintieron gana alguna de reír porque Portos tenía de verdad el aspecto de un corta orejas el mosquetero fue introducido junto al señor Coquená cuyos ojillos grises brillaron de cólera al ver a su primo tan flamante y tan apuesto sin embargo hubo algo que lo consoló interiormente era que según se decía por todas partes la campaña sería ruda él esperaba muy suavemente allá en el fondo de su corazón que Portos moriría en ella Portos presentó sus cumplidos a maese Coquená y se despidió de él maese Coquená le deseó toda clase de prosperidades la señora Coquená no podía contener sus lágrimas pero nadie puso en duda su sincero dolor pues sabía que era muy apegada a sus parientes por los cuales había tenido siempre con su marido crueles disputas pero la verdadera despedida fue en la habitación de la señora Coquená fue una despedida desgarradora la procuradora inclinándose fuera de la ventana como si quisiera arrojarse por ella agitó un pañuelo en tanto que pudo seguir con los ojos a su amante Porto recibió todas aquellas muestras de ternura como el hombre acostumbrado a semejantes demostraciones pero al doblar la esquina de la calle alzó su sombrero de fieltro y lo agitó en señal de despedida Aramis por su parte escribía una larga carta ¿a quién? nadie sabía nada Ketty que debía partir aquella misma noche para Tours esperaba en la habitación contigua aquella carta misteriosa Atos bebía pequeños sorbos la última botella de su vino de España D'Artagnan desfilaba mientras tanto con su compañía al llegar al barrio de San Antoine se volvió para mirar alegremente a la bastilla pero como únicamente miraba hacia allí no vio en modo alguno a Milady que montada en un caballo Isabela lo señalaba con el dedo a dos hombres de mala facha que se aproximaron inmediatamente a las filas para conocerlo bien Milady contestó a una pregunta que le hicieron con la mirada afirmando que era él después segura de que no podía haber error en la ejecución de sus órdenes espoleó su caballo y desapareció los dos hombres siguieron entonces a la compañía y a la salida del barrio de San Antoine montaron en un par de caballos que un criado sin librea sostenía de las bridas esperándolos capítulo 41 el asedio de la Rochelle el asedio de la Rochelle fue uno de los grandes acontecimientos políticos del reinado de Luis XIII y una de las grandes empresas militares del cardenal es pues interesante y hasta necesario que digamos algunas palabras acerca del mismo ya que son muchos los detalles de este asedio que enlazan de un modo demasiado importante a la historia cuyo relato hemos emprendido para que nosotros los pasemos en silencio las finalidades políticas del cardenal eran muy importantes cuando emprendió aquel sitio empezaremos por exponerlas y después pasaremos a las finalidades particulares que tuvieron quizá para su eminencia una influencia menor que las primeras de las ciudades importantes entregadas por enrique cuarto a los hugonotes como lugares de seguridad sólo les quedaba la rosel se trataba pues de destruir aquel último reducto del calvinismo germen peligroso al que iban de una manera constante a mezclarse los fermentos de rebelión civil o de guerra extranjera españoles ingleses italianos descontentos los aventureros de todas las naciones los soldados de fortuna de todas las sectas sacudían al primer llamamiento bajo las banderas de los protestantes y se organizaban como una inmensa asociación cuyas ramas se extendían a capricho sobre todos los puntos de Europa la rochelle que había tomado una nueva importancia con la ruina de las demás ciudades calvinistas era pues el hogar de las disensiones y de las ambiciones había más porque su puerto venía a ser la última puerta abierta a los ingleses en el reino de Francia y cerrándoselo a Inglaterra nuestra eterna enemiga el cardenal daba fin a la obra de Juana de Arco y del duque de Guisa por eso Basson-Pierre que era a la vez protestante y católico protestante de convicción y católico como comendador del Saint-Sprit Basson-Pierre que era alemán de nacimiento y francés de corazón Basson-Pierre en fin que tenía un mando especial en el asedio de la Rochelle decía mientras marchaba la cabeza de varios otros señores protestantes como él ya veréis señores como seremos lo bastante estúpidos para apoderarnos de la Rochelle y Basson-Pierre tenía razón el cañoneo de la isla de Ré era para él un presagio de las dragonadas de Sébenes la toma de la Rochelle era el preludio de la revocación del edicto de Nantes pero ya lo hemos dicho junto a las finalidades del ministro nivelador y simplificador que pertenecen a la historia el cronista no tiene más remedio que reconocer las pequeñas miras del hombre enamorado del rival celoso como todos saben Rieselieu había sido un enamorado de la reina este amor tenía para él una simple finalidad política o era naturalmente una de esas profundas pasiones como las que inspiró Ana de Austria a cuantos la rodeaban nosotros no podríamos decirlo hemos visto en todo caso por los desarrollos anteriores de esta historia que Buckingham había triunfado de él y que en dos o tres circunstancias muy especialmente en la de los erretes había logrado mistificarlo cruelmente gracias a la abnegación de los tres mosqueteros y al valor de D'Artagnan era pues para Rieselieu cuestión no sólo de desembarazarse de un enemigo sino de vengarse de un rival por lo demás la venganza debía ser grande y deslumbradora digna en todo de un hombre que tiene en su mano por espada de combate las fuerzas de todo un reino sabía Rieselieu que combatiendo a Inglaterra luchaba contra Buckingham que triunfando de Inglaterra triunfaba de Buckingham en fin que mullando a Inglaterra a los ojos de Europa humillaba a Buckingham ante los ojos de la reina por su parte Buckingham al mismo tiempo que ponía por delante el honor de Inglaterra se movía por intereses absolutamente parecidos a los del cardenal también Buckingham perseguía una venganza particular él no podía entrar bajo ningún pretexto en Francia como embajador sino que quería entrar como conquistador resulta pues que lo que verdaderamente se ventilaba en esta partida que los dos reinos más poderosos jugaban por el placer de dos hombres enamorados era una sencilla mirada de Ana de Austria la primera ventaja había sido para el duque de Buckingham llegado inopinadamente a la vista de la isla de Ré con 90 abajeles y cerca de 20.000 hombres había sorprendido al conde de Tuaga que mandaba en la isla en nombre del rey después de un sangriento combate el duque había verificado su desembarco digamos de paso que en ese combate había muerto el varón de Chantal que dejaba huérfana una niña de 18 meses aquella niña se convirtió con el tiempo en la señora de Seviñe el conde de Tuaga se retiró a la ciudadela de Saint-Martin junto con la guarnición y destacó a un centenar de hombres a un pequeño fuerte que llamaban de Lapre este acontecimiento había activado las decisiones del cardenal y en espera de que el rey y él pudiesen ir a ponerse al frente del asedio de la Rochelle que estaba decidido había hecho que se pusiese en marcha el hermano del rey para dirigir las primeras operaciones enviando hacia el teatro de la guerra todas las tropas de que pudo disponer nuestro amigo d'Artagnan formaba parte de aquel destacamento enviado en vanguardia como hemos dicho ya el rey debía seguir inmediatamente después de celebrada la reunión del parlamento pero el 28 de junio al levantarse de su escaño de justicia se había apoderado de él la fiebre a pesar de lo cual se había empeñado en marchar pero al empeorar su estado se había visto obligado a detenerse en Vilegua pues bien allí donde el rey se detenía se detenían también sus mosqueteros y de ahí resultó que D'Artagnan que formaba pura y simplemente entre los guardias se vio separado momentáneamente al menos de sus buenos amigos Atos, Portos y Aramis aquella separación que no era para él sino una contrariedad se habría convertido sin duda en una intranquilidad seria si hubiese podido adivinar los peligros desconocidos que lo rodeaban llegó sin embargo sin inconveniente alguno al campamento establecido delante de la Rochelle hacia el 10 del mes de septiembre del año 1627 todo se encontraba en el mismo estado el duque de Buckingham y sus ingleses dueños de la isla de Ré seguían asediando sin éxito la ciudadela de Saint-Mactin y el fuerte de la Pré y las hostilidades con la Rochelle habían empezado hacía dos o tres días con motivo de un fuerte que el duque de Angulema acababa de hacer construir cerca de la ciudad los guardias al mando del señor de Esard tenían su alojamiento en los mínimos pero como sabemos D'Artagnan había hecho únicamente escasas amistades con sus camaradas preocupado por la ambición de pasar a los mosqueteros hallabase pues aislado y entregado a sus propias reflexiones sus reflexiones no eran muy halagadoras hacía un año que había llegado a París y se había mezclado en los asuntos públicos sus negocios particulares los de amor y de riqueza no habían avanzado gran cosa en amor la única mujer a la que él había amado era la señora Bonansie y la señora Bonansie había desaparecido sin que pudiese aún descubrir lo que había sido de ella en fortuna se había hecho enemigo del cardenal él pobre desmedrado es decir se había enemistado con un hombre ante el cual temblaban las gentes más grandes del reino empezando por el rey aquel hombre podía aplastarlo y sin embargo no lo había hecho para un espíritu tan pespicaz como el de D'Artagnan aquella indulgencia era como un claro por el que veía un porvenir mejor además se había buscado otro enemigo menos de temer pensaba él pero al que sentía de una manera instintiva que no debía despreciar ese enemigo era mi lady a cambio de todo eso se había ganado la protección y la benevolencia de la reina pero en los tiempos que corrían la benevolencia de la reina era una causa más de persecución y su protección ya lo sabemos era poco eficaz testigos Calais y la señora Bonancie lo que más claramente había el ganado en todo aquello era el diamante de cinco o seis mil libras que llevaba en el dedo pero ese diamante suponiendo que D'Artagnan en sus proyectos de ambición quisiese guardarlo para que le sirviese de señal de reconocimiento cerca de la reina no tenía por ahora al no querer deshacerse del mismo un valor mayor que los guijarros que pisaba decimos que los guijarros que pisaba porque D'Artagnan se hacía tales reflexiones mientras se paseaba solitario por un caminito que conducía desde el campamento hasta la aldea de Augustin ahora bien sus meditaciones le habían llevado hasta más lejos de lo que él creía empezaba a declinar el día pero le pareció ver brillar detrás de un seto al último rayo del sol poniente el cañón de un mosquete D'Artagnan tenía la mirada rápida y el espíritu pronto comprendió que el mosquete no había ido allí completamente solo y que quien lo manejaba no se había ocultado detrás de un seto con propósitos amistosos decidió pues tomar soleta pero divisó al otro lado de la carretera detrás de una piedra la extremidad de un segundo mosquete era evidentemente una emboscada el joven lanzó una ojeada hacia el primer mosquete y vio no sin inquietud que se inclinaba en la dirección suya pero en cuanto vio el orificio del cañón inmóvil se arrojó al suelo boca abajo al mismo tiempo partió el disparo y oyó el silbido de una bala que pasaba por encima de su cabeza no había tiempo que perder D'Artagnan se enderezó de un salto y en ese mismo instante la bala del otro mosquete hizo volar los guijarros en el mismo sitio del camino donde había permanecido con la cara contra el suelo no era D'Artagnan uno de esos hombres inútilmente valerosos que buscan una muerte ridícula para que se diga de ello que no retrocedieron un paso por lo demás allí no era cuestión de valor ya que D'Artagnan había caído en una emboscada criminal si hay un tercer disparo estoy perdido se dijo inmediatamente huyó a todo correr en la dirección del campamento con la velocidad de las gentes de su región que tan renombradas son por su agilidad pero por muy veloz que fuese su carrera el primero que había disparado tuvo tiempo para volver a cargar el arma y le hizo un segundo disparo con tal buena puntería que la bala le atravesó el sombrero de fieltro haciéndolo volar a diez pasos de él pero como D'Artagnan no tenía otro sombrero recogió el suyo a la carrera llegó a su alojamiento muy sofocado y pálido se sentó sin decir nada a nadie y se puso a reflexionar el hecho podía obedecer a tres causas la primera y la más natural podía ser una emboscada de los de la Rochelle a los que no habría disgustado matar a uno de los guardias de su majestad en primer lugar porque era un enemigo con menos y porque ese enemigo podía llevar en el bolsillo una bolsa bien provista D'Artagnan cogió su sombrero examinó el agujero hecho por la bala y movió negativamente la cabeza la bala no era de mosquete sino de arcabuz la exactitud del disparo le había hecho pensar ya en que había sido hecho por un arma especial no era pues una emboscada militar puesto que la bala no era de calibre corriente podía tratarse de un buen recuerdo del señor cardenal se recordará que en el instante mismo en que gracias al bienaventurado rayo de sol distinguió el cañón del fusil se asombraba de la magnanimidad de su eminencia para con él pero D'Artagnan movió negativamente la cabeza su eminencia recorría rara vez a tales medios con las personas hacia las que no tenía más que extender la mano podía ser una venganza de mi lady eso era lo más probable trató inútilmente de acordarse de los rasgos o de las ropas de los asesinos se había alejado tan rápidamente que no había tenido oportunidad de observar nada ah mis buenos amigos murmuró D'Artagnan ¿dónde estáis? ¿qué falta me hacéis? D'Artagnan pasó una noche muy mala en tres o cuatro ocasiones despertóse sobresaltado imaginándose que un hombre se aproximaba a su cama para apuñalarlo sin embargo el día apareció sin que la oscuridad hubiese producido ningún incidente pero D'Artagnan sabía que lo diferido no estaba perdido permaneció todo el día en su alojamiento con la excusa para sí mismo de que el tiempo era malo a la mañana siguiente a las nueve tocaron a formar el duque de Orleans visitaba los puestos los guardias corrieron a las armas y D'Artagnan ocupó su lugar entre sus camaradas el hermano del rey cruzó el campo de batalla después todos los oficiales superiores se acercaron a él para hacerle la corte a su manera el señor de Esard capitán de los guardias lo mismo que los demás al cabo de unos instantes le pareció a D'Artagnan que el señor de Esard le hacía señas de que se acercase a él esperó a que su superior repitiese su gesto temiendo equivocarse pero como insistiese en él salió de las filas y se adelantó para tomar la orden el duque de Orleans va a pedir hombres de buena voluntad para una misión peligrosa pero que dará honor a quien la cumplan y yo he hecho señal para que estéis dispuestos gracias mi capitán contestó D'Artagnan que no anhelaba otra cosa que distinguirse a los ojos del teniente general en efecto los gochelenses habían hecho durante la noche una salida y habían vuelto a apoderarse de un bastión del que el ejército realista se había apoderado dos días antes tratabase de lanzar un reconocimiento de avanzada para ver cómo guardaban aquel bastión efectivamente al cabo de unos instantes el duque de Orleans alzó la voz y dijo necesitaría para cumplir esa misión tres o cuatro voluntarios mandados por un hombre seguro el hombre seguro lo tengo bajo mi mano monseñor dijo el señor de Esart señalando a D'Artagnan en cuanto a los cuatro o cinco voluntarios no tiene monseñor sino dar a conocer sus propósitos y no le faltarán los hombres cuatro hombres de buena voluntad para que vengan a hacerse matar conmigo gritó D'Artagnan levantando su espada inmediatamente se lanzaron dos de sus camaradas de los guardias y como se juntaran a ellos dos soldados encontraron que el número pedido era suficiente D'Artagnan se negó pues a todos los demás no queriendo cometer una injusticia con quienes tenían la prioridad ignorábase si después de la toma del bastión los rosselenses lo habían evacuado o se había dejado guarnición en él había pues que examinar el lugar indicado desde bastante cerca para comprobar la cosa D'Artagnan se puso en marcha con sus cuatro compañeros y siguió la trinchera los dos guardias caminaban a la par suya y los soldados venían detrás y así llegaron cubriéndose con el parapeto hasta un centenar de pasos del bastión una vez allí al darse vuelta a D'Artagnan observó que los dos soldados habían desaparecido creyó que habrían tenido miedo y que se habían quedado atrás por lo que continuó avanzando al rodear la contraescarpa se hallaron a unos 60 pasos del bastión no se veía nadie y el bastión parecía abandonado los tres guardias deliberaban si seguirían adelante cuando de pronto un cinturón de humo ciñó al gigante de piedra y una docena de balas fueron a silbar alrededor de D'Artagnan y de sus dos compañeros sabían lo que tenían que saber el bastión estaba guardado el permanecer más tiempo en aquel lugar peligroso habría sido imprudencia inútil D'Artagnan y los dos guardias volvieron las espaldas y empezaron una retirada que se parecía mucho a una fuga al llegar al ángulo de la trinchera que había de servirles de refugio cayó uno de los guardias una bala le había atravesado el pecho el otro que estaba sano y salvo prosiguió su carrera hacia el campamento D'Artagnan no quiso abandonar de aquella manera a su compañero y se inclinó sobre él para levantarlo y ayudarle a llegar a las líneas pero en ese momento se oyeron dos disparos de fusil una bala rompió la cabeza del guardia herido ya y la otra fue aplastarse en la roca después de pasar a dos pulgadas de D'Artagnan el joven se volvió rápidamente porque aquel ataque no podía proceder del bastión que estaba oculto por el ángulo de la trinchera asaltó su espíritu la idea de los dos soldados que le habían abandonado y le trajo a la memoria a los asesinos de la antevíspera decidió pues esta vez salir de dudas y se dejó caer sobre el cuerpo de su camarada lo mismo que si estuviese muerto vio inmediatamente alzarse dos cabezas de una obra abandonada que estaba a treinta pasos de allí eran las de nuestros dos soldados D'Artagnan no se había equivocado aquellos dos hombres no le habían seguido sino para asesinarlo esperando que la muerte del joven sería atribuida al enemigo sin embargo como bien pudiera ser que estuviese únicamente herido y que denunciase su crimen se acercaron para rematarlo por suerte equivocados por la astucia de D'Artagnan no se cuidaron de volver a cargar sus fusiles D'Artagnan que al dejarse caer había cuidado mucho de no soltar su espada se lanzó de pronto cuando los tuvo a diez pasos y de un salto se metió entre ellos los asesinos comprendieron que si escapaban hacia el campamento sin haber matado a su hombre serían acusados por él por eso su primera idea fue la de pasarse al enemigo uno de ellos cogió su fusil por el cañón sirviéndose del mismo como de una maza y lanzó un golpe terrible contra D'Artagnan que este esquivó tirándose a un lado pero con ese movimiento dejó paso al bandido que se lanzó inmediatamente hacia el bastión como los dos rosselenses que lo defendían ignoraban el propósito que llevaba hacia ellos a aquel hombre hicieron fuego contra él y cayó herido por una bala que le rompió el hombro mientras tanto D'Artagnan se había lanzado contra el segundo soldado atacándole con su espada no fue larga la lucha porque aquel miserable no tenía para defenderse otra cosa que su arcabuz descargado la espada del guardia resbaló contra el cañón del arma convertida en estorbo y fue a atravesar el muslo del asesino que cayó al suelo D'Artagnan le puso inmediatamente sobre la garganta la punta del acero pero el bandido exclamó oh no me matéis hacedme gracia hacedme gracia mi oficial yo os lo contaré todo acaso tu secreto merece que yo te deje la vida por él preguntó el joven conteniendo su brazo si si juzgáis que la existencia es algo cuando se tienen como tenéis vos 22 años y que se puede llegar a todo siendo como sois bello y valeroso miserable le contestó D'Artagnan vamos habla rápido quien te dio el encargo de asesinarme una mujer era la que yo no conozco pero a la que llaman milady pero como sabes el nombre de esa mujer si no la conoces mi camarada la conocía y la llamaba de ese modo trató el asunto con él y no conmigo tiene incluso ese soldado en el bolsillo una carta de dicha persona que debe de tener para vos grandísima importancia por lo que le he oído decir pero como es que tú te encuentres metido en esta trampa criminal me propuso que diésemos el golpe entre los dos y acepté y cuánto os ha pagado por esta magnífica expedición cien luises vaya no está mal exclamó el joven riéndose ella juzga que yo valgo algo cien luises para dos miserables como vosotros es una suma importante por eso comprendo que tú hayas aceptado y te hago gracia pero con una condición ¿cuál? preguntó el soldado intranquilo viendo que no estaba todo terminado que vayas a buscarme la carta de tu camarada la que tiene en el bolsillo pero esa es una manera de matarme exclamó el bandido ¿cómo queréis que yo vaya a buscar esa carta bajo el fuego del bastión? es preciso que te decidas a ir a buscarla porque te juro que en caso contrario morirás a mis manos gracias señor piedad en nombre de la joven a la que amáis a la que creéis muerta y que no lo está exclamó el bandido poniéndose de rodillas apoyado en sus manos porque empezaba a perder sus fuerzas con la pérdida de sangre ¿y cómo sabes tú que existe una joven a la que yo amo y a la que he creído muerta? le preguntó D'Artañan por la carta que mi camarada tiene en el bolsillo ya ves pues que es preciso que yo tenga esa carta exclamó D'Artañan de modo que nada de retrasos ni de vacilaciones o te juro por mi fe de hombre honrado que por grande que sea mi repugnancia hundir otra vez mi espada en la sangre de un miserable como tú y diciendo estas palabras hizo D'Artañan un gesto tan amenazador que el herido se levantó deteneos deteneos yo iré yo iré exclamó tomando ánimo de su mismo terror D'Artañan cogió el arcabuz del soldado hizo pasar a este delante de él y lo empujó hacia su compañero pinchándole en los riñones con la punta de su espada era una cosa espantosa de ver al desgraciado que dejaba sobre el camino que recorría un largo reguero de sangre pálido con la seguridad de su muerte próxima tratando de arrastrarse sin ser visto hasta el cuerpo de su cómplice que yacía a veinte pasos de distancia de tal manera estaba el espanto pintado en su cara cubierta por un frío sudor que D'Artañan tuvo compasión y mirándole con desprecio le dijo bueno voy a enseñarte la diferencia que hay entre un hombre de corazón y un cobarde como tú quédate aquí yo iré y con paso ágil la mirada en acecho observando los movimientos del enemigo valiéndose de todos los accidentes del terreno D'Artañan llegó hasta el segundo soldado dos modos había de lograr su finalidad registrarlo allí mismo o cargarlo formando escudo con su cuerpo y registrarlo en la trinchera D'Artañan prefirió este segundo medio y cargó al asesino sobre sus espaldas en el momento mismo en que el enemigo hacía fuego una ligera sacudida el ruido apagado de tres balas que agujereaban la carne un último grito y un estremecimiento de agonía demostraron a D'Artañan que el que había querido asesinarle acababa de salvarle la vida D'Artañan volvió a ganar la trinchera y lanzó el cadáver cerca del herido que estaba pálido como muerto empezó inmediatamente el inventario una cartera de cuero una bolsa en la que se encontraba con toda evidencia una parte de la suma que el bandido había recibido un cubilete de dados formaban la herencia del muerto dejó el cubilete y los dados en el sitio en que cayeron tiró la bolsa al herido y abrió con avidez la cartera entre algunos papeles en importancia halló la siguiente carta era la que él había ido a buscar con riesgo de su vida ya que habéis perdido el rastro de esa mujer que ahora se encuentra segura en el convento al que nunca debisteis haberla permitido llegar tratad al menos de no fallar al hombre de lo contrario sabéis que mi mano es larga y que pagaréis los cien luises que de mí habéis recibido sin firma alguna sin embargo era evidente que la letra pertenecía a mi lady en consecuencia la guardó como pieza de convicción y se puso a interrogar al herido al abrigo del ángulo de la trinchera este confesó que se había encargado con su camarada el que acababa de ser muerto de raptar a una mujer joven que debía de salir de París por la puerta de la Villette pero que habiéndose detenido a beber en una taberna habían fallado el coche por diez minutos pero que debíais hacer con aquella mujer le preguntó D'Artagnan con angustia teníamos que entregarla en un palacio de la plaza royal contestó el herido claro claro murmuró D'Artagnan eso es en la casa misma de mi lady entonces comprendió el joven estremeciéndose la sed terrible de venganza que empujaba a aquella mujer a perderlo lo mismo que a las personas que lo amaban y que enterada estaba de los asuntos de la corte ya que lo había descubierto todo sin duda era el cardenal quien le daba sus informes comprendió sin embargo en medio de todo eso con un sentimiento de júbilo bien auténtico que la reina había acabado por descubrir la prisión en que la pobre señora Bonansie espiaba su felicidad y que la había sacado de la misma así quedó explicada la carta de la joven y su paso por la carretera de Chellot paso semejante a una aparición desde ese momento tal como Atos lo había previsto era posible volver a encontrar la señora Bonansie un convento no era de más lugar inconquistable esta idea acabó de hacer volver la clemencia a su corazón se volvió hacia el herido que seguía con ansiedad todas las expresiones diversas de su rostro y le dijo tendiéndole los brazos vamos no quiero abandonarte aquí apóyate sobre mí y volvamos al campamento sí dijo el herido al que le costaba trabajo creer en tanta magnanimidad pero no será para hacerme ahorcar tienes mi palabra y por segunda vez te doy la vida le contestó el herido se deslizó de rodillas y besó de nuevo los pies de su salvador pero D'Artagnan que no tenía motivo alguno para permanecer tan cerca del enemigo abrevió por sí mismo los testimonios de su reconocimiento el guardia que había regresado al hacer lo rochelense su primera descarga había anunciado la muerte de sus cuatro compañeros cuando vieron pues reaparecer al joven sano y salvo se produjo en el regimiento una sensación de asombro y de júbilo D'Artagnan explicó la estocada de su compañero mediante una salida que improvisó relató la muerte del otro soldado y los peligros que habían pasado ese relato fue para él una ocasión de verdadero triunfo todo el ejército habló de aquella expedición durante un día y el señor duque de Orleans le hizo llegar sus felicitaciones por lo demás como toda acción hermosa trae consigo su recompensa la de D'Artagnan trajo como consecuencia el devolverle la tranquilidad que había perdido en efecto D'Artagnan creyó poder estar tranquilo ya que de sus dos enemigos uno había muerto y al otro estaba consagrado a sus intereses esa tranquilidad demostraba una cosa que D'Artagnan no conocía aún a mi lady Capítulo 42 el vino de Anjou después de las noticias casi desesperadas sobre la enfermedad del rey empezó a correr por el campamento el rumor de su convalecencia y aseguróbanse que volvería a ponerse en camino así que pudiera volver a montar a caballo porque tenía mucha prisa en llegar personalmente al asedio el señor duque de Orleans que sabía que iba a ser sustituido en su mando de un día a otro sea por el duque de Angulema sea por Mbasson-Pierre o por Schomberg que se disputaba en el mando realizaba pocas empresas perdía sus jornadas en tanteos y no se atrevía a arriesgarse a alguna gran operación a fin de arrojar a los ingleses de la isla de Arre donde asedeaban siempre la ciudadela de Saint-Mactin y el fuerte de la Pré en tanto que los franceses de su parte asediaban a la Rochelle D'Artagnan según hemos dicho se había vuelto a tranquilizar como ocurre siempre que ha pasado un peligro y cuando éste parece haberse desvanecido sólo le quedaba una inquietud y era el no recibir noticia alguna de sus amigos pero cierta mañana en los comienzos del mes de noviembre le fue explicado todo mediante la carta siguiente fechada en Vilagua señor D'Artagnan los señores Atos, Portos y Aramis han armado tan gran jaleo después de haber celebrado en mi casa una alegre reunión en la que reinó gran bullicio que el preboste del castillo hombre muy rígido los ha puesto en la prevención por algunos días pero yo cumplo las órdenes que ellos me han dado de expediros doce botellas de mi vino de Anjou al que ellos han concedido mucho favor quieren que bebáis a su salud con su vino favorito así lo he hecho yo y yo señor con un gran respeto vuestro servidor muy humilde y muy obediente N'Godo mesonero de los señores mosqueteros viva la felicidad exclamó D'Artagnan ellos se acuerdan de mí en sus placeres tal y como yo me acordaba de ellos en mi aburrimiento claro que beberé a su salud de todo corazón pero no beberé solo y D'Artagnan corrió a buscar a dos guardias con los que había ligado una amistad mayor que con los demás para invitarlos a que fuesen a beber con él el delicioso vinillo de Anjou que acababa de llegarle de M'Bilegua uno de los guardias tenía una invitación para aquella misma noche y el otro estaba invitado para el día siguiente quedó pues convenida la reunión para el otro día al volver D'Artagnan a su alojamiento envió la docena de las botellas de vino a la taberna de los guardias recomendando que las guardasen con cuidado y el día de la solemnidad como la comida estaba señalada para el mediodía D'Artagnan envió desde las nueve a Planché para prepararlo todo Planché muy orgulloso de verse elevado a la dignidad de maestro hotelero pensó en prepararlo todo como hombre inteligente a este efecto se sirvió del criado de uno de los comensales de su amo llamado Fougou y del falso soldado que había querido matar a D'Artagnan y que al no pertenecer a cuerpo alguno había entrado al servicio suyo o mejor dicho al servicio de Planché desde que D'Artagnan le había salvado la vida llegada la hora del festín y presentes los dos invitados ocuparon estos sus asientos y se alinearon sobre la mesa a los alimentos Planché servía con la servilleta al brazo Fougou descorchaba las botellas y Bricement que así se llamaba el convaleciente trasvasaba a los garrafones de cristal el vino que parecía haber dejado poso por efecto de las sacudidas del camino la primera botella estaba algo turbia al final y Bricement vertió aquellas heces en un vaso D'Artagnan le dio permiso para bebérselas porque el pobre diablo no parecía tener aún muchas fuerzas después de comer la sopa se disponían los invitados a llevarse el primer vaso a los labios cuando súbitamente resonaron los cañones en el fuerte Luis y en el fuerte Neff los guardias creyendo que se trataba de algún ataque imprevisto bien de los sitiados bien de los ingleses empuñaron las espadas D'Artagnan no menos ágil hizo lo mismo y los tres salieron corriendo para dirigirse a ocupar sus puestos pero no bien salieron de la taberna se enteraron de la causa de aquel alboroto los gritos de viva el rey viva el señor cardenal resonaban por todas partes y los tambores redoblaban en todas direcciones en efecto impaciente el rey según se había dicho acababa de doblar dos etapas y llegaban en aquel instante mismo con toda su casa y un refuerzo de diez mil hombres del ejército le precedían y le seguían sus mosqueteros D'Artagnan colocado en hilera con su compañía saludó con un gesto expresivo a sus amigos que le respondieron con los ojos y al señor de Treville que lo conoció inmediatamente terminada la ceremonia de recepción los cuatro amigos se abrazaron rápidamente vive Dios exclamó D'Artagnan que no es posible llegar más a tiempo y que los comestibles no habrán tenido tiempo aún de enfriarse no es cierto señores agregó el joven dirigiéndose hacia los dos guardias a los que presentó a sus amigos ajaja parece que nos banqueteábamos dijo Portos espero que no habrá mujeres en vuestra comida agregó Aramis tenéis vino potable en vuestra casucha preguntó Atos por vida mía hay del vuestro querido amigo contestó D'Artagnan de nuestro vino dijo asombrado Atos sí del que me habéis enviado que nosotros os hemos enviado vino claro recordad del vinillo de las colinas de Anjú sí sé perfectamente de qué vino habláis del preferido por vosotros claro está cuando no dispongo de champaña ni de chambertán bueno a falta de champaña y de chambertán os conformaréis con este de manera que le hemos enviado vino de Anjú nosotros los golosos dijo Portos no hombre se trata del vino que me ha sido enviado por encargo vuestro por encargo nuestro exclamaron los tres mosqueteros habéis sido vos Aramis quien ha enviado vino preguntó Atos yo no y vos Portos yo no y vos Atos no si no habéis sido vosotros ha sido vuestro mesonero dijo D'Artagnan nuestro mesonero sí vuestro mesonero un godó el mesonero de los mosqueteros por mi vida que nos importa de dónde venga dijo Portos probémoslo y si es bueno lo beberemos de ninguna manera dijo Atos no beberemos el vino que procede de una fuente desconocida tenéis razón Atos dijo D'Artagnan ninguno de vosotros ha encargado al mesonero o godó que me envíe vino no y decís sin embargo que os lo ha enviado de parte nuestra he aquí la carta dijo D'Artagnan y presentó el billete a sus camaradas esta no es su letra exclamó Atos la conozco porque he sido yo quien antes de partir y ha arreglado las cuentas de la comunidad la carta es falsa dijo Portos no hemos sido arrestados cómo habéis podido creer D'Artagnan que nosotros hubiésemos armado barullo le preguntó Aramis con acento de censura D'Artagnan en Parí decía y un temblor convulsivo sacudió a todos sus miembros me asustas le dijo Atos que únicamente lo tuteaba en las grandes ocasiones qué ha ocurrido pues corramos corramos amigos míos exclamó D'Artagnan una sospecha horrible me cruza por el cerebro será todavía otra venganza de aquella mujer esta vez fue Atos quien empalideció D'Artagnan se precipitó hacia la taberna seguido de los tres mosqueteros y de los dos guardias lo primero que hirió la vista de D'Artagnan al entrar en el comedor fue Bricemont tirado por el suelo y girando presa de atroces convulsiones planché y fugó pálidos como muertos trataban de socorrerlo aunque era evidente que todo socorro era inútil las facciones del moribundo estaban crispadas por la agonía ah esto es horrible exclamó al distinguir a D'Artagnan tenéis cara de perdonarme y me envenenáis yo desdichado exclamó D'Artagnan yo pero qué estás diciendo digo que fuisteis vos quien me ha dado este vino digo que fuisteis vos quien me dijo que bebiese de él digo que habéis querido vengaros de mí y digo que eso es horrible no lo creáis Bricemont dijo D'Artagnan no lo creáis yo os juro yo os doy la seguridad oh pero Dios está ahí Dios os castigará Dios mío que padezcale un día lo que ahora padezco yo yo os juro sobre los evangelios exclamó D'Artagnan lanzándose hacia el moribundo que ignoraba que este vino estuviese envenenado y que yo mismo iba a beber de él como habéis bebido vos no os lo creo dijo el soldado y aspiró en medio de un redoblamiento de dolores horrible horrible murmuraba Atos mientras Portos rompía las botellas y Aramis daba órdenes un poco tardías para que fuesen a buscar a un confesor oh amigos míos acabáis de salvarme una vez más la vida dijo D'Artagnan no sólo a mí sino a estos señores y prosiguió dirigiéndose a los guardias señores yo os pediría silencio sobre toda esta aventura es posible que grandes personajes sean cómplices de esto que acabáis de ver y todo el mal recaería sobre nosotros ah señor balbucía planché más muerto que vivo ah señor de buena me he escapado como así pícaro ibas pues a beberte mi vino exclamó D'Artagnan a la salud del rey señor iba a beber un pobre vaso a la salud del rey pero Fugu vino a decirme que me llamaban ay yo quería alejarlo para beber solo exclamó Fugu al que le castañeteaban los dientes de terror señores comprenderéis que después de lo ocurrido semejante festín tendría que resultar muy triste dijo D'Artagnan los guardias os presento pues todas mis excusas y os ruego dejéis la reunión para otro día los dos guardias aceptaron cortesmente las excusas de D'Artagnan y se retiraron comprendiendo que los cuatro amigos deseaban permanecer solos cuando el joven guardia y los tres mosqueteros quedaron sin testigos se miraron con una expresión que quería decir que cada cual comprendía la gravedad de la situación empecemos por salir de esta habitación dijo Atos es mala compañía la de un muerto que ha muerto de muerte violenta planché os encomiendo el cadáver de este pobre diablo le dijo D'Artagnan que sea enterrado en tierra santa había cometido un crimen es cierto pero se había arrepentido y los cuatro amigos salieron de la habitación dejando a planché y afugó el cuidado de rendir los honores fúnebres a Brismond el misionero les dio otra habitación en la que le sirvió huevos pasados por agua y bebieron agua que Atos mismo fue a coger de la fuente Portos y Aramis fueron puestos en pocas palabras al corriente de la situación bien como veis querido amigo es una guerra a muerte le dijo D'Artagnan a Atos Atos movió la cabeza y contestó sí sí ya lo veo pero creéis que es ella estoy seguro sin embargo os confieso que dudo aún pero aquella flor de lis en la espalda es una ingresa que habrá cometido en Francia alguna mala acción y que habrá sido infamada a consecuencia de su crimen Atos yo os digo que es vuestra esposa repetía D'Artagnan no recordáis ya cómo se parecen las señas particulares de las dos sin embargo yo habría dicho que la otra había muerto con lo bien que la horqué esta vez fue D'Artagnan que movió la cabeza diciendo pero en fin qué vamos a hacer la verdad es que no se puede permanecer de este modo con una espada colgada eternamente encima de la cabeza de uno y que es preciso salir de esta situación dijo Atos pero cómo oíd buscad la manera de alcanzarla y de tener una explicación con ella decidle la paz o la guerra mi palabra de caballero de no decir nunca nada de vos de no hacer nunca nada contra vos por vuestra parte juramento solemne de permanecer neutral frente a mí si no lo aceptáis me voy en busca del canciller me voy en busca del rey me voy en busca del verdugo alboroto la corte contra vos os denuncio por infamada os hago juzgar y si sois absuelta por mi fe de caballero que os mataré a la vuelta de cualquier esquina igual que mataría un perro rabioso me gusta bastante ese medio dijo D'Artagnan pero cómo llegar hasta ella el tiempo querido amigo el tiempo trae la oportunidad y la oportunidad es la gran manera de rehacerse en el juego que tiene el hombre cuanto más se ha comprometido más se gana cuando se sabe esperar sí pero esperar rodeado de asesinos y de envenenadores va Dios nos ha guardado hasta ahora y Dios nos seguirá guardando dijo Atos sí a nosotros a nosotros que por lo demás somos hombres y que en el mejor de los casos nos corresponde arriesgar nuestra vida pero ella agregó a media voz ¿quién es ella? preguntó Atos Constanza la señora la señora Bonancie si es justo dijo Atos pobre amigo me olvidaba de que estáis enamorado pero bueno dijo Aramis ¿no habéis visto por la carta misma que habéis encontrado sobre el miserable muerto que ella está en un convento? en un convento se está muy bien y en cuanto se termine el asedio de la Rochelle yo os aseguro que por parte mía bueno mi querido Aramis bueno ya sabemos que vuestros anhelos os llevan hacia la religión yo solo soy mosquetero interinamente dijo con humildad Aramis por lo visto lleva mucho tiempo sin recibir noticias de su amante dijo Atos en voz muy baja pero no le hagáis caso porque ya conocemos eso pues bien yo creo que habría un medio muy sencillo dijo Portos ¿cuál? preguntó D'Artagnan ¿decís que está en un convento? repitió Portos sí pues bien así que termine el asedio la sacamos del convento pero es preciso que sepamos cuál es el convento en que está precisamente dijo Portos ahora que lo pienso dijo Atos ¿no decíais vos querido D'Artagnan que es la reina quien ha elegido para ella ese convento? sí decía y lo creo pues bien Portos nos sacará ahí de apuros ¿y cómo así? explicaos pues por vuestra marquesa duquesa o princesa que debe de tener el brazo largo silencio contestó Portos llevándose un dedo a los labios me parece que es cardenalista y no conviene que sepa nada en tal caso yo me encargo de tener noticias ¿vos Aramis? y como así exclamaron a una los tres amigos por el limosnero de la reina con el que estoy en muy buenas relaciones contestó Aramis poniéndose colorado y con esa seguridad los cuatro amigos que habían dado fin a una modesta comida se separaron con la promesa de volver a verse aquella misma noche D'Artagnan regresó a los mínimos y los tres mosqueteros volvieron para agregarse al cuartel del rey en el que tenían que hacerse preparar alojamiento Capítulo 43 El mesón del palomar rojo El rey que tanta prisa tenía por verse frente al enemigo y que con mejor derecho que el cardenal compartía su odio contra Buckingham quiso apenas llegado al campamento tomar todas las disposiciones en primer lugar para echar a los ingleses de la isla de Ré y luego para activar el asedio de la Rochelle pero se vio retrasado a pesar suyo por las disensiones que estallaron contra el duque de Angulema entre los señores Basson-Pierre y Schonberg Los señores de Basson-Pierre y Schonberg eran mariscales de Francia y reclamaban su derecho de mandar al ejército bajo las órdenes del rey pero el cardenal que temía que Basson-Pierre hubo note en el fondo del corazón hiciese escasa presión contra los ingleses y los rochellenses sus hermanos de religión empujaba por el contrario al duque de Angulema al que el rey había nombrado teniente general a instigación suya resultó pues que para que los señores de Basson-Pierre y Schonberg no desertasen del ejército hubo necesidad de dar a cada uno de ellos un mando especial Basson-Pierre se hizo cargo de los barrios al norte de la ciudad desde la Lee hasta Don-Pierre al este el duque de Angulema desde Don-Pierre hasta Perigny el señor Schonberg hacia el mediodía desde Perigny hasta Angutin el hermano del rey tenía su alojamiento en Don-Pierre el alojamiento del rey se encontraba tan pronto en Etre como en Layadi por último el cardenal se alojaba en las dunas en el puente de la Piag en una casa sencilla sin ningún atrincheramiento de esta forma el hermano del rey vigilaba a Basson-Pierre el rey al duque de Angulema y el cardenal al señor de Schonberg establecida esa organización se ocuparon de arrojar a los ingleses de la isla la coyuntura era favorable los ingleses que por encima de todo precisan de buenos alimentos para ser buenos soldados no comían sino carnes saladas y mal bizcocho y tenía muchos enfermos en su campamento además el mar muy malo en aquella época del año en todas las costas del océano ponía en peligro todos los días algún pequeño barco y la playa desde la punta de Eguilón hasta la trinchera se cubría literalmente a cada marea de restos de pinazas falúas y jabeques resultaba pues que con sólo que las gentes del rey se mantuviesen en su campo era evidente que un día u otro se vería Buckingham obligado a levantar el asedio ya que sólo permanecía en la isla de Ré por obstinación pero como el señor de Etuaga mandó decir que en el campamiento enemigo se preparaba todo para un nuevo asalto el rey creyó que era preciso acabar con aquello y dio las órdenes necesarias para un combate decisivo como nuestro propósito no es el de escribir un diario del asedio sino por el contrario no hacer alusión sino a los acontecimientos que tienen un punto de común con la historia que relatamos nos limitaremos a decir en dos palabras que la empresa fue un éxito con gran asombro del rey y para la máxima gloria del señor cardenal los ingleses rechazados paso a paso derrotados en todos los encuentros aplastados en el paso de la isla de Lua se vieron obligados a reembarcarse dejando sobre el campo de batalla dos mil hombres entre los que se contaban cinco coroneles tres tenientes coroneles doscientos cincuenta capitanes y veinte caballeros de alta nobleza cuatro piezas de cañón y sesenta banderas que fueron llevadas a París por Claude de Saint-Simon y colgadas con gran pompa de las bóvedas de Notre-Dame en el campamento fueron cantados varios tedeum y desde el campamento se extendieron por toda Francia el cardenal se quedó pues dueño de seguir el asedio sin temer nada de parte de los ingleses por lo menos momentáneamente pero como acabamos de decir el descanso era solo momentáneo fue capturado un mensajero del duque de Buckingham llamado Montaigü y se tuvo la prueba de una liga entre el imperio España Inglaterra y La Lorena aquella liga iba dirigida contra Francia además en el alojamiento de Buckingham que se había visto obligado a abandonar con mayor precipitación lo que había creído se encontraron documentos que confirmaron esa liga y que por lo que el señor cardenal asegura en sus memorias comprometían mucho a la señora de Chevroë y por consiguiente a la reina todas las responsabilidades pesaban sobre el cardenal porque nadie es ministro absoluto sin ser responsable por esa razón todos los recursos de su imenso genio estaban tendidos noche y día y ocupados en escuchar el menor ruido que se alzaba de los grandes reinos de Europa el cardenal conocía la actividad y sobre todo el odio de Buckingham si la liga que amenazaba a Francia triunfaba toda su influencia estaba perdida la política española y la política austriaca tenían sus representantes en el gabinete del Louvre de momento solo tenían partidarios el Richelieu el ministro francés el ministro nacional por excelencia estaba perdido el rey que al mismo tiempo que le obedecía como un niño le odiaba como odia un niño a su amo lo abandonaba a las venganzas reunidas de su hermano y de la reina estaba pues perdido y quizá Francia con él era preciso hacer frente a todo aquello por esa razón se vio como los correos que por momentos se hacían más numerosos se sucedían de día y de noche en la casita del puente de la piel donde el cardenal había establecido su residencia eran monjes que llevaban tan mal el hábito que era fácil reconocer que pertenecían sobre todo a la iglesia militante mujeres un poco molestas en sus vestidos de pages y cuyos anchos pantalones no lograban disimular por completo las formas redondeadas en fin eran campesinos de manos ennegrecidas pero de piernas finas y en los que se olía al hombre de calidad a una legua a la redonda llegaban además otras visitas menos agradables porque en dos o tres ocasiones se extendió el rumor de que el cardenal había estado a punto de ser asesinado es cierto que los enemigos de su eminencia aseguraban que era él quien ponía en campaña a los asesinos desmañados a fin de poder tener si el caso se presentaba derecho a ejercer sus represalias pero no hay que creer ni en lo que dicen los ministros ni en lo que dicen sus enemigos por lo demás eso no privaba al cardenal a quien sus más encarnizados detractores no han discutido jamás el valor personal de realizar numerosas excursiones nocturnas unas veces para comunicar órdenes importantes al duque de Angulema otras para ir a ponerse de acuerdo con el rey y en ocasiones para ir a conferenciar con algún mensajero que no quería que entrase en su casa por su parte los mosqueteros que no tenían gran cosa que hacer en el asedio no estaban sujetos a una disciplina severa y llevaban una vida alegre esto le resultaba mucho más fácil especialmente a nuestros tres compañeros que siendo amigos del señor de Treville conseguían de él permisos especiales para retrasarse y quedar fuera después del cierre del campamento pues bien cierta noche que D'Artagnan que estaba de trinchera no había podido acompañarlos Atos, Portos y Aramis montados en sus caballos de batalla envueltos en sus mantos de guerra con una mano en la empuñadura de sus pistolas regresaban de la cantina que Atos había descubierto dos días antes en el camino de la Yagui conocida con el nombre de El Palomar Rojo y seguían el camino que conducía al campamento manteniéndose en guardia según hemos dicho por miedo a una emboscada cuando a cosa de un cuarto de legua de la aldea de Boazna creyeron escuchar pasos de gente que venía hacia ellos cabalgando inmediatamente los tres se detuvieron apretados el uno contra el otro y esperaron conservando el centro de la carretera al cabo de un instante cuando la luna salía precisamente de una nube vieron aparecer en una vuelta del camino a dos caballeros que al distinguirlos se detuvieron a su vez y parecieron deliberar si debían seguir su camino o retroceder aquella vacilación despertó ciertas sospechas en los tres amigos y Atos adelantándose algunos pasos gritó con voz firme ¿Quién vive? ¿Quién vive vos mismo? contestó uno de los dos caballeros eso no es contestar dijo Atos ¿Quién vive? contestad o de lo contrario cargamos tened cuidado con lo que vais a hacer señores dijo entonces una voz vibrante que parecía estar habituada a mandar ¿Es algún oficial superior que está haciendo su ronda de noche? dijo Atos ¿Qué deseáis que hagamos señores? ¿Quiénes sois? dijo la misma voz con el mismo tono de mando contestad o vuestra desobediencia podría costaros cara Mosqueteros del rey dijo Atos cada vez más convencido de que quien le interrogaba tenía derecho a hacerlo ¿De qué compañía? De la de Treville avanzad a la orden y venid a rendirme cuentas de lo que hacéis aquí a estas horas Los tres mosqueteros avanzaron con las orejas un poco gachas porque los tres estaban convencidos de que trataban con alguien más fuerte que ellos Por lo demás confiaron a Atos el cuidado de ser su portavoz Uno de los dos jinetes el que había tomado la palabra en segundo lugar se hallaba a diez pasos por delante de su compañero Atos hizo señal a Portos y Aramis de que se quedasen también ellos atrás y avanzó solo Perdón señor oficial dijo Atos pero ignorábamos con quien nos lo sabíamos y podéis ver que hacíamos buena guardia Vuestro nombre preguntó al oficial que se cubría una parte del rostro con su capa Señor dadme vos mismo os lo ruego la prueba de que tenéis derecho a interrogarme contestó Atos que empezaba a sublevarse contra semejante examen Vuestro nombre repitió por segunda vez el caballero dejando caer su capa de manera que le descubriese la cara El señor cardenal exclamó el mosquetero estupefacto Vuestro nombre repitió por tercera vez su eminencia Atos contestó el mosquetero El cardenal hizo una señal al escudero que se acercó Estos tres mosqueteros no sigan le dijo en voz baja No quiero que se sepa que he salido del campamento y siguiéndonos estaremos seguros de que no se lo dirán a nadie Monseñor somos caballeros dijo Atos pedidnos nuestra palabra y no tengáis preocupación de nada a Dios gracias sabemos guardar un secreto El cardenal fijó sus ojos penetrantes en su audaz interlocutor Tenéis fino tenéis fino el oído señor Atos dijo el cardenal pero escuchad ahora esto no os pido por recelo que me sigáis sino por mi propia seguridad ¿Vuestros dos compañeros son sin duda los señores portos y aramis? Sí vuestra eminencia contestó Atos mientras que los dos mosqueteros que se habían quedado atrás avanzaban con los sombreros en la mano Ya os conozco señores ya os conozco dijo el cardenal Sé que no figuráis por completo en el número de mis amigos cosa que me disgusta pero sé que sois caballeros valerosos y leales y que se puede uno fiar de vosotros Señor Atos hacedme pues el honor de acompañarme con vuestros dos amigos y así llevaré una escolta como para dar envidia a su majestad si es que nos lo encontramos Los tres mosqueteros se inclinaron hasta dar con el cuello de sus caballos Por mi honor dijo Atos que su eminencia hace bien en llevarnos de escolta porque hemos encontrado en el camino caras atroces y hemos tenido incluso con cuatro de esas caras una disputa en el palomar rojo Una disputa ¿Y por qué señores? dijo el cardenal Ya sabéis que no me gustan los pendencieros Por eso precisamente tengo el honor de advertir a vuestra eminencia lo que acaba de ocurrir porque podría saberlo por gente distinta de nosotros y creer movido por un falso informe que la culpa ha sido nuestra ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esa pendencia? preguntó el cardenal frunciendo el ceño Pues que mi amigo Aramis aquí presente ha recibido una estocadilla en el brazo lo que no le impedirá como vuestra eminencia puede verlo marchar mañana al asalto si vuestra eminencia lo ordena Pero vosotros no sois hombres como para dejaros dar estocadas de ese modo dijo el cardenal Veamos sed francos señores Algunas habréis dado vosotros confesaos ya sabéis que tengo derecho a dar la absolución Yo monseñor dijo Atos ni siquiera eché mano la espada sino que agarré abrazo partido al hombre con quien me tocó pelear y lo tiré por la ventana y parece que al caer se rompió la pierna Ajá contestó el cardenal ¿Y vos señor Portos? Yo monseñor sabiendo que el duelo está prohibido eché mano a un banco y le di un golpe tal a uno de aquellos bandidos que según creo le he roto el hombro Bien dijo el cardenal ¿Y vos señor Aramis? Yo monseñor que soy hombre de temperamento muy suave además de que estoy a punto de entrar en las órdenes lo que quizá ignore monseñor quería separar a mis camaradas cuando uno de aquellos miserables me cruzó a traición el brazo izquierdo de una estocada Entonces perdí la paciencia desenvainé a mi vez la espada y creo que cuando él volvía a la carga sentí que al lanzarse contra mí se la atravesó de parte a parte sé únicamente que cayó y me pareció que se lo llevaban con sus dos compañeros Demonios señores dijo el cardenal tres hombres fuera de combate por una disputa de taberna andáis con mano viva a propósito ¿Cuál fue la causa de la pendencia? Aquellos miserables estaban borrachos dijo Atos y sabedores de que había en la taberna una mujer que había llegado aquella noche se empeñaron en forzar su puerta Forzar su puerta dijo el cardenal ¿Y para qué? Sin duda para violarla dijo Atos He tenido el honor de decir a su eminencia que aquellos miserables estaban borrachos y era joven y bonita esa mujer preguntó con cierta inquietud al cardenal No la hemos visto monseñor le contestó Atos ¿Que no la habéis visto? Ah, eso está bien contestó con viveza el cardenal Está bien que hayáis defendido el honor de una mujer y como yo mismo me dirijo al mesón del Palomar Rojo ya averiguaré si me habéis dicho la verdad Monseñor le contestó orgullosamente Atos Nosotros somos caballeros y no diríamos una mentira ni siquiera para salvar nuestra cabeza Por eso yo no dudo de lo que me decís señor Atos No dudo ni un solo momento Pero agregó para cambiar de conversación ¿Estaba sola esa señora? La dama estaba encerrada con un caballero contestó Atos Pero como a pesar de todo el barullo el caballero no se dejó ver es de presumir que es un cobarde No juzguéis temerariamente dice el evangelio replicó el cardenal Atos se inclinó Y ahora caballeros está bien prosiguió su eminencia Ya sé lo que quería saber Seguidme Los tres mosqueteros se situaron detrás del cardenal que se envolvió de nuevo la cara con su capa y volvió a poner en marcha su caballo marchando a ocho o diez pasos por delante de sus cuatro compañeros No tardaron en llegar al mesón silencioso y solitario Sin duda que el mesonero sabía quién era el visitante ilustre que esperaba y por ello había despedido a los inoportunos Diez pasos antes de llegar a la puerta el cardenal hizo seña a su escudero y a los tres mosqueteros de que se detuviesen Un caballo con todos sus arrios estaba atado a la contraventana El cardenal llamó con tres golpes dados de una manera determinada Salió inmediatamente un hombre envuelto en una capa y cambió algunas palabras rápidas con el cardenal Después de lo cual montó a caballo y volvió a salir en la dirección de Suillag que era la de París Adelantad señores dijo el cardenal Mis caballeros me habéis contado la verdad manifestó dirigiéndose a los tres mosqueteros y no dependerá de mí el que vuestro encuentro de esta noche no sea ventajoso para vosotros mientras tanto seguidme El cardenal echó pie a tierra y los tres mosqueteros le imitaron El cardenal tiró la brida de su caballo a las manos de su escudero y los tres mosqueteros ataron las bridas de sus caballos a las contraventanas El misonero permanecía en el umbral de la puerta El cardenal no era para él otra cosa que un alto oficial que venía a visitar a una dama ¿Tenéis en la planta baja alguna habitación en la que estos caballeros puedan esperarme cerca de un buen fuego? preguntó el cardenal El misonero abrió la puerta de una gran sala en la que acababa de sustituir precisamente una mala estufa por una chimenea grande y excelente Tengo esta Contestó Está bien dijo el cardenal Entrad ahí señores y tener a bien esperarme No tardaré más de media hora Y mientras los tres mosqueteros entraban en la habitación de la planta baja El cardenal sin pedir más amplias explicaciones subió por la escalera como hombre que no necesita que le indiquen su camino Capítulo 44 Utilidad de los tubos de estufa Resultaba evidente sin sospecharlo ellos que habían obrado movidos únicamente por su temperamento caballeresco y aventurero que nuestros tres amigos acababan de rendir un servicio a alguien al que el cardenal honraba con su protección especial Pero ¿Quién era ese alguien? Esa fue la pregunta que empezaron por hacerse los tres mosqueteros Después viendo que ninguna de las respuestas que sus inteligencias podían darles resultaban satisfactorias Portos llamó al mesonero y pidió los dados Portos y Aramis se situaron en una mesa y se pusieron a jugar Atos se puso a pasear reflexionando Meditando y paseándose Atos cruzaba una y otra vez por delante del tubo de la estufa roto por la mitad y cuya otra extremidad daba a la habitación superior y cada vez que pasaba o repasaba oía un murmullo de palabras que acabaron por fijar su atención Atos se acercó y percibió algunas palabras que le parecieron que tenían un gran interés por lo cual hizo a sus compañeros señal de que se callasen quedándose el inclinado con el oído en tensión a la altura del orificio inferior Escuchad mi lady decía el cardenal se trata de un asunto importante sentaos ahí y hablemos mi lady murmuró Atos escucho vuestra eminencia con la mayor atención contestó una voz de mujer que hizo estremecerse al mosquetero un barquito de tripulación inglesa cuyo capitán es mío os espera en la embocadura de la Charent en el fuerte de la Puan mañana por la mañana se hará a la vela según eso es preciso que yo me dirija hasta allí esta misma noche inmediatamente es decir cuando hayáis recibido mis instrucciones dos hombres que encontraréis en la puerta al salir os darán escolta dejaréis que salga yo el primero y a la media hora de que yo haya salido saldréis a vuestra vez sí monseñor volvamos ahora a la misión de que queréis encargarme dignaos exponérmela en términos claros y precisos para que no pueda cometer ningún error porque tengo interés en seguir mereciendo la confianza de vuestra eminencia hubo un instante de profundo silencio entre los dos interlocutores era evidente que el cardenal medía por adelantado los términos en que iba a expresarse y que Milady recogía todas sus facultades intelectuales para comprender las cosas que él iba a decirle y para grabarlas en su memoria cuando fuesen dichas Atos aprovechó aquel instante para decir a sus dos compañeros que cerrasen la puerta por dentro y para hacerle señas de que se acercasen a escuchar con él los dos mosqueteros amantes de su comodidad trajeron una silla para cada uno y otra para Atos sentáronse entonces los tres con las cabezas juntas y el oído al acecho vais a marchar a Londres prosiguió el cardenal una vez en Londres iréis a ver a Buckingham quiero hacer observar a su eminencia dijo Milady que desde el asunto de los serretes de diamantes en que el duque ha sospechado siempre de mí su gracia siente recelos por esa razón dijo el cardenal esta vez no se trata ya de ganar su confianza sino que os presentaréis a él con franqueza y lealtad como negociadora con franqueza y lealtad repitió Milady con expresión indecible de duplicidad sí con franqueza y lealtad repitió el cardenal en el mismo tono toda esta negociación debe realizarse a cara descubierta yo seguiré literalmente las instrucciones de su eminencia y espero que me las proporcione iréis de mi parte a visitar a Buckingham y le diréis que conozco todos los preparativos que realiza pero que no me preocupan porque al primer movimiento que haga yo perderé a la reina creerá él que vuestra eminencia está en situación de cumplir esa amenaza sí porque poseo pruebas es necesario que yo pueda ofrecer esas pruebas a la apreciación suya desde luego le diréis que publicaré el informe Bois-Gobet y del marqués de Bautru acerca de la entrevista que el duque tuvo con la reina en la casa de la señora Condestable la noche en que esta señora dio su fiesta de máscaras le diréis a fin de que no dude de nada que acudió bajo el disfraz de gran mogol que debía de haber llevado el caballero de Guisa y que se lo compró a este último por la cantidad de tres mil pistolas está bien monseñor todos los detalles de su entrada en el Louvre y de su salida del mismo en la noche que entró en palacio bajo el disfraz de echador italiano de la Buenaventura me son conocidos le diréis para que no dude aún de la autenticidad de mis informes que llevaba debajo de la capa un gran vestido blanco sembrado de lágrimas negras de calaveras y de huesos en forma de collar porque en caso de sorpresa debía hacerse pasar por el fantasma de la dama blanca el que según es sabido aparece en el Louvre siempre que va a ocurrir algún gran acontecimiento nada más monseñor decidle que conozco a sí mismo todos los detalles de la aventura de Amiens y que haré escribir con ellos una novelita dándole un giro espiritual con un gran jardín y los retratos de los principales actores de aquella escena nocturna se lo diré todo decirle a sí mismo que tengo preso a Montaigu que lo tengo en la bastilla que es cierto que no se le ha cogido encima ninguna carta pero que el tormento puede hacerle decir lo que sabe e incluso lo que no sabe maravillosamente agregadle en fin que su gracia en un abandono precipitado de la isla de Ré se dejó olvidada en su alojamiento cierta carta de la señora de Chebouet que compromete de una manera especial a la reina porque no sólo demuestra que su majestad es capaz de amar a los enemigos del rey sino también que conspira con los enemigos de Francia conserváis bien en vuestra memoria todo cuanto os he dicho ¿no es cierto? juzgue vuestra eminencia el baile de la señora condestable la noche del Louvre la velada de Amiens la detención de Montagu la carta de la señora de Chebouet eso es dijo el cardenal eso es tenéis una memoria muy feliz mi lady pero si a pesar de todas esas razones el duque no se entrega contestó la mujer a la que el cardenal acababa de dirigir aquel cumplido tan halagador si a pesar de todas esas razones sigue amenazando a Francia el duque está enamorado como un loco o mejor dicho como un fatuo le contestó Richelieu con profunda amargura no he emprendido esta guerra sino para lograr una mirada de su hermosa como los antiguos paladines si se sabe que puede costar a la dama de sus pensamientos como él dice el honor y quizá la libertad yo os aseguro que lo mirará dos veces y sin embargo si con todo eso persiste dijo mi lady con una insistencia que demostraba que quería ver claro hasta el fin en la misión de que iba a encargarse si persiste dijo el cardenal la cosa no es probable es posible dijo mi lady si persiste su eminencia hizo una pausa y prosiguió si persiste confiaría en uno de esos acontecimientos que cambian la cara de los estados si su eminencia quisiera citarme algunos de esos acontecimientos de la historia quizá compartiría yo su confianza en el porvenir dijo mi lady bien ahí tenéis por ejemplo dijo Richelieu cuando en el año 1610 el rey Enrique de gloriosa memoria iba a invadir Flandes e Italia a fin de golpear al mismo tiempo a Austria por los dos lados y por una causa muy parecida a la que mueva ahora al duque no ocurrió un acontecimiento que salvó a Austria porque el rey de Francia no de tener la misma oportunidad que tuvo el emperador vuestra eminencia se refiere a la cuchillada de la calle de la Fégonier precisamente dijo el cardenal no teme su eminencia que el suplicio de Rabelat asuste a quienes tengan por un momento la idea de imitarle en todos los tiempos y en todos los países habrá fanáticos que no aspirarán a mejor cosa que a convertirse en mártires sobre todo cuando estos países están divididos por cuestiones religiosas y fijaos precisamente en este instante me viene a la memoria el que los puritanos están furiosos contra el duque de Buckingham y que sus predicadores lo designan como el anticristo y que murmuró Milaide esto por el momento únicamente se trataría de encontrar una mujer hermosa hábil que tuviera que vengarse ella misma del duque prosiguió el cardenal con expresión de indiferencia es posible encontrar una mujer de esa clase el duque es hombre de buena suerte amorosa y se ha sembrado cantidad de amores con sus promesas de constancia eterna ha debido sembrar también una buena cantidad de odios con sus eternas infidelidades desde luego es posible encontrar una mujer de esa clase dijo fríamente Milaide pues bien una mujer así que pusiese en manos de un fanático el cuchillo de Jacques Clément o de Ravelin salvaría Francia si pero sería cómplice de un asesinato ¿se ha conocido nunca a los cómplices de Ravelin y de Jacques Clément? no porque quizás se hallaban colocados demasiado alto para que nadie se atreviese a ir a buscarlos donde estaban no se quemaría el palacio de justicia para todo el mundo monseñor ¿creéis pues que el incendio del palacio de justicia tiene una causa distinta de la casualidad? preguntó Richelieu en el mismo tono con que habría hecho una pregunta sin ninguna importancia yo monseñor no creo nada le contestó Milady cito un hecho y nada más digo únicamente que si yo me llamase la señorita de Montpensier o la reina María de Médicis tomaría menores precauciones de las que tomo llamándome pura y simplemente Lady Clark eso es justo le contestó Richelieu ¿qué querríais pues? querría una orden que ratificase por adelantado cuanto yo creía deber hacer por el mayor engrandecimiento de Francia pero antes habría que haber encontrado la mujer a que me he referido que tuviese motivos de venganza contra el duque está encontrada contestó Milady después habría que encontrar a ese miserable fanático que servirá de instrumento a la justicia de Dios se le encontrará en ese instante habrá llegado el momento de reclamar la orden que vos acabáis de pedirme vuestra eminencia tiene razón dijo Milady y soy yo quien se ha equivocado viendo en la misión con que me honra otra cosa que lo que es realmente es decir el encargo de anunciar a su gracia de parte de su eminencia que conocéis los diferentes disfraces de que se sirvió para acercarse la reina en el transcurso de la fiesta dada por la señora Condestable que tenéis las pruebas de la entrevista otorgada por la reina en el Louvre a determinado astrólogo italiano que nosotros que el duque de Buckingham que habéis encargado una novelita de lo más espiritual sobre la aventura de Amiens con el plano del jardín en que tuvo lugar esa aventura y los retratos de los actores que figuraron en ella que Monterie está en la pastilla y que el tormento puede obligarle a decir las cosas de que se acuerda e incluso las que tiene olvidadas en fin que poseís cierta carta de la señora de Chebaudet encontrada en el alojamiento de su gracia que compromete de una manera especial no sólo a quien la ha escrito sino a la persona en nombre de la cual ha sido escrita y si a pesar de todo eso él persiste como la misión mía se limita a eso que acabo de decir sólo me quedaría rogar a Dios que haga un milagro para salvar a Francia no es así monseñor que a eso se limita mi actuación a eso se limita contestó con sequedad el cardenal ahora que acabo de recibir las instrucciones de su eminencia a propósito de sus enemigos dijo mi lady sin que pareciese que había observado el cambio de tono del duque hacia ella me permitirá monseñor que le hable dos palabras acerca de los míos tenéis pues enemigos le preguntó Richelieu si monseñor enemigos contra los que me debéis vuestro apoyo porque me los he hecho sirviendo a su eminencia y quienes son la replicó el duque en primer lugar una pequeña intrigante que se llama Bonansia está en la cárcel de Nantes queréis decir que estaba la replicó mi lady porque la reina ha obtenido por sorpresa una orden del rey con ayuda de la cual la ha hecho trasladar a un convento a un convento preguntó el duque si a un convento y a cual lo ignoro han guardado bien el secreto yo lo sabré y vuestra eminencia me dirá en qué convento se encuentra esa mujer no veo inconveniente contestó el cardenal bueno tengo además otro enemigo que es para mí mucho más de temer que esa mujercita señora Bonansia quién es su amante cómo se llama oh su eminencia lo conoce bien exclamó mi lady arrebatada por la colera es nuestro mal genio el de los dos es quien en un encuentro con los guardias de vuestra eminencia decidió la victoria en favor de los mosqueteros del rey es el que pegó tres estocadas a de wors vuestro emisario y el que hizo que fracasase el asunto de los erretes es en fin el que sabiendo que era yo quien había raptado a la señora Bonansia ha jurado matarme ajá ya sé a quién os referís contestó el cardenal me refiero a ese miserable d'artagnan es un sujeto muy audaz dijo el cardenal precisamente por eso es tanto más de temer haría falta una prueba de sus inteligencias con Buckingham dijo el duque una prueba diez tendré yo exclamó mi lady pues bien la cosa es lo más sencilla del mundo me traéis esa prueba y yo lo envío a la bastilla bien monseñor y luego cuando se entra en la bastilla no hay ya luego contestó el cardenal con voz sorda y prosiguió por vida mía si tan fácil me fuese desembarazarme de mi enemigo como desembarazarnos de los vuestros y si fuese contra gentes así contra las que me pedís la impunidad monseñor pelo a pelo existencia por existencia hombre por hombre dadme a este y yo os doy al otro no sé lo que queréis decir y ni siquiera pretendo saberlo respondió el cardenal pero deseo seros agradable y no veo inconveniente en daros lo que pedís a propósito de tan ínfima criatura tanto más cuanto que como vos decís este pequeño d'artagnan es un libertino un dualista un traidor un infame monseñor un infame dadme pues papel una pluma y tinta dijo el cardenal aquí lo tenéis monseñor reinó un instante de silencio prueba de que el cardenal se hallaba ocupado en buscar los términos en que debía y redactado el billete buen escribirlo Atos que no había perdido palabra de la conversación cogió a sus dos compañeros a cada uno de una mano y se los llevó al otro extremo de la habitación bueno ¿qué nos queréis y por qué no nos dejáis oír el final de la conversación? dijo Portos silencio le contestó Atos en voz muy baja hemos oído todo lo que necesitábamos oír además nos impido que escuchéis el resto pero es preciso que yo salga que es preciso que salgas dijo Portos y si el cardenal pregunta por ti ¿qué le contestaremos? no esperaréis a que os lo pregunte vosotros mismos le diréis los primeros que he salido de explorador porque ciertas palabras de nuestro mesonero me han hecho pensar en que el camino no está seguro le diré ahora dos palabras al escudero del cardenal lo demás es cosa mía no os preocupéis sed prudente Atos dijo Aramis está tranquilo le contestó Atos ya me conocéis tengo sangre fría Portos y Aramis marcharon a sentarse otra vez junto al tubo de la estufa por su parte Atos salió sin ningún misterio fue a soltar su caballo atado con los de sus dos amigos a los torniquetes de las contraventanas convenció en cuatro palabras al escudero de la necesidad de una vanguardia para el regreso examinó con afectación los fulminantes de sus pistolas se puso la espada en la boca y siguió a todo correr el camino que conducía al campamento capítulo 45 escena conyugal tal como Atos había previsto el cardenal bajó pronto abrió la puerta de la habitación en que estaban los mosqueteros y halló a Portos empeñado en una partida de dados encarnizada con Aramis registró todos los rincones de la sala de una ojeada rápida y vio que le faltaba uno de sus hombres por lo cual preguntó ¿qué se ha hecho del señor Atos? Monseñor marchó de explorador alarmado por algunas expresiones de nuestro mesonero que le han hecho creer que el camino no estaba seguro contestó Portos ¿y qué habéis hecho vos señor Portos? le he ganado cinco pistolas a Aramis ¿y podéis volver ahora conmigo? estamos a las órdenes de vuestra eminencia a caballo pues señores que se hace tarde el escudero se hallaba en la puerta teniendo de la brida el caballo del cardenal un poco más lejos veíase en las sombras a un grupo de dos hombres y de tres caballos que debían llevar a Milady al fuerte de la Pointe y cuidar de su embarco el escudero confirmó al cardenal lo que los dos mosqueteros le habían dicho ya a propósito de Atos el cardenal hizo un gesto de aprobación y reanudó la marcha rodeándose en el regreso de las mismas precauciones que la avenida había tomado dejémosle seguir el camino del campamento protegido por el escudero y por los dos mosqueteros y volvamos a Atos durante un centenar de pasos había marchado a la misma velocidad pero una vez fuera de la vista había lanzado su caballo hacia la derecha había dado un rodeo y se había situado a una veintena de pasos en la espesura espiando el paso de la pequeña tropa distinguió los sombreros bordados de sus compañeros y la franja dorada de la capa del señor cardenal y esperó a que los caballeros doblasen la curva del camino una vez que los perdió de vista regresó al galope al mesón que le abrieron sin dificultad mi señor oficial dijo Atos se ha olvidado de dar a la señora del primero una recomendación importante y me envía para reparar su olvido subid está todavía en su habitación contestó el mesonero Atos aprovechó el permiso subió la escalera con su paso más rápido llegó al descansillo y vio por la puerta entreabierta milady que se ponía su sombrero entró en la habitación y cerró la puerta a sus espaldas al ruido que hizo al correr el cerrojo milady se volvió Atos se encontraba en pie delante de la puerta envuelto en su capa con el sombrero echado hacia delante viendo aquella figura muda inmóvil como una estatua milady tuvo miedo quién sois y qué me queréis exclamó vaya es ella misma murmuró Atos y dejando caer su capa y echándose hacia atrás el sombrero avanzó hacia milady me conocéis señora preguntó milady dio un paso adelante y luego retrocedió como si hubiese visto una serpiente ea eso está bien veo que me habéis conocido dijo Atos el conde de la faga murmuró milady empalideciendo y retrocediendo hasta detenerse en la pared sí milady respondió Atos el conde de la faga en persona que vuelve del otro mundo expresamente para veros sentémonos pues y hablemos como dice monseñor el cardenal milady tomó asiento dominada por un terror inexplicable y sin profedir una sola palabra de modo pues que sois un demonio enviado a la tierra dijo Atos vuestro poderillo es grande ya lo sé pero vos sabéis que los hombres han vencido con frecuencia los demonios más terribles con la ayuda de Dios os encontrasteis ya en mi camino y quería veros derribado por tierra señora pero si no me engaño el infierno os ha resucitado milady bajó la cabeza lanzando un gemido sordo al escuchar esas palabras que le traían recuerdos espantosos sí el infierno os ha resucitado prosiguió Atos el infierno os ha enriquecido el infierno os ha dado otro nombre el infierno os ha dado casi otra cara pero no ha borrado ni la mugre de vuestra alma ni la nota de infamia de vuestro cuerpo milady se levantó como movida por un resorte y sus ojos centellearon Atos permaneció sentado me creíais muerto verdad también yo os creía muerta este nombre de Atos había ocultado al conde de la fer lo mismo que el nombre de milady claric había ocultado a Anna de Breuil no es así como os llamabais cuando nos casó vuestro honorable hermano Atos prosiguió riéndose nuestra situación es verdaderamente extraña el uno y el otro sólo hemos vivido porque nos creíamos muertos y porque un recuerdo molesta menos que un individuo aunque también un recuerdo resulta a veces cosa devoradora pero bueno ¿qué nos trae hacia mí? dijo milady con voz sorda ¿y qué me queréis? quiero empezar por deciros que a pesar de que permanecéis invisible para mis ojos yo no os he perdido de vista ¿que vos sabéis lo que yo he hecho? puedo contaros día por día vuestras acciones desde que entrasteis al servicio del cardenal hasta esta noche por los labios pálidos de milady cruzó una sonrisa de incredulidad escuchad fuisteis vos quien cortó los dos herretes de diamantes del hombro del duque de Buckingham fuisteis vos quien hizo raptar a la señora Bonansie vos quien enamorada de Wors y creyendo pasar la noche con él abristeis vuestra puerta al señor d'Artagnan vos la que creyendo que de Wors os había engañado quisisteis hacerlo matar por su rival vos la que cuando este rival descubrió vuestro infame secreto habéis querido hacerlo matar a su vez por dos asesinos que enviasteis en persecución suya vos la que al ver que las balas habían fracasado enviasteis vino envenenado con una carta falsa para hacer creer a vuestra víctima que el vino se lo enviaban sus amigos sois vos en fin quien aquí en esta habitación sentada en esta misma silla en la que yo estoy sentado acaba de comprometerse con el cardenal de Richelieu a hacer asesinar al duque de Buckingham a cambio de la promesa que él os ha hecho de dejar que asesinéis a D'Artagnan mi lady estaba lívida pero sois acaso Satanás preguntó quizá dijo Atos pero en todo caso escuchad bien esto asesinad o haced asesinar al duque de Buckingham me tiene sin cuidado no lo conozco y además es un inglés pero guardaos de tocar con la punta del dedo a un solo cabello de D'Artagnan que es un amigo fiel al que quiero y defiendo de lo contrario os juro por la cabeza de mi padre que ese crimen que habéis cometido será el último el señor D'Artagnan me ha ofendido cruelmente y el señor D'Artagnan morirá dijo mi lady con voz sorda de verdad señora que es posible ofenderos le contestó Atos riendo de modo que os ha ofendido y morirá morirá le contestó mi lady ella primero él después Atos se sintió dominado por algo así como un vértigo la vista de aquella criatura que no tenía nada de mujer le traía a la memoria recuerdos terribles pensó que un día en una situación menos peligrosa que esta en que ahora se encontraba había querido ya sacrificarla a su honor su anhelo de asesinato le volvió ardiente invadiéndole como una fiebre abrasadora se levantó se llevó la mano a la cintura sacó una pistola y la preparó mi lady pálida como un cadáver quiso gritar pero su lengua helada sólo pudo proferir un sonido ronco que nada tenía de palabra humana y que parecía el estertor de una fiera apretada contra la oscura tapicería con los cabellos sueltos parecía como la imagen espantosa del terror Atos alzó despacio su pistola alargó el brazo de manera que el arma tocaba casi la frente de mi lady y con una voz tanto más terrible cuanto que tenía la suprema calma de una resolución inflexible dijo señora va usted a entregarme ahora mismo el documento que os ha firmado el cardenal de lo contrario os juro por mi alma que os hago saltar el cerebro mi lady habría podido conservar alguna duda tratándose de otro hombre pero conocía Atos sin embargo permaneció inmóvil tenéis un segundo para decidiros le dijo él mi lady vio en la contracción de la cara de Atos que el tiro iba a partir llevó vivamente la mano a su pecho sacó del mismo un papel y se lo ofreció a Atos diciéndole tomad y malditos seáis Atos cogió el papel volvió a colocar la pistola en la cintura se acercó la lámpara para asegurarse de que era en efecto el que buscaba lo desdobló y leyó el portador de la presente ha hecho lo que hizo por orden mía y para el bien del estado 3 de diciembre de 1627 Richelieu y ahora dijo Atos volviendo a coger su capa y colocando el sombrero sobre su cabeza ahora que te he arrancado los dientes muerde si puedes víbora salió de la habitación sin mirar siquiera hacia atrás en la puerta del mesón halló a los dos hombres con el caballo que tenían de la brida señores ya sabéis las órdenes de monseñor les dijo hay que llevar a esta mujer sin perder un momento al fuerte de la puan sin abandonarla hasta que se encuentre a bordo inclinaron la cabeza en señal de asentimiento porque estas palabras concordaban efectivamente con la orden que habían recibido Atos saltó ligero sobre su silla y partió al galope pero en lugar de seguir la carretera tiró a campo traviesa espoleando con energía a su caballo y deteniéndose de cuando en cuando a escuchar en uno de esos saltos halló por la carretera el paso de varios caballos no le cupo duda de que se trataba del cardenal y de su escolta hizo en el acto un pequeño avance envolvió a su caballo con brezo y con hojas de árboles y se situó a través de la carretera a cosa de doscientos pasos del campamento ¿quién vive? gritó desde lejos cuando distinguió a los caballeros creo que es nuestro bravo mosquetero dijo el cardenal sí monseñor el mismo contestó Atos señor Atos os doy mis gracias más expresivas por la buena guardia que habéis montado para nosotros señores hemos llegado ya seguid por la puerta de la izquierda la consigna es rey y rey y el cardenal diciendo estas palabras saludó con la cabeza a los tres amigos y tomó hacia la derecha seguido por su escudero porque el mismo dormía aquella noche en el campamento bueno dijeron al mismo tiempo Portos y Aramis así que el cardenal estuvo fuera del alcance de la voz él firmó el documento que ella le pedía lo sé contestó Atos tranquilamente aquí lo tenéis los tres amigos no cambiaron ya ni una sola palabra hasta llegar a su alojamiento salvo para dar la consigna a los centinelas pero enviaron a Musquetón a decir a Planche que rogaban a su amigo que al retirarse de la trinchera fuese inmediatamente al alojamiento de los mosqueteros por otra parte como lo había previsto Atos Milady no puso ninguna dificultad en seguir a los cuatro hombres que la esperaban a la puerta sintió ciertamente deseos por un momento de hacerse llevar de nuevo ante el cardenal para contárselo todo pero una revelación suya traería como consecuencia otra revelación de Atos ella podría decir que Atos la había ahorcado pero Atos manifestaría que estaba marcada pensó pues que lo mejor era guardar silencio marchar discretamente cumplir con su habilidad corriente la difícil misión de que se había encargado y más tarde cumplido todo a satisfacción del cardenal venir a reclamarle su venganza en consecuencia a las siete de la mañana se encontraba en el fuerte de la Poin después de haber viajado toda la noche a las ocho se había embarcado y a las nueve el barco que todos creían que marchaba para Bayona con cartas importantes del señor cardenal levantaba el ancla y ponía vela hacia Inglaterra capítulo cuarenta y seis el baluarte de Saint-Jacques cuando d'Artagnan llegó a casa de sus tres amigos los encontró reunidos en la misma habitación Atos meditaba Porto se rizaba el bigote Aramis rezaba sus oraciones en un librito de horas encantador encuadernado en terciopelo azul por Dios señores dijo espero que lo que tenéis que decirme sea cosa que valga la pena porque de otro modo os advierto que no os perdonaría el que me hayáis hecho venir en vez de dejarme descansar después de una noche pasada en tomar y desmantelar un baluarte lástima que no estuvieseis allí señores ha hecho calor nosotros estábamos en otra parte donde tampoco hacía frío contestó Portos haciendo tomar a sus bigotes un pliegue que él era muy querido silencio dijo Atos ajá parece que hay aquí novedades dijo D'Artagnan dándose cuenta del ligero fruncimiento de cejas del mosquetero Aramis dijo Atos creo que anteayer estuvisteis desayunando en el mesón del calvinista ¿no es cierto? sí ¿qué tal se está allí? yo por mi parte comí bastante mal anteayer era día de vigilia y allí no tenían otra cosa que carne ¿cómo? no tenían pescado en un puerto de mar exclamó Atos aseguran que el dique que está haciendo construir al señor cardenal ahuyenta los peces hacia alta mar contestó Aramis volviendo a su piadosa lectura no era eso lo que yo os preguntaba Aramis le contestó Atos os preguntaba si habíais estado allí en completa libertad y si nadie os había molestado creo que no he tenido demasiados importunos si en realidad para lo que vos queréis decir creo que estaremos bastante bien en el calvinista vamos pues a el calvinista dijo Atos porque en esta casa las paredes son como hojas de papel D'Artagnan que se había acostumbrado a las maneras de obrar de su amigo y que advertía en el acto por una palabra un gesto o una señal suya que las circunstancias eran graves cogió del brazo a Atos y salió con él sin decir nada Portos salió charlando con Aramis encontraron por el camino a Grimó y Atos le hizo seña de que le siguiese Grimó obedeció sin hablar como tenía por costumbre el pobre muchacho había acabado por olvidarse casi de la palabra llegaron a la taberna del calvinista eran las siete de la mañana y el día comenzaba a aparecer los cuatro amigos encargaron el desayuno y entraron en una sala en la que al decir del mesonero nadie los molestaría por desgracia la hora estaba muy mal calculada para celebrar un conciliábulo acababan de tocar Diana todo el mundo se sacudía el sueño de la noche y venían a beber el trago de alcohol a la taberna para sacudirse el aire húmedo de la mañana dragones suizos guardias mosqueteros caballería ligera se sucedían con una rapidez que debía de convenir mucho al negocio del mesonero pero que no cuadraba con el punto de vista de los cuatro amigos por esa razón respondían con bastante desgana a los brindis y a las bromas de sus compañeros vámonos dijo Atos de lo contrario nos buscaremos alguna bonita pendencia cosa de la que en este momento no tenemos ninguna necesidad contadnos vuestra noche de Artañán nosotros os contaremos después la nuestra en efecto señores guardias dijo uno de caballería ligera que se contoneaba teniendo en la mano un vaso de aguardiente que bebía poco a poco esta noche habéis estado de trinchera y creo que habéis tenido que andar con los roseleses a que quieres boca D'Artañán miró a Atos para saber si debía contestar aquel intruso que se mezclaba en la conversación bueno es que no oyes al señor de Busigny que te hace el honor de dirigirte la palabra cuenta lo que ha pasado esta noche ya que estos señores desean saberlo no habéis tomado una pastión preguntó un suizo que bebía ron en un vaso de cerveza sí señor contestó D'Artañán inclinándose hemos tenido ese honor hemos conseguido incluso como quizá hayáis oído meter debajo de uno de los ángulos un barril de pólvora que al estallar abrió una brecha muy hermosa eso sin contar con que como el baluarte no era de ayer todo el resto de la construcción se ha visto muy estropeado y que baluarte es preguntó un dragón que llevaba atravesada en su sable una oca para que se la cociesen el baluarte de Saint-Gervais contestó D'Artañán protegidos por el cual los rochelenses molestaban a nuestros trabajadores y el combate ha sido vivo pues sí nosotros perdimos cinco hombres y los rochelenses ocho o diez baluarte exclamó el suizo que a pesar de la admirable colección de juramentos que posee la lengua alemana se había acostumbrado a jurar en francés lo probable será dijo el de caballería ligera que esta mañana enviarán exploradores para volver a poner el baluarte en orden si es probable dijo D'Artañan señores hago una apuesta exclamó Atos ¿Cuál? preguntó el de caballería ligera Esperad dijo el dragón colocando su sable como un espetón sobre los dos grandes morrillos de hierro que sostenían el fuego de la chimenea enseguida soy con vosotros mesonero de desgracia venga enseguida una grasera para que yo no pierda ni una sola gota de la grasa de esta apreciable ave tiene razón intervino el suizo la grasa de la oca es muy buena con las gonfituras ahí está dijo el dragón y ahora veamos la apuesta le escuchamos señor Atos sí la apuesta exclamó el de caballería ligera pues bien señor de Busigny os apuesto a que mis tres compañeros los señores Porto Saramis y D'Artañan y yo dijo Atos nos vamos a desayunar en el baluarte de Saint-Gerbé ya que permaneceremos allí una hora reloj en mano haga lo que haga el enemigo por desalojarnos Portos y Aramis se miraron porque empezaban a comprender pero nos vas a hacer matar sin misericordia dijo D'Artañan inclinándose hacia la oreja de Atos si no vamos allí estamos mucho más muertos le contestó Atos por vida mía señores dijo Portos arrellanándose en su silla y atusándose los bigotes y hay una apuesta magnífica creo yo por eso la acepto dijo de Busigny ahora es preciso señalar el importe de lo que se juega ustedes son cuatro señores dijo Atos y nosotros somos cuatro os convendría una comida a discreción para ocho magnífico contestó el señor de Busigny está muy bien dijo el dragón me confiana dijo el suizo el cuarto oyente que había representado en toda aquella conversación un papel mudo hizo con la cabeza seña de que estaba de acuerdo con la proposición el desayuno de los señores está dispuesto dijo el mesonero bien traedlo dijo Atos el mesonero obedeció Atos llamó a Grimo le señaló un gran canastillo que yacía en un rincón y le hizo señal de envolver en servilletas las carnes que acababan de traer Grimo comprendió en el acto que se trataba de un desayuno que iban a hacer sobre la hierba cogió el canastillo empaquetó las carnes agregó las botellas y lo cogió todo bajo su brazo pero donde van ustedes a comerse en mi desayuno preguntó el mesonero que os importa a vos si se os paga arrojó con majestuosidad sobre la mesa un par de pistolas hace falta daros la vuelta mi oficial preguntó el mesonero no agregad únicamente dos botellas de champaña y el resto será para las servilletas el negocio que hacía el mesonero no resultaba tan brillante como al principio había creído pero se recuperó metiendo a los cuatro comensales dos botellas de vino de Anjou en vez de las dos botellas de vino de champaña señor de Boussigny dijo Atos queréis poner vuestro reloj con el mío o me permitís que ponga yo el mío con el vuestro muy a gusto dijo el de caballería ligera sacando de su bolsillo un reloj muy bonito rodeado de diamantes son las siete y media en el mío son las siete treinta y cinco minutos exclamó Atos sabemos pues que adelanto cinco minutos sobre vuestro reloj señor y los cuatro jóvenes después de saludar a los allí presentes que se hallaban asombrados tomaron el camino del baluarte de Saint-Gervé seguidos de engrimo que llevaba el canastillo ignoraba a dónde iban pero ni siquiera pensaba en preguntarlo llevado de la obediencia pasiva a que se había acostumbrado con Atos mientras estuvieron dentro del recinto del campamento los cuatro amigos no cambiaron ni una sola palabra entre ellos por lo demás iban seguidos de los curiosos que conocedores de la apuesta cruzada querían saber de qué modo la cumplirían pero una vez que cruzaron la línea de circunvalación y que se vieron a pleno aire libre D'Artagnan que ignoraba por completo de qué se trataba juzgó que era ya hora de pedir una explicación y ahora mi querido Atos tened conmigo la bondad de decirme a dónde vamos le dijo ya lo veis vamos al baluarte dijo Leatos y qué vamos a hacer allí ya lo sabéis vamos a desayunarnos pero por qué no nos hemos desayunado en el calvinista porque tenemos cosas muy importantes que decirnos y que en ese mesón era imposible hablar cinco minutos con tanto inoportuno como venía saludaba y se nos acercaba aquí por lo menos nadie vendrá a molestarnos prosiguió Atos señalando el baluarte creo que habríamos podido encontrar algún lugar apartado entre las dunas a orillas del mar contestó D'Artagnan con la prudencia que de manera tan natural se combinaba en él con una bravura excesiva si para que nos hubiesen visto conferenciar a los cuatro juntos de manera que al cabo de un cuarto de hora hubiese sido avisado el cardenal por sus espías de que estábamos celebrando consejo si Atos tiene razón dijo Aramis animad ver tuntur in desertis no habría estado mal un desierto dijo Portos pero había que encontrarlo no hay desierto en el que un pájaro no pueda volar por encima de la cabeza donde no pueda un pez saltar por encima del agua donde no pueda un conejo salir de su madriguera y yo creo que todo pájaro pez y conejo se ha convertido en espía del cardenal es mejor pues que llevemos adelante nuestra empresa en la que desde luego no podemos retroceder sin vergüenza hemos hecho una apuesta una apuesta imprevista y cuya verdadera causa me juego a que no la adivina nadie para ganarla vamos a permanecer una hora en el bastión o bien seremos atacados o bien no lo seremos si no lo somos tendremos tiempo sobrado para hablar sin que nadie nos escuche porque yo respondo de que las paredes de este baluarte no tienen orejas si lo somos hablaremos sin embargo de nuestros asuntos y además al mismo tiempo que nos defendemos nos cubrimos de gloria ya veis que todo es ganancia si contestó d'artagnan pero sin duda que pescaremos un balazo ah querido bien sabéis que las balas que más hay que temer no son las del enemigo dijo atos a mí me parece que para una expedición de esta clase deberíamos haber traído por lo menos nuestros mosquetes que simple sois amigo portos para qué cargarnos con un fardo inútil a mí no me parece inútil frente al enemigo un buen mosquete de reglamento doce cartuchos y una bolsa de pólvora no habéis oído lo que dijo d'artagnan y qué dijo d'artagnan preguntó portos dijo que en el ataque de esta noche había habido ocho o diez franceses muertos y otros tanto rochelenses y qué hay con eso que no ha habido tiempo para despojarlos no es así porque de momento había algo más urgente que hacer y qué que nos vamos a encontrar con sus mosquetes sus bolsas de pólvora y sus cartuchos y en vez de cuatro mosquetones y doce balas tendremos una quincena de fusiles y un centenar de tiros atos dijo aramis eres de verdad un hombre de genio portos inclinó la cabeza en signo de adhesión el único que no parecía convencido era d'artagnan grimó compartía las dudas del joven porque viendo que seguían avanzando hacia el baluarte cosa sobre la que él había dudado hasta entonces tiró a su amo por un pliegue del vestido y le preguntó con un gesto ¿a dónde vamos? atos le señaló el baluarte pero le dijo el silencioso grimó en el mismo dialecto vamos a dejar ahí nuestra piel atos levantó los ojos y el dedo hacia el cielo grimó dejó su canastillo en el suelo y se sentó moviendo negativamente la cabeza atos echó mano a una pistola de la cintura miró si estaba bien cebada levantó el gatillo y aproximó el cañón a la oreja de grimó igual que movido por un resorte grimó se halló sobre sus piernas atos le hizo entonces el signo de coger el canastillo y de marchar adelante grimó obedeció lo que el pobre mozo había ganado con aquella pantomima de un instante había sido el pasar de la retaguardia a la vanguardia llegados al baluarte los cuatro amigos se volvieron a mirar cerca de 300 soldados de todas las armas se hallaban reunidos en la puerta del campamento y en un grupo separado podía distinguirse al señor de busiñí al dragón al suizo y al cuarto apostante atos se quitó el sombrero lo colocó en lo alto de su espada y lo agitó en el aire todos los espectadores le devolvieron el saludo acompañando esta cortesía con un solemne hurra que llegó hasta sus oídos después de lo cual desaparecieron los cuatro en el baluarte en el que grimó los había precedido ya capítulo 47 el consejo de los mosqueteros como lo había previsto atos el baluarte estaba ocupado únicamente por una docena de muertos tanto franceses como rochelenses señores en tanto que grimó va poniendo la mesa empecemos por recoger los fusiles y la cartuchería dijo atos que se había hecho cargo del mando de la expedición por lo demás podemos hablar al mismo tiempo que realizamos esta tarea estos señores no nos escuchan agregó señalando a los muertos podríamos creo yo arrojarlos al foso después de cerciorarnos de que no tienen nada en sus bolsos si dijo aramis eso es cosa de grimó bien entonces dijo d'artagnan que lo registre grimó y que los tire por encima de las murallas guardémonos mucho de hacerlo dijo atos porque pueden sernos útiles que estos muertos pueden servirnos exclamó portos vaya amigo os estáis volviendo loco no juzguéis temerariamente dice el evangelio y el señor cardenal le contestó atos cuántos fusiles señores doce contestó aramis cuántos tiros disponibles un centenar no necesitamos más carguemos las armas los cuatro mosqueteros se pusieron a la tarea cuando acabaron de cargar el último fusil grimó les hizo señas de que el desayuno estaba servido atos contestó siempre con el gesto que estaba bien e indicó a grimó una especie de garita en la que éste comprendió que debía ponerse de centinela ahora bien para suavizar el aburrimiento de la espera atos le permitió llevarse un pan dos costillas y una botella de vino y ahora a la mesa dijo atos los cuatro amigos se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas a estilo turco como hacen los astres y ahora que no tienes miedo de ser oído le dijo d'artagnan espero que nos comunicarás tu secreto atos espero que voy a proporcionaros al mismo tiempo satisfacción y gloria señores dijo atos os he hecho dar un paseo encantador aquí tenéis un almuerzo de lo más sustancioso y allá lejos cinco personas que podéis ver por las aspilleras que nos toman por locos o por héroes que son dos clases de imbéciles que se parecen bastante pero ese secreto preguntó d'artagnan el secreto es que he visto a mi lady anoche d'artagnan se llevaba el vaso a la boca pero al escuchar el nombre de mi lady le entró tal temblor en la mano que lo puso en el suelo para no verter su contenido que has visto a tu mu silencio le interrumpió atos olvidéis amigo mío que estos señores no están iniciados como vos en los secretos de mi hogar he visto pues a mi lady y dónde fue preguntó d'artagnan más o menos a dos leguas de aquí en el mesón del palomar rojo en ese caso estoy perdido exclamó d'artagnan no aún no lo estás del todo porque a estas horas ella ha debido abandonar la costa de francia d'artagnan respiró pero en fin de cuentas quién es esta mi lady una mujer encantadora dijo atos probando un vaso de vino espumoso mesonero canalla que nos da vino de año por vino de champaña y que cree que nos la va a pegar exclamó luego siguió diciendo una mujer encantadora que ha tenido sus bondades con nuestro amigo d'artagnan el que le ha hecho yo no sé qué maldad de la que ha tratado de vengarse hace un mes queriendo matarlo a tiros de mosquete hace ocho días tratando de envenenarlo y anoche pidiendo su cabeza al cardenal como pidiendo mi cabeza al cardenal exclamó d'artagnan lívido de terror eso es tan verdad como el evangelio dijo portos yo lo he oído con mis dos orejas y yo también dijo aramis entonces dijo d'artagnan dejando caer sus brazos con desánimo es inútil luchar más lo mismo da que me levante la tapa de los sesos y que todo acabe esa es la última estupidez que hay que hacer dijo atos ya que es la única para la que no hay remedio pero yo no me libraré jamás con tal clase de enemigos dijo d'artagnan en primer lugar mi desconocido de menj luego de wars al que pegué tres estocadas después mi lady cuyo secreto he sorprendido por último el cardenal cuya venganza hice fracasar bueno dijo atos eso no hace más que cuatro y nosotros somos cuatro uno contra uno vive dios si hacemos caso de las señales que nos dirige grimo vamos a tener que habernos con un número de gente mucho mayor que hay grimo teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias os doy permiso para hablar amigo mío pero ruego que seáis lacónico que veis una tropa de cuántas personas de veinte hombres qué clase de hombres dieciséis trabajadores y cuatro soldados a qué distancia se encuentran a quinientos pasos bien tenemos tiempo aún de acabar con esta ave y de beber un vaso de vino a tu salud d'artagnan a tu salud repitieron portos y aramis bien que sea mi salud aunque no creo que vuestros deseos me sirvan de gran cosa va dijo atos dios es grande como dicen los de la secta de maoma y el porvenir está en sus manos después de echarse al cuerpo el contenido de su vaso que luego colocó a su lado atos se levantó despreocupadamente cogió el primer fusil que tuvo a mano y se aproximó a una aspillera portos aramis y d'artagnan hicieron lo mismo grimó recibió la orden de colocarse detrás de los cuatro amigos a fin de recargar las armas al cabo de un instante se vio aparecer a la tropa venía por una especie de ramal de trincheras que establecía una comunicación entre el baluarte y la ciudad vive dios dijo atos no valía el sacrificio de molestarnos por una veintena de pícaros armados de azadas almocafres y palas habría bastado con que grimó les hubiese hecho señal de marcharse para que nos hubiesen dejado tranquilos lo dudo hizo no tardar al tañán porque avanzan resueltamente hacia este lado además acompañan a los trabajadores cuatro soldados y un cabo armados de mosquetes es porque no nos han visto dijo atos por vida mía dijo aramis siento repugnancia en tirar sobre esos pobres diablos de burgueses mal sacerdote el que se complace de los herejes le contestó portos en verdad que aramis tiene razón y que voy a advertirles dijo atos que demonios hacéis vais a hacer que os fusilen querido exclamó d'artagnan pero atos no hizo caso alguno del consejo y subiendo a la brecha con el fusil en una mano y el sombrero en la otra gritó dirigiéndose a los soldados y a los trabajadores que asombrados de la aparición se detuvieron a unos cincuenta pasos del baluarte saludándolos cortesmente señores estamos algunos amigos y yo desayunándonos dentro de este baluarte ya sabéis que no hay cosa más desagradable cuando está uno desayunándose que el que lo molesten si tenéis pues algo que hacer aquí de manera absoluta os rogamos que esperéis a que hayamos terminado nuestro desayuno o que paséis más tarde como no se apodere de vosotros el anhelo saludable de abandonar el partido de la rebeldía y venir a beber con nosotros a la salud del rey de Francia ten cuidado Atos ¿no ves que te apuntan? le gritó D'Artagnan sí que lo veo sí que lo veo dijo Atos pero son burgueses que tiran muy mal y que no se preocupan de tocarme en efecto un instante después partieron cuatro tiros viniendo las balas a aplastarse alrededor de Atos sin que ni una sola lo tocase casi al mismo tiempo le respondieron cuatro disparos de fusil pero mejor dirigidos que los de los agresores tres soldados quedaron muertos y uno de los trabajadores fue herido otro mosquete Grimó dijo Atos siempre en la brecha Grimó obedeció inmediatamente por su parte los tres amigos habían cargado sus armas una segunda descarga siguió a la primera el cabo y dos trabajadores quedaron muertos y el resto de la tropa huyó vamos señores una salida dijo Atos los cuatro amigos se lanzaron fuera del fuerte llegaron hasta el campo de batalla recogieron los cuatro mosquetes de los soldados y la media pica del cabo y convencidos de que los fugitivos no se detendrían hasta llegar a la ciudad volvieron a tomar el camino del baluarte llevándose los trofeos de su victoria volved a cargar las armas Grimó dijo Atos y nosotros señores volvamos a nuestro almuerzo y prosigamos nuestra conversación ¿en qué estábamos? yo lo recuerdo contestó D'Artagnan muy preocupado del itinerario que debía seguir Milady marcha a Inglaterra le contestó Atos ¿con qué finalidad? con la de asesinar o hacer asesinar a Buckingham D'Artagnan dejó escapar una exclamación sorprendida e indignada pero eso es una infamia exclamó Atos le dijo en cuanto a eso yo os pido que creáis que me intranquiliza muy poco y ahora que habéis acabado Grimó coged la media pica de nuestro cabo sujetad a ella una servilleta y plantadla en lo más alto de nuestro baluarte para que los rebeldes rochelenses vean que tienen que haberselas con soldados del rey valerosos y leales Grimó obedeció sin decir palabra un instante después la bandera blanca flotaba por encima de la cabeza de los cuatro amigos un trueno de aplauso saludó su aparición la mitad del campamento estaba en las puertas como replicó D'Artagnan a ti te preocupa muy poco que llamate o haga matar a Buckingham pero el duque es amigo nuestro el duque es inglés el duque lucha contra nosotros que haga ella lo que quiera con el duque me preocupa eso tanto como una botella vacía y Atos largó una botella que tenía en la mano hasta quince pasos de él después de trasvasar hasta la última gota a su vaso un momento dijo D'Artagnan yo no abandono de ese modo a Buckingham él nos regaló unos hermosos caballos y sobre todo unos bellísimos arreos agregó Portos que en aquel mismo instante llevaba en su capa el galón de su silla además hizo notar a Ramis que Dios quiera la conversión y no la muerte del pecador amén dijo Atos más tarde volveremos sobre el asunto si ese es vuestro gusto lo que a mí me preocupa más por el momento y estoy seguro de que me comprenderás D'Artagnan era él arrebatar a esa mujer una especie de firma en blanco que había arrancado al cardenal y con ayuda de la cual debía desembarazarse impunemente de ti y quizás de nosotros pero esa criatura es un demonio dijo Portos alargando su plato Aramis que estaba cortando un ave y esa firma en blanco ha quedado entre las manos de ella preguntó D'Artagnan no ha pasado a las mías no diré que sin dificultades por ejemplo sería una mentira mi querido Atos ya no cuento el número de veces que os debo la vida dijo D'Artagnan de modo que os apartasteis de nosotros para volver junto a ella preguntó Aramis precisamente y tenéis la carta del cardenal preguntó D'Artagnan él aquí contestó Atos y sacó del bolsillo de su casaca el precioso documento D'Artagnan lo desdobló con una mano cuyo temblor no trató siquiera de disimular y leyó el portador de la presente ha hecho lo que hizo por orden mía y para bien del estado 3 de diciembre de 1627 Richelieu en efecto es una absolución con todas las reglas dijo Aramis es preciso romper este papel exclamó D'Artagnan que parecía leer su sentencia de muerte todo lo contrario le contestó Atos hay que conservarlo preciosamente y yo no daría ese papel aunque lo cubriesen de monedas de oro ¿y qué va a hacer ella ahora? preguntó el joven escribirá probablemente al cardenal que un condenado mosquetero llamado Atos le ha arrebatado su salvoconducto contestó Atos con negligencia en la misma carta le aconsejará que se desembarace al mismo tiempo que de él de sus dos amigos Portos y Aramis el cardenal caerá en cuenta de que son estos los mismos hombres que él se tropieza siempre en su camino de modo pues que una buena mañana hará arrestar a D'Artagnan y para que no se aburra de estar solo nos enviará a que le hagamos compañía en la bastilla pero bueno me parece querido que nos gastáis con eso bromas tristes dijo Portos no bromeo contestó Atos Portos dijo entonces sabéis que el retorcerle el cuello a esta condenada milady sería un pecado menos importante que el de retorcérselo a estos pobres diablos de hubonotes que no han cometido otro crimen que el de cantar en francés los salmos que nosotros cantamos en latín que dice a eso el abate preguntó con tranquilidad Atos digo que soy de la opinión de Portos contestó Aramis y yo también exclamó D'Artagnan afortunadamente está lejos hizo notar Portos porque confieso que me inquietaría mucho que estuviese aquí lo mismo me inquieta a mí en Inglaterra que en Francia dijo Atos a mí me inquieta en todas partes dijo D'Artagnan pero puesto que la teníais en vuestras manos ¿por qué no la habéis ahogado estrangulado ahorcado dijo Portos los muertos son los únicos que no vuelven ¿eso creéis Portos? contestó el mosquetero con una sonrisa sombría que D'Artagnan fue el único en comprender tengo una idea dijo D'Artagnan veamos le contestaron los mosqueteros a las armas gritó Grimo los jóvenes se levantaron vivamente y corrieron a sus fusiles esta vez avanzaba una pequeña tropa compuesta de 20 o 25 hombres pero no eran ya trabajadores sino soldados de la guarnición ¿y si regresásemos al campamento? dijo Portos creo que la partida no es igual es imposible por tres razones le contestó Atos la primera que no hemos acabado aún de desayunarnos la segunda que tenemos aún cosas importantes que decir la tercera que faltan aún 10 minutos para que haya pasado la hora bueno es preciso sin embargo trazar un plan de batalla dijo Aramis es muy sencillo contestó Atos hacemos fuego así que el enemigo esté al alcance de Mosquete si continúa avanzando seguimos nosotros haciendo fuego mientras tengamos fusiles cargados si lo que quede de la tropa quiere todavía lanzarse al asalto dejamos que los sitiadores bajen hasta el foso y entonces les descargamos sobre la cabeza este lienzo de muralla que sólo se conserva en pie por un milagro de equilibrio bravo exclamó Portos resueltamente Atos vos habíais nacido para ser general el cardenal que se tiene por un gran hombre de guerra es muy poca cosa comparado con vos señores no nos ocupemos dos de uno yo os lo ruego dijo Atos cada uno de vosotros que apunte bien a su hombre yo tengo ya el mío dijo D'Artagnan y yo el mío dijo Portos y yo idem dijo Aramis fuego entonces dijo Atos los cuatro disparos formaron una sola detonación y cuatro hombres cayeron inmediatamente redobló el tambor y la pequeña tropa se lanzó a paso de carga entonces los disparos se sucedieron sin regularidad pero siempre con la misma buena puntería sin embargo los rochelenses continuaban avanzando a paso de carrera como si hubiesen sabido la debilidad numérica de los enemigos dos hombres más cayeron de tres disparos pero la velocidad de los que quedaban en pie no se retrasaba los enemigos llegados al pie del baluarte eran todavía doce o quince lo recibió una última descarga pero sin detenerlos saltaron al foso y se dispusieron a escalar la brecha eh amigos míos terminemos de un solo golpe dijo Atos al muro al muro y los cuatro amigos secundados por Grimo se pusieron a empujar con el cañón de sus fusiles un enorme lienzo de muralla que se inclinó como si el viento los empujase y arrancándose de su base cayó con un ruido espantoso dentro del foso se oyó entonces un gran clamoreo subió hacia el cielo una nube de polvo y todo quedó dicho los habremos aplastado desde el primero hasta el último preguntó Atos por vida mía que así parece contestó D'Artagnan no ahí tenéis dos o tres que se ponen en salvo completamente lisiados dijo Portos en efecto tres o cuatro de aquellos desdichados cubiertos de barro y de sangre huían por el camino atrincherado y se dirigían hacia la ciudad era todo lo que quedaba de la pequeña tropa Atos miró su reloj y dijo señores hace una hora que estamos aquí y la apuesta está ganada de momento pero seamos jugadores generosos por otra parte D'Artagnan no nos ha dicho su idea y el mosquetero con su habitual sangre fría fue a sentarse delante de los restos del almuerzo mi idea preguntó D'Artagnan sí dijisteis que teníais una idea le contestó Atos ah sí ya estoy en ello dijo D'Artagnan paso a Inglaterra por segunda vez voy a ver al señor de Buckingham y le advierto del complot tramado contra su vida no haréis semejante cosa D'Artagnan le dijo fríamente Atos y por qué no lo hice ya una vez sí pero en aquel momento no estábamos en guerra en aquel entonces Buckingham era un aliado y no un enemigo eso que queréis hacer sería calificado de traición D'Artagnan comprendió la fuerza del razonamiento y se cayó sin embargo creo que yo tengo a mi vez una idea dijo Portos silencio para la idea del señor Portos dijo Aramis pido licencia al señor de Treville con un pretexto cualquiera que vosotros encontraréis yo no estoy fuerte en cuestión de pretextos mi lady no me conoce me acerco a ella sin darle miedo y cuando tengo a mi hermosa la estrangulo yo no estoy muy lejos de adoptar la idea de Portos dijo Atos vamos hombre matar a una mujer dijo Aramis no veréis yo tengo la idea exacta veamos cuál es vuestra idea Aramis dijo Atos que guardaba mucha deferencia para el joven mosquetero es preciso prevenir a la reina por vida mía creo que ahora tocamos el medio exclamaron aún a Portos y D'Artagnan prevenir a la reina dijo Atos y como tenemos relaciones en la corte podemos enviar a alguien a París sin que se sepa en el campamento de aquí a París hay 140 leguas para cuando nuestra carta llegue a Angé estaremos todos en el calabozo por lo que respecta a hacer llegar con seguridad una carta a su majestad yo me encargo de ello propuso Aramis poniéndose colorado conozco en Turus a una persona diestra Aramis se detuvo al ver que Atos se sonreía bueno Atos ¿no aceptáis ese medio? preguntó D'Artagnan no lo rechazo del todo dijo Atos pero quería solamente hacer observar a Aramis que no puede abandonar el campamento que nadie es seguro fuera de nosotros cuatro que dos horas después que haya salido el mensajero todos los capuchinos todos los alguaciles todos los gorros negros del cardenal se sabrán de memoria vuestra carta y que estéis detenido vos y vuestra persona sin contar con que la reina salvará al señor de Buckingham pero no nos salvará en modo alguno a nosotros objeto portos señores la objeción que hace portos está llena de buen sentido dijo D'Artagnan ajaja ¿qué ocurre ahora en la ciudad? dijo Atos tocan a generala los cuatro amigos se escucharon y en efecto llegó hasta sus oídos el ruido del tambor vais a ver cómo nos mandan un regimiento entero dijo Atos no esperaréis sosteneros contra todo un regimiento dijo Portos ¿por qué no? contestó Atos me siento animado y me sostendría delante de un ejército si hubiésemos tenido tan solo la precaución de coger una docena más de botellas mi palabra de honor que el tambor se acerca dijo D'Artagnan dejadle acercarse contestó Atos de aquí a la ciudad y por consiguiente de la ciudad hasta aquí hay un cuarto de hora de camino es más que el tiempo que necesitamos para decidir nuestro plan si nos marchamos no volveremos a encontrar jamás un lugar tan conveniente y señores he aquí que ahora me viene la verdadera idea decid pues permitid que dé agrimo algunas órdenes indispensables Atos llamó por señas a su lacayo y le dijo mostrándole los muertos desparramados por el bastión vais a coger a estos señores los vais a colocar de pie contra la muralla les pondréis el sombrero en la cabeza y el fusil en la mano oh gran hombre ya te comprendo exclamó D'Artagnan comprendéis preguntó Portos y tú Grimo comprendes le preguntó Aramis Grimo contestó por señas que sí no hace falta más dijo Atos volvamos ahora a mi idea sin embargo yo quisiera comprender bien hizo observar Portos es inútil sí sí la idea de Atos dijeron al mismo tiempo D'Artagnan y Aramis esta mi lady esta mujer esta criatura este demonio tiene un hermano político según creo que me tenéis dicho D'Artagnan sí lo conozco mucho y creo también que no siente gran simpatía por su cuñada no hay nada malo en eso contestó Atos y si la detestase sería aún mucho mejor en este caso estamos servidos a toda nuestra satisfacción sin embargo dijo Portos yo querría comprender lo que está haciendo Grimo silencio Portos dijo Aramis ¿cómo se llama ese cuñado? Lord Winter ¿dónde se encuentra en la actualidad? regresó a Londres al primer rumor de guerra pues ese es precisamente el hombre que necesitamos al que nos conviene advertir dijo Atos le haremos saber que su cuñada está a punto de asesinar a alguien y le pediremos que no la pierda de vista supongo que habrá en Londres algún establecimiento por el estilo del de las modelonettes o de las muchachas arrepentidas que meta en él a esa mujer y quedamos nosotros tranquilos sí hasta que salga de allí dijo D'Artagnan por vida mía D'Artagnan que me pedís demasiado le contestó Atos os he dado cuanto yo tenía y os advierto que he llegado al fondo de mi bolsa para mí dijo Aramis lo mejor que podemos hacer es advertir a la reina y a Lord Winter sí pero ¿por quién haremos llevar la carta a Tours y por quién a Londres? yo respondo de Bassam dijo Aramis y yo de Planché agregó D'Artagnan en efecto dijo Portos nosotros no podemos ausentarnos del campamento pero nuestros criados sí que pueden hacerlo sin duda y escribimos las cartas hoy mismo les damos dinero y que marchen dijo Aramis ¿nosotros les damos dinero? ¿tenéis pues dinero? preguntó Atos los cuatro amigos se miraron y una nube cruzó por los rostros que se habían aclarado un instante alerta exclamó D'Artagnan veo puntos negros y puntos rojos que se agitan allá abajo ¿qué decíais de un regimiento Atos? hay allí un verdadero ejército por vida mía que sí dijo Atos él os hay y los muy astutos vienen sin tambores ni trompetas eh Grimó ¿acabaste? Grimó hizo señal de que sí y mostró una docena de muertos que había colocado en las actitudes más pintorescas unos llevando las armas otros apuntando otros con la espada en la mano bravo negritó Atos eso honra a tu imaginación es lo mismo pero yo quisiera sin embargo comprender dijo Portos larguémonos primero y después comprenderás le interrumpió D'Artagnan un momento señores un momento demos lugar a Grimó para que recoja el servicio bien dijo Aramis los puntos negros y los puntos rojos se agrandan a ojos vistas soy de la opinión de D'Artagnan creo que no tenemos tiempo que perder para volver a nuestro campamento por vida mía que nada tengo que oponer a la retirada dijo Atos habíamos apostado por una hora llevamos ya aquí hora y media nadie puede decir nada hea señores en marcha Grimó había tomado ya la delantera con el canastillo y los restos del almuerzo los cuatro amigos salieron tras él y caminaron diez pasos eh señores que demonios estamos haciendo exclamó Atos habéis olvidado algo preguntó Aramis la bandera vive Dios no hay que dejar en manos del enemigo una bandera aunque esa bandera sea una servilleta y Atos se metió otra vez en el baluarte subió a la plataforma y quitó la bandera pero como los rochelenses habían llegado ya a tiro de mosquete descargaron un fuego terrible sobre aquel hombre que iba a exponerse a sus tiros como por gusto pero se habría dicho que la persona de Atos gozaba de un sortilegio porque las balas pasaron silbando a su alrededor sin que ni una siquiera lo tocase Atos agitó su bandera vuelto de espaldas a los enemigos de la ciudad y saludando a la gente del campamento estalló en ambos lados un enorme griterio de un lado gritos de colera de otro lado gritos de entusiasmo una segunda descarga siguió a la primera y tres balas que atravesaron la servilleta la convirtieron verdaderamente en una bandera se oyeron los clamores de todo el campamento que gritaba bajad bajad Atos bajó sus camaradas que le esperaban con ansiedad le vieron aparecer gozosos vamos Atos vamos díjole D'Artagnan alarguemos el paso alarguemos el paso sería estúpido que nos matasen ahora que lo hemos encontrado todo salvo el dinero pero Atos siguió caminando con majestuosidad a pesar de las observaciones de sus compañeros estos viendo que todo era inútil se pusieron al mismo paso suyo Grimo y su canastrillo habían tomado la delantera y ambos se encontraban fuera del alcance de los mosquetes al cabo de un instante se oyó el ruido de una fusilería endemoniada ¿qué es eso? preguntó Portos ¿contra quién tiran? no oigo silbar las balas y no veo a nadie disparan contra nuestros muertos le contestó Atos pero nuestros muertos no les contestarán claro que no entonces sospecharán una emboscada y se pondrán a deliberar enviarán un parlamentario y para cuando descubran la broma estaremos nosotros fuera del alcance de sus balas por esa razón es inútil que nos ganemos una pleuresía dándonos prisa oh ahora comprendo exclamó Portos maravillado es una suerte dijo Atos encogiéndose de hombros los franceses por su parte al ver que los cuatro amigos regresaban al paso lanzaban gritos de entusiasmo por último dejóse oír nuevo fuego de mosquete y esta vez las balas vinieron a aplastarse en la piedra alrededor de los cuatro amigos silbando lúgubremente en sus oídos los rochelenses acababan por fin de apoderarse del baluarte he aquí un agente bien torpe dijo Atos ¿cuántos hemos matado? ¿doce? o quince ¿cuántos hemos aplastado? ocho o diez y a cambio de eso ni siquiera un arañazo ah pues lo tenemos ¿qué es eso de la mano de Artañán? creo que es sangre no es nada contestó de Artañán ¿una bala perdida? ni siquiera eso ¿qué ha sido pues? hemos dicho ya que Atos amaba a D'Artañán como si fuese hijo suyo y que aquel carácter sombrío e inflexible tenían ocasiones solicitudes de padre para el joven es una desolladura prosiguió D'Artañán me he cogido los dedos entre dos piedras la de la muralla y la mía entonces la piel se ha levantado y ahí las consecuencias de llevar diamantes señor mío dijo desdeñosamente Atos ah pero exclamó Portos ¿existe en efecto un diamante? ¿por qué demonio nos quejamos entonces de no tener dinero si tenemos un diamante? toma pues es verdad dijo Aramis vaya pues y ahí por esta vez una idea a Portos no cabe duda dijo Portos aboneándose al oír el cumplido de Atos puesto que tenemos un diamante vendámoslo pero es el diamante de la reina dijo D'Artañán razón de más intervino Atos nada más gusto que la reina salve al señor de Buckingham su amante nada más moral que la reina nos salve a nosotros sus amigos vendamos el diamante que piensa sobre el asunto el señor Abate no pregunto cuál es la opinión del señor Portos porque la he dado ya yo opino contestó Aramis poniéndose colorado que como la joya de D'Artañán no procede de un amante y no es por tanto una prenda de amor puede venderla querido habláis como la teología en persona de modo que vuestro consejo es vender el diamante contestó Aramis bien exclamó alegremente D'Artañán vendamos el diamante y no hablemos más el fuego de fusilería continuaba pero los amigos estaban fuera de alcance y los rochelenses sólo tiraban por descargo de su conciencia vive Dios que era ya hora de que esa idea se le ocurriese a Portos en los aquí en el campamento de modo pues que ni una palabra más sobre este asunto señores nos observan vienen a nuestro encuentro vamos a ser conducidos en trinfo en efecto como hemos dicho ya todo el campamento estaba conmovido más de dos mil personas habían asistido como quien asiste a un espectáculo a la feliz jactancia de los cuatro amigos jactancia cuyo auténtico móvil estaba muy lejos de apreciar sólo se oían los gritos de vivan los guardias vivan los mosqueteros el señor de busiñi había sido el primero en adelantarse a dar un apretón de manos a atos reconociendo que habían perdido la apuesta el dragón y el suizo fueron tras él y todos los camaradas habían seguido al dragón y al suizo todo eran felicitaciones apretones de manos abrazos sin fin risas inextinguibles a propósito de los rochelenses en fin un tumulto tan grande que el señor cardenal creyó que se trataba de un motín que envió al capitán de sus guardias la Udiniag averiguar lo que ocurría la aventura fue contada al mensajero con toda la efervescencia del entusiasmo que es preguntó el cardenal cuando volvió la Udiniag pues son un señor tres mosqueteros y un guardia que apostaron con el señor de busiñi que irían a desayunarse al baluarte sensierve y que mientras se desayunaban han resistido un par de horas al enemigo matando yo no sé qué cantidad de rechelenses le contestó la Udiniag habéis averiguado el nombre de esos tres mosqueteros simón señor como se llaman son los señores atos portos y aramis siempre mis tres valientes murmuró el cardenal y el guardia el señor de artañán mi joven bribón de siempre resueltamente es preciso que esos cuatro hombres me pertenezcan la misma noche habló el cardenal al señor de Treville de la hazaña de la mañana que era el tema de conversación de todo el campamento el señor de Treville que había escuchado el relato de la aventura de la boca misma de los que habían sido sus héroes lo repitió con todos sus detalles a su evidencia sin olvidarse del episodio de la servilleta está bien señor de Treville dijo el cardenal yo os ruego que me consigáis esa servilleta haré que borden en ella tres flores de lis en oro y se la entregaré a vuestra compañía como guión monseñor se cometería de ese modo una injusticia con los guardias le contestó el señor de Treville el señor de artañán no me pertenece a mí sino al señor de esard pues bien tomadlo en vuestra compañía le dijo el cardenal no es justo que estos cuatro valerosos militares no sirvan en la misma compañía queriéndose tanto como se quieren aquella misma noche anunció el señor de Treville aquella buena noticia a los tres mosqueteros y a d'artagnán invitando a los cuatro a almorzar con él al día siguiente d'artagnán no cabía en sí de alegría ya sabemos que el ensueño de toda su vida era ser mosquetero los tres amigos estaban sumamente jubilosos por vida mía le dijo d'artagnán a atos tuviste una idea magnífica y según nos anunciaste ganamos con ella gloria y pudimos mantener una conversación de la mayor importancia una conversación que ahora podremos reanudar sin que nadie sospeche de nosotros ya que con la ayuda de dios de aquí en adelante nos tendrán por cardenalistas aquella misma noche fue d'artagnán a presentar sus respetos al señor de esard y a comunicarle el ascenso que había conseguido el señor de esard llamaba mucho a d'artagnán se le ofreció a servirle porque el cambio de cuerpo traía consigo gastos de equipo d'artagnán se negó a aceptarlos pero creyendo buena la oportunidad le suplicó que hiciese tasar el diamante que le entregaba y que deseaba convertir en dinero al día siguiente a las ocho de la mañana el criado del señor de esard entró en el domicilio de d'artagnán y le entregó una bolsa de oro que contenía siete mil libras era el precio del diamante de la reina capítulo 48 un asunto de familia atos había encontrado la frase un asunto de familia un asunto de familia no estaba sometido a las investigaciones del cardenal un asunto de familia no interesaba a nadie podían hablar delante de todo el mundo de un asunto de familia por esa razón había encontrado a tos la frase un asunto de familia aramis había encontrado la idea los lacayos portos había encontrado el medio el diamante d'artagnán era el único que nada había encontrado el que era de ordinario el de mayor inventiva de los cuatro pero es preciso decir que el nombre sólo de milady lo paralizaba ah bueno nos engañamos había encontrado comprador para el diamante el almuerzo en casa del señor de treville fue de una alegría encantadora d'artagnán lucía ya su uniforme como era casi casi de la misma estatura que aramis y como aramis según se recordará generosamente pagado por el librero que le había comprado su poema lo había hecho todo para así por duplicado había cedido a su amigo un equipo completo d'artagnán hubiera llegado al colmo de sus anhelos si no hubiese visto asomar en el horizonte a milady como una nube sombría terminado el almuerzo los cuatro amigos decidieron reunirse aquella noche en el alojamiento de atos para poner punto final al asunto d'artagnán se pasó el día exhibiendo su uniforme de mosquetero por todas las calles del campamento los cuatro amigos se reunieron por la noche a la hora convenida sólo tres cosas quedaban por resolver lo que había que escribir al cuñado de milady lo que había que escribir a la persona hábil de tours y quién serían los lacayos que se encargasen de llevar las cartas cada cual ofrecía el suyo atos elogiaba la discreción de grimó que sólo hablaba cuando su amo le descosía la boca portos elogiaba la fuerza de musquetón que era capaz de apalear a cuatro hombres de complexión corriente aramis confiando en la destreza de basan hacia un elogio pomposo de su candidato en fin d'artagnán tenía fe completa en la valentía de planche y recordaba de qué manera se había desenvuelto en el espinoso asunto de boulogne aquellos cuatro virtuosos se disputaron durante mucho tiempo el premio y dieron lugar a magníficos discursos que no reproducimos aquí por miedo a halagarnos por desgracia dijo atos el que enviemos debería poseer en sí mismo las cuatro condiciones reunidas y dónde encontrar la calle semejante imposible dijo atos yo le sé bien tomad pues a grimó tomada musquetón tomada bazán tomada planchet planchet es valeroso y hábil ahí tenéis dos cualidades sobre cuatro señores dijo aramis lo principal no es saber cuál de nuestros cuatro lacayos es el más discreto el más fuerte el más hábil y el más valeroso lo principal es saber cuál de ellos tiene más ansia de dinero esto que dice aramis tiene mucho sentido común intervino atos hay que especular con los defectos de las personas y no con sus virtudes señor abate sois un gran moralista sin duda que sí le contestó aramis para triunfar no solamente tenemos necesidad de estar bien servidos sino que también la tenemos para no fracasar porque caso de fracaso quienes se juegan la cabeza no son los lacayos más abajo aramis dijo atos tenéis razón no se la juegan los lacayos prosiguió aramis sino el amo mejor dicho los amos no son nuestros criados lo bastante afectos para jugarse su vida por nosotros no por vida mía que casi estaría por responder yo de planche dijo d'artagnan pues ven querido amigo agregad a esa fidelidad natural una buena suma de dinero que le proporcione alguna comodidad y entonces podéis responder no una sino dos veces santo dios a pesar de todo seréis engañados dijo atos que era optimista cuando se trataba de cosas y pesimista cuando de hombres lo prometerán todo para conseguir el dinero y el miedo no les dejará actuar por el camino una vez cogidos los apremiarán una vez apremiados confesarán qué demonio no somos niños hace falta para ir a inglaterra y atos bajo la voz cruzar toda francia que está sembrada de espías y de confidentes del cardenal luego se necesita un pase para embarcar es preciso saber inglés para preguntar en londres por el camino la verdad yo veo la cosa muy difícil de ninguna manera dijo d'artagnan que tenía gran empeño en que la cosa se realizase al contrario yo la veo fácil no hará falta decir vive dios que si se escriben a lord winter cosas por encima de lo corriente si se le cuentan horrores del cardenal más bajo dijo atos intrigas y secretos de estado prosiguió d'artagnan bajando la voz claro está que todos seremos atormentados vivos en la rueda pero por dios no olvidéis como vos mismo lo habéis dicho atos que nosotros le escribimos por un asunto de familia que nosotros le escribimos únicamente para que ponga milady desde su llegada londres en situación de no hacernos daño yo le escribiré pues una carta concebida más o menos en estos términos veamos dijo aramis adoptando por adelantado una expresión de crítico señor y querido amigo claro le interrumpió atos tratáis de querido amigo a un inglés buen principio bravo d'artagnan nada más que por esa palabra seréis descuartizado en lugar de ser puesto vivo en la rueda bien sea diré pues pura y simplemente señor podéis incluso decir milord le contestó atos que era muy aficionado a las conveniencias milord os acordáis del pequeño recinto de las cabras de luxemburgo bueno el luxemburgo ahora se creerá que se trata de una alusión a la reina madre sí que es ingenioso dijo atos pues bien pondremos simplemente en milord os acordáis de un pequeño recinto en que se os salvó la vida mi querido d'artagnan no pasaréis nunca de ser un redactor bastante malo dijo atos en el que se os salvó la vida por vida de eso no es digno no se recuerda esa clase de servicios a un caballero galante beneficio echado en cara ofensa segura amigo mío sois insoportable le contestó d'artagnan si es preciso escribir bajo vuestra censura por vida mía que renuncio y hacéis bien manejad el mosquete y la espada querido porque en ambos ejercicios os desenvolvéis con gallardía pero la pluma pasadsela al señor abate que es a quien le corresponde si por vida de exclamó portos pasad la pluma aramis que escribe hasta tesis en latín sea pues dijo d'artagnan redactarnos esa nota aramis pero por vuestro santo padre el papa manteneos bien ceñido porque os advierto que a mi vez os mondo es lo mejor que pido dijo aramis con la ingenua confianza que todo poeta tiene en sí mismo pero es preciso ponerme al corriente he oído decir de aquí y de allá que esta hermosa política es una bribona y yo mismo he tenido la prueba escuchando su conversación con el cardenal más bajo caspita dijo atos pero se me escapan los detalles siguió diciendo aramis y a mi también dijo portos d'artagnan y atos se miraron en silencio algún tiempo por fin atos después de haberse recogido y empalidecido aún más que de costumbre hizo un signo de conformidad y d'artagnan comprendió que podía hablar pues bien he aquí lo que es preciso decir se expresó d'artagnan mi lord vuestra hermana política es una criminal que quiso haceros matar para heredaros ahora bien ella no podía casarse con vuestro hermano porque estaba casada ya en francia y habiendo sido d'artagnan se detuvo mirando a atos como si buscase la palabra repudiada por su marido dijo atos porque había sido marcada vergonzosamente prosiguió d'artagnan va imposible exclamó portos que ella ha querido matar a su cuñado sí y que ella estaba casada preguntó aramis sí y que su marido se dio cuenta de que tenía en la espalda una flor de lis exclamó portos sí estos últimos tres síes habían sido pronunciados por atos cada uno con una entonación más sombría que la anterior y quién le ha visto esa flor de lis preguntó aramis d'artagnan y yo o mejor dicho para seguir el orden cronológico yo y d'artagnan contestó atos y el marido de esa espantosa mujer vive todavía dijo aramis vive ¿estáis seguro? estoy seguro reinó un frío silencio durante el cual se sintió cada uno impresionado según su naturaleza esta vez d'artagnan nos ha proporcionado un excelente programa y eso es lo que conviene empezar por escribir comentó atos siendo el primero en interrumpir el silencio demonio tenéis razón atos y la redacción es bastante espinosa al señor canciller mismo le resultaría difícil redactar una epístola de esta fuerza a pesar de que el señor canciller redacta con mucho agrado un juicio verbal no importa guardad silencio que escribo aramis tomó en efecto la pluma meditó unos momentos se puso a escribir ocho o diez líneas con una pequeña letra y encantadora de mujer y luego con voz dulce y pausada como si cada una de las palabras hubiese sido pesada escrupulosamente leyó lo que sigue milord la persona que os escribe estas líneas tuvo el honor de cruzar la espada con vos en un pequeño cercado de la calle de Enfer como con posterioridad a esa fecha tuvisteis a bien llamaros muchas veces el amigo de esa persona se ve esta obligada a corresponder a esa amistad con un buen consejo por dos veces habéis estado a punto de caer víctima de una próxima pariente a la que creéis vuestra heredera porque ignoráis que antes de contraer matrimonio en Inglaterra estaba ya casada en Francia pero la tercera vez que es esta podéis sucumbir ante ella vuestra pariente ha salido durante la noche de la Rochelle para Inglaterra vigilad su llegada porque lleva proyectos grandes y terribles si deseáis saber absolutamente de qué es capaz leed su pasado en el lado izquierdo de su espalda eso está maravillosamente escrito mi querido Aramis y tenéis una pluma propia de un secretario de estado dijo Atos Lord Winter mantendrá con eso buena vigilancia si nuestro aviso llega a su poder y aunque cayese en las manos de su eminencia mismo no nos compromete en nada pero como pudiera ser que el lacayo que lo llevara nos haga creer que ha estado en Londres sin haber pasado de Châtelet-Roc no le daremos con la carta sino la mitad de la cantidad prometiéndole la otra mitad a cambio de la respuesta ¿tenéis el diamante? prosiguió Atos tengo algo mejor que el diamante tengo la cantidad en que se ha vendido y D'Artagnan tiró el saco de dinero sobre él la mesa al oír el ruido del oro Aramis levantó la cabeza Portos estremeció pero Atos permaneció impasible ¿cuánto hay en ese sacito? dijo siete mil libras en luises de doce francos siete mil libras exclamó Portos aquel mal diamantito valía siete mil libras así parece porque estén aquí contestó Leatos no creo que nuestro amigo D'Artagnan le haya agregado dinero de su bolsillo pero señores dijo D'Artagnan hasta ahora no hemos pensado en la reina cuidemos un poco la salud de su querido Buckingham es lo menos que le debemos eso es justo pero es problema que concierne Aramis dijo Atos bueno que es preciso que haga yo contestó Aramis poniéndose colorado muy sencillo redactar otra carta para esta persona hábil que vive en Tours le contestó Atos Aramis echó otra vez mano de la pluma se puso a meditar de nuevo y escribió las líneas siguientes que sometió en el acto a la aprobación de sus amigos mi querida prima como exclamó Atos esa persona hábil es pariente vuestra prima hermana contestó Aramis magnífica prima Aramis siguió leyendo mi querida prima su eminencia al cardenal que Dios conserve para felicidad de Francia y para confusión de los enemigos del reino está a punto de acabar con los herejes rebeldes de la Rochelle es probable que el socorro de la flota inglesa no llegue siquiera a la vista de la plaza me atrevo casi a afirmar que estoy seguro de que el señor de Buckingham se verá impedido de hacerse a la mar debido a algún gran acontecimiento su eminencia su eminencia es el más ilustre político de los tiempos pasados de los presentes y probablemente de los venideros sería capaz de apagar el sol si éste le estorbase dad estas felices noticias a vuestra hermana mi querida prima he soñado que ese maldito inglés había muerto no puedo acordarme si murió a hierro o por el veneno lo único de que estoy seguro es de que he soñado que había muerto y ya sabéis que mis sueños no me engañan nunca tened pues la seguridad de volverme a ver muy pronto maravillosamente exclamó Atos sois el rey de los poetas mi querido Aramis habláis como el apocalipsis y sois tan verdadero como el evangelio ya nos queda otra cosa que hacer sino poner la dirección a esa carta lo cual es muy fácil dijo Aramis dobló coquetonamente la carta volvió a cogerla y escribió a la señorita María Michon costurera en Tours los tres amigos se miraron entre sí riéndose habían caído en la trampa pues bien señores dijo Aramis ya comprenderéis que Basán es el único que puede llevar esta carta a Tours mi prima sólo conoce a Basán y sólo en él tiene confianza cualquier otro que enviásemos haría fracasar el asunto por lo demás Basán es ambicioso y sabio Basán conoce la historia señores y sabe que Sisto Quinto llegó a ser papa después de haber guardado piaras de cerdos lo que ocurre es que como tiene calculado hacerse clérigo al mismo tiempo que yo no desespera por su parte de llegar a ser papa o por lo menos cardenal ya comprenderéis que un hombre que tiene semejantes perspectivas no se dejará prender o si se ve preso sufrirá el martirio antes que hablar muy bien muy bien exclamó D'Artagnan yo acepto muy cordialmente a Basán pero aceptadme a Blanchet mi lady en cierta ocasión lo hizo echar por la puerta bien apaleado pues bien Blanchet tiene buena memoria y yo respondo de que si llega a suponer que puede tomar venganza antes que renunciar a ella se dejará desflamar si los asuntos de Tours son cosa vuestra Aramis los de Londres son cosa mía ruego pues que se elija a Blanchet el que por otra parte ha estado ya en Londres conmigo y sabe decir muy correctamente London Sir if you please y my master Lord D'Artagnan y con eso podéis estar tranquilos de que hará su camino de ida y de vuelta en ese caso dijo Atos es preciso que Blanchet reciba 700 libras por la ida y 700 libras por la vuelta y basan 300 libras por ir y 300 por volver eso reducirá el importe del brillante a 5000 libras retiraremos cada uno 1000 libras para servirnos de ellas como bien nos parezca y dejamos un fondo de 1000 libras que guardará el abate para los casos extraordinarios o para las necesidades comunes ¿os conviene la propuesta? mi querido Atos le contestó Aramis habláis como Néstor que como sabemos todos era el hombre más sabio de Grecia bueno la cosa ya está decidida prosiguió Atos Blanchet y Basan se pondrán en camino bien mirado no me molesta conservar ágrimo está habituado a mis maneras y yo tengo interés en que siga así la jornada de ayer ha debido de conmoverlo y este viaje lo echaría a perder se hizo venir a Blanchet al que se le dieron instrucciones había sido advertido ya por D'Artagnan quien empezó por anunciarle primero la gloria después el dinero y por último el peligro llevaré la carta en la vuelta de los puños de mi traje y si me prenden me la tragaré le dijo a D'Artagnan pero en ese caso ya no podrás cumplir tu promesa le dijo a D'Artagnan me dais esta noche una copia y mañana me las sabré de memoria D'Artagnan miró a sus amigos como para decirle ¿eh? ¿qué os había prometido yo? pues bien prosiguió dirigiéndose a Blanchet tienes ocho días para llegar hasta Lord Winter y tienes otros ocho para regresar aquí en total dieciséis días si el día dieciséis a contar del de tu marcha no has llegado a las ocho de la noche no hay dinero aunque llegases a las ocho y cinco minutos en tal caso señor compradme un reloj dijo Blanche toma este y se mozó valiente le dijo Atos dándole el suyo con despreocupada generosidad piensa en que si tú hablas si parloteas si callejeas harás cortar el cuello a tu amo que tiene tan gran confianza en tu fidelidad que nos ha respondido por ti pero piensa también que si por culpa tuya le ocurre una desgracia a D'Artagnan yo te encontraré vayas a donde vayas y será para abrirte el vientre ah señor contestó Blanche humillado por la sospecha y asustado más que nada del aspecto tranquilo del mosquetero y piensa que yo te desuello vivo dijo Portos haciendo girar sus ojos voluminosos ah señor y yo siguió diciendo Aramis con su voz dulce y melodiosa te quemaré a fuego lento igual que un salvaje ah señor y Blanche rompió a llorar no nos atreveríamos a decir si fue de terror a causa de las amenazas que se le dirigían o si fue de enternecimiento al ver a los cuatro amigos tan estrechamente unidos D'Artagnan le cogió la mano y le besó diciéndole mira Blanche estos señores te dicen esas cosas por el cariño que sienten hacia mí pero en el fondo te quieren ah señor le contestó Blanche yo tendré éxito en mi empresa o me descuartizarán pero aunque me descuartizasen estad seguro de que ninguna de las partes se hablará se resolvió que Blanche saldría a las ocho de la mañana siguiente a fin de poder aprenderse la carta de memoria durante la noche con ese arreglo se ganó justamente doce horas porque debería regresar el día dieciséis a las ocho de la tarde por la mañana en el momento en que Blanche iba a montar a caballo D'Artagnan que sentía en el fondo de su corazón una debilidad por el duque tomó parte a Blanche y le dijo escucha cuando hayas entregado la carta a Lord Winter y éste la haya leído le agregarás vigilad sobre su gracia Lord Buckingham porque se pretende asesinarlo pero mira Blanche esta es una cosa tan grave y tan importante que ni siquiera he querido confesar a mis amigos que iba a confiarte este secreto y que no te lo pondría por escrito ni por un nombramiento de capitán está tranquilo señor ya veréis si se puede contar conmigo dijo Blanche y cabalgando en un caballo excelente que debía abandonar a veinte leguas de allí para subir a la posta Blanche partió al galope con el corazón un poco angustiado por la triple promesa que le habían hecho los mosqueteros pero por lo demás en las mejores disposiciones del mundo al día siguiente por la mañana salió Basin para Tours con ocho días para realizar su misión como bien se comprenderá mientras duraron aquellas dos ausencias los cuatro amigos estaban más que nunca con la mirada en acecho la nariz husmeando el viento y las orejas a la escucha los días transcurrían ensayando sorprender lo que se decía espiando las maneras de ser del cardenal y husmeando los correos que llegaban en más de una ocasión cuando eran llamados para algún servicio inesperado se apoderaba de ellos un estremecimiento indomeñable además tenían que mirar por su propia seguridad milady era un fantasma que una vez que se había aparecido a las gentes de ese modo no las dejaba dormir tranquilamente la mañana del octavo día entró Basin fresco como siempre y sonriente según tenía por costumbre en la taberna del calvinista en un momento en que los cuatro amigos estaban desayunándose según lo convenido de antemano dijo señor Aramis he aquí la contestación de vuestra prima los cuatro amigos intercambiaron una mirada gozosa quedaba hecha la mitad de la tarea aunque fuese la más corta y más fácil Aramis sonrojándose a pesar suyo cogió la carta escrita con una letra grosera y sin ortografía santo Dios exclamó riendo desespero ya del todo de que esta pobre Michon llegue a escribir como el señor Boatil ¿qué es lo que quiere decir con esta profe Michon? preguntó el suizo que estaba hablando con los cuatro amigos cuando llegó la carta oh Dios mío menos que nada le contestó Aramis es una costurerita encantadora a la que yo amé mucho y a la que he pedido como recuerdo algunas líneas escritas de su puño y letra falgame Dios exclamó el suizo si ella fuese dama tan grande como su letra vos tener buena suerte mi camarada Aramis leyó la carta y se la entregó a Atos diciéndole mirad lo que me escribe Atos Atos echó una ojeada a la epístola y para desvanecer las sospechas que hubieran podido nacer leyó en voz alta primo mío mi hermana y yo adivinamos muy bien los sueños y tenemos incluso un miedo horrible sin embargo yo espero que del vuestro se podrá decir aquello de que todo sueño es mentira adiós conservaos bien y haced que de cuando en cuando podamos oír hablar de vos Agle Michon nota obsérvese que por distracción de Dumas unas veces llama María y otras Agle a esta señorita Michon nota del traductor fin de la nota y de qué sueño habla preguntó el dragón que se había aproximado durante la lectura si de qué sueño preguntó el suizo vaya dijo Aramis la cosa es sencilla de un sueño que tuve yo y que se lo he referido oh por Dios es muy sencillo contar el sueño que uno tiene pero yo no sueño jamás sois muy dichoso y ojalá que yo pudiera decir lo mismo exclamó Atos levantándose nunca 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 le contestó el suizo encantado de que un hombre como Atos le envidiase alguna cosa viendo D'Artagnan que Atos se ponía en pie hizo lo mismo le cogió del brazo y salió Portos y Aramis se quedaron para hacer frente a las bromas del dragón y del suizo Basen marchó a acostarse sobre un montón de paja y como tenía más imaginación que el suizo soñó que el señor Aramis que había llegado a ser papa lo cubría con un sombrero de cardenal pero según hemos dicho la feliz llegada de Basen no había quitado a los cuatro amigos sino una parte de la inquietud que los aguijoneaba los días de espera son largos y sobre todo D'Artagnan habría sido capaz de apostar que los días tenían ahora 48 horas se olvidaba de las lentitudes obligadas de la navegación y exageraba el poderío de Milady daba aquella mujer que se le representaba semejante a un demonio ayudantes sobrenaturales como ella al menor ruido se imaginaba que llegaban para arrestarlo y que traían a Planché para carearlo con él y con sus amigos más aún la confianza tan grande que en otro tiempo le había inspirado el digno Picardo disminuía de día de día en día era tan grande esa inquietud que Portos y Aramis se contagiaron de ella Atos era el único que permanecía impasible como si no se agitase en torno suyo ningún peligro y respirase su misma atmósfera de todos los días esos signos de agitación eran tan visibles en D'Artagnan y sus amigos el día decimos sexto sobre todo que les era imposible permanecer en un lugar y vagaban como sombras en el camino por el que tenía que regresar Planché de verdad que no sois hombres sino niños para que una mujer os dé tanto miedo les decía Atos y de qué se trata en fin de cuentas de que nos encarcelen ya nos sacarán de la cárcel no han sacado a la señora Bonansier de que nos corten la cabeza sin embargo en la trinchera vamos todos los días a exponernos a algo peor porque una bala puede quebrarnos la pierna y estoy convencido de que un cirujano nos hace sufrir cortándonosla más que el verdugo tajándonos la cabeza permaneced pues tranquilos Planché estará aquí dentro de dos horas de cuatro de seis o más tarde prometió estar y yo tengo tanta confianza en las promesas de Planché que lo juzgo un mozo muy valeroso pero y si no llega dijo D'Artagnan pues si no llega será que ha sufrido retraso y nada más ha podido caerse del caballo ha podido haber hecho una cabriola por encima del puente puede haber corrido tanto que haya pescado una pulmonía oh señores dejemos su parte a los acontecimientos la vida es un rosario de pequeñas miserias que el filósofo desgrana riéndose sed filósofos como yo señores sentémonos a la mesa y bebamos no hay nada que dé al porvenir un color de rosa como el mirarla a través de un vaso de Chambertan eso está muy bien contestó D'Artagnan pero yo estoy cansado de temer bebiendo que el vino salga de la bodega de mi lady sois muy difícil de contentar una mujer tan bella dijo Athos una mujer marcada exclamó Portos con risa burlona Athos se estremeció se pasó la mano por la frente a fin de enjugarse el sudor y se levantó a su vez con un movimiento nervioso que no pudo contener sin embargo el día se deslizó y la noche vino lentamente pero al fin vino las tabernas se llenaron de clientes Athos que había cobrado su parte del diamante no salía del calvinista había encontrado en el señor de Busigny quien por lo demás les había dado una comida magnífica un socio digno de él jugaban pues el uno con el otro como de costumbre cuando dieron las siete se oyó el paso de las patrullas que marchaban a doblar los puestos a las siete y media tocaron retreta estamos perdidos dijo D'Artagnan al oído de Athos ¿queréis decir que hemos perdido? le contestó tranquilamente Athos sacando del bolsillo cuatro pistolas que tiró encima de la mesa ea señores tocan retreta vamos a acostarnos y Athos salió del calvinista seguido de D'Artagnan Aramis venía detrás dando el brazo a Portos Aramis iba mascullando algunos versos y Portos se arrancaba de cuando en cuando algunos pelos del bigote en señal de desesperación pero de pronto se dibuja en la oscuridad una sombra cuya forma resulta familiar a D'Artagnan y una voz bien conocida le dice señor os traigo vuestra capa porque la noche está fría planché exclamó D'Artagnan ebrio de alegría planché repitieron Portos y Aramis claro que es planché dijo Athos que tiene de asombroso prometió estar de regreso a las ocho y las ocho están dando bravo planché sois un mozo de palabra y si en alguna ocasión abandonáis el servicio de vuestro amo yo reservo un puesto al servicio mío oh no jamás dijo planché yo no dejaré jamás al señor D'Artagnan y D'Artagnan sintió que al mismo tiempo que decía eso planché le deslizaba un billete en la mano D'Artagnan sentía los mayores deseos de abrazar a planché a su regreso tal como lo había abrazado en el momento de su marcha pero se contuvo porque temió que semejante efusión con un lacayo en plena calle le resultase extraordinaria algún transeúnte tengo el billete dijo D'Artagnan a sus amigos está bien dijo Athos entremos en casa y lo leeremos el billete quemaba la mano de D'Artagnan quería apresurar la marcha pero Athos le cogió del brazo y pasó este por debajo del suyo el joven no tuvo más remedio que adaptar su paso al de su amigo entraron por fin en la tienda encendieron una lámpara y mientras planché se mantenía en la puerta a fin de que los cuatro amigos no fuesen sorprendidos D'Artagnan con mano temblorosa rompió el lacre y abrió la carta tan esperada contenía media línea era de una escritura completamente británica y de una concisión espartana Zanyu B.C. lo cual quería decir gracias está tranquilo Athos cogió la carta de las manos de D'Artagnan acercó la lámpara le prendió fuego y no la soltó hasta que estuvo reducida a cenizas después llamando a planché le dijo y ahora muchacho puedes reclamar tus 700 libras aunque con un billete como ese no arriesgabas gran cosa no será porque no haya inventado maneras de ocultarlo dijo planché bueno dijo D'Artagnan cuéntanos eso diablo señor es muy largo tienes razón planché dijo Athos además han tocado retreta y se fijarían en nosotros si tuviésemos luz más tiempo que los demás sea dijo D'Artagnan acostémonos duerme bien planché por vida mía señor será la primera vez desde hace dieciséis días lo mismo que yo dijo D'Artagnan y que yo repitió Portos y que yo insistió Aramis bueno queréis que os confiese la verdad dijo Athos y que yo capítulo 49 fatalidad mientras tanto mi lady ebria de ira bramando sobre el puente del barco igual que una leona a la que se embarca había tratado de echarse a la mar para llegar a la costa porque no podía hacerse a la idea de que tenía que abandonar Francia sin vengarse de D'Artagnan y de Athos aquel la había insultado este último la había amenazado esa idea había acabado pronto por serle de tal manera insoportable que aún a riesgo de lo que podía tener de terrible para ella misma había suplicado al capitán que la dejase en la costa pero el capitán con prisa de escapar a su falsa posición situado entre los cruceros franceses y los ingleses lo mismo que el murciélago entre las ratas y los pájaros tenía gran prisa por volver a Inglaterra y rehusó obstinadamente obedecer a lo que le parecía un capricho de mujer prometió pues a su pasajera que por lo demás le había sido muy especialmente recomendada por el cardenal dejarla si el mar y los franceses lo permitían en uno de los puertos de la bretaña bien fuesen lorien bien en brest pero mientras tanto el viento era contrario la mar mala se navegaba dando bordadas nueve días después de su salida de la charrente milady muy pálida por sus disgustos y por su ira vio aparecer por fin las costas azuladas del Finisterre calculó que para cruzar aquel rincón de Francia y volver cerca del cardenal necesitaba por lo menos tres días agréguese un día para el desembarco y con eso hacían cuatro agréguense esos cuatro días a los nueve de navegación y resultaban trece días perdidos trece días durante los cuales podían ocurrir en Londres muchos acontecimientos importantes pensó en que sin duda a su regreso pondría furioso al cardenal y que por consiguiente estaría mejor dispuesto para escuchar las quejas que presentarían contra ella que las acusaciones suyas contra los demás dejó pues pasar lorient y brest sin insistir cerca del capitán el que por su parte se guardó mucho de advertírselo milady siguió pues su camino y el día mismo en que planché se embarcaba en Port Mouth de regreso para Francia la mensajera de su eminencia entraba triunfante en el puerto toda la ciudad estaba agitada por un movimiento extraordinario cuatro grandes barcos recientemente construidos acababan de ser botados al agua veíase a Buckingham en el muelle recargado de oro deslumbrante según tenía por costumbre de diamantes y de pedrería el sombrero de fieltro adornado con una pluma blanca que le caía sobre la espalda rodeado de un estado mayor casi tan brillante como él era una de esas jornadas de invierno bellas y raras en que Inglaterra se acuerda de que hay sol el astro pálido pero todavía bastante espléndido se acostaba en el horizonte poniendo la vez sobre el cielo y la mar franjas de fuego y lanzando sobre las torres y las viejas casas de la ciudad un último rayo de oro que hacía centellear los cristales como reflejos de un incendio mi lady respirando aquel aire del océano más vivo y más balsámico al acercarse a tierra contemplando todo el poderío de aquellos preparativos que ella estaba encargada de destruir todo el poderío de aquel ejército que ella debía combatir por sí sola ella una mujer con algunas bolsas de oro se comparó mentalmente con Judith la judía terrible cuando penetró en el campamento de los asirios y vio la masa enorme de carros caballos hombres y armamento que un solo gesto de su mano debía disipar como nube de humo entraron en la rada pero cuando se disponían a lanzar el ancla un pequeño cúter formidablemente armado se acercó al barco mercante presentándose como un guardacostas e hizo echar al mar su lancha que se dirigió hacia la escala la lancha llevaba a un oficial un contramaestre y ocho remeros solo el oficial subió a bordo donde fue recibido con toda la deferencia que inspira el uniforme el oficial habló algunos instantes con el patrón del barco le dio a leer un papel que llevaba ahí toda la tripulación del barco marineros y pasajeros fueron llamados al puente por orden del capitán cuando fue hecha esa especie de llamamiento el oficial preguntó en voz alta el punto de partida del bergantin su derrota los puntos en que había tocado en tierra y el capitán satisfizo sin dificultad y sin vacilación todas las preguntas entonces el oficial empezó a pasar revista a todas las personas unas después de otras y deteniéndose ante Milady la examinó con gran lentitud pero sin dirigirle una sola palabra volvióse luego hacia el capitán y le dijo algunas palabras y como si el barco debiese en adelante obedecerle a él ordenó una maniobra que la tripulación ejecutó inmediatamente el barco se puso de nuevo en marcha escoltado siempre por el pequeño cúter que navegaba a la par suya amenazando su costado por la boca de sus seis cañones mientras tanto la barca seguía en la estela del barco débil punto cerca de la enorme masa mientras el oficial había examinado a Milady puede pensarse que Milady le había por su parte devorado con la mirada pero aunque aquella mujer de los ojos de llama tenía el hábito de leer dentro del corazón de aquellos cuyos secretos necesitaba adivinar encontró esta vez un rostro de una impasibilidad tan grande que ningún descubrimiento siguió a su investigación el oficial que se había detenido delante de ella y que la había estudiado en silencio con tanto cuidado podría tener 25 o 26 años y era de cara blanca con ojos de color azul pálido un poco hundidos su boca fina y bien dibujada permanecía inmóvil dentro de sus líneas correctas su mentón vigorosamente acusado daba a entender una fuerza de voluntad que dentro del tipo británico corriente no es de ordinario sino testarudez una frente algo fugitiva tal como conviene a los poetas a los entusiastas y a los soldados estaba apenas sombreada por una cabellera corta y poco tupida que al igual que la barba que le cubría la parte inferior de la cara era de un hermoso color castaño oscuro cuando entraron en el puerto era ya de noche la bruma hacía aún más espesa la oscuridad y formaba alrededor de los fanales y de las linternas de los muelles un círculo parecido al que rodea la luna cuando el tiempo amenaza a convertirse en lluvioso el aire que se respiraba era triste húmedo y frío milady aquella mujer tan fuerte temblaba a pesar suyo el oficial se hizo indicar cuáles eran los paquetes de milady e hizo transportar su equipaje a la lancha una vez que esta operación estuvo concluida la invitó a bajar a ella misma ofreciéndole su mano milady miró a aquel hombre y vaciló quien sois vos señor preguntó ella que tenéis la bondad de ocuparos de mí de una manera tan especial debéis conocerlo señora en mi uniforme soy oficial de la marina inglesa respondió el joven pero decidme es costumbre que los oficiales de la marina inglesa se coloquen a las órdenes de sus compatriotas cuando éstos tocan en un puerto de la gran bretaña y lleven su galantería hasta desembarcarlos sí milady esa es la costumbre no por galantería sino por prudencia de que en tiempos de guerra los extranjeros se han llevado a una hospedería designada para estos casos a fin de que permanezcan bajo la vigilancia del gobierno hasta que se haga sobre ellos una información completa estas palabras fueron pronunciadas con la más completa cortesía y la serenidad más absoluta sin embargo no tuvieron la fuerza de convencer a milady pero yo no soy extranjera señor dijo ella con el acento más puro que ha resonado nunca de portsmouth o manchester yo me llamo lady claric y esta medida esta medida es general milady y sería inútil que tratases de sustraeros a ella si es así os seguiré señor y aceptando la mano del oficial empezó a descender por la escala al pie de la cual la esperaba la lancha el oficial la siguió en la popa había extendida una gran capa el oficial la hizo sentar encima y tomó asiento cerca de ella remat dijo a los marineros los ocho rimos cayeron al mar produciendo un solo ruido no dando sino un solo golpe y la lancha pareció volar sobre la superficie del agua tocaron tierra al cabo de cinco minutos el oficial saltó al muelle y ofreció la mano a milady un coche esperaba es para nosotros este coche preguntó milady si señora contestó el oficial según eso la hospedería está muy lejos en la otra parte de la ciudad vamos dijo milady y subió resueltamente al coche el oficial cuidó de que los paquetes fuesen atados cuidadosamente detrás de la caja del coche terminada esa operación tomó asiento al lado de milady y cerró la portezuela inmediatamente sin que le fuese dada ninguna orden y sin que nadie necesitase indicarle su destino el cochero arrancó al galope y se hundió en las calles de la ciudad una recepción tan extraña como aquella debía de ser para milady una fuente de reflexiones por eso al ver que el joven oficial no parecía en modo alguno dispuesto a entablar conversación apoyó ella el codo en un ángulo del coche y pasó en revista unas después de otras todas las suposiciones que se ofrecían a su espíritu sin embargo asombrada al cabo de un cuarto de hora de lo largo del camino se asomó hacia la portezuela a fin de ver hacia dónde era conducida ya no se veían casas los árboles aparecían en medio de las tinieblas como grandes fantasmas negros que corrían unos en pos de otros milady se estremeció y dijo pero hemos salido ya de la ciudad señor el joven oficial guardó silencio me niego a ir más lejos y no me decís a dónde me lleváis os lo advierto señor esta amenaza no obtuvo contestación alguna esto resulta demasiado fuerte socorro socorro gritó milady y una sola voz contestó a la suya y el coche siguió rodando con rapidez el oficial parecía una estatua milady miró al oficial con una de esas expresiones terribles típicas de su cara y que muy rara vez dejaban de producir efecto la cólera hacía centellear sus ojos en la oscuridad el joven permaneció impasible milady pretendió abrir la portezuela y tirarse por ella tened cuidado señora os mataréis al saltar dijo fríamente el oficial milady volvió a sentarse echando espuma el oficial se inclinó mirándola a su vez y pareció sorprendido de ver aquella figura tan bella antes trastornada por la cólera y convertida casi en horrible la astuta mujer sorprendió que se perdía mostrando de esa forma su alma sus rasgos readquirieron la serenidad y dijo con voz gemebunda en nombre del cielo señor debo atribuiros a vos a vuestro gobierno o a un enemigo la violencia que se me hace no se os hace ninguna violencia señora y lo que os ocurre es la consecuencia de una medida muy sencilla que nos vemos obligados a tomar con todos cuantos desembarcan en Inglaterra entonces vos señor no sabéis quién soy es la primera vez que tengo el honor de veros y por vuestro honor no tenéis ningún motivo de odio contra mí ninguno os lo juro había en la voz del joven tanta serenidad sangre fría y dulzura inclusive que mi lady se tranquilizó después de una hora de marcha poco más o menos el coche se detuvo delante de una reja de hierro que cortaba un camino llano que conducía a un castillo severo de forma macizo y aislado de pronto al girar la rueda sobre la arena fina mi lady escuchó un inmenso mugido que identificó como el estruendo producido por la mar al romper en una costa escarpada el coche cruzó por debajo de dos bóvedas y se detuvo por fin en un patio sombrío y cuadrado casi inmediatamente se abrió la portezura del coche el joven saltó con ligereza a tierra y ofreció su mano a mi lady que se apoyó en ella y bajó a su vez con bastante tranquilidad en resumidas en resumidas cuentas dijo mi lady mirando a su alrededor y poniendo después los ojos en el joven oficial con la más graciosa de sus sonrisas que estoy prisionera pero no será por mucho tiempo estoy segura porque mi conciencia y vuestra cortesía señor me lo garantizan por halagador que fuese el cumplido el oficial nada contestó pero sacando de su cintura un pequeño silbato de plata parecido a los que usan en los barcos de guerra los contramaestres silbó tres veces en tres modulaciones distintas entonces surgieron varios hombres que desengancharon los caballos que humeaban y se llevaron el coche a una cochera el oficial siempre con la misma tranquila cortesía invitó a su prisionera a entrar en la casa mi lady se cogió de su brazo siempre con la misma cara sonriente y cruzó con él una puerta baja y arqueada que conducía a través de una bóveda iluminada únicamente al fondo a una esclera de caracol que giraba en torno de una arista de piedra se detuvieron luego delante de una puerta maciza que giró pesadamente sobre sus hoznes después que el joven introdujo en su cerradura una llave que llevaba encima abriendo la entrada a la habitación destinada a mi lady la prisionera abarcó de una sola ojeada el departamento en sus más pequeños detalles era una habitación amueblada de modo que resultaba al mismo tiempo muy limpia para cárcel y muy severa para morada de una persona libre sin embargo los barrotes de las ventanas y los cerrojos que la puerta tenía en su exterior resolvían el proceso en favor de la cárcel toda la fuerza de alma de aquella mujer templada sin embargo en las fuentes más vigorosas la abandonó por un instante se dejó caer en un sofá con los brazos cruzados y la cabeza baja esperando ver entrar a cada momento a un juez que la interrogaría pero nadie entró fuera de dos o tres soldados de la marina que llevaron las maletas y las cajas y las dejaron en un rincón retirándose sin decir nada el oficial cuidaba de todos aquellos detalles con la misma serenidad que Milady se había acostumbrado a ver en él sin pronunciar el mismo ni una sola palabra haciéndose obedecer con los movimientos de la mano o con un silbido de su silbato se habría dicho que para aquel hombre y para sus inferiores no existía el idioma hablado o se convertía en cosa inútil Milady no pudo aguantar más y rompió el silencio en nombre del cielo señor ¿qué significa todo esto? aclarad mis irresoluciones yo tengo valor para hacer frente a todos los peligros que preveo a todas las desgracias que comprendo ¿dónde estoy? ¿y qué soy yo aquí? si soy libre ¿para qué estos barrotes y estas puertas? si soy prisionera ¿qué crimen he cometido? os encontráis aquí señora en el departamento que os está destinado yo recibí la orden de ir a hacerme cargo de vos en el mar para atraeros luego a este castillo he cumplido esa orden creo yo con toda la rigidez de un soldado pero también con toda la cortesía de un caballero ahí queda terminada por lo menos hasta ahora la misión que tenía yo que cumplir cerca de vos lo demás está al cuidado de otra persona ¿y quién es esa otra persona? preguntó Milady ¿no podéis decirme su nombre? en ese momento se oyó en las escaleras fuerte ruido de espuelas algunas voces cruzaron y se apagaron y se fue aproximando la puerta al sonido de unos pasos aislados aquí tenéis a esa persona señora dijo el oficial apartándose para dejar el paso libre y colocándose a un lado en actitud de respeto y de sumisión la puerta se abrió al mismo tiempo y un hombre apareció en el umbral no traía sombrero llevaba la espada a un lado y arrugaba un pañuelo entre sus dedos Milady creyó reconocer en la oscuridad aquella sombra apoyó una mano en el brazo de su sillón y adelantó la cabeza como para ir al encuentro de una certidumbre el extranjero se adelantó entonces lentamente y a medida que avanzaba entrando en el círculo de luz proyectado por la lámpara Milady retrocedía involuntariamente por fin cuando ya no tuvo duda alguna exclamó en el colmo de la estupefacción como mi hermano ¿sois vos? si hermosa dama yo mismo contestó Lord Winter haciendo un saludo mitad cortés mitad irónico pero entonces este castillo es mío esta habitación es la vuestra debo considerarme pues como prisionera vuestra algo por ese estilo pero esto es un abuso horrible de fuerza dejaos de grandes frases sentémonos y hablemos tranquilamente tal como corresponde a un hermano y a una hermana volviéndose luego hacia la puerta y viendo que el joven oficial aguardaba sus últimas órdenes le dijo está bien yo os lo agradezco ahora dejadnos señor Felton Capítulo 50 Charla de un hermano con su hermana durante el tiempo que Lord Winter empleó en cerrar la puerta sujetar una contraventana y aproximar una silla al sillón de su hermana política Milady ensoñadora hundió su mirada en las profundidades de la posibilidad y descubrió toda la trama que ni siquiera había podido entrever mientras ignoró en qué manos había caído conocía a su cuñado como a un buen caballero hábil cazador jugador intrépido atrevido con las mujeres pero de una fuerza inferior a la de ella en cuestiones de íntrega cómo había podido descubrir su llegada y apoderarse de ella porque la conservaba en su poder Atos le había dicho algunas palabras que demostraban que la conversación que ella había tenido con el cardenal había sido escuchada por oídos extraños pero le resultaba imposible admitir que hubiese podido excavar una contramina tan rápida y tan audaz Milady temió más bien que hubiesen sido descubiertas sus actividades precedentes en Inglaterra podía muy bien Buckingham haber adivinado que había sido ella la que le cortó los dos serretes vengándose de aquella pequeña traición pero Buckingham era incapaz de dejarse llevar a cometer ningún exceso contra una mujer especialmente si juzgaba que esa mujer había obrado por un sentimiento de celos esa suposición le pareció la más probable le pareció que pretendían vengarse del pasado y no ir al encuentro del futuro sin embargo ella se felicitó de haber caído entre las manos de su cuñado de las que calculaba librarse a poco precio y no en las de un enemigo directo e inteligente si hermano hablemos dijo ella con una especie de jovialidad porque estaba resuelta a sacar de aquella conversación a pesar del disimulo que pudiera poner su cuñado los esclarecimientos que necesitaba para disponer su conducta en el porvenir Lord Winter le contestó de manera que os decidisteis a volver a Inglaterra a pesar de la resolución que con tanta frecuencia me manifestasteis en París de no volver a poner jamás los pies en el territorio de la Gran Bretaña Milady respondió a esa pregunta con otra ante todo decidme cómo os habéis arreglado para vigilarme con la suficiente severidad y estar prevenido no sólo de mi llegada sino también del día la hora y el puerto en que desembarcaba Lord Winter adoptó la misma táctica que Milady diciéndose que debía ser la buena puesto que su cuñada la empleaba pero decidme vos misma querida hermana lo que venís a hacer en Inglaterra le contestó vengo como es natural a veros prosiguió Milady sin saber hasta qué punto agravaba con esta respuesta las sospechas que había hecho nacer en el espíritu de su cuñado la carta de D'Artagnan y buscando únicamente la manera de ganarse por medio de una mentira la benevolencia de su interlocutor ¿cómo? a verme? contestó solapadamente el Lord Winter sin duda a veros ¿qué hay de asombroso en ello? ¿y no traíais al venir a Inglaterra otra finalidad que la de verme? no de modo que os habéis tomado la molestia de cruzar la mancha nada más que por mí por vos solo demonio cuánta ternura hermana mía pero no soy yo vuestra parienta más próxima le preguntó Milady con un tono de la más conmovedora ingenuidad y además no sois mi única heredera dijo a su vez Lord Winter fijando sus ojos en los de Milady por grande que fuese el poderío que ella ejercía sobre sí misma Milady no pudo menos que estremecerse y como Lord Winter había colocado su mano sobre el brazo de su hermana al pronunciar las últimas palabras no se le escapó ese estremecimiento en efecto el golpe era directo y profundo la primera idea que acudió al espíritu de Milady fue la de que había sido traicionada por Katie y que ésta había contado al varón la versión interesada de que ella había dejado escapar de una manera imprudente algunas señales en presencia de su criada recordó a sí mismo la expresión furiosa e imprudente que ella había pronunciado contra D'Artagnan cuando éste salvó la vida de su cuñado no se entiendo Milord dijo ella para ganar tiempo y hacer hablar a su adversario ¿qué queréis decir? ¿hay bajo vuestras palabras algún sentido desconocido y oculto? oh Dios mío no le contestó Lord Winter con aparente bonachonería sentís el deseo de verme y venís a Inglaterra yo me entero de ese deseo vuestro o mejor dicho no dudo de que lo experimentáis y para ahorraros todas las molestias de una llegada nocturna a un puerto todas las fatigas del desembarco envío a uno de mis oficiales a vuestro encuentro pongo a sus órdenes un coche y él os trae aquí a este castillo del que soy alcaide al que vengo todos los días y donde os hago preparar una habitación para que se vea satisfecho nuestro doble deseo de vernos hay algo de más amoroso en todo esto que os estoy diciendo que lo que vos me habéis dicho nada y lo único que me parece asombroso es que os encontraseis advertido de mi llegada eso es sin embargo la cosa más sencilla querida hermana mía no visteis que el capitán de vuestro pequeño barco al entrar en la crada mandó en vanguardia para conseguir su entrada en el puerto una pequeña lancha portadora de su libro de ruta y del registro de su tripulación yo soy comandante del puerto me trajeron ese libro y en él leí vuestro nombre mi corazón me advirtió de lo que acaba de decir vuestra boca o sea de la finalidad con que os exponíais a los peligros de una mar tan peligrosa o por lo menos tan fatigosa en este momento y envié mi cúter al encuentro vuestro lo demás ya lo sabéis mi lady comprendió que lord winter mentía y eso la asustó más aún hermano mío no fue mi lord de buckingham la persona que vi en el muelle al atardecer cuando yo llegaba prosiguió ella el mismo en persona ya comprendo ya comprendo que la vista suya os haya llamado vivamente la atención prosiguió lord winter venís de un país en el que deben ocuparse mucho de él y me consta que sus armamentos contra francia preocupan mucho a vuestro amigo el cardenal mi amigo el cardenal exclamó mi lady viendo que lord winter parecía conocer de todo lo mismo sobre este punto que sobre el otro no es pues vuestro amigo prosiguió despreocupadamente el varón ah perdón lo creía pero luego volveremos a mi lord el duque no nos apartemos del giro sentimental que la conversación había tomado me dijisteis que veníais para verme si bueno yo os he contestado que os veríais plenamente satisfecha y que nos veremos todos los días habré de vivir aquí para siempre preguntó mi lady con cierto terror ¿estáis acaso mal instalada armada mía? pedid cualquier cosa que os falte y yo me apresuraré a dárosla es que no tengo ni a mis mujeres ni a mis gentes tendréis todo eso señora decidme el plano en que vuestro primer marido había montado vuestra casa yo os la pondré en un plano igual a pesar de que no sois sino vuestro cuñado mi primer marido exclamó mi lady mirando a lord de winter con ojos azarados sí vuestro marido francés no estoy hablando de mi hermano por lo demás si vos lo habéis olvidado como vuestro marido vive aún podría yo escribirle y él me enviaría informes a ese respecto un sudor frío cubrió la frente de mi lady bromeáis dijo como sorda ¿tengo ese aspecto? preguntó el varón levantándose y dando un paso atrás o mejor dicho me insultáis prosiguió ella oprimiendo con sus manos crispadas los dos brazos del sillón y ocupándose sobre sus puños insultaros yo dijo lord winter con destén de verdad señora ¿creéis que eso es posible? de verdad señor dijo mi lady o estáis borracho o sois un insensato salid de aquí y enviadme una mujer las mujeres son muy indiscretas hermana mía no podría serviros yo mismo de criada de ese modo todos nuestros secretos quedarían en la familia insolente exclamó mi lady y como movida por un resorte se precipitó hacia el varón que la esperó con impasibilidad pero con una mano sin embargo sobre la empuñadura de su espada ajajá dijo ya sé que tenéis la costumbre de asesinar a las personas pero os advierto que me defenderé aunque sea contra vos oh tenéis razón y me dais la impresión de ser tan cobarde como para poner la mano en una mujer dijo mi lady es posible que sí por lo demás tendría mi excusa no sería mi mano la primera de un hombre que se haya puesto sobre vos me imagino y el varón indicó con gesto lento y acusador el lado izquierdo de la espalda de mi lady que casi tocó con el dedo mi lady dejó escapar un rugido sordo y retrocedió hasta el ángulo de la habitación como una pantera que se apoya en los cuartos traseros para saltar oh rugid todo lo que queráis exclamó Lord Winter pero no tratéis de morder porque os advierto redundaría en perjuicio vuestro aquí no hay procuradores que arreglen por anticipado las sucesiones no hay caballero errante que venga a buscarme pendencia por la hermosa dama que tengo prisionera pero tengo a mano jueces que dispondrán de una mujer lo bastante desvergonzada para deslizarse vígama en el lecho de Lord Winter mi hermano mayor y estos jueces os advierto os enviarán a un verdugo que os igualará los dos lados de la espalda los ojos de mi lady proyectaban tales chispazos que aunque era hombre y estaba armado ante una mujer desarmada sintió que el frío del miedo se filtraba hasta el fondo de su alma a pesar de ello no se cayó sino que prosiguió con un furor creciente si comprendo os habría sido grato heredar de mí después de haber heredado de mi hermano pero sabedlo por adelantado podéis matarme o hacedme matar he tomado mis precauciones para que no pase a vuestras manos un solo penique de mi fortuna no sois ya bastante rica vos que poseís casi un millón y no podíais deteneros en vuestro camino fatal si no hicieseis el mal por el placer infinito y supremo de hacerlo escuchadme si no me fuese sagrada la memoria de mi hermano iríais a pudriros en una mazmorra del estado o satisfaríais la curiosidad de los marineros en Tiburn yo me callaré pero vos soportad tranquilamente vuestro cautiverio y aquí a quince días o veinte días salgo con el ejército para Largo Shell pero la víspera del día de mi marcha vendrá un barco a hacerse cargo de vos yo veré partir a ese barco que os conducirá a nuestras colonias del sur y está tranquila enviaré junto a vos a un compañero que os levantará la tapa de los sesos a la primera tentativa que hagáis para regresar a Inglaterra en el continente mi lady escuchaba con una atención que dilataba sus ojos inflamados Lord Winter prosiguió si mas por ahora permaneceréis en ese castillo las murallas del mismo son gruesas las puertas fuertes los barrotes sólidos por lo demás vuestra ventana da verticalmente al mar alrededor de este departamento montan guardia los hombres de mi equipo que me son leales en la vida y en la muerte y vigilan todos los pasillos que dan al patio aunque llegases al patio os quedarían tres rejas de puerta por atravesar la consigna es terminante si dais un paso si hacéis un gesto si pronunciáis una palabra que parezca una evasión se disparará sobre vos si os matan creo que la justicia inglesa me quedará algo reconocida por haberle ahorrado tarea vamos veo que vuestras facciones recobran su calma y que vuestro rostro vuelve a encontrar su tranquilidad os decís quince días veinte va yo tengo el espíritu inventivo y de aquí a entonces se me ocurrirá alguna idea poseo un espíritu infernal y encontraré alguna víctima de aquí a quince días os decís habré salido de aquí ajajá probadlo mi lady que de ese modo se veía adivinada se hundió las uñas en la carne para dominar cualquier movimiento que hubiera podido dar a su fisonomía una expresión cualquiera como no fuese la de angustia lord winter prosiguió el único oficial que manda aquí en ausencia mía lo conocéis ya porque lo habéis visto sabe como habéis podido observar mantener una consigna porque no habéis venido de postmouth hasta aquí sin haber tratado de hacerle hablar os conozco que me decís habría sido una estatua de mármol más impasible y más muda habéis ensayado ya en muchos hombres la fuerza de vuestra seducción y por desgracia siempre habéis tenido éxito ensayadlas con este y vive Dios si también con él triunfáis os declaro que sois el demonio mismo marchó hacia la puerta y la abrió bruscamente diciendo que vayan a buscar al señor Felton esperad un momento que voy a recomendaros a él se hizo entre aquellos dos personajes un silencio extraño y durante el mismo se oyó el ruido de un paso lento y acompasado que se acercaba luego se dibujó una forma humana en la sombra del pasillo y el joven teniente al que hemos conocido ya se detuvo en el umbral aguardando las órdenes del varón entrad mi querido John entrad y cerrad la puerta dijo Lord Winter el joven oficial entró el varón le dijo y ahora mirad a esta mujer es joven es hermosa tiene todas las seducciones del mundo pues bien es un monstruo que con sus 25 años se ha hecho culpable de una cantidad de crímenes tan grande como la que podríais leer durante un año en los archivos de nuestros tribunales su voz predispone en favor suyo su belleza sirve de cebo a las víctimas su cuerpo mismo paga lo que ella promete es una justicia que hay que hacerle tratará de seduciros quizá trate incluso de mataros Felton yo saqué de la miseria os he hecho nombrar teniente os salvé la vida en una ocasión vos sabéis en cual soy para vos no sólo un protector sino un amigo no soy únicamente un bienhechor sino un padre esta mujer ha vuelto a Inglaterra para conspirar contra mi vida tengo a esta serpiente sujeta entre mis manos pues bien os hago llamar y os digo amigo Felton hijo mío defiéndeme y sobre todo defiéndete de esta mujer júrame por tu salvación conservarla para el castigo que ella ha merecido John Felton yo fío en tu palabra John Felton yo creo en tu lealtad mi lord yo os juro que será hecho todo tal como vos lo deseáis dijo el joven oficial cargando en su mirada todo el odio que le fue posible encontrar en su corazón mi lady recibió aquella mirada como víctima resignada era imposible encontrar una expresión más sumisa y más dulce que la que en aquel instante reinaba en su hermosa cara Lord Winter mismo pudo apenas reconocer a la tigresa que un momento antes se preparaba a combatir el varón continuó no saldrá jamás de esta habitación ¿me comprendéis John? no se tratará con nadie solo hablará con vos si es que queréis hacerle el honor de dirigirle la palabra basta mi lord lo he jurado y ahora señora tratad de hacer la paz con Dios porque habéis sido juzgada por los hombres mi lady dejó caer su cabeza lo mismo que si se sintiese aplastada por aquel juicio Lord Winter salió haciendo un gesto a Felton que salió detrás y cerró la puerta un instante después escuchabas en el corredor el pesado paso de un soldado de marina que montaba la centinela con el hacha en la cintura y el mosquete en la mano mi lady permaneció durante algunos minutos en la misma posición porque pensó que quizá la estaba mirando por la cerradura después alzó lentamente la cabeza que había vuelto a recobrar una expresión formidable de amenaza y desafío corrió a escuchar a la puerta miró por la ventana y volviendo a enterrarse en su gran sillón se puso a meditar capítulo 51 oficial el cardenal esperaba mientras tanto noticias de Inglaterra pero las únicas que le llegaban eran molestas y amenazadoras por eso y a pesar de lo bien atacada que había sido la gosel a pesar de lo seguro que parecía el éxito gracias a las precauciones tomadas y sobre todo al dique que no permitía ya la llegada de ninguna barca a la ciudad sitiada el bloqueo podía durar mucho tiempo aún y esto constituía una gran vergüenza para las armas del rey y una gran molestia para el señor cardenal que no se ocupaba es cierto en disponer a Luis XIII con Ana de Austria porque la cosa estaba ya hecha sino en reconciliar al señor de Basompier que se había maquistado con el duque de Angulema en cuanto al hermano del rey que había dado comienzo al asedio dejaba al cardenal el cuidado de terminarlo a pesar de la perseverancia increíble de su alcalde la ciudad había intentado una especie de motín para arrendirse el alcalde había hecho ahorcar a los amotinados esta ejecución tranquilizó a las peores cabezas que se decidieron entonces a dejarse morir de hambre esta muerte les parecía siempre más lenta y menos segura que la muerte por estrangulación por su parte los sitiadores cogían a mensajeros que los rochelenses enviaban a Buckingham o a espías que Buckingham enviaba a los rochelenses tanto en uno como en otro caso el juicio quedaba pronto sustanciado el señor cardenal pronunciaba una sola palabra ahorcado y se invitaba al rey a presenciar por la aplicación de la pena de Orca el rey acudía lánguidamente y se colocaba en un lugar a propósito para presenciar la operación en todos sus detalles eso lo distraía siempre un poco y le hacía tomar el asedio con paciencia pero no era obstáculo para que se aburriese muchísimo y hablase a cada momento de regresar a París por eso si hubiesen faltado los mensajeros y los espías su eminencia se habría encontrado en muchas dificultades a pesar de toda su imaginación con todo eso el tiempo pasaba y los rochelenses no se rendían el último de los espías capturados era portador de una carta en ella se manifestaba con claridad a Buckingham que la ciudad se encontraba en los últimos extremos pero en vez de agregar si vuestros socorros no llegan antes de quince días no rendiremos agregaba simplemente si vuestros socorros no llegan antes de quince días habremos muerto todos de hambre para cuando lleguen la única esperanza de los rochelenses era pues Buckingham Buckingham era su mesías era evidente que si llegaban algún día a saber de manera segura que no podían contar ya con Buckingham su valor se derrumbaría al mismo tiempo que su esperanza el cardenal esperaba pues con gran impaciencia noticias de Inglaterra que le anunciasen que Buckingham no vendría la cuestión de apoderarse de la ciudad a viva fuerza debatida con frecuencia en el consejo del rey había quedado siempre desechada en primer lugar la rochel parecía inexpugnable además a pesar de cuanto él dijese sabía el cardenal el horror que despertaría la sangre vertida en ese encuentro en el que franceses tenían que combatir contra franceses habría sido un movimiento dada la política que le hacía retroceder 60 años y el cardenal era en aquella época lo que hoy se llamaría un progresista el saqueo de la rochel el asesinato de tres o cuatro mil hugonotes que se habían hecho matar se parecería en 1628 demasiado a los grandes asesinatos de San Bartolomé el año 1572 y por encima de todo eso aquel recurso extremado al que el rey que era buen católico no hacía ascos iba siempre a fracasar contra el argumento de los generales asaltantes la rochel sólo puede tomarse por hambre el cardenal no podía apartar de su espíritu el temor que le producía su terrible emisaria porque también él había comprendido las proporciones extrañas de aquella mujer que tan pronto era serpiente como era leona lo habría traicionado habría muerto en cualquier caso él la conocía bastante para saber que actuando en favor suyo o contra él fuese amiga o fuese enemiga no permanecería inmóvil como no fuese bajo grandes obstáculos y estos eran los que él no podía conocer por lo demás él contaba con mi lady y tenía razones para ello había adivinado en la vida pasada de aquella mujer cosas terribles que únicamente podía tapar el manto rojo suyo y tenía la sensación de que por la causa que fuese aquella mujer le pertenecía porque no podía encontrar sino en él un apoyo superior al peligro que la amenazaba decidió pues llevar la guerra por sí mismo sin aguardar cualquier éxito ajeno a él más que como una casualidad afortunada siguió pues haciendo levantar el famoso dique destinado a rendir por hambre a la rochelle mientras tanto puso los ojos en aquella desdichada ciudad que encerraba dentro de sí misma una miseria tan profunda y tantas heroicas virtudes y recordando la frase de Luis XI su predecesor político tal como él mismo era el predecesor de Robespierre murmuró esta máxima del compadre de Tristán dividir para reinar Enrique IV al sitiar a París hacía echar por encima de las murallas pan y alimentos el cardenal hizo tirar pequeños billetes de papel en que hacía ver a los rochelenses cuán injusta egoísta y bárbara era la conducta de sus jefes estos disponían de trigo en abundancia pero no lo repartían adoptaban esta máxima porque también ellos tenían máximas importaba poco que las mujeres los niños y los ancianos muriesen con tal que los hombres que tenían que defender sus murallas se mantuviesen sanos y fuertes fuese por abnegación fuese por impotencia para reaccionar contra ella esta máxima había pasado de la teoría a la práctica aún sin ser adoptada por regla general pero los papeles del cardenal se convirtieron en un ataque contra ella esos papeles recordaban a los hombres que los hijos las mujeres y los ancianos a los que se dejaba morir eran sus hijos sus esposas y sus padres y que sería más justo que cada cual quedase reducido a la miseria común a fin de que al encontrarse en una misma situación pudieran tomarse resoluciones unánimes esta clase de papeles produjeron todo el efecto que esperaba de ello su autor porque decidieron a gran número de habitantes abrir negociaciones particulares con el ejército real pero en el momento mismo en que el cardenal veía cómo fructificaba su recurso y se facilitaba de haberlo puesto en práctica un ruchelense que había logrado cruzar a través de las líneas reales Dios sabe cómo porque la vigilancia que ejercían Bassonpierre Schoenberg y el duque de Angulema no podía ser mayor vigilados todos ellos por el cardenal un ruchelense decimos entró en la ciudad procedente de Potsmouth anunciando que había visto una flota magnífica que estaba dispuesta a hacerse a la vela antes de ocho días además Buckingham anunciaba al alcalde que por fin iba a declararle la gran liga contra Francia y que el reino iba a ser invadido simultáneamente por los ejércitos ingleses imperiales y españoles la carta fue laída públicamente en todas las plazas se expusieron copias de la misma en las esquinas de las calles y hasta aquellos que habían comenzado a abrir negociaciones las interrumpieron decididos a esperar aquel socorro tan pomposamente anunciado esta circunstancia imprevista hizo que renaciesen en Richelieu sus primeras inquietudes y le obligó a pesar suyo a volver los ojos al otro lado del mar el ejército del rey a salvo de las inquietudes de su único y verdadero jefe llevaba mientras tanto una vida alegre no escaseaban en el campamento los víveres ni tampoco el dinero todos los cuerpos rivalizaban en audacia y alegría coger espillas y ahorcarlos realizar expediciones atrevidas sobre el dique o por el mar imaginar locuras ejecutarlas fríamente tales eran los pasatiempos que hacían que el ejército encontrase cortos aquellos días tan largos no sólo para los rochelenses roídos por el hambre y la ansiedad sino también para el cardenal que los bloqueaba con tanta actividad había ocasiones en que el cardenal cabalgando lo mismo que el último gendarme del ejército paseaba su mirada pensativa sobre aquellas obras que con tanta lentitud para el deseo suyo levantaban bajo sus órdenes los ingenieros que él hacía venir desde todos los rincones de Francia si por casualidad encontraba un mosquetero de la compañía de Treville se aproximaba mirábalo de una manera especial y al ver quien no era de nuestros cuatro compañeros dirigía a otro lado su mirada profunda y su inmenso pensamiento cierto día que calcomido por el aburrimiento mortal sin esperar nada de las negociaciones con la ciudad y sin noticias de Inglaterra había salido el cardenal sin más finalidad que la de salir acompañado únicamente por Sausak y por la Udiniag costeando las playas y mezclando la inmensidad de sus ensueños a la inmensidad del océano llegó al paso lento de su caballo a una colina desde lo alto de la cual vio detrás de un seto a siete hombres rodeados de botellas vacías acostados en la arena y tomando de paso el sol tan raro en aquella época del año cuatro de aquellos hombres eran nuestros mosqueteros y se disponían a escuchar la lectura de una carta que uno de ellos acababa de recibir era tan importante aquella carta que había hecho que abandonasen encima de un tambor los naipes y los dados los otros tres se hallaban ocupados en abrir una enorme dama juana de vino de Coyiu eran los lacayos de aquellos señores según hemos dicho el cardenal estaba de humor sombrío y cuando estaba en esta situación de ánimo no había nada que redoblase su desabrimiento que la alegría ajena por lo demás invadíale una preocupación extraña que consistía en creer siempre que las mismas causas de su tristeza despertaban la alegría de los extraños haciéndola a Udiniag ya Sausag señal de detenerse echó pie a tierra y se aproximó aquella gente reidora y sospechosa esperando que gracias a la arena que amortiguaba sus pasos y del seto que ocultaba su marcha podría escuchar algunas palabras de aquella conversación que le parecía tan interesante estaba solo a diez pasos del seto cuando reconocieron la chachara gascona de d'Artagnan y como había visto ya que aquellos hombres eran mosqueteros no tuvo duda de que los otros tres eran los llamados inseparables es decir Atos Portos y Aramis júzguese como este descubrimiento acrecentaría el deseo de escuchar la conversación sus ojos adquirieron una expresión extraña y se adelantó hacia el seto con paso de gato tigre pero aún no había logrado captar más que sílabas confusas y sin ningún sentido positivo cuando un grito sonoro y breve le hizo sobresaltarse y llamó la atención de los mosqueteros oficial vociferaba a Grimo me parece que habéis hablado pícaro dijo Atos levantándose sobre un codo y fascinando a Grimo con su mirada llameante por eso Grimo no se permitió agregar ni una sola palabra limitándose a extender el dedo indicador hacia el seto denunciando con ese gesto al cardenal y a su escolta los cuatro mosqueteros se pusieron en pie de un salto y saludaron respetuosamente el cardenal parecía furioso y dijo por lo visto estos señores mosqueteros tienen centinelas acaso temen que el inglés venga por tierra o es que los mosqueteros se consideran como oficiales superiores Atos que había sido el único que entre el miedo general había conservado la calma y la sangre fría de gran señor que no le abandonaba jamás dijo monseñor los mosqueteros cuando no están de servicio o cuando su servicio ha terminado beben y juegan a los dados y son oficiales muy superiores para sus lacayos sus lacayos murmuró el cardenal unos lacayos que tienen la consigna de advertir a sus señores cuando pasa alguien no son lacayos sino centinelas sin embargo su eminencia ha podido observar que de no haber tomado esta precaución estábamos expuestos a dejarlo pasar sin ofrecerle nuestros respetos y sin darle las gracias por el favor que nos ha hecho de reunirnos D'Artagnan vos que hace un momento pedíais esta ocasión de expresar vuestro reconocimiento a monseñor ahora la tenéis aprovechadla estas palabras fueron pronunciadas con la calma imperturbable que distinguía a Atos en las horas de peligro y con la cortesía exagerada que hacía de él en ciertos momentos un rey más mayestático que los reyes de nacimiento D'Artagnan se aproximó y balbució algunas expresiones de agradecimiento que no tardaron en morir bajo la mirada ensombrecida del cardenal este prosiguió sin que pareciese en modo alguno que el incidente provocado por Atos lo hubiese apartado de su primer propósito no importa señores no me gusta que unos simples soldados por el hecho de tener la ventaja de servir en un cuerpo privilegiado si hagan así los grandes señores porque la disciplina es para ellos la misma que para todo el mundo Atos dejó que el cardenal redondease perfectamente su frase e inclinándose en señal de asentimiento contestóle a su vez Monseñor yo creo que en modo alguno nos hemos olvidado de la disciplina no estamos de servicio y hemos creído que no estando de servicio podíamos disponer de nuestro tiempo como bien nos pareciese si somos lo bastante felices para que su eminencia nos dé alguna orden particular estamos dispuestos a obedecerle ya ve Monseñor que hemos salido con nuestras armas a fin de estar dispuestos a la más pequeña alerta prosiguió Atos frunciendo el ceño porque aquella especie de interrogatorio comenzaba a impacientarle y al decir esto señaló al cardenal los cuatro mosquetes en pabellón junto al tambor en que estaban las cartas y los dados puede creer vuestra eminencia agregó de Artañán que habríamos salido a su encuentro si hubiésemos podido suponer que erais vos quien venía hacia nosotros con tan escasa compañía el cardenal se mordía los bigotes y algo también los labios ¿sabéis que parecéis siempre juntos como lo estáis ahora armados y guardados por vuestros lacayos? pues parecéis cuatro conspiradores dijo el cardenal en cuanto a eso monseñor tenéis razón le contestó Atos como su eminencia ha podido verlo el otro día conspiramos únicamente contra los rochelenses ah señores políticos dijo el cardenal frunciendo a su vez el ceño si se pudiera leer en vuestros cerebros quizás encontrase allí el secreto de muchas cosas ignoradas si se pudiese leer lo mismo que leíais en esa carta que habéis ocultado cuando me habéis visto venir la cara de Atos se puso colorada y avanzó un paso hacia su eminencia se diría monseñor que realmente sospechéis de nosotros y que estamos sufriendo un verdadero interrogatorio si es así dígnese vuestra eminencia a explicarse y sabremos al menos a qué atenernos y aunque esto fuese un interrogatorio le contestó el cardenal otros aparte de vos lo han sufrido y han contestado señor Atos por esa razón le he dicho a su eminencia que no tenía sino preguntar y que estábamos dispuestos a responderle qué carta era esa que ibas a leer señor Aramis y qué habéis ocultado una carta de mujer monseñor oh ya comprendo dijo el cardenal es preciso ser discrito para esa clase de cartas sin embargo pueden enseñarse a un confesor y ya sabéis yo tengo las órdenes monseñor dijo Atos con una calma tanto más terrible cuanto que se jugaba la cabeza con su respuesta la carta es de una mujer pero no está firmada ni por Marión del Horne ni por la señora de Eguilón el cardenal se puso pálido como un muerto y sus ojos lanzaron un brillo leonado se volvió como para dar una orden a Shawshak y a la Udinier Atos advirtió el movimiento y dio un paso hacia los mosquetones en los que sus tres amigos tenían fija la vista como hombres mal dispuestos a dejarse arrestar el cardenal era el tercero de su grupo los mosqueteros con sus lacayos eran siete juzgó que la partida sería más desigual si Atos y sus compañeros conspiraban realmente y por uno de esos cambios rápidos que tenía siempre a su disposición toda su cólera se fundió en una sonrisa y dijo vamos vamos sois unos jóvenes valerosos altivos de día y leales de noche no está mal el velar por sí mismos cuando se vela tan perfectamente sobre los demás señores no he olvidado la noche en que me diste y se escolta para ir a el palomar rojo si hubiese algún peligro que temer en el camino que ahora sigo os pediría que me acompañaseis pero como no lo hay seguid donde estáis acabad vuestras botellas vuestra partida de juego y vuestra carta adiós señores volvió a montar en su caballo que Shoussac le había traído lo saludó con la mano y se alejó los cuatro jóvenes en pie inmóviles le siguieron con la mirada sin pronunciar una sola palabra hasta que desapareció entonces se miraron todos tenían la cara consternada ya que a pesar de la despedida de amigo que les había hecho el cardenal comprendían que se marchaba con la cólera en el corazón Atos era el único que se sonreía con una sonrisa enérgica y desteñosa cuando el cardenal estuvo fuera del alcance de la voz y de la vista se rompió el silencio este grimo ha dado la voz muy tarde dijo Portos que sentía grandes deseos de descargar sobre algunos su mal humor grimo fue a contestar excusándose pero Atos levantó el dedo y se cayó le habríais entregado la carta a Aramis dijo D'Artagnan yo estaba resuelto le contestó Aramis con su voz más aflautada si él me hubiera exigido que le entregase la carta le habría presentado esta con una mano y con la otra le habría atravesado el cuerpo con mi espada me lo esperaba dijo Atos por eso me coloqué entre vos y él verdaderamente que este hombre es muy imprudente al hablar de ese modo a otros hombres se diría que no ha tenido que tratar nunca sino con mujeres y con niños mi querido Atos dijo D'Artagnan yo os admiro aunque en fin de cuentas no teníamos razón como que no teníamos razón le contestó Atos de quién es este aire que respiramos de quién este océano sobre el que se extiende nuestra mirada de quién esta arena en la que estábamos tumbados de aquí en la carta de vuestra amante ¿pertenecen acaso al cardenal? por mi honor que este hombre os imagina que el mundo es suyo vos estabais ahí balbuciendo atónito aniquilado se hubiese dicho que se alzaba ante vos la bastilla y que la gigantesca medusa os convertía en piedra ¿es acaso conspirar? decidme el estar enamorado vos estáis enamorado de una mujer que el cardenal ha hecho encerrar y queréis arrancarla de las manos de éste es una partida que jugáis contra su eminencia esa carta es vuestro juego ¿por qué habéis de enseñárselo a vuestro adversario? eso no se hace que lo adivine está bien y sea enhorabuena nosotros adivinamos también el suyo en verdad que eso que decís está lleno de buen sentido Atos le contestó D'Artagnan siendo así no discutamos ya sobre lo que acaba de pasar y que Aramis rianude la lectura de la carta de su prima donde el señor cardenal la interrumpió sacó Aramis la carta del bolsillo se acercaron a él los tres amigos y los tres lacayos se agruparon de nuevo alrededor de la dama Juana solo habíais leído un par de líneas dijo D'Artagnan volved a leer pues desde el principio con mucho gusto le contestó Aramis escuchad mi querido primo me parece que voy a decidirme por fin a partir para Estene lugar en el que mi hermana ha hecho entrar a nuestra pequeña criada en el convento de las Carmelitas la pobre muchacha se ha resignado porque sabe que no puede vivir en otra parte sin poner en peligro la salud de su alma sin embargo si los asuntos de nuestra familia se arreglan como lo deseamos creo que correrá el peligro de condenarse y que volverá junto a aquellos a quienes ella echa de menos y mucho más desde que sabe que piensan siempre en ella mientras tanto no es demasiado desgraciada lo único que desea es una carta de su pretendiente sé muy bien que esta clase de mercancías pasan con dificultad por las rejas pero en fin de cuentas según os tengo dadas pruebas mi querido primo yo no soy demasiado torpe y me encargaré de esa comisión mi hermano os agradece vuestro recuerdo eterno y bueno paso por un momento de gran inquietud pero se ha tranquilizado ya un poco después de enviar hasta allá a su mensajero a fin de que no ocurra nada de imprevisto adiós mi querido primo enviándonos vuestras noticias lo más frecuentemente que podáis es decir cuantas veces creáis que podéis hacerlo con seguridad os besa Magui Michon oh Aramis que deuda tengo con vos exclamó D'Artagnan querida Constanza por fin tengo noticias de ella vive si hay asegura en un convento se encuentra en Estené ¿dónde queda Estené Atos? a unas cuantas leguas de la frontera una vez levantado el asedio podremos darnos una vuelta por ese lado hay que esperar que no tardaremos mucho dijo Portos porque esta mañana ha sido alocado un espía que declaró que los rochelenses están comiéndose el cuero de sus botas suponiendo que después de haberse comido el cuero se coman las suelas no veo que les quedará luego para comer como no se coman los unos a los otros pobre gente dijo Atos vaciando un vaso de excelente vino de burdeos que a pesar de que en aquella época no tenía la reputación que tiene hoy no por eso la merecía menos pobres idiotas como si la religión católica no fuese la más ventajosa y la más agradable de las religiones es igual son unas gentes valerosas dijo después de haber hecho restallar su lengua contra su paradar pero que demonios estáis haciendo Aramis encerráis esa carta en vuestro bolsillo si Atos tiene razón es preciso quemarla dijo D'Artagnan y aún quien sabe si el señor cardenal no posee un secreto para interrogar a las cenizas debe de tenerlo dijo Atos pero que queréis hacer con esa carta preguntó Portos acercaos acá Grimo dijo Atos Grimo se puso en pie e hizo lo que le mandaba en castigo de haber hablado sin permiso amigo mío vais a comeros este pedazo de papel después para recompensaros por el servicio que con ello nos habréis hecho os beberéis este vaso de vino aquí tenéis primero la carta masticad con energía Grimo se sonrió y con los ojos puestos en el vaso que Atos acababa de llenar hasta los bordes masticó el papel y se lo tragó bravo maese Grimo le dijo entonces Atos y ahora bebed esto está bien os dispenso de decir gracias Grimo se echó calladamente al coleto el vaso de vino de Burdeos pero sus ojos vueltos hacia el cielo hablaban durante todo el tiempo que duró aquella amable ocupación un lenguaje que no por ser mudo era menos expresivo y ahora dijo Atos a menos que no se le ocurra al señor cardenal la ingeniosa idea de hacer abrir el vientre a Grimo creo que podemos estar casi tranquilos su eminencia proseguía mientras tanto su melancólico paseo murmurando entre dientes decididamente es preciso que esos cuatro hombres me pertenezcan Capítulo 52 Primer día de cautiverio Volvamos a mi lady a la que nos ha hecho perder de vista por un momento la mirada que hemos lanzado a las costas de Francia la encontraremos en la situación desesperada en que la dejamos atormentándose con un abismo de sombrías reflexiones infierno sombrío a la puerta del cual ha dejado casi la esperanza por primera vez duda por primera vez teme su buena suerte le falló en dos ocasiones en dos ocasiones se ha visto ella descubierta y traicionada y en ambas ha fracasado frente al genio fatal enviado sin duda por el señor para combatirla la ha vencido D'Artagnan a ella a potencia invencible del mal abusó de ella en su amor la humilló en su orgullo la engañó en su ambición y he aquí que ahora la pierde en su buena fortuna la alcanza en su libertad la amenaza en su vida misma más aún ha levantado una esquina de su cáscara de aquella ejida con que ella se cubre y que le da tanta fortaleza D'Artagnan ha apartado de Buckingham al que ella odia como ha odiado todo cuanto amó la tempestad con que Richelieu le amenazaba en la persona de la reina D'Artagnan se había hecho pasar por The Wars hacia el que sentía una de esas fantasías propias de Tigresa indomable como son las de las mujeres de su temperamento D'Artagnan conoce el secreto terrible que ella juró que nadie conocería sin morir por último en el momento en que ella acaba de obtener una carta blanca con ayuda de la cual se vengará de su enemigo le arrebatan de las manos el documento mismo y es D'Artagnan quien la tiene ahora presa y el que va a enviarla a alguna inmunda Botany Bay o algún Tiburn infame del Océano Índico porque todo aquello le viene sin duda alguna de D'Artagnan de quien sino de él puede venirle tantas vergüenzas amontonadas sobre su cabeza él ha sido el único que ha podido transmitir a Lord Winter todos aquellos horribles secretos que él ha descubierto unos después de otros por una especie de fatalidad él conoce a su cuñado y él le habrá escrito cuanto rencor destila esa mujer inmóvil allí con los ojos ardientes y fijos en su departamento desierto como acompañan los sordos rugidos que a veces se escapan de lo más profundo de su pecho junto con su respiración al estruendo del oleaje que sube retumba muge y viene a romperse como una desesperación eterna e impotente en la roca sobre las que se haya construido aquel castillo sombrío y altanero como concibe contra la señora Bonancier contra Buckingham y sobre todo contra D'Artagnan magníficos proyectos de venganza perdidos en las lejanías del porvenir a la luz de los relámpagos que su ira tormentosa enciende su espíritu sí más para vengarse es preciso ser libre y para ser libre cuando una está prisionera hay que horadar el muro hay que arrancar los barrotes hay que agujerear el piso empresas todas que puede llevar a buen término un varón paciente y fuerte pero ante las cuales deben fracasar las coleras febriles de una mujer por otra parte hace falta disponer de tiempo de meses de años para realizar todo eso y ella ella sólo dispone de 10 o 12 días según le ha comunicado Lord Winter su carcerero fraternal y terrible y sin embargo si ella fuese un hombre intentaría todo eso y es posible que triunfase porque razón el cielo se ha equivocado de ese modo poniendo aquella alma viril en aquel cuerpo frágil y delicado vemos pues que los primeros momentos del cautiverio han sido espantosos algunas convulsiones de ira que le ha sido imposible vencer son el pago de su deuda de debilidad femenina a la naturaleza pero poco a poco ha conseguido dominar los estallidos de su cólera enloquecida los estremecimientos nerviosos que han agitado su cuerpo han desaparecido y se ha replegado sobre ella misma igual que una serpiente fatigada que descansa ea ea ha sido una locura el dejarme arrebatar de este modo dice hundiéndose en el espejo que refleja en sus ojos su mirada ardiente por la que parece interrogarse a sí misma nada de violencia la violencia es una demostración de debilidad en primer lugar jamás he triunfado por la violencia quizá si yo emplease mi fuerza contra mujeres podría encontrarlas más débiles todavía que yo y vencerlas en consecuencia pero lucho contra hombres y para ellos no soy sino una mujer luchemos pues como mujer mi fuerza está en mi debilidad entonces como para convencerse ella misma de los cambios que era capaz de imponer a su cara tan expresiva y tan cambiante la hizo tomar todas las expresiones desde la de la cólera que crispaba sus rasgos hasta la de la sonrisa más dulce más afectuosa y más seductora fueron luego sus cabellos los que tomaron sucesivamente bajo sus manos las ondulaciones más sabias que creyó podrían aumentar los encantos de su cara por último murmuró satisfecha de sí misma ea nada se ha perdido continuó siendo hermosa eran las nueve de la noche más o menos mi lady se fijó en la cama y pensó que un descanso de algunas horas le refrescaría no solamente las ideas sino también el cutis pero antes de acostarse le ocurrió una idea mejor había oído hablar de cena llevaba ya una hora en aquella habitación y no podían tardar en traerle su comida la prisionera no quiso perder el tiempo y decidió realizar desde aquella misma noche alguna tentativa para sondear el terreno estudiando el carácter de las gentes a quienes estaba confiada a su guardia una luz apareció debajo de su puerta esa luz anunciaba el regreso de los carcereros mi lady que se había puesto en pie volvió a echarse con viveza sobre su sillón con la cabeza caída hacia atrás sus hermosos cabellos sueltos y desparramados su garganta medio desnuda bajó sus puntillas arrugadas con una mano encima del corazón y la otra colgando abrieron los cerrojos la puerta rechinó sobre sus godnes resonaron pasos dentro de la habitación y se acercaron colocad ahí esa mesa dijo una voz que la prisionera identificó con la de Felton la orden fue ejecutada trae tachones y relevat al centinela prosiguió Felton esa doble orden que el joven teniente dio a los mismos individuos demostró a Milady que sus servidores eran los mismos guardias es decir los soldados por lo demás las órdenes de Felton eran ejecutadas con una rapidez silenciosa que proporcionaba una buena idea del estado floreciente en que mantenía la disciplina por último Felton que no había mirado aún a Milady y se volvió hacia ella ajajá dijo está durmiendo bueno cuando se despierte cénará y dio algunos pasos para salir pero mi teniente dijo un soldado menos estoico que su jefe y que se había acercado a Milady esta mujer no duerme ¿cómo que no duerme? ¿qué está haciendo entonces? dijo Felton está desmayada tiene la cara palidísima y por más que escucho no la oigo respirar tenéis razón dijo Felton después de haber mirado a Milady desde el sitio en que se encontraba ir a comunicar a Lord Winter que su prisionera se ha desmayado porque yo no sé cómo arreglármelas pues no se ha previsto este caso el soldado salió para obedecer las órdenes de su oficial Felton tomó asiento en un sillón que se encontraba casualmente cerca de la puerta y esperó sin decir una palabra sin hacer un gesto Milady poseía ese gran arte tan estudiado por las mujeres de ver al través de sus largas pestañas sin necesidad de abrir las pupilas vio que Felton le volvía a las espaldas y siguió mirándole durante casi diez minutos durante todo ese tiempo el impasible guardián no se volvió una sola vez pensó entonces que Lord Winter iba a venir y a dar con su presencia nueva fuerza a su carcelero su primera prueba había fracasado y como mujer que cuenta con sus recursos tomó su partido levantó en consecuencia la cabeza abrió los ojos y suspiró débilmente Felton se volvió por fin al escuchar aquel suspiro y dijo ah bien señora os habéis despertado y ya nada tengo que hacer aquí si algo necesitáis llamad oh Dios mío Dios mío cuánto he sufrido murmuró Milady con la voz armoniosa que semejante a la de las encantadoras de la antigüedad encantaba cuántos ella quería perder y al incorporarse tomó en su sillón una postura más graciosa y más abandonada aún que la que había adoptado cuando estaba echada Felton se levantó y dijo seréis servida de esta forma tres veces al día señora por la mañana a las nueve durante la jornada a la una y de noche a las ocho si no os conviene en esas horas podéis indicar las que os agradan en lugar de las que yo os propongo y en ese punto nos conformaremos con vuestros deseos pero voy a permanecer siempre sola en esta habitación tan espaciosa y tan triste preguntó Milady ha sido llamada una mujer de estas cercanías mañana estará en el castillo y vendrá cuantas veces deseéis vos su presencia muchas gracias señor contestó humildemente la prisionera Felton hizo un leve saludo y se encaminó hacia la puerta en el momento en que iba a cruzar el umbral apareció Lord Winter en el pasillo seguido del soldado que había ido a llevarle la noticia del desmayo de Milady traía en la mano un frasco de sales bueno ¿qué hay? ¿qué ocurre aquí? preguntó con voz burlona viendo a su prisionera en pie y a Felton a punto de salir ¿ha resucitado ya la muerta? por mi vida Felton muchacho ¿no viste que te tomaba por un novicio y que representaba para ti el primer acto de una comedia cuyo desarrollo completo tendremos el gusto de seguir? ya lo pensé Milord contestó Felton pero en fin como después de todo la prisionera es mujer he querido tener con ella todas las atenciones que todo bien nacido debe a una dama sino por ella al menos por sí mismo un estremecimiento agitó todo el cuerpo de Milady aquellas palabras de Felton corrían por sus venas como el hielo de modo que estos hermosos cabellos tan sabiamente expuestos esta piel blanca y esta mirada lánguida no te han seducido todavía corazón de piedra le dijo Winter riéndose no Milord y creedme de verdad para corromperme harían falta otras cosas más que los manejos y las coqueterías de una dama contestó el impasible joven en ese caso dejemos que Milady busque otra cosa y vamos a cenar mi valeroso teniente bueno tranquilízate ella es mujer de imaginación fecunda y el segundo acto de la comedia no tardará en seguir al primero y diciendo estas palabras Lord Winter cogió del brazo a Felton y se lo llevó riendo oh yo daré con lo que tú necesitas murmuró Milady entre dientes ve tranquilo pobre monje equivocado pobre soldado convertido que has cortado tu uniforme de un hábito a propósito le dijo Winter deteniéndose en el umbral de la puerta este fracaso de ahora no debe quitaros el apetito Milady probad ese pollo y esos peces que os juro por mi honor que no he hecho envenenar me llevo bastante bien con mi cocinero y como no ha de heredar de mí tengo en él confianza plena y completa haced lo que yo adiós hermana querida hasta vuestro próximo desmayo Milady no podía aguantar más sus manos se crisparon sobre su sillón sus dientes rechinaron sordamente sus ojos siguieron el movimiento de la puerta que se cerraba detrás de Lord Winter y de Felton y al encontrarse sola se apoderó de ella una nueva crisis de desesperación miró a la mesa vio brillar en ella un cuchillo se precipitó sobre él y lo cogió pero su desilusión fue cruel la hoja era redonda y de plata flexible una calcajada resonó detrás de la puerta mal cerrada que volvió a abrirse y Lord Winter exclamó ajaja mira bien mi valeroso Felton mira bien lo que yo te había dicho ese cuchillo era para ti hijo mío ella te habría matado ¿ves? una de sus extravagancias es la de desembarazarse de una manera u otra de las personas que le estorban si yo te hubiese hecho caso el cuchillo habría sido puntiagudo y de acero y entonces adiós Felton te habría degollado y después de ti a todos fíjate John en lo bien que sabe sostener su cuchillo en efecto mi lady conservaba todavía el arma ofensiva en sus manos crispadas pero estas últimas palabras este insulto supremo aflojaron sus manos sus fuerzas y hasta su voluntad el cuchillo cayó al suelo tenéis razón mi Lord tenéis razón y soy yo quien estaba equivocado dijo Felton con acento de profunda repugnancia que resonó hasta lo más hondo del corazón de mi lady y ambos volvieron a salir pero esta vez mi lady aplicó un oído más atento que la vez primera y oyó alejarse sus pasos y morir al fondo del pasillo estoy perdida murmuró mi lady estoy en poder de gente sobre las que yo no ejerceré mayor influencia que sobre estatuas de bronce o de granito me conocen al pie de la letra y se han acorazado contra mis armas sin embargo es imposible que esto acabe tal como ellos lo tienen resuelto en efecto como lo indicaba esta última reflexión este retorno instintivo a la esperanza el temor y los sentimientos débiles no sobre nadaban durante mucho tiempo en aquella alma profunda mi lady se sentó a la mesa comió de varios platos bebía un poco de vino de españa y sintió que le volvía toda su resolución antes de acostarse ya había comentado analizado dado vuelta en todos sus aspectos examinado en todos sus puntos las palabras los pasos los gestos las señales y hasta el silencio de sus carceleros y de aquel estudio profundo hábil y sabio había sacado su consecuencia que Felton era en resumidas cuentas el más vulnerable de sus dos perseguidores una frase sobre todo volvía a la memoria de la prisionera si yo te hubiese hecho caso había dicho Lord Winter a Felton según eso Felton había hablado en favor de ella ya que Lord Winter no había querido escucharle este hombre tiene pues en su alma una luz de compasión sea débil o sea fuerte esa luz la convertiré en un incendio que lo devorará repetía mi Lady en cuanto al otro me conoce me teme y sabe lo que debe esperar de mí si me escapo alguna vez de sus manos de modo que es inútil intentar nada con él pero Felton es otra cosa es un joven ingenuo puro y que parece virtuoso a ese hay una manera de perderlo mi Lady se acostó durmiéndose con la sonrisa en los labios si alguien la hubiese visto dormida la habría tomado por una joven que soñaba con la corona de flores que tenía que ponerse en la cabeza durante la próxima fiesta Capítulo 53 Segundo día de cautiverio mi Lady soñaba que por fin se había apoderado de D'Artagnan que presenciaba su suplicio y lo que dibujaba aquella encantadora sonrisa de sus labios era la vista de su sangre odiosa corriendo bajo el hacha del verdugo dormía tal como duerme un preso mecido por su primera esperanza a la mañana siguiente cuando entraron en su habitación estaba todavía acostada Felton se hallaba en el pasillo traía con él a la mujer de la que había hablado la víspera y que acababa de llegar esta mujer entró y se acercó a la cama de mi Lady ofreciéndole sus servicios mi Lady era corrientemente pálida su cutis podía pues engañar a una persona que la veía por vez primera tengo fiebre dijo no he dormido ni un solo instante en toda esta larga noche y sufro horriblemente ¿seríais acaso más humana que lo que ayer han sido conmigo? todo lo que pido por lo demás es el permiso de permanecer acostada ¿queréis que llamemos a un médico? dijo la mujer Felton escuchaba este diálogo sin decir una palabra mi Lady mi Lady mi Lady meditaba en que cuanto más rodeada se viese de personas a mayor número tendría que conmover de ese modo se multiplicaba la vigilancia de Lord Winter por lo demás el médico podría declarar que la enfermedad era fingida y mi Lady después de haber perdido la primera partida no quería perder la segunda ¿para qué sirve mandar a buscar un médico? estos señores han declarado ayer que mi enfermedad era una comedia y hoy ocurriría sin duda lo mismo porque han tenido tiempo de advertir al médico desde ayer noche entonces decid vos misma señora ¿qué tratamiento queréis seguir? dijo Felton con impaciencia vaya ¿lo sé yo? Dios mío yo siento que padezco eso es todo y poco me importa que me den lo que quieran id a buscar a Lord Winter dijo Felton cansado de aquellas quejas eternas ¡oh no, no! exclamó mi Lady no señor no lo llaméis os conjuro estoy bien no necesito de nada no lo llaméis puso en esta exclamación una vehemencia tan prodigiosa una elocuencia tan arrebatadora que Felton conmovido dio algunos pasos en la habitación está emocionado pensó mi Lady pero señora dijo Felton si verdaderamente sufrís se enviará a buscar un médico y si nos engañáis bueno tanto peor para vos nosotros por nuestra parte no tendremos nada de qué censurarnos mi Lady no contestó pero echando su bella cabeza sobre la almohada se deshizo en lágrimas y estalló en sollozos Felton la miró un momento con su impasibilidad ordinaria y después viendo que la crisis amenazaba con prolongarse salió de la habitación la mujer le siguió Lord Winter no apareció creo que empiezo a ver claro murmuró mi Lady con júbilo salvaje sepultándose debajo de las sábanas para ocultar a cuantos pudieran estar espiándola aquel ímpetu suyo de satisfacción interior pasaron dos horas ella se dijo es tiempo ya de que cese la enfermedad levantémonos y consigamos desde hoy mismo algún éxito solo dispongo de diez días porque esta noche se habrán cumplido dos al entrar por la mañana en la habitación de mi Lady le habían traído su desayuno ahora bien ella calculó que no tardarían en venir a levantar la mesa y que en ese momento volvería a ver a Felton mi Lady no se engañaba reapareció Felton y sin fijarse en si mi Lady había tocado la comida hizo seña de que sacasen de la habitación la mesa que traían de ordinario servida Felton se quedó el último tenía en la mano un libro mi Lady recostada en un sillón próximo a la chimenea hermosa pálida y resignada se parecía a una santa virgen que esperase el martirio Felton se acercó a ella y le dijo Lord Winter que es católico como vos señora ha pensado que la privación de los ritos y ceremonias de vuestra religión puede resultaros dolorosa consciente pues en que leáis cada día el ordinario de vuestra misa y aquí tenéis un libro que contiene el ritual la cara con que Felton dejó aquel libro en la mesita junto a la cual se encontraba mi Lady el tono con que pronunció aquellas dos palabras de vuestra misa la sonrisa desdeñosa con que las acompañó hicieron que mi Lady levantase la cabeza y mirase más atentamente al oficial y entonces reconoció en aquel atavío severo de la cabeza en aquella ropa de una simplicidad exagerada en aquella frente purida como el mármol pero dura e impenetrable como él reconoció decimos a uno de aquellos hombríos puritanos que con tanta frecuencia había encontrado en la corte del rey Jacobo como en la del rey de Francia donde a veces iban a buscar refugio a pesar del recuerdo de San Bartolomé en vista de ello tuvo una de esas inspiraciones súbitas como las que suelen tener únicamente las personas geniales en las grandes crisis en los momentos supremos que deben decidir de su suerte o de su vida aquellas dos palabras vuestra misa y una simple ojeada a Felton le habían revelado en efecto toda la importancia de la contestación que ella iba a dar pero esa respuesta se presentó a sus labios ya formulada con la rapidez de inteligencia que le era propia yo exclamó con un acento de desdén calculado al unísono del que había advertido en la voz del joven oficial yo señor mi misa Lord Winter el católico corrompido sabe muy bien que yo no pertenezco a su religión y que esto es una trampa que él quiere tenderme ¿a qué religión pertenecéis pues señora? preguntó Felton con un asombro que no pudo ocultar por completo a pesar de su imperio sobre sí mismo lo diré el día en que haya padecido bastante por mi fe exclamó Milady con fingida exaltación la mirada de Felton descubrió a Milady toda la extensión del espacio que acababa de abrirse con esas palabras el joven oficial permaneció sin embargo mudo e inmóvil tan solo había hablado su mirada Milady prosiguió en el tono de entusiasmo que sabía que era familiar a los puritanos estoy en las manos de mis enemigos pues bien que Dios me salve o que perezca yo por mi Dios os ruego que transmitáis esta respuesta mía a Lord Winter en cuanto a ese libro agregó mostrando el ritual con la punta del dedo pero sin tocarlo como si nada más que con ese contacto debiera mancillarse podéis llevárselo o serviros para vos mismo porque soy sin duda doble cómplice de Lord Winter cómplice en su persecución y cómplice en su herejía Felton sin contestar nada cogió el libro con el mismo sentimiento de repugnancia que antes había manifestado y se retiró pensativo a eso de las cinco de la tarde hizo acto de presencia a Lord Winter Milady había tenido tiempo durante todo el día de trazarse su plan de conducta lo recibió como mujer que ha reconquistado ya todas sus ventajas el varón sentándose en un sillón colocado frente del que ocupaba Milady y ascendiendo con despreocupación sus pies hacia el hogar dijo hemos cometido por lo visto una pequeña apostasía ¿qué queréis decir señor? me refiero a que desde la última vez que nos vimos habéis cambiado de religión ¿os habéis casado quizá con un tercer marido protestante? explicaos señor porque os declaro que escucho vuestras palabras pero no las comprendo contestó la prisionera con majestuosidad entonces es porque no tenéis ninguna clase de religión prefiero que sea así le contestó Lord Winter con risa irónica desde luego eso concuerda bien con vuestros principios le replicó fríamente Milady vaya os confieso que me resulta completamente igual Milord aunque no confesaseis esa diferencia religiosa vuestra vida de libertinaje y vuestros crímenes darían fe de la misma ¿cómo? ¿habláis de libertinaje señora Mesalina? ¿habláis de crímenes en Lady Macbeth? ¿o he oído mal? ¿o vive Dios? que sois muy desvergonzada ¿habláis de ese modo señor? porque sabéis que nos escuchan y porque pretendéis interesar en contra mí a vuestros carceleros y a vuestros verdugos le contestó con frialdad Milady mis carceleros mis verdugos vaya señora lo tomáis en un tono poético y la comedia de ayer se vuelve hoy tragedia en fin dentro de ocho días estaréis donde debéis estar y mi tarea habrá quedado terminada tarea infame tarea impía le contestó Milady con exaltación de víctima que provoca a su juez palabra de honor que me está pareciendo que la pícara se vuelva loca dijo Winter levantándose vamos vamos señora Puritana calmaos si no queréis que os haga meter en el calabozo vive Dios ¿es acaso mi vino de España el que se os sube a la cabeza? pero no tengáis cuidado que esta borrachera no es peligrosa y no tendrá consecuencias y Lord Winter se retiró blasfemando lo cual en aquella época era una costumbre muy de caballero Felton se hallaba detrás de la puerta y no había perdido una palabra de toda aquella escena Milady había adivinado con exactitud sí marcha marcha le dijo a su cuñado las cosas por el contrario se acercan pero tú no las verás imbécil sino cuando sea tarde para evitarlas se restableció el silencio y transcurrieron dos horas le trajeron la cena encontrando a Milady ocupada en rezar en voz alta sus oraciones oraciones que ella había aprendido de un viejo criado de su segundo marido uno de los puritanos más austeros parecía en éxtasis y no dio muestras de prestar atención a lo que ocurría en torno suyo Felton hizo seña de que no la molestasen y cuando todo estuvo en forma salió con los soldados sin hacer ruido Milady sabía que quizá la espiasen y siguió con sus oraciones hasta el final le pareció que el soldado que estaba de centinela en su puerta no caminaba ya con el mismo paso y parecía estar escuchando ella no buscaba más de momento se levantó se sentó a la mesa comió poco y sólo bebió agua una hora más tarde vinieron a retirar la mesa pero Milady se fijó en que Felton no acompañaba a los criados temía pues verla con demasiada frecuencia se volvió hacia la pared para sonreírse porque había en aquella sonrisa tal expresión de triunfo que habría sido suficiente para denunciarla dejó que transcurriese media hora más y como en aquel momento estaba todo callado en el viejo castillo y únicamente se oía el eterno murmullo del oleaje respiración inmensa del océano empezó ella con su voz pura armoniosa y vibrante la primera estrofa de un salmo que estaba entonces en completo favor entre los puritanos señor si tú nos dejas es para ver si somos fuertes pero enseguida das la palma con mano celestial a nuestro esfuerzo no eran excelentes estos versos ni mucho menos pero he sabido que los protestantes no se las daban de poetas Milady escuchaba sin dejar de cantar el soldado que estaba de guardia en la puerta se había detenido como si hubiese quedado convertido en piedra así pudo Milady medir el efecto que había producido siguió pues su canto con un fervor y un sentimiento indecibles le pareció que los sonidos se propagaban a lo lejos bajo las bóvedas y que iban a endulzar el corazón de sus carceleros lo mismo que un mágico sortilegio parecía sin embargo que el soldado de centinela sin duda católico celoso sacudió el sortilegio porque le dijo a través de la puerta callaos pues señora vuestro canto es triste como un de profundis y si además del placer de estar aquí de guarnición es preciso oír semejantes cosas no habrá quien lo resista silencio dijo entonces una voz que Milady identificó como la de Felton ¿por qué os mezcláis vos pícaro? ¿os han dado orden de impedir que esa mujer cante? no ¿os han dicho que la guardéis y que disparéis contra ella si trata de huir? guardadla pues matadla si se escapa pero no cambiéis nada en la consigna una expresión de gozo indecible iluminó el rostro de Milady pero esa expresión fue fugitiva como el reflejo de un relámpago y sin que pareciese que había escuchado el diálogo del que no había perdido ni una sola palabra siguió cantando dando a su voz todo el encanto toda la amplitud y toda la seducción que el demonio había puesto en ella para tanta lágrima y pena para mi exilio y mi cadena tengo juventud y oración y a Dios que contará los males que he sufrido aquella voz de una extensión inaudita y de una pasión sublime daba la poesía ruda e inculta de aquellos salmos una magia y una expresión que los puritanos más exaltados rara vez encontraban en los cantos de sus hermanos y que no tenían más remedio que adornar con todos los recursos de su imaginación a Felton le pareció oír cantar al ángel que consolaba a los tres hebreos en el horno Milady prosiguió pero vendrá para nosotros Dios justo y fuerte la libertad si nuestra esperanza se engaña siempre nos quedaría el martirio y la muerte esta estrofa en la que la terrible encantadora se esforzó por poner toda su alma acabó de llevar el desasosiego al corazón del joven oficial abrió bruscamente la puerta y Milady lo vio aparecer pálido como siempre pero con los ojos ardorosos y casi extraviados ¿por qué cantáis de ese modo? y con semejante voz le preguntó perdón señor le contestó Milady con dulzura me olvidaba de que mis cánticos no son corrientes en esta casa os he ofendido sin duda en vuestras creencias pero os juro que ha sido sin quererlo perdonadme pues una falta que es quizá grande pero que ha sido sin duda involuntaria Milady estaba tan bella en ese instante el éxtasis religioso en que parecía sumida daba una expresión tal a su fisonomía que Felton deslumbrado creyó ver el ángel que un momento antes sólo había creído escuchar y le contestó sí, sí turbáis ponéis en agitación a las personas que viven en este castillo el pobre insensato no advertía la incoherencia de su discurso mientras Milady hundía sus ojos de lince en lo más profundo de su corazón me callaré pues dijo Milady bajando los ojos con toda la dulzura que pudo dar a su voz con toda la resignación que pudo imprimir a su porte no, no, señora pero cantad en voz menos alta sobre todo de noche le contestó Felton y dichas esas palabras sintiendo que no podía conservar más tiempo su severidad con la prisionera se precipitó fuera de la habitación habéis hecho bien teniente dijo el soldado estos cánticos trastornan el alma sin embargo uno acaba por acostumbrarse tiene una voz tan bella capítulo 54 tercer día de cautiverio Felton había acudido pero aún quedaba un paso por dar era preciso retenerlo más bien era preciso que él se quedase por sí solo Milady no veía aún sino de una manera oscura el medio que había de conducirla a ese resultado hacía falta más hacía falta hacerle hablar para poder hablarle también Milady lo sabía su mayor seducción estaba en la voz que recorría con tanta habilidad toda la gama de los sonidos desde la palabra humana hasta el lenguaje celestial y sin embargo a pesar de toda aquella seducción Milady podía fracasar porque Felton estaba advertido contra el más pequeño azar desde ese momento ella vigiló todas sus acciones todas sus palabras hasta la más sencilla mirada de sus ojos hasta sus gestos hasta su respiración que podía interpretar como un suspiro en fin Milady lo estudió todo tal como un hábil comediante al que acaba de darse un personaje nuevo en un papel que no tenía la costumbre de representar su conducta era más sencilla frente a Lord Winter por esa razón la había decidido desde la víspera permanecer muda y digna en su presencia y evitarlo de cuando en cuando con una palabra de menosprecio con una frase despreciativa empujarlo a las amenazas y a las violencias que formaban contraste con la resignación suya tal era su proyecto Felton lo vería quizá no dijese nada pero lo vería Felton se presentó por la mañana como de costumbre pero Milady le dejó que presidiese todos los preparativos del almuerzo sin dirigirle la palabra de ahí que en el momento en que iba a retirarse corrió por ella una luz de esperanza porque le pareció que era él quien iba a hablar pero sus labios se movieron sin que saliese de su boca ningún sonido haciendo un gran esfuerzo encerró en su corazón las palabras que se iban a escapar de sus labios y salió hacia el mediodía entró Lord Winter era un día bastante hermoso de invierno y por entre los barrotes de la cárcel cruzaba un rayo del pálido sol de Inglaterra que alumbra pero no calienta Milady miraba por la ventana e hizo como que no había oído la puerta que acababa de abrirse ajaja exclamó Lord Winter y a Kiki después de haber representado la tragedia nos hemos decidido ahora por la melancolía la prisionera no contestó Lord Winter prosiguió si si ya comprendo querríais encontraros en libertad por estas costas querríais cortar las olas de este mar verde como una esmeralda navegando en un buen barco os agradaría ya fuese en tierra ya fuese sobre el océano tenderme una de esas emboscadillas que con tanta perfección sabéis combinar paciencia paciencia de aquí a cuatro días os estará permitida la costa se abrirá para vos el mar se abrirá más ancho de lo que vos querríais porque dentro de cuatro días Inglaterra se verá libre de vos Milady juntó las manos y levantando hacia el cielo sus hermosos ojos dijo con una dulzura angelical de gesto y de entonación señor señor perdonad a este hombre como yo misma le perdono si reza maldita exclamó el varón tu plegaria es tanto más generosa porque estás en manos de un hombre que no perdonará te lo juro y salió en el instante en que él salía una mirada penetrante se metió por la puerta entreabierta y vio a Felton que se apartaba rápidamente para no ser visto a por ella entonces Milady se arrodilló y se puso a rezar dios mío dios mío dijo vos sabéis por qué causa santa yo padezco dadme fuerzas para sufrir la puerta se abrió suavemente la hermosa que suplicaba hizo como que no había oído y con una voz llena de lágrimas continuó dios vengador dios de bondad permitiréis vos que se cumplan los horribles proyectos de ese hombre sólo entonces hizo como que oía el ruido de los pasos de Felton y poniéndose en pie rápida como el pensamiento se sonrojó como avergonzada por haber sido sorprendida de rodillas Felton le dijo con voz grave no me gusta molestar a los que están rezando señora no os interrumpáis pues por mí os lo ruego como sabéis que yo rezaba dijo mi lady como sofocada por los sollozos señor os equivocáis yo no rezaba Felton le contestó con su misma voz grave aunque con acento más dulce pensáis señora que yo me creo con derecho a impedir que una criatura se prosterne delante de su creador no lo quiera dios por lo demás el arrepentimiento está bien en el culpable un culpable sea cualquiera el crimen que haya cometido me resulta sagrado a los pies del señor culpable yo exclamó mi lady con una sonrisa que habría desarmado al ángel del juicio final culpable dios mío tú sabes y yo lo soy decid señor que estoy condenada y pase pero vos sabéis que dios que ama a los mártires permite a veces que se han condenado los inocentes aunque estuviéseis condenada aunque fueseis una mártir esa es una razón de más para orar y yo mismo os ayudaré con mis oraciones le contestó Felton oh vos sois un hombre justo exclamó mi lady arrojándose a los pies de él ved ya no puedo callarme por más tiempo porque temo que me falte la fuerza en el momento en que tendré que sostener la lucha y confesar mi fe escuchad pues la súplica que os hago y si me la concedéis os bendiciré en este mundo y en el otro hablad al amo señora dijo Felton por suerte yo no estoy encargado ni de perdonar ni de castigar y dios ha puesto esa responsabilidad en alguien que está más alto que yo no a vos a vos solo más que contribuir a mi pérdida más que contribuir a mi ignominia debéis escucharme señora si habéis merecido esa vergüenza si habéis incurrido en esa ignominia es preciso padecerla ofreciéndosela a dios ¿qué decís? oh no me comprendéis cuando yo hablo de ignominia os imagináis que hablo de un castigo cualquiera de la cárcel o de la muerte quisiera al cielo que así fuese ¿qué me importa a mí la muerte o la cárcel? soy yo entonces quien deja de comprenderos señora o aparentáis no comprenderme señor contestó la prisionera con una sonrisa de duda no señora os lo aseguro por mi honor de soldado por mi fe de cristiano ¿cómo? ¿acaso vos ignoráis los propósitos de Lord Winter sobre mí? los ignoro imposible vos su confidente yo no miento nunca señora oh él se oculta sin embargo demasiado poco para que no se le puedan adivinar yo no trato de adivinar nada señora yo espero a que se me confíe ni Lord Winter no me ha confiado nada fuera de lo que ha dicho delante de vos pero exclamó mi lady con acento increíble de verdad entonces ¿no sois vos su cómplice? ¿no sabéis que me destina una vergüenza que todos los castigos de la tierra no podrían igualar en espanto? os equivocáis señora Lord Winter no es capaz de semejante crimen contestó Felton poniéndose colorado va bien pensó mi lady sin saber de qué se trata ya lo califica de crimen y en voz alta el amigo del infame es capaz de todo ¿a quién llamáis el infame? preguntó Felton pero hay en Inglaterra dos hombres a quienes pueda aplicarse nombre semejante ¿os referís a George Williers? le contestó Felton inflamándose su mirada a quien los paganos los gentiles y los infieles llaman duque de Buckingham prosiguió mi lady jamás hubiera creído que hubiese un inglés en toda Inglaterra que tuviera necesidad de una explicación tan larga para identificar al hombre a quien me refería la mano del señor se haya extendida sobre él y no escapará al castigo que se tiene merecido dijo Felton Felton no hacía otra cosa que expresar hacia el duque el sentimiento de execración que todos los ingleses abrigaban hacia el hombre que los mismos católicos llamaban el recaudador el concusionado el libertino y al que los puritanos llamaban pura y simplemente satanás mi lady exclamó oh Dios mío Dios mío cuando yo suplico que descarguéis sobre este hombre el castigo que se tiene merecido vos sabéis que no persigo mi propia venganza sino que imploro la liberación de todo un pueblo lo conocéis pues preguntó Felton mi lady en el colmo del júbilo por haber llegado tan pronto a tan gran resultado pensó por fin él me interroga y dijo en voz alta si lo conozco si por mi desgracia por mi desgracia eterna y mi lady se retorció los brazos como si hubiese llegado al paroxismo del dolor Felton sintió sin duda dentro de sí mismo que le abandonaba su energía y dio algunos pasos hacia la puerta la prisionera que no le pordía de vista saltó en persecución suya y lo detuvo exclamando señor sed bueno sed clemente escuchad mi plegaria el cuchillo que la fatal imprudencia del varón me ha arrebatado porque sabía el empleo que yo iba a hacer del mismo o escuchadme hasta el final devolvédmelo devolvédme ese cuchillo tan solo por un minuto por favor por compasión os lo pido abrazada a vuestras rodillas cerraréis la puerta porque nada quiero contra vos Dios mío odiaros a vos el único ser justo bueno y compasivo que he encontrado a vos que sois quizá mi salvador un minuto dadme ese cuchillo un minuto uno solo y yo os lo devolveré por el ventanillo de la puerta nada más que un minuto señor Felton y habréis salvado mi honor mataros exclamó Felton olvidándose de retirar sus manos de las manos de la prisionera mataros milady murmuró bajando la voz y dejándose caer desplomada en el suelo lo he dicho he dicho mi secreto lo sabe todo Dios mío estoy perdida Felton permanecía en pie inmóvil e indeciso milady pensó duda todavía no he sido lo bastante verídica se oyó alguien que caminaba por el pasillo milady identificó identificó el caminar de Lord Winter Felton lo conoció también y se adelantó hacia la puerta milady se precipitó en pos de él y le dijo con voz concentrada ni una palabra de todo cuanto os he dicho a ese hombre de lo contrario estoy perdida y seréis vos vos como los pasos se iban acercando se cayó por miedo a que se oyese su voz apoyando con un gesto de terror infinito su bella mano en la boca de Felton Felton rechazó dulcemente a milady que fue a caer sobre un sofá Lord Winter cruzó por delante de la puerta sin detenerse y se oyó el ruido de los pasos que se alejaban Felton pálido como un muerto permaneció algunos instantes con el oído en tensión escuchando después cuando el ruido se apagó por completo respiró lo mismo que un hombre que despierta de un sueño y se precipitó fuera del departamento milady escuchando a su vez el ruido de los pasos de Felton que se alejaban en dirección contraria a los de Lord Winter exclamó ah por fin eres mío luego su rostro se oscureció de nuevo y se dijo si habla al varón estoy perdida el varón sabe perfectamente que yo no me mataré me pondrá en presencia suya un cuchillo entre las manos y él verá perfectamente que toda esa gran desesperación no era otra cosa que un juego fue a situarse delante de su espejo y se miró en él nunca había estado tan hermosa y se dijo sonriente pero no él no le hablará por la noche Lord Winter le acompañó durante la cena milady le dijo señor ¿acaso vuestra presencia es un accesorio obligado de mi cautiverio? no podríais ahorrarme este aumento de tortura que me causan vuestras visitas pero como mi querida hermana le contestó de Winter no me anunciasteis de una manera sentimental por esa linda boca tan cruel hoy conmigo que veníais a Inglaterra con el único objeto de verme a vuestra entera satisfacción me dijisteis que experimentabais tan vivamente en la privación de ese placer que lo arriesgabais todo por verme mareo tempestades cautiverio pues bien heme aquí satisfacéos por lo demás esta vez mi visita tiene un motivo milady se estremeció pues supuso que Felton había hablado aquella mujer que en el transcurso de su vida había experimentado emociones tan poderosas y opuestas no había sentido latir su corazón con tal violencia estaba sentada Lord Winter cogió un sillón lo puso junto al de ella y tomó asiento y después dijo sacando de su bolsillo un papel que desdobló con lentitud Bet quería enseñaros esta especie de pasaporte que he redactado yo mismo y que os servirá de aquí en adelante de número de orden en la vida que consiento en dejaros a continuación llevando sus ojos de milady al papel leyó orden de conducción a el nombre está en blanco interrumpió de Winter si tenéis alguna preferencia me la indicaréis y con tal que se encuentre a un millar de leguas de Londres se atendrá vuestro deseo continúo pues orden de conducir a la llamada Charlotte Buckson infamada por la justicia del reino de Francia pero liberada después de castigo permanecerá en dicha residencia de la que no podrá alejarse nunca más de tres legues en caso de tentativa de evasión le será aplicada la pena de muerte para su alojamiento y alimentación cobrará cinco chelines por día esa orden no se refiere a mí contestó fríamente mi lady porque figura en ella un nombre que no es el mío un nombre pero tenéis acaso nombre tengo el de vuestro hermano os equivocáis mi hermano sólo fue vuestro segundo marido y el primero vive todavía decidme pues su nombre y lo pondré en lugar del de Charlotte Buckson no no queréis guardáis silencio está bien quedaréis registrada con el nombre de Charlotte Buckson mi lady permaneció callada pero esta vez no era ya por afectación sino por terror creía que la orden estaba lista para ser ejecutada pensó que Lord Winter había adelantado su marcha creyó que estaba condenada desde aquella noche misma todo quedó perdido pues en su espíritu durante un instante hasta que de pronto advirtió que la orden no llevaba firma alguna el júbilo que ese descubrimiento le produjo fue tan grande que no acertó a ocultarlo Lord Winter que advirtió lo que ocurría dentro de ella le dijo vaya vaya buscáis la firma y os decís no está perdido todo puesto que esta carta no está firmada me la enseña para asustarme y nada más os equivocáis esta orden será enviada mañana a Lord Buckingham pasado mañana me será devuelta firmada de su mano y revestida de su sello y veinticuatro horas después yo os lo garantizo empezará su ejecución adiós señora eso era todo lo que tenía que deciros y yo os contestaré señor que este abuso de poder que este destierro bajo un nombre supuesto constituye en una infamia preferís ser ahorcada con vuestro verdadero nombre mi lady ya sabéis que las leyes inglesas son inexorables en cuestiones de abuso del matrimonio explicaos con franqueza a pesar de que en todo esto se encuentra mezclado mi nombre o mejor dicho el nombre de mi hermano arriesgaré el escándalo de un proceso público para estar seguro de verme libre de voz por ese medio mi lady no contestó pero empalideció como un cadáver ya veo que preferís la peregrinación admirable señora hay un viejo proverbio que asegura que los viajes forman la juventud por mi vida no estáis equivocada después de todo porque la vida es buena por eso yo no tengo interés en que me sea quitada por vos queda por arreglar la cuestión de los cinco chelines si a ese respecto me muestro poco generoso verdad es porque no deseo que corrompáis a vuestros guardianes por otra parte siempre os quedarían vuestros encantos para seducirlos servíos de ellos si vuestro fracaso con Felton no os ha disgustado con esa clase de tentativas Felton no ha hablado nada pues se ha perdido se dijo para sí mi lady y bien señora hasta la vista mañana vendré para anunciaros la marcha de mi mensajero Lord Winter se puso en pie saludó irónicamente a mi lady y salió mi lady respiró tenía un por delante cuatro días cuatro días le bastaban para acabar de seducir a Felton de pronto la cometió una idea terrible la de que quizá Lord Winter enviase al mismo Felton para que Bankingham le firmase la orden de esta forma Felton se le escapaba y la prisionera necesitaba el sortilegio de una seducción continua para triunfar sin embargo como ya lo hemos dicho una cosa la tranquilizaba Felton no había hablado no quiso aparecer emocionada por las amenazas de Lord Winter se sentó a la mesa y comió después se arrodilló tal como había hecho la noche anterior y repitió en voz alta sus oraciones lo mismo que la víspera el soldado dejó de caminar y se detuvo a fin de escuchar no tardó Milady en oír unos pasos más ligeros que los del centinela que venían del fondo del pasillo y que se detuvieron delante de la puerta es él se dijo y empezó el mismo canto religioso que con tanta violencia había exaltado a Felton la víspera pero aunque su voz dulce llena y sonora vibrase con mayor armonía y más desgarradamente que nunca la puerta permaneció cerrada Milady creyó distinguir en una de las miradas furtivas que dirigía al pequeño ventanillo los ojos ardientes del joven a través del estrecho enrejado pero ya fuese una realidad ya fuese una visión esta vez tuvo sobre sí mismo la fuerza de voluntad de no entrar pero Milady creyó escuchar un profundo suspiro pocos instantes después que hubo acabado su canto religioso luego los mismos pasos que había oído acercarse se alejaron lentamente y como a pesar suyo Capítulo 55 Cuarto día de cautiverio Cuando Felton entró a la mañana siguiente en la habitación de Milady la halló levantada subida en un sillón y teniendo entre las manos una cuerda tejida con algunos pañuelos de batista rasgados en tiras trenzadas unas con otras y atadas en las extremidades al ruido que hizo Felton al abrir la puerta Milady saltó con ligereza de su sillón tratando de ocultar a sus espaldas aquella cuerda improvisada que tenía en las manos El joven le contestó Milady sonriéndose con aquella expresión dolorosa que tan perfectamente sabía dar a su sonrisa El aburrimiento es el enemigo mortal de los presos me aburría y me he entretenido trenzando esta cuerda Felton puso los ojos en el punto del muro de la habitación ante el que había encontrado a Milady en pie sobre el sillón en que ahora estaba sentada y descubrió por encima de su cabeza un gancho dorado clavado en el muro y que servía lo mismo para colgar ropas que armas Se estremeció y la prisionera vio su estremecimiento porque a pesar de que tenía los ojos bajos no se le escapaba nada ¿Y qué hacíais en pie encima de ese sillón? preguntóle ¿Qué os importa? contestó Milady Es que deseo saberlo le dijo Felton No me interrogáis le respondió la prisionera Sabéis muy bien que a nosotros los verdaderos cristianos nos está prohibido mentir Bueno Voy a deciros yo lo que hacíais o mejor dicho lo que ibais a hacer dijo Felton Ibais a acabar la obra fatal que nutrisen vuestro espíritu Pensad en ello señora Si nuestro Dios prohíbe la mentira prohíbe con mucha mayor severidad el suicidio Cuando Dios vea una de sus criaturas injustamente perseguida colocada entre el suicidio y la deshonra creedme señor contestó Milady en un tono de profundo convencimiento que Dios le perdona el suicidio porque entonces el suicidio es el martirio Decís demasiado o demasiado poco hablad señora en nombre del cielo explicaos que os cuente yo mis desgracias para que vos las tratéis de fábulas que os descubra mis proyectos para que vayáis a denunciarlos a mi perseguidor no señor por lo demás que os importa la vida o la muerte de una infeliz condenada vos no respondéis sino de mi cuerpo no es así pues bien con que presentéis un cadáver y que ese cadáver sea reconocido por el mío no se os pedirá nada más y quizá tengáis incluso doble recompensa yo señora yo exclamó Felton suponer que yo aceptaría jamás el precio de vuestra vida o habláis sin pensar lo que decís mi lady dijo exaltándose dejadme hacer Felton dejadme hacer todo soldado debe ser ambicioso ¿no es cierto? sois teniente pues bien seguid mi entierro con el grado de capitán pero ¿qué os echo yo para que me carguéis con semejante responsabilidad ante los hombres y ante Dios? contestó Felton alterado dentro de algunos días estaréis lejos de aquí señora vuestra vida no estará ya bajo la guardia mía y entonces podréis hacer lo que bien os parezca agregó con un suspiro mi lady exclamó como si no pudiera resistir a una santa indignación de modo que vos un hombre piadoso vos al que llaman un justo solo pedís una cosa que no se os culpe que no se os inquiete por mi muerte debo velar por vuestra vida señora y velaré pero no comprendéis la misión que estáis cumpliendo cruel sería si yo fuese culpable pero ¿qué nombre le daréis vos? ¿qué nombre le dará el señor si yo fuese inocente? yo soy militar señora y cumplo las órdenes que se me han dado ¿creéis que en el día del juicio final separará el señor los verdugos ciegos de los jueces inucuos? ¿no queréis que yo mate mi cuerpo y estáis haciendo de agente del que quiere matar mi alma? Felton repitió alterado os repito que ningún daño os amenaza y respondo de Lord Winter como de mí mismo insensato pobre insensato que se atreve a responder de otro hombre siendo así que los más sabios y los más grandes según Dios vacilan en responder de sí mismos ¿qué forma en el partido del más fuerte y del más feliz para abrumar a la más débil y más desgraciada? imposible señora imposible murmuró Felton sintiendo en el fondo de su corazón la justeza de aquel argumento presa no recobraréis por mí la libertad viva no perderéis por mí la vida sí exclamó mi lady pero perderé lo que aprecio más que la vida la honra a Felton y es a vos a vos a quien haré responsable delante de Dios y delante de los hombres de mi vergüenza y de mi infamia esta vez Felton a pesar de que estaba o simulaba estar impasible no pudo resistir a la influencia secreta que se había apoderado de él era demasiado para un visionario contemplar aquella mujer tan bella blanca como la aparición más cándida verla unas veces llorosa y otras amenazadora soportar a la vez el ascendiente del dolor y de la belleza era demasiado para un cerebro socavado por los sueños ardientes de la fe estática era demasiado para un cerebro corroído al mismo tiempo por el amor del cielo que abrasa y por el odio a los hombres que devora milady vio aquella turbación sintió intuitivamente la llama de las pasiones contradictorias que ardían con la sangre en las venas del joven fanático y lo mismo que un hábil general que viendo al enemigo a punto de retroceder avanza en contra suya lanzando un grito de victoria se puso en pie hermosa como una antigua sacerdotisa inspirada como una virgen cristiana y con el brazo extendido el cuello descubierto los cabellos desparramados sosteniendo púdicamente con una mano su vestido vuelto sobre su pecho los ojos iluminados por aquel fuego que había llevado ya el desorden a los sentidos del joven puritano avanzó hacia él gritando con cara vehemente con voz tan dulce a la que sabía dar en ciertos momentos un acento terrible entrega a Baal su víctima tira el mártir a los leones Dios hará que te arrepientas yo lo llamo a él desde el abismo Felton se detuvo al oír aquel extraño apóstrofe y quedándose como petrificado exclamó juntando las manos ¿quién sois? ¿quién sois? sois una enviada de Dios sois un ministro del infierno sois ángel o demonio os llamáis el Oa o Astarte no me has conocido Felton yo no soy ángel ni demonio soy una hija de la tierra soy una hermana de tu fe y nada más sí sí dudaba todavía pero ahora creo dijo Felton crees y sin embargo eres el cómplice de ese hijo de Belial que se llama Lord Winter crees y sin embargo me dejas entre las manos de mis enemigos del enemigo de Inglaterra del enemigo de Dios crees y sin embargo me entregas al que llena y mancilla el mundo con sus herejías y su libertinaje a ese infame Sardanápalo que los ciegos llaman el duque de Buckingham y los creyentes el anticristo ¿yo entregaros a Buckingham? ¿yo? ¿qué estáis diciendo? tienen ojos pero no verán tienen oídos pero no oirán exclamó mi lady sí sí dijo Felton pasándose las manos por la frente cubierta de sudor como para arrancar de la misma su última duda sí reconozco la voz que me habla en mis ensueños sí reconozco los rasgos del ángel que se me aparece todas las noches gritando a mi alma que no puede dormir y here salva a Inglaterra sálvate porque morirás sin haber desarmado a Dios habla a Tablat ahora puedo comprenderos brotó de los ojos de mi lady un relámpago de júbilo terrible pero rápido como el pensamiento por fugitivo que fuese aquel resplandor homicida Felton lo vio y se estremeció como si hubiese iluminado los abismos del corazón de aquella mujer Felton recordó de pronto las advertencias de Lord Winter las seducciones de mi lady sus primeras tentativas cuando su llegada dio un paso atrás y bajó la cabeza pero sin dejar de mirarla como si fascinado por aquella extraña criatura sus ojos no pudiesen apartarse de los ojos de ella no era mi lady mujer que se equivocase acerca del sentido de aquella vacilación su sangre fría helada no la abandonaba nunca bajo sus emociones aparentes antes que Felton lo hubiese contestado y de que ella se viese obligada a reanudar aquella conversación tan difícil de sostener en el mismo acento de exaltación dejó caer sus manos como si la debilidad de la mujer se sobrepusiese el entusiasmo de la inspirada y dijo pero no no me corresponde a mí ser la Judith que librará a Betulia de este Olofernes la espada del eterno es demasiado pesada para mi brazo dejadme pues escapar a la deshonra por la muerte dejadme refugiarme en el martirio yo no os pido la libertad como haría una culpable ni la venganza como haría una pagana dejadme morir eso es todo os lo suplico os lo imploro de rodillas dejadme morir y mi último suspiro será una bendición para mi salvador ante aquella voz dulce y suplicante ante aquella mirada tímida y abatida Felton se acercó la encantatriz se había revestido de aquella apariencia mágica que tomaba y dejaba voluntad y que consistía en la belleza la dulzura las lágrimas y sobre todo en el irresistible atractivo de la voluptuosidad mística la más devoradora de todas las voluptuosidades ahí sólo puedo hacer una cosa lloraros si me demostrarais que sois una víctima dijo Felton pero Lord Winter tiene crueles agravios en contra vuestra sois cristiana sois mi hermana en religión me siento arrastrado hacia vos yo que no he amado sino a mi bien hechor yo que no he encontrado en la vida más que traidores o impíos pero vos señora vos tan bella en la realidad tan pura en apariencia qué iniquidades habéis cometido para que Lord Winter os persiga de ese modo milady repitió con acento de indecible dolor tienen ojos y no verán tienen oídos y no oirán pues bien hablad hablad pues exclamó el joven oficial confiaros mi vergüenza exclamó milady con el rostro enrojecido por el pudor el crimen de uno es con frecuencia la vergüenza de la otra confiaros yo mujer mi vergüenza a vos hombre oh prosiguió llevando púdicamente las manos a sus ojos bellos jamás jamás podría hacerlo a mí a un hermano exclamó Felton milady le miró largamente con una expresión que el joven oficial tomó por propia de una duda pero que no era en realidad sino observación y sobre todo voluntad de fascinar Felton suplicante a su vez juntó las manos milady dijo pues bien me confío a mi hermano me atreveré en aquel momento se oyeron los pasos de Lord Winter pero esta vez el terrible cuñado de milady no se conformó como había hecho la víspera con cruzar por delante de la puerta y alejarse se detuvo cambió unas frases con el centinela se abrió después la puerta y apareció Felton había retrocedido vivamente mientras Lord Winter cambiaba aquellas frases con el centinela y se encontraba algunos pasos de la puerta cuando aquel entró el varón entró lentamente y llevó su mirada escrutadora de la presa al joven oficial hace ya un buen rato John que estáis aquí dijo ¿os ha contado esta mujer sus crímenes? en ese caso comprendo la duración de la entrevista Felton se estremeció y milady comprendió que estaba perdida si no acudía en socorro del puritano desconcertado ah teméis que vuestra prisionera se os escape dijo pues bien preguntad a vuestro digno carcerero la gracia que estaba solicitando de él en este mismo instante ¿vos solicitabais una gracia? preguntó el varón receloso sí milord dijo el joven lleno de confusión ¿y qué gracia era esa? veamos preguntó Lord Winter un cuchillo que ella me devolvería por el ventanillo al minuto de haberlo recibido contestó Felton hay pues por aquí alguien oculto al que esta generosa persona desee degollar contestó Lord Winter con su voz burlona y despectiva yo le contestó milady os he dado a elegir entre América y Tiburn elegid Tiburn milady dijo Lord Winter la cuerda es créedmelo mucho más segura que el cuchillo Felton empalideció y avanzó un paso acordándose de que en el momento de entrar el milady tenía una cuerda tenéis razón dijo esta ya había pensado en ello luego agregó como sorda y volveré a pensarlo Felton sintió que le corría un estremecimiento por la médula de sus huesos es probable que Lord Winter lo advirtiese porque dijo desconfía John amigo mío he descansado en ti ten cuidado te he advertido por otra parte si animoso muchacho dentro de tres días nos habremos librado de esta criatura que ya no perjudicará a nadie allí a donde la envío ya lo oís exclamó milady de manera brillante como para que el varón creyese que se dirigía al cielo y que Felton comprendiese que se lo decía a él Felton bajó la cabeza y quedó pensativo el varón cogió al oficial por el brazo volviendo la cabeza sobre su hombro a fin de no perder de vista milady hasta salir de la habitación cuando la puerta se cerró la prisionera se dijo vamos vamos no me encuentro tan adelantada como creía Winter ha cambiado su estupidez corriente con una prudencia desconocida lo que es el deseo de venganza y como ese deseo forma al hombre Felton vacila no es un hombre por el estilo de ese maldito d'Artañan el puritano solo adora a las vírgenes y las adora juntando las manos el mosquetero ama a las mujeres y las ama rodeándolas con los brazos sin embargo milady esperó con impaciencia porque sospechaba que no pasaría la jornada sin que volviese a ver a Felton finalmente una hora después de la escena que hemos referido oyó que hablaban en voz baja junto a la puerta luego se abrió esta y reconoció a Felton el joven avanzó rápidamente dentro de la habitación dejando abierta la puerta y haciendo seña a milady de que se callase traía la cara trastornada que me queréis dijo ella escuchad le contestó Felton en voz baja acabo de alejar al centinela para poder quedarme aquí sin que se sepa que he venido porque quiero hablaros sin que nadie pueda oír lo que os voy a decir el varón acaba de contarme una historia espantosa milady se sonrió con su sonrisa de víctima resignada y movió negativamente la cabeza Felton prosiguió o vos sois un demonio o el varón mi bien hecho eres un monstruo os conozco a vos desde hace cuatro días a él lo amo desde hace diez años puedo pues tituear entre los dos no os asustéis de lo que voy a deciros tengo necesidad de ser convencido esta noche después de las doce vendré a visitaros y vos me convenceréis no Felton hermano mío el sacrificio es demasiado grande y me hago cargo de lo que os cuesta le contestó ella no yo estoy perdida y no quiero que os perdáis conmigo mi muerte será mucho más elocuente que mi vida y el silencio del cadáver os convencerá mucho mejor que las palabras de la prisionera callaos señora exclamó Felton y no me habléis así he venido para que me prometáis por vuestro honor para que me juréis por lo que hay de más sagrado para vos que no atentaréis contra vuestra vida no quiero prometerle contestó mi lady porque nadie tiene un respeto mayor que yo para el juramento y si yo prometiese tendría que cumplir lo prometido pues bien comprometeos por lo menos hasta el momento que hayáis vuelto a verme dijo Felton si cuando me hayáis visto insistís todavía bueno seréis libre y yo mismo os proporcionaré el arma que me habéis pedido pues por vos yo esperaré dijo mi lady juradlo lo juro por nuestro dios ¿estáis satisfecho? sí contestó Felton hasta esta noche salió rápidamente de la habitación volvió a cerrar la puerta y esperó fuera con la media pica del soldado en la mano como si montase la guardia en lugar suyo cuando el soldado regresó Felton le entregó el arma entonces mi lady vio a través del ventanillo al que se había acercado al joven que se persignaba con fervor delirante y que luego se alejaba por el corredor en un arrebato de alegría ella entonces volvió a su sitio con una sonrisa de salvaje menosprecio en los labios y repitió blasfemando aquel nombre terrible de dios por el que había jurado sin haber aprendido jamás a conocerle mi dios fanático insensato mi dios dijo yo soy mi dios yo y el que me ayudará a vengarme capítulo 56 quinto día de cautiverio con todo eso mi lady había llegado a un semitriunfo y el éxito conseguido duplicaba sus fuerzas no resultaba difícil vencer tal como ella lo había hecho hasta entonces de los hombres dispuestos a dejarse seducir y a los que la educación galante de la corte empujaba con rapidez hacia la trampa mi lady era lo bastante hermosa como para no encontrar resistencia por parte de la carne y era lo bastante hábil como para triunfar de todos los obstáculos del espíritu pero en esta ocasión tenía que luchar con un temperamento salvaje concentrado insensible a fuerza de austeridad la religión y la penitencia habían convertido a Felton en un hombre inaccesible a las seducciones ordinarias se movían en aquella cabeza exaltada unos planes tan inmensos unos proyectos tan alborotados que no quedaba allí espacio para ningún amor lo mismo de capricho que de materia para que el sentimiento que se nutre de la ociosidad y que se agranda por la corrupción mi lady con su falsa virtud había abierto pues brecha en la opinión de un hombre prevenido contra ella y con su belleza en el corazón y en los sentidos de un hombre casto y puro en una palabra ella se había dado la medida de sus recursos desconocidos hasta entonces por sí misma por medio de aquella experiencia hecha en el sujeto más rebelde que la naturaleza y la religión pudieron someter a su estudio cuantas veces sin embargo había desesperado de la suerte y de ella misma en el transcurso de la velada ya sabemos que no invocaba a Dios pero tenía fe en el genio del mal en esa inmensa soberanía que reina en todos los detalles de la vida humana y a la cual un grano de granada sirve para reconstruir un mundo perdido como en el apólogo árabe mi lady bien preparada para recibir a Felton pudo montar sus baterías para el día siguiente sabía que únicamente le quedaban dos días que una vez firmada la orden por Buckingham y Buckingham la firmaría sin dificultad alguna porque la orden estaba redactada con un nombre falso de modo que le sería imposible hacerse cargo de qué mujer se trataba una vez firmada aquella orden decimos el varón la haría embarcar inmediatamente y ella sabía también que las mujeres condenadas a la deportación emplean en sus seducciones armas mucho menos poderosas que las que emplean las mujeres pretendidamente virtuosas cuyo sol del mundo ilumina la belleza cuya voz del mundo ensalza el ingenio y a las que un reflejo de aristocracia adora con sus luces encantadas no es obstáculo para ser hermosa el ser una mujer condenada a una pena miserable e infamante pero si es un obstáculo que impide volver a ser jamás poderosa mi lady como todas las personas de verdadero mérito sabía cuál era el plan que convenía a su naturaleza a sus medios la pobreza le repugnaba la abyección le quitaba dos terceras partes de su grandeza mi lady solo era reina entre las reinas su dominio necesitaba del placer del orgullo satisfecho mandar a los seres inferiores era para mi lady una humillación más bien que un placer sin duda alguna que ella regresaría de su destierro eso no lo dudó un solo instante pero cuánto podía durar aquel exilio para un temperamento activo y ambicioso como el de mi lady son nefastos los días que una no se ocupa en subir encuéntrese pues la palabra con que debe calificar a los días empleados en descender perder uno dos tres años es decir una eternidad regresar cuando d'Artagnan feliz y victorioso habría recibido de la reina con sus amigos la recompensa que se habían ganado con los servicios que ellos le habían hecho esas eran las ideas devoradoras que una mujer como mi lady no podía sufrir por lo demás la tempestad que rugía en su interior duplicaba la fuerza de mi lady si su cuerpo hubiese podido tomar por un solo instante las proporciones de su espíritu habría hecho volar en pedazos las murallas de su cárcel y en medio de todo eso la aguijoneaba aún más el recuerdo del cardenal ¿qué pensaría? ¿qué diría de su silencio el cardenal desconfiado inquieto receloso? el cardenal que no solo era su único apoyo su único sostén su único protector en la actualidad sino que era también el instrumento principal de su fortuna y de su futura venganza ella lo conocía estaba segura de que a su regreso después de un viaje inútil de nada le serviría hablar de la cárcel de nada le serviría ponderar los sufrimientos soportados el cardenal le contestaría con la tranquilidad burlona del escéptico igualmente poderoso por la fuerza y por el genio no demisteis dejaros prender en esos momentos reunía milady todas sus energías murmurando en el fondo de su pensamiento el nombre de felton la única luz del día que llegaba hasta lo hondo del infierno en que había caído y tal como serpiente que enrolla y desenrolla sus anillos para adquirir conciencia ella misma de su fuerza milady envolvía por adelantado a felton en los mil repliegues de su fértil imaginación mientras tanto deslizabase el tiempo las horas parecían despertar al reloj al pasar una después de otras y cada golpe del badajo de acero resonaba en el corazón de la prisionera Lord Winter le hizo a las nueve su visita acostumbrada examinó la ventana y los barrotes sondeó el piso y las paredes comprobó la chimenea y las puertas sin que durante esa larga y minuciosa visita ni él ni milady pronunciasen una sola palabra ambos comprendían sin duda que la situación había llegado a ser demasiado grave para perder el tiempo en palabras inútiles y en cólera sin efecto vamos vamos dijo el varón al retirarse por esta noche no os escaparéis tampoco felton vino a las diez a colocar un centinela milady conoció sus pasos adivinaba lo ahora lo mismo que adivina un amante el enamorado de su corazón y sin embargo milady detestaba y menospreciaba al mismo tiempo aquel fanático débil felton no entró porque no era aquella la hora convenida dos horas después y en el momento de sonar las doce fue relevado el centinela ya era la hora de modo que desde ese instante milady esperó con impaciencia el nuevo centinela empezó a pasearse por el pasillo a los diez minutos llegó felton milady aplicó el oído escucha dijo el joven al centinela no te alejes de esta puerta bajo ningún pretexto ya sabes que la noche última ha sido castigado un soldado por milord porque dejó su puesto un momento a pesar de que durante su corta ausencia había hecho yo la centinela en su lugar si lo sé dijo el soldado te recomiendo pues la más estricta vigilancia yo agrego voy a entrar por segunda vez en la habitación de esa mujer temo que abrigue planes siniestros sobre sí misma y he recibido la orden de vigilarla bravo murmuró milady y aquí que la austero purita no miente en cuanto al soldado se limitó a sonreírse diciendo demonio no es para vos una desgracia mi teniente el que os encarguen de semejantes comisiones sobre todo si milords os autoriza registrar hasta su cama felton se sonrojó en cualquier otra circunstancia habría reprendido al soldado por permitirse una broma como aquella pero su conciencia murmuraba en voz muy alta para que su boca se atreviese a hablar si llamo acudes le dijo y si vienen me llamas si mi teniente dijo el soldado felton entró en la habitación de milady milady y se puso en pie habéis venido dijo os lo había prometido le contestó felton y eme aquí me prometisteis también otra cosa más que fue dios mío exclamó el joven que a pesar de su imperio sobre sí mismo sentía que le temblaban las rodillas y que el sudor brotaba sobre su frente me prometisteis traer un cuchillo y dejarlo aquí después de nuestra entrevista no habléis de semejante cosa señora dijo felton no hay situación por terrible que sea que autorice a una criatura de dios a matarse he meditado en que jamás debo yo hacerme culpable de semejante pecado de modo que habéis meditado dijo la presa sentándose en su sillón con una sonrisa desdeñosa yo también he meditado en que en que no debo decir nada a un hombre que no cumple su palabra válgame dios murmuró felton podéis retiraros dijo milady no hablaré y aquí el cuchillo dijo felton sacando del bolsillo el arma que había traído según prometiera pero que vacilaban entregar a la presa veámoslo dijo milady para qué por mi honor que os lo devuelvo inmediatamente colocadlo encima de esa mesa y vos os colocaréis entre él y yo felton alargó el arma milady la que examinó con atención el temple y probó la punta en la extremidad de un dedo bien es de un acero hermoso y bueno dijo devolviendo el cuchillo al joven oficial sois un amigo leal felton felton cogió el arma y la colocó encima de la mesa tal como había sido convenido con la presa milady le siguió con la mirada e hizo un gesto de satisfacción y ahora oídme dijo la recomendación era inútil porque el joven oficial permanecía en pie ante ella esperando lo que dijese para devorarlo milady empezó con una solemnidad casi melancólica felton si vuestra hermana la hija de vuestro padre os dijese joven aún y por desgracia bastante hermosa me han hecho caer en una trampa y yo he resistido ha multiplicado en torno mío las emboscadas y las violencias y yo he resistido han blasfemado contra la religión que yo practico y contra el dios al que adoro porque yo llamaba en mi ayuda a ese dios y a esa religión y yo he resistido entonces me han cubierto de ultrajes y como no lograban perder mi alma quisieron mancillar mi cuerpo para siempre en fin milady se cayó y una sonrisa amarga cruzó por sus labios bien y qué hicieron dijo Felton decidieron paralizar una noche la resistencia que no podían vencer mezclaron esa noche un narcótico poderoso con el agua que bebía apenas hubiera acabado mi cena me sentí caer poco a poco en un atontamiento desconocido aunque yo no desconfiaba se apoderó de mí un temor confuso y traté de luchar contra el sueño me levanté quise correr a la ventana pedir socorro pero mis piernas se negaron a conducirme me parecía que el techo descendía sobre mi cabeza y que me aplastaba con su peso alargué los brazos traté de hablar no pude hacer otra cosa que lanzar sonidos inarticulados un entorpecimiento irresistible se apoderaba de mí y dándome cuenta de que iba a caerme me agarré a un sillón pero aquel apoyo fue pronto insuficiente para mis débiles brazos y caí sobre una rodilla luego sobre las dos quise gritar pero mi lengua estaba helada sin duda que Dios no me vio ni me oyó y me deslicé hasta el suelo presa de un sueño que se parecía a la muerte no conservé recuerdo alguno de nada de lo que pasó durante ese sueño y del tiempo que transcurrió mientras permanecía en él lo único que recuerdo es que me desperté acostada en una habitación redonda suntuosamente amueblada y en la que el día entraba únicamente por una abertura practicada en el techo por lo demás no se veía puerta alguna por la que se entrase en ella se habría dicho una cárcel magnífica pasé mucho tiempo antes que pudiera hacerme cargo del lugar en que me encontraba y de todos estos detalles que cuento mi espíritu parecía luchar inútilmente por sacudir las pesadas tinieblas del sueño al que yo no podía arrancarme yo conservo las percepciones vagas de un espacio recorrido del rodar de un coche de un sueño espantoso en el que mis fuerzas se hubiesen apagado pero todo ello tan oscuro y tan confuso mi pensamiento que estos acontecimientos parecían pertenecer a otra vida distinta de la mía y que sin embargo estaba mezclada a la mía por una dualidad fantástica el estado en que me encontré durante algún tiempo me pareció tan extraño que creí que estaba soñando me levanté vacilante mis ropas estaban cerca de mí sobre una silla no recordaba haberme desnudado ni haberme acostado entonces la realidad se me presentó llena de púdicos terrores no me encontraba ya en la casa donde vivía por lo que podía juzgar por la luz del sol el día había transcurrido en sus dos terceras partes yo me había dormido la víspera por la noche de modo que mi sueño había durado cerca de veinticuatro horas ¿qué había pasado durante aquel largo sueño? me vestí todo lo rápidamente que me fue posible mis movimientos embotados y torpes atestiguaban que la influencia del narcótico no se había disipado por completo por lo demás aquella habitación estaba amueblada para recibir a una mujer la más refinada coqueta no habría tenido que manifestar el menor deseo porque paseando su mirada por la habitación lo habría visto satisfecho por completo desde luego no era yo la primera cautiva que se había visto encerrada en aquella prisión espléndida pero ya comprenderéis Felton que cuanto más hermosa la cárcel más me asuste yo desde luego era una cárcel porque traté inútilmente de salir de ella golpé las murallas a fin de encontrar una puerta y por todas partes produjeron el mismo sonido lleno y apagado daría yo unas veinte veces la vuelta de aquella habitación buscando una salida cualquiera no la tenía me dejé caer rendida de fatiga y de terror en un sillón durante todo ese tiempo la noche venía rápidamente y con la noche aumentaron mis terrores no sabía si era preciso que me quedase donde estaba sentada me parecía que me hallaba rodeada de peligros desconocidos en los que iba a caer a cada paso a pesar de que desde la víspera no había comido nada mis miedos me impedían sentir el hambre de pronto me hizo estremecer el chirrido de una puerta que giraba sobre sus hoznes un globo de luz apareció por encima de la abertura vidriada del techo proyectando una luz viva dentro de mi habitación y me di cuenta con terror que un hombre estaba en pie a pocos pasos de mí como por arte de magia había surgido en medio del departamento una mesa con dos cubiertos en la que había una cena completamente preparada aquel hombre era el mismo que me perseguía desde hacía un año el que había jurado mi deshonra y el que a las primeras palabras que salieron de mi boca me hizo comprender que la había cumplido la noche anterior infame murmuró Felton yo derramé sobre aquel hombre todo cuanto de interés con que el joven oficial seguía aquel extraño relato oh si infame había creído que le bastaba con haber triunfado de mí durante el sueño para que todo quedase hecho venía a mí esperando que yo aceptase mi vergüenza ya que mi vergüenza estaba consumada venía a ofrecerme su fortuna a cambio de mi amor yo derramé sobre aquel hombre todo cuanto de magnífico desprecio y de palabras desdeñosas puede encerrar el corazón de una mujer estaba sin duda habituado a esa clase de censuras porque me escuchó tranquilo sonriente con los brazos cruzados sobre el pecho luego cuando le pareció que yo había dicho todo se adelantó hacia mí me acerqué de un salto a la mesa empuñé un cuchillo y lo apoyé en mi pecho diciéndole dad un paso más y tendréis que echaros en cara mi muerte además de mi deshonra tenían sin duda la mirada mía mi voz mi persona toda la verdad en el gesto en la postura y en el acento que convence hasta las almas más perversas porque se detuvo y me dijo vuestra muerte o no sois un amante demasiado encantadora para que yo consienta en perderos así después de haber tenido la dicha de poseeros una sola vez adiós hermosa mía esperaré a fin de volver a haceros esta visita a que os encontréis en mejores disposiciones diciendo estas palabras hizo sonar un silbato el globo de luz que alumbraba mi habitación se remontó y desapareció me encontré en la oscuridad un instante después se produjo el mismo ruido de una puerta que se abre y que se cierra bajo otra vez el globo llameante y me encontré sola fue un momento horrible si tenía aún algunas dudas sobre mi desgracia esas dudas se habían desvanecido con una desesperante realidad me encontraba en poder de un hombre al que no sólo detestaba sino al que también menospreciaba de un hombre capaz de todo y que me había dado ya una prueba fatal de a que era capaz de atreverse pero ¿quién era ese hombre? preguntó Felton pasé la noche en una silla estremeciéndome al menor ruido porque a eso de la medianoche la lámpara se había apagado y me volví a encontrar sumida en la oscuridad pero la noche transcurrió sin que mi perseguidor hiciese una nueva tentativa volvió el día la mesa había desaparecido pero yo tenía aún el cuchillo en la mano aquel cuchillo era mi esperanza estaba rendida de fatiga el insomnio me quemaba los ojos no me había atrevido dormir un solo instante el día me tranquilizó y me eché en mi cama sin dejar un momento mi cuchillo libertador que oculté debajo de la almohada cuando desperté vi servida una nueva mesa sentía esta vez un hambre devoradora a pesar de mis terrores a pesar de mis angustias hacía 48 horas que no había tomado alimento alguno comí pan y algunas frutas después recordando el narcótico que había bebido mezclado con el agua dejé sin probar lo que había en la mesa y fui a llenar mi vaso en una fuente de mármol empotrada en la pared encima de mi tocador sin embargo a pesar de aquella precaución no dejé de permanecer todavía algún rato en una espantosa angustia pero esta vez mis temores resultaron infundados transcurrió el día sin experimentar nada que se pareciese a lo que yo temía para que no advirtiese mi desconfianza había tomado la precaución de vaciar la mitad de mi garrafa vino la noche y con ella la oscuridad sin embargo por profunda que fuese mis ojos comenzaron a habituarse en medio de las tinieblas vi que la mesa se hundía en el piso un cuarto de hora después apareció de nuevo con mi cena un instante después mi habitación se iluminó de nuevo gracias a la misma lámpara yo estaba decidida a no comer sino alimentos a los que era imposible mezclar un soporífero dos huevos y algunas frutas compusieron mi comida después marché a sacar un vaso de agua de mi fuente protectora y lo bebí a los primeros sorbos me pareció que no tenía el mismo gusto que la de la mañana me corrió por la cabeza una sospecha rápida y me detuve pero había bebido ya medio vaso tiré con horror lo que aún quedaba y esperé con la frente cubierta por el sudor del espanto sin duda que algún testigo invisible me había visto coger agua en aquella fuente y se había aprovechado de mi misma confianza para mejor asegurar mi pérdida resuelta con tanta frialdad y perseguida de modo tan cruel no había transcurrido media hora cuando se me presentaron los mismos síntomas pero como esta vez sólo había bebido medio vaso lo eché más tiempo y en vez de dormirme por completo caí en un estado de somnolencia durante el cual conservaba la sensación de lo que se producía a mi alrededor pero perdiendo la fuerza de defenderme o de oír me arrastré hacia mi cama para buscar allí la única defensa que me quedaba mi cuchillo salvador pero no pude llegar hasta la cabecera me quedé con las manos agarradas fuertemente a las columnas del pie comprendí que estaba perdida Felton empalideció espantosamente y un temblor convulsivo corrió por todo su cuerpo Milady prosiguió con la voz alterada como si volviese a experimentar la misma angustia que en aquel momento terrible lo más horrible era que esta vez yo tenía conciencia del peligro que me amenazaba porque mi alma puedo decirlo velaba dentro de mi cuerpo dormido lo que yo veía lo que yo escuchaba es cierto que era todo como en un sueño pero por eso mismo resultaba más terrible vi que la lámpara subía poco a poco y me dejaba en la oscuridad oí el chirriar también conocido de aquella puerta aunque solo se hubiese abierto un par de veces sentí de modo instintivo que se acercaban a mí se suele decir que los destichados perdidos en los desiertos de América sienten de ese modo cómo se acerca a ellos la serpiente quería hacer un esfuerzo traté de gritar gracias a esa energía increíble de voluntad llegué a incorporarme pero para volver a caer inmediatamente para caer nuevamente en los brazos de mi perseguidor decir pues quién era ese hombre exclamó el joven oficial Milady vio de una sola ojeada todo el sufrimiento que inspiraba a Felton haciendo hincapié en todos los detalles de su relato pero no quería perdonarle el más pequeño tormento cuanto más seguramente rompiese ella el corazón de Felton con mayor seguridad la vengaría prosiguió pues como si no hubiese comprendido su exclamación o como si pensase que no era llegado todavía el momento de contestar a ella pero esta vez el infame no tenía solo que verselas con una especie de cadáver inerte y sin ningún sentimiento ya os lo he dicho aunque no podía encontrar el ejercicio completo de mis facultades me quedaba el sentimiento del peligro que corría luché pues con todas mis fuerzas y sin duda y a pesar de lo debilitada que estaba opuse una larga resistencia porque le oí gritar estas miserables puritanas yo sabía perfectamente que fatigan a sus verdugos pero las gría menos fuertes contra sus seductores ¡ay! aquella resistencia desesperada no podía durar mucho tiempo y sentí que mis fuerzas se agotaban esta vez no se aprovechó aquel miserable de mi sueño sino de mi desvanecimiento Felton escuchaba sin dejar oír otra cosa que una especie de rugido sordo pero el sudor formaba arroyos en su frente de mármol y su mano oculta por debajo del vestido desgarraba su pecho mi primer movimiento al volver en mí fue buscar debajo de mi almohada el cuchillo que no había podido alcanzar antes si no había servido de defensa podía por lo menos servir de espiación pero al coger el cuchillo me asaltó una idea terrible Felton he jurado deciros todo yo os diré todo os he prometido la verdad y la diré aunque ella me pierda os asaltó la idea de vengaros de aquel hombre no es eso exclamó Felton pues bien pues bien pues bien le contestó mi lady ya lo sé esa idea no era de una cristiana sin duda que quien la soplaba mi espíritu era el eterno enemigo de nuestra alma ese león que ruge sin cesar alrededor de nosotros en fin qué voy a deciros Felton prosiguió mi lady con el tono de una mujer que se acusa de un crimen esa idea me asaltó y sin duda no se apartó ya de mí hoy sufro el castigo de aquel pensamiento homicida seguid seguid dijo Felton tengo prisa por veros llegar a la venganza oh sí tomé la resolución de que tuviese el lugar lo antes posible porque estaba segura de que volvería la noche siguiente durante el día nada tenía yo que temer por eso cuando llegó la hora de desayunarme no vacilé en comer y en beber estaba decidida a hacer como que cenaba pero sin servirme de nada la comida pues de la mañana debía combatir el ayuno de la noche pero escondí un vaso de agua sustraído de mi almuerzo porque la sed era lo que más me había hecho padecer cuando permanecí 48 horas sin comer ni beber el día transcurrió sin ninguna otra influencia sobre mí que el afirmarme en la resolución tomada tuve únicamente cuidado de que mi cara no traicionase absolutamente mi pensamiento porque tenía la seguridad de que era espiada muchas veces llegué a sentir incluso una sonrisa en mis labios Felton no me atrevo a deciros cuál era la idea a la que yo sonreía porque me tomarían como objeto de horror seguid seguid dijo Felton ya veis bien que escucho y que tengo prisa por llegar llegó la noche y se sucedieron los acontecimientos corrientes como de costumbre mi cena fue servida durante la oscuridad luego se encendió la lámpara y yo me senté a la mesa comí únicamente algunas frutas hice como que me echaba agua de la garrafa pero bebí la que había guardado en mi vaso por lo demás la sustitución fue hecha con habilidad suficiente para que mis espías si los tenía no concibiesen sospecha alguna después de la cena di las mismas señales de embotamiento que la víspera pero entonces como si sucumbiese de fatiga o como si me familiarizase con el peligro me arrastré hacia mi cama e hice como que me dormía esta vez había encontrado mi cuchillo debajo de la almohada y mientras fingía dormir mi mano apretaba convulsivamente el puño transcurrieron dos horas sin que ocurriese nada de nuevo esta vez quien me lo habría dicho Dios mío la víspera empezaba a temer que no viniese él hasta que vi levantarse suavemente la lámpara y desaparecer en las profundidades del techo mi habitación se llenó de tinieblas pero yo hice un esfuerzo para penetrar en la oscuridad con la mirada transcurrieron diez minutos más o menos yo no oía otro ruido que los latidos de mi corazón supliqué al cielo que él viniese por fin oí el ruido que también conocía del abrirse y cerrarse la puerta oí no obstante el espesor de la alfombra un paso que hacía crujir el parqué vi a pesar de la oscuridad una sombra que se aproximaba a mi cama apresuraos apresuraos exclamó Felton no veis que cada una de vuestras palabras me quema como plomo derretido mi lady prosiguió entonces reuní mis fuerzas me acordé de que había sonado el momento de la venganza o mejor dicho el de la justicia me consideré como otra judith me recogí sobre mí misma con el cuchillo en la mano y cuando lo vi próximo a mí extendiendo los brazos para buscar su víctima lo herí en mitad del pecho con el último grito del dolor y de la desesperación el miserable lo había previsto todo su pecho estaba cubierto de una cota de malla el cuchillo perdió su filo ajaja exclamó agarrándome el brazo y arrancándome el arma que tan mal me había servido de modo que queréis matarme mi bella puritana esto vuestro es más que odio esto es sin gratitud vamos vamos bella muchacha calmaos yo creía que os había esdulcificado yo no soy uno de esos tiranos que guardan a las mujeres por la fuerza no me amáis según yo recelaba con mi fatuidad ordinaria pero ahora estoy convencido mañana estaréis libre yo no deseaba más que una cosa que me matase tened cuidado porque mi libertad es vuestro deshonor le dije sí porque apenas salga de este lugar lo contaré todo diré la violencia que habéis empleado conmigo contaré mi cautiverio denunciaré este palacio de infamia estáis colocado muy alto mi lord pero temblad por encima de vos está el rey y por encima del rey está dios por dueño que pareciese de sí mi perseguidor dejó escapar un movimiento de cólera no podía ver la expresión de su rostro pero había sentido temblar su brazo sobre el que yo tenía puesta mi mano entonces no saldréis de aquí dijo bueno bueno exclamé yo entonces el lugar de mi suplicio será también el de mi tumba bueno yo me moriré aquí y ya veréis como un fantasma acusador es más terrible todavía que un ser vivo que amenaza nos dejarán arma alguna hay una que la desesperación ha puesto al alcance de toda criatura que tiene valor para servirse de ella me dejaré morir de hambre veamos dijo el miserable no es mejor la paz que una guerra de esa clase os devuelvo la libertad ahora mismo os proclamo virtuosa os pongo de sobrenombre la lucrecia de inglaterra y yo digo que vos sois sexto yo os denuncio ante los hombres tal como os he denunciado ya ante dios y si es preciso firmo mi acusación como lucrecia con mi sangre sí la firmaré ajaja dijo mi enemigo en tono burlón entonces eso es ya otra cosa por vida mía que en fin de cuentas estáis bien aquí nada os faltará y si os dejáis morir de hambre será culpa vuestra y diciendo estas palabras se retiró oí abrirse y cerrarse la puerta y me quedé abismada menos en mi dolor lo confieso que la vergüenza de no haberme podido vengar cumplió su palabra todo el día siguiente y toda la noche transcurrieron sin que yo volviese a verlo pero también yo cumplí mi palabra y no comí ni bebí absolutamente nada estaba resuelta dejarme morir de hambre como se lo había dicho pasé el día y la noche en oraciones porque esperaba que dios me perdonaría mi suicidio la segunda noche se abrió la puerta yo estaba tumbada en el suelo y las fuerzas empezaban a abandonarme al escuchar el ruido me levanté sobre una mano bien me dijo una voz que vibraba en mis oídos de manera demasiado terrible para que dejase de conocerla bien nos hemos suavizado un poco y pagaremos nuestra libertad con una única promesa de silencio y agregó ea yo soy un buen príncipe y a pesar de que no me gustan los puritanos les hago justicia lo mismo que a las puritanas cuando son lindas ea hacedme un pequeño juramento sobre la cruz es lo único que os pido sobre la cruz exclamé levantándome porque al oír aquella voz aborrecida había vuelto a encontrar todas mis fuerzas sobre la cruz juro que ninguna promesa ninguna amenaza ningún tormento me cerrará la boca sobre la cruz juro denunciaros por todas partes como a un asesino como a un ladrón de honras como a un cobarde sobre la cruz juro que si alguna vez llego a salir de aquí pediré venganza contra vos a todo el género humano cuidado dijo entonces la voz con un acento de amenaza que yo oía por vez primera tengo un medio supremo al que no recurriré sino en último extremo para cerraros la boca o por lo menos para impedir que se crea una sola palabra vuestra reuní todas mis fuerzas para contestarle con una carcajada él vio entonces que entre nosotros habría siempre una guerra eterna una guerra a muerte escuchad me dijo os dejo todavía el resto de esta noche y el día de mañana meditad y prometedme callaros si así lo hacéis os veréis rodeada de riquezas consideraciones y honores seguid amenazando con hablar yo os condeno a la infamia vos exclamo vos a la infamia eterna imposible de borrar vos repetí os lo digo Felton me pareció un insensato si yo contesto ah dejadme le dije salid si no queréis que me quiebre la cabeza contra la pared ante vuestros ojos está bien me contesto puesto que lo queréis hasta mañana por la noche hasta mañana por la noche le respondí dejándome caer en el suelo y mordiendo la alfombra de rabia Felton se había apoyado encima de un mueble y milady veía con júbilo demoníaco que quizá le faltase la fuerza antes de que ella llegase al final de su relato con júbilo